Bienvenidos de nuevo a Tus Decretos. En esta ocasión queremos compartirles la nueva traducción de Juan David Arbeláez de la obra de Honest Holmes, titulada La Ciencia de la Mente. Esta es una versión original y actualizada de la traducción del libro y que emplea un lenguaje más sencillo de entender y ha sido creada exclusivamente para Tus Decretos. Pueden encontrar el link al libro en formato físico y digital en la descripción. Comencemos. La Ciencia de la Mente. Prólogo. Al compartir estas lecciones sobre la ciencia mental, no tengo la intención de proponer nuevos descubrimientos. La verdad ha sido reconocida en todas las épocas por algunos pocos individuos, sin embargo, la mayoría nunca ha imaginado que vivimos en un mundo mental y espiritual. En la actualidad, sin embargo, hay una intensa investigación sobre el significado más profundo de la vida, ya que la humanidad ha llegado a un nivel de desarrollo en el cual se puede alcanzar una comprensión más amplia. Estas lecciones buscan expresar en palabras habladas y escritas algunas de esas grandes verdades que los sabios de todas las épocas han conocido. Suponer que la inteligencia creadora del universo crearía a la humanidad en la esclavitud y la dejaría atada sería deshonrar a esa fuerza creadora que llamamos Dios. Por otro lado, suponer que Dios podría haber creado a cada individuo sin permitirle descubrir su propio ser sería una idea imposible. La individualidad debe surgir de manera espontánea y nunca puede ser automática. La semilla de la libertad debe residir en el núcleo de la experiencia humana. Sin embargo, al igual que en la parábola del hijo pródigo, cada persona debe realizar este importante descubrimiento por sí misma. Aunque el viaje pueda parecer difícil en ocasiones y la carga demasiado pesada, en lo más profundo del ser humano siempre hay una sensación sutil, una presencia mística y una realidad divina. Así, la esencia misma de cada individuo siempre busca manifestarse en términos de libertad. Es sensato escuchar esa voz interna, ya que nos habla de una vida asombrosa en su alcance, de un amor que supera nuestros sueños más tiernos y de una libertad anhelada por el alma. No obstante, el amor supremo del universo debe estar en armonía con la gran ley de su propio ser, y nosotros debemos aproximarnos al amor a través de la ley. Esta es, por tanto, la lección fundamental, amor y ley. Al igual que el amor de Dios es perfecto, también lo es su ley. Es esencial comprender ambos conceptos. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Quiero expresar mi agradecimiento a los autores cuyos nombres están mencionados después de las distintas lecciones de este curso de instrucción, así como a muchos otros cuyos nombres no aparecen. La verdad proviene de diversas fuentes, y nuestra comprensión de ella es el resultado del tiempo, el pensamiento y el esfuerzo de innumerables personas que han dedicado sus vidas a su estudio. Deseo hacer una mención especial a la señorita en Shepman, de Boston, Massachusetts, cuyos incansables esfuerzos han sido cruciales para que estos manuscritos llegaran a ser publicados. También agradezco a mi madre, cuya profunda fe en estas enseñanzas ha infundido en mí la esperanza y la creencia de que pueden ser valiosas para quienes las estudien. Esta es la ciencia de la mente. Oh, corazón fatigado, cargado con las preocupaciones de la vida terrenal. Oh, pies que tropiezan en el camino, heridos y descalzos. Oh, brazos extendidos y manos elevadas en plegaria. Oh, espalda que ha sentido el látigo y la vara en numerosas ocasiones. Oh, alma que clama en voz alta al Dios viviente. Oh, vida, luchando por liberarse de la limitación. Entiende esto, no hay un poder externo. Debes responder a todos los temores y dudas. Con algún poder divino, interno. Que verterás sobre ti mismo, dentro de ti mismo. Y dar, recibir, y recibir, dar. A esa vida que tú mismo experimentarás. Parte 1. La evolución del pensamiento humano. El ser instintivo. Si retrocedemos en la historia de la humanidad hasta tiempos remotos, llegaremos a un punto en el que el ser humano no se conocía a sí mismo de manera consciente. Llegaremos a una época en la que sólo existía el ser humano instintivo, ya que el ser consciente de sí mismo aún no había surgido. Nada es más evidente que el hecho de que el ser humano tal como lo conocemos ahora es el resultado de crecimiento y desarrollo. Pero para desarrollarse, necesitaba tener algo a partir de lo cual crecer, y dado que es inteligente, este algo debe haber surgido de una causa inteligente. El ser instintivo, entonces, representa esa fuerza interior o vida que no vemos pero que, por supuesto, está presente. Podríamos decir que la vida instintiva es la manifestación de Dios en el ser humano, o la idea de Dios, actuando a través del ser humano. Pero si el ser instintivo es una manifestación de Dios, ¿por qué no es perfecto? La respuesta es que, de hecho, es perfecto, pero una vez que la individualidad se desarrolla, debe ser dejada a su suerte para descubrirse a sí misma. Ni siquiera Dios podría crear una individualidad mecánica. Si el ser humano ha sido dotado de los atributos de elección propia y libre albedrío, debe ser dejado solo para realizar este gran descubrimiento por sí mismo. La naturaleza espera que el ser humano se reconozca a sí mismo. Podemos observar que desde el momento en que la vida instintiva llevó al ser humano al punto de autodeterminación, lo dejó solo, y desde entonces, la vida instintiva ha estado esperando que el ser humano evolucione. Es cierto que durante este tiempo, ha estado controlando las funciones automáticas del cuerpo y ha susurrado silenciosamente al ser humano lo que debe hacer, pero en todos los demás aspectos, lo ha dejado en libertad. Puede y debe considerarse al ser humano como un ser perfecto, pero también debe permitírsele descubrir esto por sí mismo. A lo largo de este periodo, la vida instintiva, o Dios, ha estado esperando pacientemente que se realice el gran descubrimiento, siempre dispuesto a responder al avance humano. Esto es cierto en todo el proceso evolutivo del ser humano. Por ejemplo, consideremos el descubrimiento de las fuerzas de la naturaleza, sabemos que siempre han existido, pero en lo que respecta al ser humano, solo se vuelven significativas después de que las descubre y aprende a utilizarlas. La electricidad estaba presente en el universo cuando Moisés condujo a los hijos de Israel fuera de Egipto, pero ni Moisés ni sus seguidores tenían conocimiento de ella, por lo que no pudieron aprovechar su potencial. Esto se aplica a todas las leyes naturales, siempre han estado presentes y, una vez comprendidas, pueden ser empleadas. De esta manera, la vida instintiva espera a que el ser humano descubra las leyes naturales, se descubra a sí mismo y comprenda su relación con el universo en su conjunto. Si esto resulta tan evidente para todas las fuerzas presentes en el mundo natural, entonces es lógico anticipar que lo mismo será válido para aquellas fuerzas internas y más sutiles dentro del ser humano. La evolución del individuo se refiere al desarrollo de estas fuerzas cosas internas y sutiles a lo largo de su vida. El primero de los grandes descubrimientos. El primer gran avance que el ser humano realizó fue darse cuenta de su capacidad para pensar. Fue el día en que se levantó del suelo y exclamó, yo existo. Ese fue el punto de partida del logro personal, y desde entonces el ser humano se convirtió en un individuo, teniendo que enfrentar el progreso por sí mismo. A partir de ese momento, cualquier evolución predeterminada cesó, y el ser humano tuvo que colaborar conscientemente con la naturaleza y sus fuerzas. Sin embargo, no está solo en esto, ya que siempre está acompañado por el impulso instintivo de la vida, que siempre permanecerá a su lado. Este impulso de la vida desea que el ser humano explore y expanda sin límite sus propias capacidades. La evolución humana se origina en un potencial infinito. Detrás de él se encuentra lo desconocido pero no incognoscible, porque lo desconocido se revela a través de la humanidad. Toda contribución de la vida instintiva al ser humano se canaliza a través de él. Para que la naturaleza pueda trabajar para el ser humano, debe hacerlo a través de él. Esto es válido en todas las áreas de la vida y el esfuerzo. El primer gran logro del ser humano fue darse cuenta de su capacidad para pensar, planear y actuar. Como resultado de este descubrimiento, ha erigido una amplia civilización junto con todas sus implicaciones. Ha dominado la electricidad para sus invenciones, ha controlado el vapor y lo ha utilizado para cumplir sus deseos. Ha talado bosques, ha erigido urbes, ha convertido desiertos en espacios florecientes y ha extendido sus redes comerciales por todo el globo. Ha demostrado un dominio aparente sobre la tierra. El despertar del sentido interior. No obstante, a pesar de todos estos poderes, el ser humano ha sentido un destello de algo más, algo mayor, algo que trasciende. Una especie de intuición interior, un anhelo instintivo, una búsqueda ciega por una mayor comprensión. A pesar de sus capacidades evidentes, el ser humano ha continuado experimentando insatisfacción, enfermedad, soledad y miedo. Las ciudades que ha construido se han convertido en polvo, las naciones que ha forjado han caído una tras otra en la decadencia, y sólo la historia atestigua la mayoría de sus esfuerzos. A pesar de su poder manifiesto, ha sufrido enormemente, y la muerte ha rodeado su vida y labor con un velo oscuro de incertidumbre. La gran pregunta de por qué, siempre ha estado en sus labios. Sólo unos pocos han tenido el conocimiento para responderla, y estos pocos han sido ignorados en la lucha por la supervivencia. El ser humano ha continuado su camino fatigoso con un corazón pesado y pies adoloridos, sólo para enfrentarse a la tumba al final del camino. La falta de un sentido de logro ha plagado su sendero, y en su búsqueda a tientas, ha levantado sus manos en angustia silenciosa, sus gritos ahogados han llenado el aire con peticiones a una deidad aparentemente indiferente. ¿Por qué el sufrimiento, el dolor, el pecado, la enfermedad y una vida entera de desafíos, sólo para enfrentar finalmente la oscura y siniestra tumba? La gran pregunta del por qué ha sido una constante en su vida. Pocos han tenido la capacidad de responderla, y aquellos que lo han hecho han sido pasados por alto en la lucha por la supervivencia. A lo largo de su fatigante travesía, el ser humano ha arrastrado un corazón pesado y pies adoloridos, sólo para encontrarse con la tumba al final del camino. La sensación de no haber alcanzado una conclusión satisfactoria ha perseguido su camino. Con los brazos alzados en desesperación silenciosa, sus gritos desgarrados han resonado en el aire, suplicando a una deidad que parecía estar distraída. Pero, presta atención. De algún rincón llega una respuesta tenue, una intuición interior, una presencia desconocida que le brinda respuestas. Una voz suave le dice, hombre, conócete a ti mismo. El ser humano instintivo ha vuelto a hablar y le indica que explore en lo profundo de su propia naturaleza, que busque en su interior las respuestas a la vida. Ha llegado el momento, en la evolución del ser humano, de entender esta voz y seguirla. El descubrimiento supremo de todos los tiempos, la mente. La respuesta del ser humano a esta voz interior lo ha llevado a emprender la mayor aventura de su existencia, el descubrimiento de la mente. El primer descubrimiento de qué podía pensar se había considerado tan obvio que apenas se le prestó atención, sí, podía pensar, pero ¿y qué? Era una prueba de su existencia, claro, pero nada más. Siempre había estado capacitado para pensar, esta revelación simplemente le permitió reconocer sus necesidades y tratar de satisfacerlas. Era algo automático, acompañaba su vida y sin duda desaparecería con su muerte. El cerebro, aparentemente, era el órgano del pensamiento, y cuando la muerte apagaba el cerebro, el pensamiento se detenía automáticamente. El cerebro no era el que pensaba. El descubrimiento de que el cerebro no piensa. Sin embargo, llegó un momento en que un sabio afirmó que el cerebro no es en absoluto el pensador, ya que si lo fuera, podría ser separado del cuerpo y seguiría pensando. No, el cerebro por sí solo no podía pensar, y sin embargo, el ser humano no podía pensar sin su cerebro. Esto sugería que detrás del cerebro debía haber un pensador. Pero, ¿dónde estaba ese pensador? No era visible. ¿Era válido afirmar que existía un pensador cuando nadie lo había visto jamás? Sí, porque podíamos ver alguna de las fuerzas de la naturaleza. ¿Hemos visto alguna vez la electricidad u otras fuerzas naturales? No, nuestra única evidencia de su existencia radica en sus efectos. Vemos la luz y la energía, por lo que asumimos que existe una fuerza llamada electricidad. Este principio se aplica en general, ya que observamos efectos pero no siempre sus causas. La invisibilidad del pensador. Volviendo al pensador, no lo vemos, pero sabemos que existe por lo que logra. Así como las piernas no caminan por sí solas y las manos no sujetan nada por sí solas, el ser humano es consciente de que hay un pensador y un hacedor detrás del organismo que opera conscientemente. El cuerpo es inconsciente por sí mismo, pero el pensamiento consciente lo dirige. La relación entre el cuerpo y el pensamiento revela que detrás del cerebro debe haber un pensador consciente. Si eliminamos el pensador, el cuerpo no puede estar enfermo ni sufrir, ya que carece de la capacidad de movimiento. Entonces, ¿por qué experimentamos enfermedades? Esta pregunta quedará sin respuesta hasta que la enfermedad sea erradicada y pase a ser algo del pasado. Esto se debe a que el ser humano ha comprendido que el cuerpo no posee vida ni poder intrínseco de acción por sí mismo. Siguiendo el camino del pensamiento desde este punto de descubrimiento inicial, el ser humano comenzó a aplicar su conocimiento. Se dio cuenta de que el hombre instintivo había construido su cuerpo a lo largo de la evolución, pero después de crear un cuerpo perfecto, lo entregó al ser humano para que lo utilizara como quisiera. Al principio, el ser humano no era consciente de esto y pensaba que el cuerpo funcionaba por sí solo. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que no era así. Se formuló nuevas teorías sobre sí mismo. Descubrió que aunque podía pensar y decidir conscientemente, algo sucedía con sus pensamientos una vez que los tenía. Los pensamientos iban a algún lugar y luego regresaban como recuerdos. Se percató de que la memoria era una actividad activa, una función interna de la mente. Llegó a la conclusión de que el pensamiento consciente generaba la memoria inconsciente. El ser humano empezó a hablar de dos mentes, una consciente y otra subconsciente. La mente consciente era la que empleaba en su estado de autoconciencia, mientras que la subconsciente almacenaba los pensamientos conscientes y las memorias. Llegó a la conclusión de que, al igual que el pensamiento consciente, el pensamiento subconsciente también era activo. Así, consideró que la sugestión funcionaba bajo una ley de acción y reacción. Esta observación le permitió comprender cómo se formaban los hábitos, como ideas conscientes que ingresan al pensamiento interior y se desarrollan hasta convertirse en conclusiones lógicas. Surge una nueva forma de pensar surge. Entonces, comenzó a razonar de esta manera. Dentro de mí existe un hombre instintivo perfecto, pero aparento ser imperfecto. Mi imperfección aparente debe ser el resultado de un pensamiento imperfecto. En realidad, soy y siempre he sido perfecto. Ahora, voy a cambiar mi forma de pensar sobre mí mismo y ver qué sucede. Cuando empezó a pensar desde esta nueva perspectiva, notó que su cuerpo respondía y se curaba. Llegó a la conclusión de que Dios me creó perfecto, pero también me hizo un individuo, lo que significa que puedo moldearme a mí mismo como quiera. No puedo destruir mi cuerpo, pero puedo hacerlo sentir incómodo. Dado que fui creado perfecto por Dios, cada órgano de mi cuerpo representa una idea perfecta. Al darse cuenta de esto, comenzó a pensar de esta manera y su cuerpo respondía. Descubrió que pensamientos de paz generaban tranquilidad, mientras que pensamientos de miedo creaban perturbación, confianza significaba fortaleza, mientras que el miedo llevaba a la debilidad. Comprendió que podía rastrear cada actitud mental hasta su manifestación física. Notó que su mente interna trabajaba constantemente, ya fuera despierto o dormido. Al analizar sus pensamientos, descubrió que podía identificar lo que le aquejaba. A esto lo llamó psicoanálisis. La ley que rige la mente. Entonces, le vino otra idea, todo seguía una ley. Así como había descubierto una ley para la electricidad, también había encontrado una ley para la mente. Si era una ley, podría usarla siempre y obtendría una respuesta. A partir de aquí, desarrolló una técnica específica para el pensamiento correcto. Se dio cuenta de que si siempre se consideraba perfecto, se sentiría mejor. Sin embargo, se planteó, ¿qué hacer cuando su cuerpo estaba enfermo? ¿Cómo pensar en sí mismo cuando estaba enfermo? ¿Podía negar la enfermedad cuando la experimentaba? Sí, porque la enfermedad era resultado del pensamiento, y al cambiar el pensamiento, podía cambiar el efecto. Aprendió a separarse de su cuerpo cuando estaba enfermo y a enfocarse en su mente, visualizando su cuerpo como perfecto, ya que el pensamiento operaba independientemente del cuerpo. Cambió la imagen de enfermedad por la idea de salud, diciendo, soy perfecto, sin importar cómo parezca. La mente subconsciente en acción. Pero había enfermedades que ni siquiera había considerado conscientemente. ¿Cómo encajaba esto en su nueva teoría? Fue un desafío difícil de resolver al principio. Mediante un análisis más profundo de su interior, descubrió que su mente subjetiva procesaba todos sus pensamientos de alguna manera. Reconoció que ciertas combinaciones de pensamientos, al llevarlas a sus conclusiones lógicas, producían diferentes tipos de enfermedades. No tenía que pensar conscientemente en una enfermedad específica para experimentarla, pero ciertos tipos de pensamientos resultaban en manifestaciones lógicas. Por ejemplo, el nerviosismo resultaba de la excitación constante, o la ira podía generar efectos nocivos en su cuerpo. Esta relación se aplicaba a varias dolencias humanas, su origen residía en algún lugar en su mente. No siempre podía señalar exactamente dónde, pero sabiendo que su cuerpo era perfecto, podía sanarse. Reconoció que a medida que adquiriera más conocimiento, descubriría más acerca de sí mismo y se sanaría mejor. Se alegró de haber comenzado en la dirección correcta. Creía que, con el tiempo, ganaría un entendimiento completo y ya no se enfermaría. Otro gran descubrimiento, el pensamiento llega a otros. Luego, hizo otro descubrimiento sorprendente, podía pensar en otros y sanarlos. No importaba su ubicación, al pensar en ellos, podía influir en su curación. Este hallazgo era asombroso, ya que implicaba que había una mente colectiva a través de la cual operaba su pensamiento. Para alcanzar a otros, debía existir algún medio entre él y la otra persona. Esto resultaba extraño, porque lo que él consideraba su mente subjetiva individual era, en realidad, el uso personal de algo compartido por todos. Empezó a pensar por los demás y notó que sus mentes respondían a sus pensamientos, generando efectos en sus cuerpos. Llamó a este medio mente universal o ley divina. Era omnipresente, similar a la electricidad u otras fuerzas naturales. El descubrimiento del pensamiento colectivo. Así, comprendió cómo los pensamientos colectivos de la humanidad podían influir, a través de receptores adecuados, en la experiencia de todos. Si alguien se sentía desanimado, pensamientos similares de desaliento podían afectar a otros. Lo llamó su gestión colectiva. Pero, ¿cómo podía protegerse de esto? Sabía que no podía influir en él, era una idea perfecta y no se dejaba afectar por la sugestión, ya que en última instancia, sólo era pensamiento. Aprendió a construir una barrera mental para evitar la entrada de influencias no deseadas. A esto le llamó protección divina. Un medio universal que todos deben aceptar. Ahora, sabía que podía ayudarse y sanarse a sí mismo y a los demás a través de esta ley universal de la mente. Reconoció que, al igual que otras fuerzas naturales, era una gran ley impersonal que podía ser utilizada conscientemente cuando se deseara, mediante el pensamiento correcto. Comprendió que llegaría un momento en que la humanidad se sanaría al conocer su verdadera naturaleza. Sin embargo, dado que la ley era mental, sólo operaría para aquellos que creyeran en ella. Dado que muchos no creían, la clave era que aquellos que sí creían debían sanarse a sí mismos y a otros, mientras esperaban que el resto del mundo reconociera esta verdad. ¿Por qué hay pobreza? Otro pensamiento surgió en su mente. Si podía influir en su vida y en la de otros a través de la mente universal, ¿por qué no podría influir en las condiciones y circunstancias de la vida? ¿Por qué había riqueza y pobreza? ¿Era esto un destino o había suficiente para todos? Si la mente única había creado los cuerpos, ¿no habría creado también las condiciones? Y si las había creado, ¿por qué no las había distribuido equitativamente? ¿Por qué algunas personas eran felices y prósperas mientras otras eran infelices, débiles y pobres? Podía ser que, al igual que había pensado en la enfermedad y la había manifestado, también había pensado en la pobreza y la había hecho realidad en su experiencia? Parte 2. Las enseñanzas. Lección 1. Introducción. Al presentar estas lecciones sobre ciencia mental al público, mi deseo es hacer posible que cualquier persona que se tome el tiempo de estudiarlas pueda demostrar las verdades que serán discutidas. A veces resulta un reto plasmar por escrito una enseñanza completa de la ciencia mental de manera comprensible, pero esto es aplicable a cualquier ciencia, y la ciencia de la mente no es una excepción a esta regla general. La ciencia. La ciencia es el conocimiento de hechos basado en principios probados. Todo lo que sabemos sobre cualquier ciencia es que ciertas cosas ocurren bajo ciertas condiciones. Tomemos la electricidad como ejemplo, aunque nunca la hayamos visto, sabemos que existe porque la utilizamos. Comprendemos cómo opera y hemos descubierto su funcionamiento. A partir de este conocimiento, derivamos hechos relacionados con la electricidad y, al aplicarlos al principio general, obtenemos resultados definidos. Aunque nadie ha observado directamente las fuerzas que subyacen a las manifestaciones de la vida, sabemos que tales principios existen porque podemos aprovecharlos. Descubriendo las leyes. El descubrimiento de una ley generalmente ocurre por casualidad o por alguien que, tras reflexionar y observar detenidamente, llega a la conclusión de que debe existir cierto principio. Una vez que se descubre una ley, se realizan experimentos para demostrar su validez, lo que gradualmente da lugar a la formulación de una ciencia. Cualquier ciencia consiste en una acumulación de hechos conocidos relacionados con un principio específico. A medida que se reúnen y prueban más hechos, la ciencia se expande y es aceptada por aquellos que la comprenden. Así es como han evolucionado todas nuestras ciencias, permitiéndonos aprovechar poderes y fuerzas invisibles que nuestros antepasados ni siquiera imaginaban. Prueba de la mente. La ciencia de la mente sigue el mismo patrón. Aunque nunca hemos visto la mente o el espíritu directamente, ¿quién podría dudar de su existencia? Nada es más evidente que nuestra propia vida, ya que vivimos, indudablemente poseemos vida. Sin embargo, ¿quién ha visto la vida misma? Nuestra prueba de vida radica en el hecho de que estamos vivos. Del mismo modo, nuestra prueba de la existencia de la mente es nuestra capacidad para pensar. Por lo tanto, estamos completamente justificados en creer en la existencia de la mente y en nuestra propia vida. El destino de nuestros pensamientos. Al observar cómo funcionan nuestros procesos de pensamiento, notamos que pensamos de manera consciente y que, una vez que pensamos, nuestros pensamientos experimentan cambios y se convierten en recuerdos. Esto indica que existe una parte más profunda de la mente, llamada mente subjetiva, que yace justo debajo del nivel de la conciencia. Nuestros pensamientos se dirigen a esta mente subjetiva y luego regresan a nosotros en forma de recuerdos. Esta observación se confirma constantemente en la experiencia. Hemos comprobado que la mente subjetiva almacena la memoria y contiene imágenes mentales o impresiones de nuestras experiencias. Cuando estas impresiones emergen a la superficie de la mente consciente, las llamamos recuerdos. Además, hemos observado que la mente subjetiva es la fuerza que moldea nuestro cuerpo. Reconocemos que no necesitamos pensar conscientemente para que nuestro cuerpo funcione, en este sentido, el aspecto interno del individuo, que llamamos el hombre instintivo, opera de manera automática. En otras palabras, hay un proceso constante y silencioso en el nivel subconsciente que se encarga de todas las funciones corporales inconscientes sin requerir esfuerzo consciente de nuestra parte. La conversión de la sugestión en memoria. Hemos observado que las sugestiones plantadas en el subconsciente se convierten en recuerdos y, con el tiempo, pueden manifestarse en el cuerpo. De esto deducimos que la mente subconsciente es la constructora del cuerpo y juega un papel creativo en el individuo. También hemos demostrado que ciertos tipos de pensamientos conducen a resultados específicos. Esto demuestra que la mente subjetiva toma nuestras sugerencias y tiende a actuar en consecuencia, independientemente de la naturaleza de la sugerencia. Aunque el hombre instintivo, o el hombre natural, debería ser perfecto, sabemos que los pensamientos del individuo consciente pueden interferir con la acción instintiva debido a sugerencias negativas. En otras palabras, los pensamientos conscientes, al funcionar como memoria, pueden generar condiciones falsas en el cuerpo, lo que conocemos como enfermedad. Sin embargo, estos mismos pensamientos conscientes también tienen el poder de eliminar dicha memoria y, por lo tanto, sanar la enfermedad. Mateo mandó compartido. Hemos demostrado que el pensamiento opera de manera que permite la transmisión de impresiones mentales de una persona a otra, lo cual demuestra la existencia de un medio mental que conecta a todas las personas. Al considerarlo detenidamente, ¿cómo podríamos comunicarnos entre nosotros si no hubiera un medio a través del cual lo hiciéramos? Es evidente que este medio existe. Si bien nuestros cuerpos tienen límites claros en términos de forma, no parece haber límites claros para nuestros pensamientos. De hecho, nuestras observaciones y recopilación de hechos indican que el medio entre las mentes humanas es omnipresente, presente en todas partes. Esto se corrobora aún más por la radio, donde los mensajes se transmiten a través de un medio universal. Lo que sabemos de este medio es que está ahí, al igual que lo que sabemos sobre la mente universal. Aunque no podemos confirmar su forma, tenemos todo el derecho de afirmar su existencia. Esto nos lleva a una teoría poderosa. Estamos rodeados por una mente universal que sirve como el medio para la comunicación de nuestros pensamientos. Podríamos incluso considerarla la mente de Dios, aunque este punto es discutible. Lo que está claro es que este medio está presente, y eso no admite duda. Lectura de pensamientos. Hemos observado otras posibilidades asombrosas. Algunas personas tienen la capacidad de leer nuestros pensamientos, incluso cuando no somos conscientes de ello. Esto demuestra que el pensamiento opera a través de un medio que es universal y siempre presente. Esto sugiere que el medio es subjetivo y retiene nuestros pensamientos, transmitiéndolos a otros. Esto lleva a la conclusión de que nuestra mente subjetiva no es más que la forma en que nosotros, como individuos, interactuamos con algo que es universal. De manera similar a como los mensajes de radio funcionan a través de un medio universal, nuestros pensamientos operan a través de una mente universal. Esta creencia ha sido sostenida por algunos de los pensadores más profundos a lo largo de los años. Leigh Mental Universal. Al igual que pensamos en el medio de transmisión de la radio en términos de leyes, también debemos considerar el medio mental en términos de leyes, ya que debe ser la ley que rige la acción mental. Aunque podríamos pensar en él como la mente de Dios, no podemos considerarlo como el espíritu de Dios. Esto se debe a que el medio mental es automático, mientras que el espíritu debe ser autoconsciente. No podemos llamar Dios al medio universal de la mente, del mismo modo que no podemos llamar Dios a la electricidad. El medio mental es sólo uno de los múltiples atributos de Dios o del universo de la vida. Es la forma en que Dios opera como ley. La ley de la palabra de Dios. Dado que el ser humano tiene una mente autoconsciente, una mente subconsciente y un cuerpo, sabemos que su naturaleza es triple. En primer lugar, es mente consciente o espíritu, en segundo lugar, es mente subconsciente o ley mental, y en tercer lugar, es cuerpo. La mente consciente controla el subconsciente, y a su vez, el subconsciente controla el cuerpo. Es evidente que el ser humano proviene de Dios, de la vida o de la naturaleza, como prefiramos llamarlo. También es evidente que sólo podemos obtener de la vida lo que está en ella. Si el ser humano proviene o está hecho de la naturaleza divina, debe participar en esa naturaleza, ya que lo que es cierto para el todo también lo es para sus partes. Algo no puede surgir de la nada, debe surgir de algo, ya que nada proviene de la nada. Y puesto que el ser humano es algo, debe ser creado o surgir de algo, y ese algo debe ser lo que llamamos Dios. La triple naturaleza de Dios. Si exploramos, entonces, la auténtica esencia del ser humano, habremos ahondado en la verdadera naturaleza de Dios, o la primera causa, de la cual emerge el ser humano. Y como hemos corroborado que el ser humano es triple en su esencia, debemos también inferir que Dios es triple en su naturaleza, es decir, Dios es espíritu, o autoconciencia, Dios es ley y acción, y Dios es resultado o cuerpo. Esa es la interpretación interna de la enseñanza de la Trinidad. Sin embargo, adentrémonos más, Dios, como espíritu autoconsciente, encarna el ser divino en quien siempre hemos pensado y creído, el ser a quien hemos rezado y venerado. Dios, como ley, representa el modo en que el espíritu actúa, y la ley, en este contexto, sería la servidora del espíritu. Dios, como cuerpo, denota la manifestación del espíritu. Podríamos expresarlo de otra manera y decir, aquí está la entidad, la forma en que opera y el fruto de su operación. Otra formulación sería, causa, medio y efecto. La unidad del ser. Una unidad del ser parece impregnar toda la naturaleza y toda la vida. Por ejemplo, está la electricidad, el funcionamiento y el resultado, que es la luz o la fuerza motriz. Está la semilla, medio de creación de la tierra y de la planta. De cualquier manera que seamos, nos confrontamos con la necesidad de una unidad del ser. Siempre debe existir la entidad, la acción y la manera en que se lleva a cabo. Siempre una trinidad recorre la vida y todo lo que contiene. Pero a través de la trinidad de Dios y el ser humano fluye un espíritu autoconsciente, y esto es lo que distingue al ser humano de los animales o de una creación puramente automática, y es lo único que podría convertir a Dios en un poder autoconocedor. La mente consciente en Dios y en el ser humano. En Dios y en el ser humano reside un poder que, aunque no trasciende la ley, la emplea conscientemente para propósitos específicos. En Dios este conocimiento debe ser completo, pero en el ser humano, por supuesto, sólo se capta en grado limitado. Jesús, el ser humano más sabio que haya existido, expresó que Dios y el ser humano son uno en esencia real, y sin duda esta comprensión fue lo que le otorgó su asombroso poder. Unidad. Es relevante recordar que los visionarios de todas las épocas han enseñado que detrás de todas las cosas existe una causa invisible. Al explorar las enseñanzas de los grandes pensadores, descubrimos un hilo común que atraviesa a todos ellos, el hilo de la unidad. No se encuentra registro alguno de un pensador profundo, en ninguna época, que haya enseñado la dualidad. Uno de los grandes preceptos de Moisés fue, escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y la afirmación, yo soy el que soy, ya existía desde tiempos anteriores al nacimiento de Moisés, ya que se encontraba inscrita sobre las entradas de los templos desde generaciones atrás. Podemos remontarnos mucho más allá de Moisés y hallar la misma enseñanza, ya que brota de las literaturas y expresiones de los sabios a lo largo de todas las épocas. Jesús la enseñó cuando dijo, yo y el Padre somos uno, y en la declaración, el Padre que habita en mí. Esta enseñanza de la unidad es el fundamento de las Escrituras Sagradas de Oriente, así como de nuestros propios textos sagrados. En la actualidad, es el principio rector de las enseñanzas de filosofías modernas, tales como la ciencia cristiana, la ciencia divina, las enseñanzas de la unidad, el movimiento del nuevo pensamiento, las enseñanzas ocultas, las enseñanzas esotéricas o internas, e incluso gran parte de lo que se enseña bajo la rúbrica de psicología. Sin este principio fundamental de la unidad, estos movimientos tendrían escasa sustancia que ofrecer. La ciencia no ha encontrado nada que contradiga esta enseñanza, y nunca lo hará, porque la enseñanza es intrínsecamente evidente. La devoción a Dios. Que existe un Dios o primera causa es indudable. Que el ser al que llamamos Dios existe en realidad desde la eternidad hasta la eternidad es patente. A lo largo de todas las épocas, las personas han rendido culto a alguna forma de deidad. Es cierto que, a medida que la evolución humana ha avanzado, la noción de Dios se ha expandido, y cuanto más los seres humanos han comprendido la vida, la naturaleza y sus leyes, más clara ha sido la concepción de la deidad, pues esta es la consecuencia lógica de una mente en desarrollo. Numerosas deidades. En las primeras etapas del pensamiento humano, surgió la idea de múltiples dioses, resultado natural de una vida que experimentaba diversas desgracias y dificultades. Así como existían muchos dioses, también había numerosos demonios o fuerzas malignas, no obstante, a medida que la comprensión humana se expandió, se percibió que no podían existir tantos poderes, ya que la causa detrás de todo debe ser una unidad, de lo contrario la existencia misma sería imposible. Más de un poder sugeriría un universo en conflicto consigo mismo, y tal universo no podría mantener su cohesión. Sin embargo, llevaría mucho tiempo llegar a esta conclusión, y en las etapas intermedias surgieron y se creyeron muchas ideas extrañas. En un principio había numerosos dioses y demonios, pero a medida que la reflexión avanzaba, esta noción se redujo a un dios y un demonio o fuerza maligna. La creencia en la dualidad ha perdurado desde tiempos inmemoriales y, en realidad, muchos aún la sostienen. Por dualidad nos referimos a la creencia en más de un poder detrás de todas las cosas. Los efectos de la creencia en la dualidad. La creencia en la dualidad ha restado poder a la teología y ha contaminado la filosofía con engaños, ha dividido a la ciencia en sí misma y ha dejado a incontables miles de personas con el corazón afligido. La creencia en la dualidad ha dado lugar, en el ámbito teológico, a la idea de un dios y un diablo, cada uno con igual capacidad para conferir bendiciones o maldiciones al ser humano, y las personas han adorado al diablo tan fervientemente como alguna vez adoraron a Dios. Incluso en la actualidad, esta idea monstruosa sigue robando a las personas su derecho inherente a la felicidad y a un sentimiento de seguridad. Aún en este momento, y abiertamente, se sigue enseñando que existe un poder maligno en el universo, que las almas de aquellos que no se postran y adoran a no se sabe qué, están condenadas. No obstante, se acerca rápidamente el tiempo en que tales enseñanzas serán desechadas y consideradas delirios de una mente enloquecida. Ha sido la costumbre de muchos líderes religiosos de todos los tiempos mantener a la multitud en un estado de temor frente a un trono de condenación y total destrucción, hasta que la población, pobre e ignorante, haya llenado el aire con lamentos de desesperación absoluta. Esto, en efecto, fue un método eficaz para captar la atención con la esperanza de la salvación a través de ciertos rituales sagrados que debían ser llevados a cabo por aquellos designados por Dios. En justicia hacia tales actos atroces, podríamos otorgar a estos líderes religiosos el beneficio de la duda y afirmar que quizás ellos mismos creían en las horrendas enseñanzas que impartían tan resueltamente. De cualquier forma, ha llegado el tiempo de comprender con mayor claridad la auténtica naturaleza de la Deidad en la que todos creemos y a la que todos deseamos conocer y comprender. Que existe un Dios es algo que ningún individuo razonable negaría, que podría existir un Dios de venganza y odio, con todas las características de un gigante en un estado de furia descomunal, es algo que ningún individuo podría creer de manera sensata y mantener su cordura. Por lo tanto, diremos sin rodeos que lo máximo que podríamos considerar acerca de tal Dios es que dicho ser simplemente no existe. Dualidad en la filosofía. Así como la creencia en la dualidad ha despojado a la teología de su mensaje más fundamental, también ha privado a gran parte de la filosofía a lo largo de los siglos de una verdad crucial, porque, en el ámbito filosófico, la creencia en la dualidad ha engendrado una confusión casi tan extensa como la que se encuentra en la teología. Ha generado una filosofía del bien y del mal en la cual las personas han llegado a creer. Sin embargo, en cada época, la filosofía auténtica ha intuido que el poder detrás de todas las cosas debe ser un poder, y cuanto más claro es el pensamiento de la unidad, más grande ha sido la filosofía. Ha brillado como un faro hacia el cual las almas fatigadas han viajado, con la esperanza de encontrar la realidad. A los grandes filósofos de todos los tiempos les debemos el progreso del mundo, pues ellos han sido los grandes pioneros y ayudantes de la humanidad. Con reverencia, nos inclinamos ante ellos como mensajeros del más alto, porque a través de sus palabras, Dios ha hablado y nos ha afirmado que no somos seres creados del polvo, sino seres divinos, hechos a imagen de la perfección y con un destino interminable. Dualidad y ciencia. La creencia en la dualidad ha afectado a la ciencia en el sentido de que ha propuesto un espíritu y una materia, en otras palabras, un universo dual. Sin embargo, la ciencia moderna está cambiando rápidamente esta noción del universo, pues al considerar la materia como una sustancia teórica e hipotética, el materialismo carece de base sólida. Ahora se nos dice que toda la materia está en constante flujo, que todo proviene de una fuente y, finalmente, regresará a dicha fuente. Despertar del entendimiento. El mundo está comenzando a darse cuenta de que las cosas no son en absoluto como parecen ser en un principio. La materia y la forma resultan ser una única sustancia que aparece y desaparece. La forma sirve para expresar lo que carece de forma pero es consciente de sí mismo. La ciencia no intenta describir la esencia de esta vida. Esta tarea ha sido dejada a la teología, y sólo el tiempo dirá si quienes abordan este problema están realmente capacitados para hacerlo. El rol de la filosofía en el pensamiento humano. La filosofía siempre ha superado a la ciencia y siempre lo hará. Esto se debe a que la filosofía se preocupa por las causas mientras que la ciencia se enfoca en los efectos. El científico observa los resultados de los procesos naturales, mientras que el filósofo reflexiona sobre sus fundamentos. Muchas ideas filosóficas que han sido transmitidas durante miles de años ahora están siendo confirmadas por la ciencia moderna. En realidad, ambas disciplinas deberían ir de la mano, ya que una se dedica a las causas y la otra a los efectos. La auténtica filosofía y la genuina ciencia eventualmente se encontrarán en un terreno común y, colaborando juntas, forjarán una comprensión teológica del mundo. En ese momento, Dios volverá a emerger en la creación. Una profunda indagación. Los pensadores profundos del pasado, al igual que los filósofos de todas las épocas, han reflexionado profundamente sobre la naturaleza del ser divino. Al comprender que debe existir una realidad última detrás de todo, han meditado exhaustivamente sobre la naturaleza de esa realidad. Es significativo que los más grandes pensadores hayan llegado a conclusiones similares. El desafío subyacente. La dificultad que ha desafiado a la auténtica filosofía es la necesidad de reconciliar la creación diversa con una causa única. Es innegable que vivimos en un mundo en constante cambio. Las formas y las cosas aparecen y desaparecen constantemente. Las formas emergen sólo para disiparse, los eventos ocurren sólo para luego cesar. No es sorprendente que la persona común, que no está acostumbrada a explorar las causas profundas, tienda a creer que hay múltiples causas detrás del mundo material. Los filósofos de todas las eras han enfrentado el desafío de explicar cómo una causa única puede manifestarse en una multiplicidad de formas sin fragmentar la unidad. Aunque esto es un desafío, cuando se comprende adecuadamente, la explicación se torna evidente. La voz divina en la creación. El argumento se desarrolla de la siguiente manera, la causa última de todas las cosas debe ser una, ya que la vida no puede dividirse contra sí misma, lo infinito debe ser uno, pues no puede haber dos infinitos. Cualquier cambio que ocurra debe ocurrir dentro de la unidad, pero esta unidad debe ser inmutable, ya que, siendo una y única, no puede cambiar en ninguna otra forma excepto en sí misma. Cualquier cambio aparente es simplemente el juego de la vida consigo misma, y todo lo que sucede debe suceder a través de ella y por medio de ella. ¿Cómo ocurren estas cosas por medio de ella? A través de una acción interna en sí misma. ¿Cuál sería la naturaleza de esta acción interna? No puede ser física en el sentido que entendemos la física, sino que debe ser una manifestación del poder interno de la vida, es decir, la voz de Dios, que representa la primera y única causa de todo lo que existe. La palabra divina. No podemos concebir nada más allá de la palabra de Dios, la cual pone en movimiento el poder creativo. Por eso, las escrituras proclaman, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas fueron hechas por él, y sin él no se hizo nada de lo que ha sido hecho. Dios habla y se manifiesta. Resulta claro que la causa primordial debe ser autoexistente, es decir, no tiene una causa previa. Nada existía antes de lo que fue primero, aunque comprender esto puede ser un reto, todos podemos entender que el ser que llamamos Dios debe ser autoexistente. El autoconocimiento del espíritu. Dios habla y crea, si Dios habla, entonces su palabra debe ser ley. La palabra de Dios también es la ley de Dios. Dios es palabra, Dios es ley y Dios es espíritu, esto es evidente. Llegamos a la conclusión de que Dios, como espíritu, es autoconsciente. Que el espíritu es consciente queda demostrado por las múltiples pruebas de esta conciencia a lo largo del tiempo y el espacio. Dios debe ser consciente de su propio ser. Esta es la esencia de la antigua enseñanza de Dios. El espíritu es el poder que se comprende a sí mismo es uno de los dichos más antiguos de la historia. La ley como sirviente de la palabra. El espíritu se comprende a sí mismo, pero la ley es la sirviente del espíritu y es activada por su palabra. Se reconoce que toda ley es una forma de fuerza o energía universal. La ley no es consciente de sí misma, su función es actuar. Es el medio a través del cual el espíritu opera para cumplir su propósito. ¿Dios creó la ley? Dado que no podemos concebir un momento en que la ley no estuviera en funcionamiento, resulta difícil imaginar que haya sido creada en algún momento. La ley debe ser coexistente y coeterna con el espíritu. Podríamos decir que la ley es uno de los atributos del espíritu. El espíritu opera a través de la ley, que es parte de su propia naturaleza. Por lo tanto, toda acción debe ser una manifestación del espíritu como ley. El verbo del espíritu pone en marcha sus intenciones a través de la ley. Dado que la ley debe ser tan infinita como el espíritu, no podemos concebir un momento en que no lo sea ni un momento en que deje de serlo. Tampoco podemos imaginar que la ley deje de funcionar una vez que se activa. Así, tenemos un espíritu infinito y una ley infinita, inteligencia y su modalidad de operación, Dios actuando a través de la ley, que es confiable y segura. Formas de la creación. Avanzamos hacia las formas del espíritu, a lo que llamamos materia. Pero, ¿qué es la materia? La ciencia nos dice que la materia es eterna e indestructible. Al principio, es una materia cósmica invisible que gradualmente adopta forma mediante una ley inherente. Los mundos son formados por el poder de la palabra divina. En este mismo momento, mundos están tomando forma en los confines del espacio y otros están dejando de existir, perdiendo su forma gradualmente. Por lo tanto, la creación es eterna. Esto demuestra que existe un propósito definido, una ley precisa en acción para cumplir este propósito y una forma específica como resultado de esta acción. Esto evidencia la presencia de una inteligencia intrínseca en el universo, consciente de lo que hace, cómo lo hace y por qué lo hace, así como una ley que obedece su voluntad. También revela que hay algo sobre lo que esta acción se manifiesta. Llamaremos a este algo materia en estado bruto. Podría ser el éter de la ciencia, pero es imposible afirmarlo con certeza. Sin embargo, hay algo sobre lo que el espíritu opera. La enseñanza de los grandes pensadores. La sabiduría de los grandes pensadores de todas las épocas indica que vivimos en un universo compuesto por espíritu, alma y cuerpo, inteligencia, sustancia y forma. El significado de la creación. Con esta comprensión, podemos captar mejor que la creación no implica crear algo a partir de la nada. Más bien, se trata de la transformación de la sustancia en forma a través de una ley activada por la palabra del espíritu. La creación es eterna, ya que no podemos concebir un momento en que la actividad del espíritu se detenga. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Toda acción del espíritu opera dentro de sí mismo, a través de la ley que también reside en su interior y sobre la materia universal, que también está dentro de sí mismo. Estos tres aspectos deben ser realmente uno, lo que nos lleva a la Trinidad. Sólo la palabra es consciente. Un punto fundamental para considerar es que, de los tres atributos del espíritu, sólo el verbo es consciente de sí mismo. La ley es fuerza, y la materia es simplemente potencialidad para tomar forma. Dado que se ha demostrado que la ley o la energía son intemporales, es decir, no aumentan ni disminuyen, y como sabemos que la materia es de la misma naturaleza, podemos suponer que tanto la materia como la ley son coexistentes y coeternas con el espíritu. Sin embargo, sólo el espíritu es consciente. La ley, por sí sola, es simplemente una fuerza, y la materia carece de mente propia. La ley no es pensante, sino actuante, mientras que la materia no puede pensar por sí misma, sino que es pensada. El pensamiento divino. ¿Qué significa la palabra de Dios? Debe referirse a la conciencia interna o autoconciencia del espíritu, es el pensamiento de Dios. El término pensamiento parece abarcar mejor el significado, ya que comprendemos que el pensamiento es un proceso interno o una forma de conciencia. El pensamiento divino debe estar detrás de todo lo que existe verdaderamente. Dado que muchas cosas existen verdaderamente, debe haber muchos pensamientos en la mente del infinito. Esto es lógico, ya que una mente infinita puede concebir un número infinito de ideas. De ahí surge el mundo de la multiplicidad o de las muchas cosas. No obstante, este mundo de multiplicidad no contradice el mundo de la unidad, ya que lo múltiple existe dentro de lo uno. La eternidad de la creación. Aunque las mentes humanas puedan confundirse, no ocurre lo mismo en la mente divina. Esto da lugar a un universo que refleja las ideas ilimitadas de una mente infinita, sin rastro de confusión. En consecuencia, se forja un cosmos y una creación que son infinitos y perpetuos. Esto es lo que subyace en el significado de la expresión enigmática sin fin. La creación siempre ha existido y siempre existirá. Aunque cosas puedan surgir y desvanecerse, la creación persiste para siempre, ya que es la manifestación del pensamiento divino. Este concepto es sumamente asombroso, pues implica que siempre habrá una representación de las ideas divinas. No hace falta preocuparse por si alguna vez cesará, ya que su continuidad está arraigada en la existencia misma de Dios. Como Dios es eterno, siempre habrá algún tipo de manifestación. La vitalidad del universo. El universo palpita con acción y potencia, rebosante de energía y vida. Aunque sólo alcancemos a comprenderlo en partes, estas partes nos brindan vislumbres de la naturaleza del todo. Ningún aspecto ha sido ignorado. La ciencia moderna está revelando lo que grandes pensadores de siglos pasados ya anunciaban. Una de estas revelaciones es que la materia está en un estado perpetuo de flujo, como un río que avanza hacia adentro, afuera y hacia el futuro. Esto es regido por una fuerza o ley invisible, y su forma se moldea a través de un proceso que la ciencia considera como la voluntad y el propósito del espíritu. A esta fuerza la llamamos el verbo. Todas las cosas fueron engendradas por el verbo. Una conclusión perspicaz. Para resumir, en el universo existe una fuerza que actúa con inteligencia aparente y es lícito suponer que de hecho la posee. También hay una actividad que opera como ley, y esto es un hecho incuestionable. Además, existe algo informe en el universo, siempre adoptando formas nuevas y siempre transformándose, esto también es evidente. Por lo tanto, estamos en todo nuestro derecho de postular una triple naturaleza del ser, que identificaremos como espíritu, alma y cuerpo. Consideramos al espíritu como el principal actor, al alma como el vehículo de su acción y al cuerpo como el resultado de esa acción. Visualizamos al espíritu como el único actor consciente, el único poder que está consciente de sí mismo. El alma, por su parte, es una fuerza ciega que obedece la voluntad del espíritu, y el cuerpo es el efecto del espíritu, que actúa a través de la ley, dando forma a las cosas. Decimos que ni la ley ni la materia de la cual surge la forma poseen una inteligencia consciente, sin embargo, debido a su naturaleza, adoptan la forma del verbo. Esto simplifica el panorama y nos permite percibir que en todo el universo opera un único poder, el poder del verbo de Dios. Primera enseñanza, la esencia del ser. El espíritu es visto como el principio activo y la única autoconciencia. Lo definimos como la primera causa o Dios, la esencia absoluta de todo lo que existe. También es llamado el gran yoso o helio universo. Cuando Moisés preguntó a Dios cómo debía identificar al enviado a los hijos de Israel, la respuesta fue, diles, yo soy me ha enviado a ustedes. Se utilizó y os ha debido a su afirmación absoluta. El espíritu es la mente consciente, el poder que se reconoce a sí mismo, es consciente de su propia existencia. El espíritu es autopropulsor, es absoluto y total. Es autoexistente y posee toda la vida en sí mismo. Es el verbo, y el verbo es la voluntad. Tiene elección porque es voluntad, es voluntad porque elige, es espíritu libre porque no experimenta nada fuera de sí mismo, ni nada distinto de sí mismo. El espíritu es el padre-madre divino, ya que es el fundamento de la unidad detrás de todo. Los aspectos masculino y femenino provienen de esta unidad. El espíritu es vida, verdad, amor, ser, causa y efecto, y es la única potencia en el universo que es consciente de sí misma. Alma. El alma del universo, no en oposición al espíritu, sino como el principio directamente debajo de él, siempre ha sido presentada como el receptáculo en el cual el espíritu deposita las formas de su pensamiento. Es subjetiva respecto al espíritu, lo que es subjetivo siempre es impersonal, neutro, flexible, pasivo y receptivo. Dondequiera que exista una ley subjetiva, habrá algo que debe recibir y actuar. Así, el alma del universo ha sido definida como una fuerza ciega que actúa sin conciencia, y como el sirviente del espíritu eterno a lo largo de las eras. Es el medio a través del cual el pensamiento, el poder y la acción del espíritu se manifiestan. La inducción. Existen dos maneras de pensar. La mente humana sólo reconoce dos formas de razonamiento, la inducción y la deducción. La inducción es un proceso de investigación para descubrir la verdad, es un análisis en busca de conclusiones. La deducción es cuando se parte de una premisa ya establecida y se llega a una conclusión. Va de lo general a lo particular. Un ejemplo de razonamiento inductivo sería este, observo a mi alrededor y concluyo, Juan Pérez es amable, María Jones es amable, mis vecinos son amables, por lo tanto, Dios debe ser amable. Aquí se realiza un análisis que lleva a la idea de que la fuente detrás de todo debe ser bondadosa. En cambio, el razonamiento deductivo funcionaría así, Dios es bondadoso, por lo tanto, María Jones, Juan Pérez y mis vecinos deben ser bondadosos, dado que Dios es bondadoso, no podrían ser de otra manera. Dado que el razonamiento inductivo implica análisis, una búsqueda de la verdad, se concluye que sólo Dios puede razonar de manera deductiva. Aquello que es infinito no necesita buscar la verdad, en consecuencia, no puede haber procesos inductivos de razonamiento en el espíritu ni en el alma del universo. No puede haber razonamiento inductivo en el espíritu, ya que conoce todas las cosas. Tampoco puede haber razonamiento inductivo en el alma del universo, pues es el creador medio y, si pudiera razonar inductivamente, podría rechazar ideas al analizarlas, sin embargo, el alma o subjetividad sólo puede aceptar debido a su naturaleza. Es impersonal y no le importa quién la usa. Es maleable por ser inmaterial, carece de forma y mente propia. Ha sido llamada el femenino universal o el útero sagrado de la naturaleza, por ser receptiva y creativa. Es la ley kármica, subjetiva para la mente que se comprende a sí misma. Es el medio de toda ley kármica y su gestión racias. El cuerpo. El universo es a menudo llamado la gran trinidad o unidad de espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es el resultado, el efecto, de la manifestación del espíritu. El alma es un medio inmaterial, maleable y receptivo, es la materia primordial o cósmica, es la forma no manifestada. El cuerpo se manifiesta debido a la acción del espíritu a través del alma o la ley. Existe un solo cuerpo en el universo, que es tanto visible como invisible, dentro de este cuerpo único se encuentran todos los cuerpos menores, todo el universo visible, incluyendo el cuerpo humano. Aunque hay muchos miembros, todos forman un solo cuerpo. El espíritu es el ser absoluto, es el único poder en el universo con autoconciencia, voluntad y elección. El alma carece de voluntad, su propósito es ejecutar lo que se le encomienda. El alma sirve al espíritu y el cuerpo resulta de la unión del espíritu con el alma. Existe el poder, el proceso y el resultado de su acción, el verbo, la ley y el efecto, la inteligencia, la sustancia y la forma, el principio activo, la receptividad pasiva y la condición relativa. El espíritu del universo no cambia, el alma del universo no cambia, el cuerpo del universo está siempre cambiando. Lo inmutable. El espíritu no cambia, ya que es todo lo que existe, esto es innegable. El alma del universo no cambia, es la sustancia y ley universal, la energía y las sustancias son eternas e indestructibles. El alma del universo tampoco cambia, sin embargo, el cuerpo del universo está en constante cambio, lo que constituye la actividad eterna del espíritu. Crear no implica hacer algo de la nada. Si entendemos la creación como la producción ex nihilo, no es factible, pero si la vemos como el paso del espíritu a la forma, entonces la creación es un proceso eterno. Es vital comprender que el único principio activo es el espíritu, vida consciente y autoconsciente, y que todo lo demás obedece a su voluntad. El espíritu es consciente de su propio pensamiento, de su deseo y manifestación, es consciente de que su deseo se cumple, por lo tanto, está consciente de lo que manifiesta. Sin embargo, no está consciente de esfuerzo o proceso en su manifestación. El alma y el cuerpo son necesarios, ya que el espíritu, sin manifestarse, sólo construiría un mundo ilusorio, sin lograr la autorrealización. Para que el espíritu se manifieste, debe haber un medio de manifestación, de ahí, el alma y el cuerpo. Causa y efecto. Si toda causa reside en el espíritu, y la ley que ejecuta la voluntad del espíritu es completamente subconsciente, subordinada a la voluntad del espíritu, y si el cuerpo es simplemente un efecto, se concluye que tanto la causa como el efecto son espirituales. En la semilla que el espíritu deposita en el medio creador yace todo lo necesario para que la semilla se desarrolle en forma. Por lo tanto, el espíritu no contempla métodos ni procesos, ya que lo que impulsa el espíritu debe evolucionar. Unidad y diversidad. Desde la unidad, la fuente de todas las cosas, a través de la ley única, que actúa como medio, surge la diversidad sin contradecir la unidad. Cuando entendemos que interactuamos con una inteligencia infinita y una ley infinita en esta inteligencia, se hace evidente que no hay límites para la creación. Observamos el mundo tal como lo percibimos, pero lo hacemos desde una sola perspectiva. Lo vemos como materia, dividida en elementos diversos. Sin embargo, todos estos elementos provienen de una única sustancia. Si pudiéramos observar desde diez perspectivas diferentes, ¿qué sucedería? Veríamos diez veces más de lo que vemos ahora. La idea actual de la ciencia sugiere que el éter es más sólido que la materia, esto implica que podría haber formas dentro de la misma forma que nuestro cuerpo ocupa actualmente en el espacio. Podría haber múltiples cuerpos, cada uno dentro del otro, y todos serían igualmente reales. El universo que percibimos es sólo una fracción de lo que realmente es. El ojo no ha visto, ya que sólo vemos desde una perspectiva limitada. Inmortalidad. Desde la perspectiva de la inmortalidad, podríamos tener capas de cuerpos infinitas, uno dentro de otro. Cuando uno ya no sea útil como instrumento funcional, podría haber otro. La desaparición física de Jesús después de su resurrección resultó de la espiritualización de su conciencia. Esto elevó su mente al punto en que su cuerpo se desintegró, sus seguidores no podían verlo porque él estaba en otro plano. Los planos no son ubicaciones, sino estados de conciencia. Es evidente que el espíritu no puede conocer nada fuera de sí mismo, todo lo que el espíritu conoce es una imagen mental definida, un concepto o una idea en su propia conciencia. Es claro que la autoconciencia del espíritu conoce dentro de sí misma, se conoce a sí misma como ley. La ley nunca puede decir, no lo haré, sólo puede actuar. Cuando el espíritu deposita sus pensamientos en el alma o subjetividad del universo, estos pensamientos se manifiestan como cosas. Formas. Consideremos las formas. Observamos una multitud de formas, cada una con diferentes colores y aspectos, y sin embargo sabemos que todas provienen de una única fuente. ¿No debemos concluir que detrás de cada idea o cosa hay una causa específica, una imagen mental divina? En el mundo subjetivo, debe haber un equivalente para todo en el mundo objetivo, y como el mundo subjetivo es una sustancia maleable y receptiva, este equivalente debe originarse en la inteligencia primordial. Así, la inteligencia es en última instancia todo lo que existe en el universo. La verdad completa. A través de un proceso de razonamiento lógico, llegamos a la conclusión de que el espíritu no conoce nada más allá de sí mismo. La verdad simplemente es, al ser infinita y total, no puede tener nada fuera de sí misma que sea diferente y pueda dividirla. Por lo tanto, el espíritu es indivisible, inmutable y completo en sí mismo. Es causa y efecto, alfa y omega, todo lo que existe. Elección consciente. En el universo, un único factor dirige las decisiones, y este factor es el espíritu o la mente que se conoce a sí misma. Dios no creó a Dios, esto es obvio, por lo tanto, Dios es autoexistente. Dios no creó la ley, la ley existe coeternamente con Dios. Dios no creó la sustancia, esta también existe en coexistencia y coeternidad con Dios. Sin embargo, Dios crea, ha creado, está creando y continuará creando desde la eternidad hasta la eternidad, formas. Habitamos en un universo de sustancia infinita y en innumerables formas, donde nada se mueve a menos que la inteligencia lo impulse. La mente tiene dos aspectos, es consciente como el principio activo de la inteligencia consciente y subconsciente como el principio pasivo de la receptividad impersonal. El cuerpo es el resultado de la comprensión del espíritu a través del alma. La materia por sí sola carece de inteligencia, voluntad o poder. Dado que la ley es sólo una posibilidad potencial universal a través de la cual cualquier cosa puede ocurrir, y como es activada por la palabra, se deduce que cada palabra especializa su propia ley y lleva consigo su propia lógica. Por lo tanto, se infiere que todo pensamiento del espíritu debe tomar forma. El espíritu, siendo vida autoconsciente, sabe y no puede dejar de saber. Suponer que podría dejar de saber sería suponer que podría dejar de ser. Puesto que no puede dejar de conocer, siempre debe poner en marcha la ley de su propio ser, siempre proyectando las formas de sus pensamientos, creando cosas. La creación siempre comienza pero nunca termina. El menor pensamiento de la inteligencia pone en marcha un poder en la ley para producir una cosa correspondiente. Cuando mencionamos cualquier pensamiento depositado en el medio creador, consideramos que el pensamiento de Dios y el del ser humano son iguales. Los consideramos como pensamientos, pero mientras que el ser humano piensa tanto de manera inductiva como deductiva, Dios sólo piensa de manera deductiva. Como piensa en su corazón, así es él, es decir, como libera las formas de su pensamiento. Dios no es consciente de la materia como nosotros lo somos. Dios es consciente de sí mismo como forma, pero no como tamaño. Dios es consciente de sí mismo como propósito definido, pero no como espacio. Dios es consciente de sí mismo como contorno definido, pero no como limitación. Dios es consciente de sí mismo como muchos, pero no como división. Habría alguna diferencia entre un pensamiento consciente con el propósito de una manifestación directa y otro que se pensara sin tener una idea de la forma en que se manifestaría? Habría una gran diferencia. El pensamiento entrenado es mucho más poderoso que el no entrenado. Si esto no fuera cierto, los pensamientos del practicante de la metafísica no podrían contrarrestar los que causaron la enfermedad en su paciente. Sabemos que un poco de pensamiento correcto desplaza lo que está mal. El día en que digas, mi pensamiento tiene poder, más vale que estés alerta. Cada pensamiento debe manifestarse según su intensidad. Unidad mental. No existe tu mente, mi mente, su mente o la mente de Dios, sólo hay una mente en la que todos existimos, nos movemos y somos. Existe la mente y nada más que la mente. Pensamos que la mente consciente y el espíritu son uno y lo mismo. Las cosas son ideas. ¿Qué más podrían ser? No hay nada para hacer cosas excepto ideas. Al principio no vemos nada visible, sólo hay posibilidades infinitas, una imaginación sin límites, una conciencia, la única acción de esta conciencia es la idea. Lo que llamamos nuestra mente subjetiva es, en realidad, nuestra identidad en la mente infinita, en otras palabras, es el resultado de nuestras actitudes mentales. Es nuestra atmósfera mental o centro en la mente subjetiva universal, donde todas las imágenes, impresiones, tendencias heredadas y sugerencias raciales se conservan en la medida en que las aceptamos. Vemos entonces que este es el medio a través del cual todo llega a nosotros. Hay una primera causa con tres aspectos, espíritu, alma y cuerpo, es decir, causa, medio y efecto, padre, hijo y espíritu santo, actividad masculina, actividad femenina y resultado. No debemos pensar en tres dioses, sino en la naturaleza patrina del único Dios, la causa única. Consideramos al espíritu como inteligencia absoluta, autoconsciente. Vemos al alma como receptora de la inteligencia, y a la inteligencia como siempre actuando sobre ella. El espíritu y el alma se entrelazan, ambos tienen omnipresencia. El espíritu del universo llena el alma del universo, impregnándola constantemente de ideas. El alma del universo es el santo vientre de la naturaleza, que da origen a las formas que vemos en el universo físico. El cuerpo del universo es el resultado del pensamiento del espíritu, operando a través del medio del alma. Esta trinidad se llama padre, hijo y espíritu santo. El padre es la inteligencia absoluta, positiva, el hijo es el producto del padre, el espíritu santo es el sirviente del espíritu eterno a través de las edades. El espíritu es la inteligencia absoluta, actuando a través del alma de la inteligencia receptiva, impregnándola con las ideas divinas. Ni el espíritu ni el alma del universo pueden cambiar. Lo que cambia es el cuerpo del universo. Los planetas pueden aparecer y desaparecer, al igual que las personas y las cosas, pero la sustancia de la que están formadas las cosas es inmutable. Individualidad. La individualidad surge de lo universal. La psicología enseña la personificación de esta individualidad, lo cual es cierto hasta cierto punto, pero la metafísica universaliza la individualidad al unirla con el todo. Existe una naturaleza universal en el hombre, intrínseca a él, que desencadena la manifestación de su personalidad, es decir, el espíritu de Dios. Recapitulación de la primera lección. La evolución del ser humano lo conduce automáticamente a un momento en el que se manifiesta la verdadera individualidad. A partir de entonces, toda evolución adicional debe llevarse a cabo mediante su cooperación consciente con la vida. La naturaleza entera espera el autorreconocimiento del ser humano y está siempre dispuesta a obedecer su voluntad. Sin embargo, él debe emplear las fuerzas naturales de acuerdo con sus leyes. La ciencia es el conocimiento de ciertos hechos construidos alrededor de algún principio conocido del ser. El ser humano nunca crea, descubre y utiliza. De esta manera evolucionan todas las ciencias. Vivimos en un universo de ley a través del cual fluye un elemento de inteligencia autoconocida. Todo es amor, pero todo es ley. La ley ha hecho todo lo que puede hacer por el ser humano de manera automática. Lo ha llevado al punto de la individualidad y ahora debe dejarlo solo para que haga este descubrimiento por sí mismo. El ser humano es potencialmente perfecto, pero el libre albedrío y la elección propia hacen que parezca imperfecto. En realidad, lo único que puede destruir es su encarnación propia, ya que la chispa divina siempre permanece intacta en el hombre instintivo. El ser humano despierta a la conciencia de sí mismo, encontrándose ya equipado con una mentalidad, un cuerpo y un entorno. Poco a poco descubre una ley natural tras otra, hasta que domina su entorno adquiriendo fuerzas naturales. En todas partes se encuentra que la naturaleza obedece sus mandatos en la medida en que comprende sus leyes y las emplea de acuerdo con su ser inherente. Primero debe obedecer a la naturaleza y luego la naturaleza lo obedecerá a él. El ser humano descubre su capacidad de pensar y se da cuenta de que desde su interior surge una respuesta a su pensamiento. Llega a entender que su naturaleza es triple, puede pensar conscientemente, tiene en su interior una mentalidad que actúa sobre sus pensamientos y posee un cuerpo que se ve afectado por su pensamiento. Luego descubre que puede pensar por otros, provocando una acción correspondiente en sus cuerpos y a través de ellos. De esta manera, descubre que existe un medio mental a través del cual opera el pensamiento. Ahora comprende que es un centro pensante en una mente universal. Luego, el ser humano descubre que sus asuntos también están controlados por el pensamiento y que también puede pensar por los demás y ayudar a controlar sus asuntos. Ahora se da cuenta de que todo en el mundo visible es un efecto, que detrás de todos los efectos hay ideas que son las verdaderas causas de estos efectos. Las ideas divinas son perfectas, pero el ser humano tiene la capacidad de hacer que parezcan imperfectas. A través del pensamiento correcto, puede descubrir la apariencia de imperfección y revelar la idea perfecta. La idea que el ser humano tiene de la Deidad evoluciona junto con sus otras ideas. Después de creer en muchos dioses, llega a darse cuenta de que hay una mente y un espíritu detrás de toda manifestación. Existe un ser consciente actuando a través de la mente o ley subjetiva, dando lugar a diversas manifestaciones. La variedad surge de la unidad sin romper dicha unidad global. Este ser es consciente de sí mismo, mientras que la ley funciona automáticamente, obedeciendo la voluntad de dicho ser sin opción de desobedecer. Al igual que cualquier norma, la ley de la mente es una fuerza impersonal y, debido a su naturaleza, opera de manera ineludible. El alma y la mente subjetiva universal comparten el mismo significado y son el fundamento creativo de todo pensamiento y acción. El alma también constituye la esencia del ser, es decir, es la materia primordial de la cual emergen todas las formas. El ser, al actuar sobre el alma, da origen a la creación, el ser, el alma y las sustancias se entrelazan, todos son mi presentes. La creación acontece dentro del ser y resulta de la reflexión del ser. Esta creación es eterna, en lo inmutable siempre hay variación, las formas surgen y desaparecen en lo morfo. Dios reflexiona o conoce en sí mismo, y a partir de este proceso interno se manifiesta la creación. La creación es el juego de la vida consigo misma mediante la imaginación interna divina. El ser debe crear para expresarse. Ser, vida, alma, sustancia, ley y unidad coexisten y son igualmente eternos entre sí. Lo único que cambia es la forma. La vida se desenvuelve naturalmente, convirtiéndose en la acción que realiza, en este proceso no existe esfuerzo. Conciencia activa y ser poseen el mismo significado, representan la parte de la trinidad que es autoconocimiento o divinidad. Subconsciente y mente interna, alma y fundamento mental, universal subjetivo o ley, todos comparten el mismo significado, indican la parte de la trinidad que actúa como ley. Cuerpo, creación o universo perceptible, es sencillamente el resultado de la trinidad que opera como ley. El cuerpo, la creación o el universo perceptible, resulta de la sabiduría del ser a través de la ley. Únicamente el ser es verdaderamente consciente de sí mismo. Tanto la ley como la manifestación son automáticas y responden al ser. El alma o mente interna, la sustancia o materia primigenia y el ser consciente impregnan todo y a todos. Existe una inteligencia que actúa en todo, y todo responde a esta inteligencia. Es crucial destacar que el ser, o inteligencia consciente, constituye el único principio autoafirmativo del universo. El ser es el poder que se conoce a sí mismo y es el único poder que lo hace. Todo lo demás está subordinado al ser. La única operación del ser se realiza a través de su verbo. El verbo, operando como ley mediante la sustancia, da lugar a la creación. Lección 2. Introducción. La ciencia mental, que trata de la mente y del espíritu, hace una afirmación poderosa al decir que puede liberar a la persona de la prisión de la enfermedad, la escasez y la tristeza. Esta afirmación se presenta sin dudar ni reservas, se mantiene firme en su posición y así continuará. Sin embargo, establece de manera precisa las condiciones bajo las cuales opera y las leyes que guían la vida. Advierte al individuo que, a menos que entienda estas condiciones y obedezca estas leyes, no alcanzará el beneficio completo de la ciencia de la mente. Lecciones aprendidas a través del sufrimiento. El mundo está empezando a reconocer que ha extraído todas las lecciones posibles a través del dolor y la angustia. Puede que en su momento hayan tenido su lugar, pero es poco probable que exista alguna fuerza en el universo que quiera que el ser humano esté enfermo, sufra, sea infeliz y termine en la tumba. Ciertamente, no se puede concebir que Dios ordene que el ser humano sea otra cosa que una manifestación perfecta de la vida. No deberíamos encontrar dificultad alguna en comprender que incluso Dios mismo no podría crear una individualidad automática. Esto explica por qué el ser humano debe atravesar el sufrimiento en su búsqueda de autodescubrimiento. No sufre porque el dolor sea imprescindible, sino porque requiere experiencia para alcanzar su identidad única. El verdadero significado de la individualidad. Podría ser útil explorar este concepto y explicar qué es realmente la individualidad. Individualidad implica elección propia, voluntad, conciencia, espíritu personificado, libertad plena y un poder que respalda esa libertad. No podemos concebir una individualidad mecánica o sin espontaneidad. Para ser auténtica y libre, la individualidad debe ser moldeada a imagen de la perfección y permitírsele realizar el gran descubrimiento por sí misma. La respuesta a la pregunta por qué Dios no nos hizo automáticamente libres y nos forzó a ser libres, resulta evidente cuando comprendemos que ni siquiera Dios podría lograr esto. Una libertad impuesta por la fuerza llevaría a una forma de libertad que, en última instancia, equivaldría a una esclavitud severa. No existe tal cosa como la libertad obligatoria, ni siquiera Dios podría permitirse eso, ya que no podría actuar en contra de su propia naturaleza. Por lo tanto, el ser humano debe ser creado con el potencial de una libertad sin límites y luego se le debe permitir descubrir ese hecho por sí mismo. En ese proceso de descubrimiento, debe adherirse a la ley que rige toda vida, si por desconocimiento viola esa ley, debe enfrentar las consecuencias. Sin embargo, esto no se origina en el deseo de Dios de imponer sufrimiento, sino en la necesidad de la situación. La verdadera esencia de la libertad La libertad de elección implica la habilidad de hacer, decir y pensar como uno desee, de manifestar la vida según la propia voluntad. La capacidad de simplemente pensar y soñar acerca de la libertad no sería auténtica libertad. La capacidad de imaginar, sin el poder de materializar esa imaginación, resultaría en un estado de ensoñación que nunca alcanzaría la realización completa. Esto no se corresponde con la realidad humana, ya que el mundo del ser humano se caracteriza por la autoexpresión, aun cuando dicha expresión pueda parecer perjudicial en ocasiones. Pecado y consecuencia Justicia y retribución No pretendemos adentrarnos en debates teológicos en este curso de instrucción, pero sí deseamos aclarar ciertos puntos para aquellos que deseen explorarlos. El pecado no es más que un error y la consecuencia no es sino un resultado inevitable. Las acciones equivocadas deben tener una repercusión, ya que la ley de causa y efecto es eterna. De manera similar, el bien debe ser recompensado por la misma razón. No estamos afirmando que el ser humano no pueda cometer errores, lo que afirmamos es que, cuando comete errores, estos conllevan consecuencias automáticas, siempre y cuando continúe cometiendo errores. Esto no significa que haya una fuerza malévola en el universo, no obstante, si significa que existe una ley inmutable de causa y efecto que se extiende por todo. El pecado lleva consigo su propia consecuencia y la justicia conlleva su propia recompensa. El eterno debate sobre el problema del mal no encontrará respuesta hasta que comprendamos que el mal no es una entidad en sí misma, sino más bien un mal uso de la ley de la libertad. La cuestión del mal se resolverá únicamente cuando dejemos de cometerlo y optemos por el bien. El mal desaparecerá cuando dejemos de permitirlo. Cuando toda la humanidad identifique lo correcto y lo aplique, sólo entonces, y no antes, se solucionará el enigma del mal para toda la especie. La encarnación del espíritu. Volvamos a hablar de la individualidad, lo que hace que el ser humano sea distinto de las demás creaciones. Es como la mayor manifestación de Dios en lo humano, es el espíritu que habita en lo más elevado. Nosotros, los seres humanos, somos creados y dejados en este mundo para descubrirnos a nosotros mismos. En ese proceso de autodescubrimiento, experimentamos las creaciones de nuestra propia imaginación. Estas creaciones nos revelan la verdad y nos guían hacia la auténtica libertad. Existe una historia interesante que ilustra este punto. Se dice que cuando los dioses decidieron crear al ser humano y dotarlo de naturaleza divina, debatieron sobre dónde esconder esa divinidad. Algunos propusieron esconderla en la tierra, pero otros argumentaron que eventualmente el ser humano excavaría la tierra y se descubriría a sí mismo. Luego sugirieron ocultarla en las profundidades del mar, pero esto fue rechazado porque el ser humano exploraría el mar y se encontraría a sí mismo. También se planteó la idea de depositarla en algún rincón del aire, pero nuevamente se rechazó, ya que el ser humano volaría por el aire y se encontraría consigo mismo. Finalmente, después de un largo debate, se decidió que el mejor lugar para ocultar la divinidad del ser humano era en su propia naturaleza más íntima. Ese sería el último lugar donde buscaría para encontrarla. Este descubrimiento sólo ocurriría después de haber acumulado todas las experiencias necesarias para llevar una vida plena. La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Claro está, esta es una fábula, pero destaca con claridad la realidad subyacente. La verdad está en nuestra propia boca y cada vez que decimos yo soy, la estamos reafirmando. Porque yo soy es el secreto de la naturaleza y el símbolo de la eternidad. La historia del hijo pródigo relata el regreso del ser humano a la casa de su padre. El poeta expresa esto de manera hermosa al decir que venimos del cielo que es nuestro hogar, arrastrando nubes de gloria. Este es el significado místico del conmovedor poema de Robert Ronin llamado Saúl. En la historia, Saúl está sumido en la confusión y David viene a cantarle para despertar su comprensión de su verdadera naturaleza. David comienza describiendo las maravillas de la creación y las alegrías de la vida, luego habla del poder y la gloria del ser humano. A medida que la canción avanza, toca el núcleo del ser de Saúl, es Saúl a quien recordáis en la gloria, antes de que el error oscureciera su verdadera comunión. Luego, David habla directamente del Cristo a Saúl. Esta revelación finalmente despierta a Saúl a sus movimientos y actitudes reales originales. La curación ocurre y la comprensión de la verdad libera a Saúl de las creencias erróneas. Diversos puntos de vista. Hay opiniones que sostienen que el ser humano fue destinado a descubrirse a sí mismo, mientras que otros creen que es una elección propia. Si cual sea el caso, es innegable que el ser humano está en un viaje de autodescubrimiento y toda su experiencia apunta a esta verdad. Observamos que las fuerzas de la naturaleza esperan a que el ser humano las descubra y, una vez que comprende sus leyes, estas fuerzas obedecen su voluntad. Somos realmente libres cuando entendemos cómo utilizar esa libertad. Si los primeros colonos hubieran comprendido el vapor, habrían tenido máquinas de vapor. El vapor no fue introducido en la experiencia humana por un poder autoritario, sino que se convirtió en utilizable después de que se entendiera su naturaleza. Lo mismo se aplica a todas las leyes que ahora entendemos y empleamos. Lecciones de las leyes de la naturaleza. Si esto es válido para las leyes del mundo mecánico, ¿por qué no sería aplicable a las leyes mentales y espirituales que van más allá de lo mecánico? Es posible que descubramos poderes y capacidades que ni siquiera hemos imaginado, y estos aguardan ser entendidos y utilizados. Estoy en la puerta y llamo, nos dice. Sería beneficioso que el ser humano invierta tiempo y reflexión en explorar su propia naturaleza, ya que descubrirá aspectos de sí mismo que le instarán a levantarse y brillar. En la actualidad, el ser humano está despertando más que nunca a la verdadera realidad de su situación, lo que acelerará su evolución. Nada es imposible, todas las cosas son alcanzables para el gran todo, y el ser humano forma parte de esa totalidad. La relación del ser humano con el universo espiritual. Así como el diseño del universo prueba la existencia de un diseñador, nuestra capacidad de elección demuestra la existencia de un poder que se conoce a sí mismo. El espíritu se conoce a sí mismo, Dios sabe que Dios es. Un autoconocimiento universal implica una personalidad universal. De esta manera, Dios puede ser personal para cada alma que cree en el espíritu. Podríamos decir con certeza, al menos desde mi punto de vista, que hay una persona infinita en la cual vivimos, nos movemos y existimos, ya que todos compartimos la misma existencia. La experiencia humana. Supongamos que el ser humano está realmente en el camino del autodescubrimiento. ¿Qué debe descubrir? Debe darse cuenta de que es verdaderamente libre, pero que esa libertad debe ser usada correctamente, lo cual implica pasar por experiencias que enseñen cómo hacerlo. Una vez que la lección se aprenda, la libertad será genuina. Si rastreamos cuidadosamente el progreso humano en este planeta, desde el momento en que el primer ser humano emergió hasta ahora, ¿qué hemos encontrado? Hemos descubierto que la naturaleza aguarda el autodescubrimiento del ser humano y siempre está dispuesta a servir y obedecer sus órdenes. Leyes y fuerzas que eran inimaginables para nuestros antepasados ahora son empleadas conscientemente por nosotros. Hemos fusionado gradualmente nuestra existencia con la naturaleza y sus leyes, y hoy somos seres completamente distintos en el mundo mecánico. Parece que hemos conquistado la naturaleza y la hemos hecho trabajar a nuestro favor. La naturaleza espera al ser humano. En ningún punto de este viaje la naturaleza se ha opuesto al ser humano. Silenciosamente ha esperado su reconocimiento y obedientemente ha cumplido sus instrucciones. Nunca se contradice ni actúa en contra de sus leyes inherentes, sino que sirve a aquellos que las comprenden y usan en armonía con su funcionamiento. El ser humano nunca creó estas leyes, simplemente las utiliza y sólo puede hacerlo en la medida en que las obedece primero. El dicho antiguo y cierto la naturaleza nos obedece en la medida en que nosotros la obedecemos primero aplica aquí. Aprendemos el principio fundamental de una ley, seguimos su manera de operar y luego la utilizamos conscientemente. Sería ilógico afirmar que la naturaleza nos castiga por no usar adecuadamente sus leyes. Simplemente no funcionará en nuestra favor hasta que armonicemos con ella. Nos obedecerá después de que la hayamos obedecido. Esto es válido para todas las leyes. Si obedecemos, nos sirven, si desobedecemos, parece que nos castigan. Las leyes de la mente y del espíritu. Lo mismo pasa con esas grandes leyes de la mente y del espíritu que residen en nosotros. Debemos descubrirlas y emplearlas, ya que son las fuerzas internas más poderosas. El ser humano se liberará del pecado, la enfermedad y los problemas en la medida en que se descubra a sí mismo y su relación con el todo. La ley es ley en cualquier lugar donde la encontremos, y veremos que las leyes de la mente y del espíritu deben entenderse para usarlas conscientemente con objetivos claros. El espíritu sabe y la ley obedece. Dentro del ser humano real yace la ley de su vida, escondida en su naturaleza interior, algún día la descubrirá y la utilizará conscientemente. Se sanará, encontrará felicidad y prosperidad, viviendo en un mundo totalmente distinto, porque descubrirá que la vida emana desde adentro, no desde afuera. Dios y el ser humano. La esencia del ser humano proviene y está compuesta por la vida. Así como el efecto refleja la naturaleza de su causa, el ser humano refleja la naturaleza divina de la cual surge. El ser humano refleja la naturaleza de Dios. Si comprendemos que Dios es trino y que el ser humano es hecho a imagen y semejanza de Dios, veremos que la totalidad de la vida y la naturaleza del ser divino se manifiestan a través del ser humano. Esto no implica que el ser humano sea Dios, significa que, en su mundo individual, su naturaleza se asemeja a la de Dios. Jesús aludió a esto cuando mencionó, así como el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Una gota de agua no es el océano entero, pero comparte semejanza con él y posee las mismas características. Podríamos decir que el ser humano reside en Dios y que Dios actúa a través del ser humano. Yo y el Padre somos uno, el reino de Dios está dentro de ti, y podríamos agregar, Dios habita en su cielo, todo está bien en el mundo. Dos modos de razonar. La mente humana utiliza dos tipos de razonamiento, el inductivo y el deductivo. A partir de estos dos métodos obtenemos nuestro conocimiento de la vida. El razonamiento inductivo implica razonar de una parte al todo. El razonamiento deductivo consiste en aceptar ciertas premisas como verdaderas y deducir otras conclusiones a partir de ellas, razonando del todo a una parte. Por ejemplo, mediante el razonamiento inductivo, podríamos decir que todo parece indicar la existencia de lo que llamamos electricidad, presente en todas partes. El razonamiento deductivo afirmaría que, dado que la electricidad está en todas partes, siempre está presente donde estamos y puede generarse desde cualquier punto. Al aplicar estos dos enfoques para deducir la naturaleza de Dios, podríamos empezar con la suposición de que Dios existe y derivar nuestras conclusiones a partir de esta premisa. O podríamos analizar detenidamente la naturaleza del ser humano y del universo para concluir que debe existir un Dios. Ambos métodos nos llevarían a la misma conclusión, existe un ser divino y el ser humano refleja su imagen, manifestando los mismos atributos de la vida de la cual procede. Nada es casual. Nada en el universo ocurre por casualidad. Todo opera según la ley, y la ley de Dios es tan omnipresente como el Espíritu de Dios. Esta ley es una ley de la mente, pero detrás de ella está la palabra. Todas las cosas fueron hechas por él, y sin él nada de lo que ha sido hecho existiría. Detrás de nuestras vidas está la ley que nos rige, y a través de esta ley se expresa la palabra que pronunciamos, pues todo lo que el padre hace, lo hace también el hijo. Muchos reconocen la verdad. Hoy en día, miles de personas están empezando a comprender esto y a aplicarlo, y los resultados obtenidos podrían llenar innumerables libros. Muchos emplean el poder silencioso de la mente para sanar sus cuerpos y atraer prosperidad a sus asuntos. La ley siempre opera de acuerdo con las creencias de aquellos que intentan utilizarla. Así como el universo es dirigido por una mente infinita, la vida del ser humano es controlada por su pensamiento. El desconocimiento de esto lo mantiene en la esclavitud, mientras que el conocimiento lo liberará. De uno en uno, las personas descubrirán la verdad y la pondrán en práctica, y llegará el momento en que la enfermedad y la pobreza desaparecerán de la tierra, ya que nunca fue su propósito perdurar. Son simplemente resultados de la ignorancia, y sólo la iluminación podrá disiparlos. El momento de conocer la verdad ha llegado. La hora de la libertad ha llegado, la campana de la libertad resuena y que aquel que tenga sed venga. Sumerjámonos más profundamente en nuestra propia naturaleza y en la naturaleza del universo. Es posible que descubramos tesoros inimaginables, posibilidades nunca antes consideradas y oportunidades que el deseo apasionado de libertad nos ha otorgado en nuestra visión de una vida más grandiosa. Examinadme en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones sobre vosotros hasta que no haya más espacio para recibir. Un fascinante experimento. Sería realmente asombroso para cualquiera comenzar a vivir como si esta promesa fuese una realidad. Hablar, pensar y actuar como si estuviera acompañado por un poder infinito en su camino por la vida. Como si cada uno de sus actos estuviera guiado hacia manifestaciones de paz, salud, felicidad y armonía. Sin duda, merece la pena. Comprender esto hará que el camino se aclare tanto que eventualmente podremos vislumbrar su lógica. Entonces, verdaderamente, empezaremos a vivir. Nuestras vidas, destinos y bienestar están en nuestras manos para moldearlo según nuestro deseo, siempre y cuando sigamos primero la ley y aprendamos a usarla conscientemente. Con todo lo que alcanzas, obtienes comprensión, como dice un antiguo adagio, y hoy en día es tan válido como siempre. A lo largo de todas las eras, ha sido enseñado que el ser humano refleja la naturaleza divina. Si esto es cierto, entonces esperaríamos encontrar en su esencia las mismas cualidades que suponemos deben existir en la naturaleza de la vida misma. Lo que la psicología nos dice sobre la naturaleza humana. Un análisis de la naturaleza psicológica del ser humano confirma la creencia en una trinidad que se manifiesta en toda la vida. El ser humano es consciente de sí mismo, esto es innegable, ya que puede decir yo soy. Este hecho en sí mismo valida su derecho a la inmortalidad y grandeza. La psicología nos enseña que el ser humano es triple en su naturaleza, posee una mente consciente, una mente subconsciente y un cuerpo. En la metafísica, aprendemos que estos tres son simplemente diferentes aspectos de una misma vida. La mente consciente del ser humano es el poder con el cual conoce, y por lo tanto, está unida con el espíritu divino. De hecho, es su vínculo consciente. Desde esta mente consciente, el ser humano puede reconocer su conexión con el todo. Sin esta mente, sería menos humano y definitivamente no divino. Pero dado que la tiene, debe ser considerado como divino. La mente consciente es la que conforma la realidad, la personalidad y la individualidad. Es la imagen de Dios, la esencia de la divinidad y la personificación del infinito. La unidad del ser humano con el universo. Por lo tanto, en la mente consciente del ser humano reconocemos su unidad con el universo. Aunque una gota de agua no es el océano, contiene en sí todas las cualidades de esa profundidad inmensurable. La mente consciente del ser humano es la herramienta que percibe la realidad y comprende la verdad. Cualquier tipo de iluminación, inspiración y realización debe fluir a través de la mente consciente para manifestarse en el individuo. Visiones, intuiciones y revelaciones se manifiestan a través de la mente consciente. Santos, sabios, salvadores, profetas y visionarios han reconocido y proclamado este hecho a lo largo del tiempo. Todas las experiencias humanas, actos de bondad y misericordia, se interpretan mediante la mente consciente. Todo lo que sabemos, decimos, pensamos, sentimos, creemos, esperamos, anhelamos, tememos o dudamos es una acción de la mente consciente. Aunque tengamos recuerdos subjetivos y emociones internas no expresadas, sólo la mente consciente logra la plena comprensión. Sin esta capacidad consciente, el ser humano no existiría como un ser expresado y, en términos generales, no existiría en absoluto. La mente consciente se manifiesta en cada pensamiento, acción o acto y es la única garantía real de la individualidad. El ser humano, el foco de la conciencia divina. Con toda esta base de conocimiento, sería insensato considerar que la mente consciente del ser humano sea otra cosa que su percepción de la realidad. Es su unión con el todo, o con Dios, en el plano consciente de la vida. Las etapas finales de la materia. El último análisis de la materia nos lleva a un éter universal, dejando sólo una materia sobre la cual podemos actuar. La materia, en su análisis final, está compuesta de partículas tan diminutas que simplemente se presupone que existen. En otras palabras, desaparece por completo, y el espacio donde una vez estuvo vuelve a ser sin forma y vacío. La materia, tal como la conocemos, no es más que una acumulación de estas partículas dispuestas en un orden que produce formas definidas, determinadas por algo que no es material. No hay distinción entre las partículas que toman una forma y las partículas que adoptan todas las formas, la diferencia no radica en las partículas diminutas, sino en cómo están dispuestas. La unidad de todo el cuerpo. Nuestros cuerpos son uno con el cuerpo completo del universo. Las semillas, las plantas, los seres humanos y los reyes están formados de la misma esencia, los minerales, los sólidos y los líquidos están compuestos de la sustancia primordial que fluye constantemente hacia la forma y fluye nuevamente hacia el vacío. Lo sin forma y lo formado. Nada podría dar forma a una materia sin forma, carente de mente propia, excepto la inteligencia que actúa sobre ella. De nuevo volvemos a la palabra como el punto de inicio de toda creación, la palabra de Dios en el gran universo, la palabra del ser humano en el mundo más pequeño. Un espíritu, una mente y una sustancia, una ley, pero múltiples pensamientos, un poder, pero varias maneras de utilizarlo, un Dios en el cual todos existimos y una ley que todos aplican, unidad, unidad, unidad. No puede haber una mayor unidad que la que ya ha sido concedida a la humanidad. Pero, ¿por qué el ser humano está tan limitado? ¿Por qué sigue experimentando pobreza, enfermedad, temor e infelicidad? ¿Por qué no conoce la verdad? Esa es la única razón. Pero, ¿por qué no fue creado de tal manera que estuviera destinado a conocer la verdad? La respuesta es que ni siquiera Dios podría crear a un ser humano verdadero, es decir, una encarnación personificada real de sí mismo, sin dotarlo de libertad y permitirle descubrirse a sí mismo. Este es el significado de la historia del hijo pródigo y toda su profundidad. Individualidad significa elección propia. La individualidad implica ser auténticamente individualizado y personificar elecciones auténticas. No podríamos concebir la individualidad sin autoelección. Sin embargo, ¿de qué serviría la autoelección si la capacidad de elegir no estuviera respaldada por el poder de manifestar esa elección en el exterior? ¿Seguiría siendo simplemente un sueño inactivo que nunca se materializaría en una auténtica expresión? Una breve reflexión nos revelará que si el ser humano fue creado para expresar la libertad, debe descubrirse a sí mismo. Por supuesto, durante este proceso adquirirá mucha experiencia, pero al final emergerá como un ser verdadero. El día en que el ser humano se descubrió a sí mismo el inicio del registro de la historia humana en este planeta, desde ese día en adelante, ha avanzado constantemente y progresado sin cesar. Todas las fuerzas de la naturaleza lo acompañan en su camino, pero primero debe descubrirlas para poder aprovecharlas. El descubrimiento más grande jamás realizado. La mayor revelación hecha por el ser humano es que su pensamiento posee un poder creador, es decir, que utiliza el poder creativo. Sin embargo, su pensamiento por sí sólo carecería de poder a menos que se activara a través de un medio creativo. No necesitamos forzar a la ley para que funcione, todo lo que tenemos que hacer es emplearla. La ley de la mente opera como todas las demás leyes del ser. Simplemente es. Una unidad total. Ahora hemos encontrado una unidad con el todo en las tres facetas de la vida o desde las tres formas de expresión. Somos uno con toda la materia en el mundo físico, uno con la ley creativa del universo en el mundo mental, y uno con el espíritu de Dios en el mundo consciente. ¿Qué más podríamos desear o anticipar? ¿Cómo podría darse más? No podríamos pedir más, ni podría otorgarse una libertad mayor. A partir de este momento, expandiremos, creceremos y nos expresaremos sólo en la medida en que cooperemos conscientemente con el todo. La esencia del ser humano. Todo lo que es cierto sobre el universo como un todo, debe serlo también sobre el individuo como parte de este todo. El ser humano ha evolucionado desde el universo y es un centro consciente y pensante del espíritu viviente, y como tal, debe reflejar el universo en su naturaleza y su ser. Esto es lo que Jesús quiso expresar cuando dijo, así como el Padre tiene vida, inherente, en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida, inherente, en sí mismo. Vida inherente significa vida real. Todo el esquema cósmico debe manifestarse en el plano del individuo, si es que hay un individuo. Por lo tanto, podemos esperar encontrar en el ser humano los mismos atributos inherentes que encontramos en el universo del cual surge. Es esencial que comprendamos la unidad de la vida, es decir, la unidad entre Dios y el ser humano en todos sus planos. Comencemos por el plano objetivo, la materia o cuerpo, que carece de mente o inteligencia, no tiene voluntad propia, puede estar impregnado de inteligencia, pero no es inteligente en sí mismo. Está en sintonía con el cuerpo del universo. Ahora bien, ¿qué sabemos sobre el alma? Recordemos las cualidades discutidas en relación con el alma del universo. Todas estas cualidades se encuentran reflejadas en lo que llamamos la naturaleza psicológica o subjetiva del ser humano, ya que nuestra mente subjetiva o subconsciente refleja todos los atributos pertenecientes a la mente universal. Cuando dirigimos nuestra atención al espíritu humano, encontramos que está en unidad con el espíritu de Dios, es decir, el ser humano es un centro consciente y pensante que elige, con una inteligencia individualizada o conciencia de Dios dentro del gran todo. De esta manera, descubrimos que el ser humano está unido a toda la materia en el mundo físico, en unidad con el alma del universo en el mundo subjetivo, y en unión con el espíritu de Dios en el mundo consciente. Lo que llamamos nuestra mente consciente u objetiva es todo lo que conocemos de Dios y de la vida. La mente consciente es la mente espiritual que hemos estado buscando, aunque aún no esté completamente desarrollada, de lo contrario, no tendríamos la mente con la cual percibir. La mente consciente debe ser la mente espiritual del ser humano, ya que es la única parte de nosotros que reconoce que tiene vida y es consciente de sí misma. La totalidad del espíritu está potencialmente enfocada en nuestra conciencia individual objetiva, sin embargo, aún no hemos evolucionado lo suficiente como para darnos cuenta de esto, excepto en cierta medida. Detrás de la mente consciente se encuentra la mente subjetiva o alma, que es el medio a través del cual opera la inteligencia. Sólo existe una mente subjetiva universal o alma, y lo que llamamos nuestra mente subjetiva es simplemente nuestro uso de la subjetividad universal, ya que nuestra mente subjetiva no es algo aparte, sino que es nuestro lugar dentro de la mente subjetiva universal, y nuestro lugar en ella es la forma en que la utilizamos. Espíritu. El espíritu humano es su estado consciente de ser mental y espiritual. Este estado mental está dotado de decisión, voluntad, elección, intelecto y propósito. Es la individualidad, la personalidad, y se le llama en Manuel o Dios con nosotros. Es el microcosmos dentro del macrocosmos, es decir, el pequeño mundo dentro del gran mundo, también se le llama la imagen de Dios, es la filiación, la filiación del Padre, es el Cristo o Logos, que significa la palabra. Alma. Tiene la capacidad de razonar tanto inductiva como deductivamente, y es lo único conocido que puede razonar de ambas formas. Alma. En el lado subjetivo o del alma, el ser humano es subconsciente, pero subconsciente no significa inconsciente. Subconsciente se refiere a lo que está por debajo del pensamiento consciente, y está obligado por su naturaleza subjetiva a recibir lo que se coloca en él. El término inconsciente es utilizado en psicoanálisis. Algunas personas utilizan la palabra conciencia para referirse al lado del alma en la vida. Es la ley kármica, ya que es la forma en que utilizamos la subjetividad universal, karma se refiere a la ley de causa y efecto. El alma contiene la memoria, ya que es el depósito de las semillas de nuestro pensamiento. Es la psique, el alma, lo psíquico, de aquí proviene el término psicoanálisis, el análisis del alma. Contiene las tendencias heredadas, ya que es el lugar de la memoria. También contiene la sugestión de la raza, ya que no estamos tratando con una mente subjetiva separada y aislada, sino con la única mente subjetiva. Hay una gran diferencia entre pensar en tener tres o cuatro mentes y pensar en tener sólo una que todos utilizan. Su capacidad de razonamiento es sólo deductiva, pero contiene una inteligencia infinita en comparación con el concepto humano de inteligencia. Cuerpo. Finalmente, llegamos al cuerpo humano, que es simplemente el resultado de lo que ha sido el pensamiento en la mente. El cuerpo es el efecto, la expresión externa del pensamiento del ser humano. Cuerpo, efecto, circunstancias, condiciones, salud, enfermedad, destino, riqueza, pobreza, negocios, ocupación, profesión, resultados. Cualquier palabra que represente la manifestación del pensamiento y esfuerzo del ser humano, lo consideramos como parte del cuerpo. Lo que un ser humano tiene y lo que es, es el resultado del estado subjetivo de su pensamiento. El pensador es mente consciente, pero cuando piensa, deposita las formas de su pensamiento en la mente subjetiva, que es el medio universal de todo pensamiento y acción. Como resultado de esto, el medio creativo comienza a trabajar inmediatamente para manifestar lo que se ha pensado. Así trabaja la naturaleza y así trabaja el ser humano, aunque apenas esté comenzando a comprender esta verdad. Plotino, un filósofo neoplatónico, personificó a la naturaleza y expresó, no discuto, solo contemplo, y mientras contemplo, dejo caer las formas de mi pensamiento. De esta forma, la naturaleza crea al contemplar a través de su mente consciente. A través de esta contemplación, deposita las semillas de su pensamiento en el subjetivo universal, que es una ley, y así se genera aquello que ha sido pensado. Este mismo proceso se encuentra en el hombre. Esto implica que todo lo que el hombre piensa, ya sea considerado bueno o malo, se integra en este medio creativo universal. Este medio lo acepta y actúa sobre ello de manera inmediata. Comienza a tomar forma y, si no es contrarrestado, tiende a materializarse en el mundo objetivo. Cuando reconocemos que al tratar con nuestra individualidad estamos tratando con la mente autoconsciente, y al tratar con la mente subjetiva estamos interactuando con la subjetividad universal, comprendemos que tenemos a nuestra disposición un poder que supera la suma de la inteligencia humana. Esto se debe a que la mente subjetiva universal es receptiva a nuestro pensamiento y está obligada por su propia naturaleza a aceptar y actuar en función de ese pensamiento, sin importar su contenido. Debido a que estamos tratando con un poder infinito que sólo conoce su capacidad para crear, y que puede objetivar cualquier idea que se le presente, sus posibilidades para ayudarnos son ilimitadas, restringidas sólo por nuestra concepción mental. Las limitaciones no radican en el principio o la ley, sino en cómo utilizamos individualmente este poder. Nuestra utilización está limitada por nuestra comprensión y capacidad para incorporarlo. No podemos demostrar más allá de nuestra habilidad para conceptualizar y equiparar mentalmente aquello que deseamos. La subjetividad es completamente receptiva y neutra, como sabemos, y sólo puede interpretar nuestros pensamientos tal como los concebimos. No existe alternativa. Por ejemplo, si repetimos constantemente soy pobre, la mente subconsciente responde diciendo, sí, eres pobre, y perpetúa nuestra situación de pobreza mientras sigamos expresándolo de esa manera. Todo esto resume la naturaleza de la pobreza. Surge de un pensamiento empobrecido. Nos relacionamos únicamente con pensamientos, ya que éstos tienen influencia material y, si el pensamiento es correcto, la condición resultante también lo será. Un pensamiento activo conlleva una condición activa. Supongamos que durante años hemos sostenido el pensamiento de la pobreza, habremos creado una ley que seguirá manteniendo esa condición. A menos que el pensamiento sea reemplazado, la condición persistirá. Hemos establecido una ley que afirma soy pobre y esta ley se encargará de mantener la situación. En un principio, esto es autosugestión, pero con el tiempo se convierte en una memoria subconsciente que opera constantemente. Esto es lo que gobierna la ley de atracción, ya que las leyes de atracción y repulsión son predominantemente subjetivas. Pueden comenzar como conscientes, pero en cuanto se activan, se vuelven subconscientes. Imaginemos que no decimos soy pobre, sino que llegamos al mundo con un pensamiento subconsciente de pobreza. Mientras ese pensamiento esté presente, permaneceremos en la pobreza. Puede que no comprendamos la ley en ese momento, pero seguirá operando constantemente. Existe también la sugerencia cultural de que algunas personas son ricas y otras son pobres, por lo que todos nacemos o llegamos a este mundo con una inclinación subjetiva hacia condiciones negativas. Sin embargo, también existe una inclinación subjetiva hacia el bien supremo, ya que a pesar de todas las circunstancias, la humanidad tiende a creer más en el bien que en el mal. Esta creencia en un resultado positivo es la esperanza eterna y el propósito fundamental de la vida. No importa el contenido del alma o el estado subjetivo de nuestros pensamientos, el estado consciente tiene el poder de cambiarlo. Esto es lo que se logra a través del tratamiento. ¿Cómo se lleva a cabo? Mediante un método sumamente directo, reconociendo conscientemente que no existe un estado subjetivo de pobreza, ninguna inclinación heredada hacia la limitación, ninguna influencia subjetiva basada en la raza que opere a través de la subjetividad. No hay nada en, alrededor o a través de ella que cree o acepte la limitación en ninguna forma. El estado consciente debe ahora proporcionar un pensamiento de mayor calidad. ¿Cómo logra esto? Proporciona una comprensión espiritual, una autoconciencia, que afirma, participo de la naturaleza y la generosidad del bien supremo, y ahora estoy rodeado de todo lo que hace que la vida valga la pena. ¿Qué sucede entonces? La parte alma de la vida, este medio universal, ajusta inmediatamente su pensamiento, pues su pensamiento es sólo deductivo, y afirma, sí, eres todas estas cosas. Todo lo que se mantiene en la conciencia hasta que se integre en la parte subjetiva del pensamiento, debe manifestarse en el mundo exterior. Nada puede detener este proceso. La razón por la que no manifestamos más fácilmente es que el estado objetivo de nuestro pensamiento con frecuencia se ve neutralizado por el estado subjetivo. El miedo a la pobreza suele ser más intenso que la creencia en la riqueza. Mientras el miedo persista, inevitablemente generará una realidad limitada. Todo lo subjetivo debe convertirse en objetivo. La materia es inmaterial, incognoscible, irreflexiva y moldeable por la ley o la mente. La ley o mente subjetiva, que carece de voluntad pero no de inteligencia, está obligada por su naturaleza a recibir el pensamiento de la mente consciente, la única entidad que puede elegir y decidir. Por lo tanto, se concluye que cualquier idea sostenida constantemente por la mente consciente está destinada a materializarse en el mundo exterior. Nada puede detenerlo, ya que estamos tratando con la ley universal. Esto es lo que se denomina principio divino. Es el medio en el que vivimos, nos movemos y existimos en el lado subjetivo de la vida, es nuestra atmósfera en la subjetividad universal, es el medio a través del cual se produce toda interconexión en todos los planos. A partir de lo mencionado, podemos deducir que cualquier sugestión mantenida en la mente creadora dará lugar a su consecuencia lógica, independientemente de cual sea esa sugestión. Si es una sugestión destructiva, causará destrucción, esto se debe a que estamos en un terreno neutral. Si es una sugerencia positiva, generará construcción. Cristo y el Anticristo El Espíritu de Cristo se refiere a la mentalidad que comprende la ley y la utiliza para construir. Por otro lado, el Espíritu del Anticristo es aquel de individuos o grupos que conocen la ley pero la usan con fines destructivos. La idea de un diluvio, presente en muchas tradiciones sagradas, representa una época en la que una civilización entendía la ley pero la usaba de manera negativa. Esta discordia en el plano psíquico se manifestó como un diluvio físico. La metáfora del mar se relaciona con la psique. Jonás se encontró en el mar psíquico, lo que representa la inmersión en el subconsciente. El Apocalipsis menciona la ausencia de mar para simbolizar un futuro donde la ley se utilice constructivamente, eliminando el mal uso actual conocido como mala praxis. La mente subconsciente es el gran servidor del pensamiento. Para conectar con ella y lograr sanación o manifestación, debemos mirar hacia nuestro interior. La identidad de cada individuo reside en la mente y esta ley subjetiva conoce lo que cada uno sabe de sí mismo. La ley nos acepta según nuestra propia valoración genuina y profunda. En el tratamiento, nos alejamos de la condición problemática, ya que enfocarnos en ella no ayuda a superarla. La clave es dirigirnos hacia la unidad y la realización deseada, induciendo una comprensión correcta en la mente subjetiva. Jesús ilustró esto al decir que el príncipe de este mundo no encontraba nada en él, indicando la ausencia de correspondencia con sugestiones negativas. El objetivo evolutivo es manifestar la vida en su totalidad desde un punto de vista objetivo, manteniendo el equilibrio entre las facultades espirituales y psíquicas. Cualquier individuo que logre esto podría manifestar su palabra. La creencia induce la verdad en la mente subjetiva a través del esfuerzo consciente. El tratamiento mental es la ciencia de inducir conceptos y realizaciones positivas en la mente para lograr paz, poder, salud, felicidad, etc. Un practicante desencadena la ley universal en la mente para manifestar cambios. Al tratar, se contradice la apariencia negativa y se declara la verdad. Esto establece una ley que se refleja en cambios positivos en la realidad. La comprensión de la ley es esencial para la curación y muchas veces las personas se sorprenden por los resultados porque no entienden cómo funciona. En resumen, la comprensión de la ley y su uso constructivo son clave para la manifestación positiva en la vida. El tratamiento mental implica inducir conceptos positivos en la mente subjetiva para lograr cambios deseados. La mente subconsciente es un gran aliado en este proceso de transformación. Tratamientos médicos, diferentes enfoques. Aunque se utilizan varios métodos para tratar a los pacientes, solo hay dos enfoques principales, uno se llama argumentativo y el otro es de realización. El método argumentativo implica que el médico discute consigo mismo acerca del paciente, presentando un argumento lógico a lo que podríamos llamar mente universal o principio divino. Si este argumento respalda completamente al paciente, se asume que el paciente sanará. El método de realización implica que el practicante reconoce dentro de sí mismo el estado perfecto del paciente. Es un proceso espiritual y meditativo de contemplar la perfección del ser humano ideal. Si esta realización se logra realmente, se espera una curación inmediata. El propósito del tratamiento es generar una comprensión interna de la perfección en la mente del practicante. Esta comprensión interna opera en el paciente a través de la mente. La idea es que existe un conector universal entre las personas, como Juan y María, que está presente en ambos. Al reconocerlo en sí mismo, el practicante activa una ley que opera en el paciente, sin importar la distancia. No hay distinción entre un tratamiento presente y uno a distancia. Cambiar la conciencia para lograr la curación. Para que la curación sea duradera, el paciente, como María, debe tener conciencia de la salud. Esta conciencia debe formar parte de su pensamiento subjetivo. Si no cambia su conciencia, seguirá aferrada a viejas imágenes de pensamiento y recaerá en la enfermedad. De ahí que las personas a menudo sanen temporalmente tras un tratamiento, pero luego vuelvan a enfermarse. La curación permanente depende de cambiar la conciencia. El papel del practicante. El proceso de tratamiento comienza y termina en el pensamiento del practicante. El practicante debe hacer el trabajo interiormente, comprendiendo la verdad y activando la ley. Cualquier cosa conocida por parte de la mente universal es conocida por toda ella. Por lo tanto, al dar un tratamiento, el practicante se dirige a sí mismo sobre otra persona. El método de tratamiento. El tratamiento puede ser para una persona ausente, como John Smith. El practicante se enfoca en la curación, no en el problema específico. En lugar de detallar el problema, se declara la perfección de la persona. Se busca convencer gradualmente a la mente del practicante de la perfección del paciente. En el caso de un niño, el enfoque es similar, pero la convicción del practicante es clave. Si el paciente es un bebé, influir en las personas alrededor del bebé también es importante, ya que el bebé es subjetivo a sus pensamientos. Consideraciones finales. El fracaso puede atribuirse a actitudes mentales arraigadas en el practicante. Las enfermedades son resultados de actitudes mentales habituales, por lo que cambiar estas actitudes es esencial. El tratamiento implica hablar consigo mismo acerca de otra persona. La subjetividad universal y la ley de causa y efecto. El pensamiento se subjetiviza en la mente subconsciente, pero no existen mentes subjetivas separadas. Existe un estado subjetivo de pensamiento en la mente universal. Cuando pensamos, lo hacemos en este medio creativo universal, que impregna todo. La conciencia subjetiva se construye a través de pensamientos conscientes e inconscientes. El pensamiento y el poder creativo. El pensamiento es un movimiento interior basado en la percepción de la vida y la reacción a ella. Este movimiento ocurre dentro de la mente y está ligado a la causa por la ley. Nuestra capacidad para demostrar este poder está limitada por nuestra comprensión y capacidad para internalizar nuestros ideales. Cada persona es el producto de su propio pensamiento. Este pensamiento es como una fuerza natural, neutra y creadora, similar a la electricidad. Opera en un plano elevado, ya que es el poder de la inteligencia. Al reflexionar sobre esta mente universal, nuestros pensamientos se materializan en el mismo nivel al que pertenecen, de manera similar a como el agua encuentra su nivel por su propio peso sin esfuerzo. Esto concuerda con la necesidad fundamental, ya que para que el universo exista, debe ser autoexistente. ¿Qué significa la autoexistencia del universo? Implica que el universo es su propia razón de ser, existe por sí mismo, siendo la totalidad. Cada uno de nosotros es ahora el resultado de lo que hemos sido antes, conscientemente o no, sin importar en qué condiciones nos encontremos. Al comprender esto, ganamos una perspectiva más clara, ya que reconocemos que lo que somos actualmente, o lo que poseemos y experimentamos, es el fruto de nuestras ideas pasadas. Las respuestas a nuestro futuro se encuentran en nuestro presente, ya que podemos cambiar nuestro pensamiento. El ser humano tiende a pensar que está separado de los pensamientos que tiene. Sin embargo, esto no es cierto, el pensamiento se arraiga en la mente, similar a una semilla en el suelo. Permanece allí a menos que se neutralice y determina la atracción y repulsión en nuestras vivencias. La vida interior experimenta un constante movimiento, y este proceso inconsciente influencia los acontecimientos externos. Todo lo que pensamos, creamos, sentimos, imaginamos, leemos, vemos y decimos entra en el estado subjetivo de nuestro pensamiento, que es nuestra manera individualizada de utilizar la mente universal. Todo lo que llega a este estado subjetivo tiende a manifestarse de nuevo en alguna forma. Una ley fundamental es la de las creencias. Jesús afirmó, conforme a tu fe, así te será hecho. Al conocer la naturaleza de esta ley, no dijo, obtendrás lo que desees. Él estableció la universalidad de esta ley al decir, conforme hayas creído, así te sucederá. Estamos tratando con una ley en acción. Puede que alguien objete, no puedo concebir que Dios no intervenga. Entiendo esta perspectiva, pero estamos hablando de leyes. La ley de la electricidad se preocupa si cocina una comida o incendia una casa. Si afecta a un criminal o calienta los pies de una persona piadosa. Por supuesto que no. El impulso que motiva a la gente se preocupa si alguien está en éxtasis o borracho en la calle. Es una cuestión de derecho. Por ende, ya que estamos tratando con una ley, eventualmente nos traerá resultados basados en las fuerzas que ponemos en movimiento a través de ella. Por lo tanto, alguien con sabiduría no intentaría utilizar esta ley de manera destructiva, ya que comprendería que, en última instancia, el poder que desencadenó terminaría perjudicándolo. Quienes usan la espada, perecerán por la espada. El Espíritu de Cristo canaliza constructivamente esta ley, mientras que el Espíritu del Anticristo la utiliza destructivamente. El Espíritu de Cristo, en sintonía con la vida cósmica, prevalecerá sobre el Espíritu del Anticristo, ya que sólo el primero puede triunfar en última instancia. Aquel que tenga oídos para oír, que oiga. El ciclo de necesidad y la ley del karma representan que lo que activamos a través de la ley regresará a nosotros. Esto es la ley del karma, la cual ata a los ignorantes pero libera a los sabios. Grandes maestros han mencionado esta ley a lo largo de la historia. Jesús aludió a ella al decir, conforme a tu fe, así te será hecho, y cuando afirmó, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Isaías también se refirió a esta ley al afirmar, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero. Hoy se le llama principio divino o ley de causa y efecto. Esto implica que una vez que ponemos en movimiento una tendencia mediante esta ley, ésta eventualmente se materializará al nivel del concepto subjetivo que la alberga. No es una visión fatalista, ya que tenemos el poder de cambiar conscientemente las corrientes subjetivas con el pensamiento consciente, lo cual es la base de la práctica del tratamiento. La ley de acción y reacción es simplemente la ley de causa y efecto. En lugar de considerarla de forma mística u oculta, podemos pensar en ella como algo que opera en función de nuestras ideas y que nos devuelve lo que le hemos entregado. Esta ley se puede aplicar a fines específicos y una vez activada, opera de manera automática. Por lo tanto, podemos confiar plenamente en este principio cuando entendemos su funcionamiento. Este principio posee conocimiento y capacidad ilimitados, sin embargo, para que actúe en nuestro favor, debemos permitir que fluya a través de nosotros. Este es el poder que Jesús empleó al marchitar la higuera y resucitar a Lázaro de entre los muertos. Nuestras discusiones tienen lugar en la mente, y si argumentamos a favor de la creencia en la salud, experimentaremos curación. No se trata de su gestión ni del poder del pensamiento que nos cura, ya que esto es una noción limitada de la fuerza de voluntad. No es algo que debamos forzar o desear ser, es algo que debemos conocer. El agua no necesita querer estar mojada, simplemente lo está, si entramos en ella, nos mojamos. La vida no tiene que pretender ser vida, se manifiesta tal como es. Así que nuestras discusiones en la mente no buscan convencer a la mente de lo que puede lograr, sino convencernos a nosotros mismos de que ya somos perfectos. El mal uso de la mente ha generado controversias. Algunos argumentan que no podemos usar mal este poder, ya que sólo hay una mente y no puede actuar en contra de sí misma. Quienes comprenden esto y saben que no hay una mente humana que pueda ser destruida o destruir, están inmunes al mal uso. Sin embargo, si alguien cree en el mal uso, abrirá puertas mentales a ello, ya que sólo podemos atraer lo que vibramos. La mala práctica es el uso equivocado de algo que en su esencia es bueno. Implica el uso incorrecto del poder mental y no será aceptado por aquellos que entienden la verdad. Tampoco afectará a quienes comprenden la verdad. Puede haber mala práctica inocente, ignorante y malintencionada. La mala práctica inocente, al simpatizar con enfermedades y problemas, a menudo provoca resultados negativos. La mala práctica ignorante sería similar. Por ejemplo, pensar en alguien como criminal perpetúa su comportamiento. La mala práctica malintencionada implica centrar el pensamiento con intenciones destructivas. Cuando Jesús mencionó, el príncipe de este mundo viene y no tiene nada en mí, indicó que había neutralizado todo pensamiento destructivo y, por tanto, era inmune a las falsas sugerencias. Este debería ser nuestro objetivo. No es inconsciente, sino subjetivo. La mente subjetiva no inicia acciones por sí misma, se dedica a deducir. No hay que pensar que es poco inteligente sólo porque no origina acciones racionales. De hecho, es mucho más inteligente que nuestra mente consciente actual, aunque esté controlada por esta última. Siempre y cuando nuestra conciencia subjetiva esté clara, sin falsas impresiones, el espíritu fluye hacia la objetividad y evitamos errores, enfermedades, pobreza e infelicidad. Formación de hábitos. En el trasfondo subjetivo, se encuentran las imágenes de pensamientos que nos rodean, actuando como inteligencias vivas. Es aquí donde los hábitos se forman. Cuando parece difícil romper un hábito, es porque estamos hipnotizados por los pensamientos y deseos detrás de él. Los hábitos se deshacen al neutralizar las fuerzas de pensamiento que los respaldan. El derecho en acción. La ley es la expresión de una vida infinita que opera mentalmente. Estamos rodeados de una materia pensante infinita, impersonal, neutra, plástica, creativa, siempre presente, de la cual proviene todo. Al imprimir nuestros pensamientos en esta sustancia, hacemos que se manifiesten conforme a nuestras ideas, hasta donde nuestra capacidad mental lo permita. Imprimir en esta sustancia no es un acto externo. Cuando imprimimos en nosotros mismos, estamos pensando en ella debido a la unidad de toda mente. Unidad con la ley. Cuando comprendemos nuestra unidad con Dios y la ley, liberamos una gran carga que podría dificultar nuestras demostraciones. En lugar de ver a un hombre enfermo y pensar en el trabajo que implica sanarlo, debemos concebirlo como perfecto, permitiendo que el mismo poder que lo enfermo lo cure. Esto es un cambio en el enfoque mental. Nuestra mente subjetiva es un punto en la mente universal donde expresamos el espíritu de manera individualizada. Si creemos que estamos separados del universo, limitamos nuestra experiencia, la creencia en la separación nos ata. Solo hay una mente, y lo que experimentamos es un efecto de ella. Manifestación y ley kármica. Hacer una demostración es sencillo cuando tenemos la conciencia correcta. No podemos demostrar más allá de nuestra capacidad de concebir ideas. La manifestación no depende del entorno, sino de nosotros mismos. El universo nunca niega nada al hombre, pero debemos creer que lo que pedimos es posible. Karma es la ley de causa y efecto. El estado subjetivo es nuestro karma, resultado de pensamientos pasados y sugestiones culturales. No es destino, puede cambiarse con pensamientos y acciones correctas. Poder del pensamiento. El pensamiento activa la ley. El movimiento de la conciencia genera vibraciones en la inteligencia y la sustancia, igual a la fuerza del pensamiento. Todo lo objetivo tiene un equilibrio subjetivo. La materia es espíritu en forma, negarla es ilógico. Primero viene la inteligencia, luego la palabra, visión, imagen, concepto, y finalmente la acción. El pensamiento es un poder real, es con lo que opera el universo. Escoger nuestros pensamientos. Tenemos el derecho de decidir que introducimos en nuestra mente. A veces no podemos ver cómo nuestros pensamientos se manifestarán, pero no debemos preocuparnos si el camino no es claro, porque el efecto está latente en la causa. Yo soy el principio y el fin, abarco todo lo que está entre la causa y el efecto. Causa y efecto son en realidad uno solo, y si hemos puesto una causa en movimiento, el efecto será igual a esa causa. Uno es el interior y el otro el exterior de un concepto o idea. El trabajo de un practicante comienza y termina en su interior. Si mientras realizas un trabajo mental te llega el pensamiento de que no es posible, debes tratar ese pensamiento como si careciera de poder, solo es una sugerencia impersonal intentando ingresar a tu mente. Comprende que no hay nada en ti que te impida demostrar la verdad. Si dices para ti mismo, estoy lleno de vida, salud, fuerza y vigor, y luego ves a alguien en la calle y piensas, veo a un mendigo ciego, a un criminal y a un enfermo, debes tratar a esos pensamientos de la misma manera que cuando afirmabas que eras perfecto. Somos tan perfectos como vemos a los demás. Esto no significa que debamos ignorar los problemas de los demás, podemos sentir empatía por alguien que tiene problemas sin compadecernos de esos problemas. Debemos tener comprensión por todos, porque, como dijo uno de los grandes profetas de la nueva era, la divinidad de Cristo se manifestó a través de la humanidad de Jesús. Una idea específica e inteligente en la mente producirá una manifestación igualmente específica y concreta en la realidad, semejante a la idea misma. Existe un principio infinito, un pensamiento cosa infinito, un poder creador infinito y una multitud de formas que aparecen y desaparecen a medida que cambia el pensamiento específico y concreto que la sustenta. Un practicante es alguien que cambia el pensamiento falso y se basa en el principio de la verdad, manifestando la verdad que encarna. Puede manifestar hasta donde alcance su capacidad mental y su capacidad espiritual para concebir la verdad. Si deseas demostrar prosperidad, primero debes tener conciencia de la prosperidad, si deseas salud, debes incorporar la idea de la salud. La conciencia de salud, felicidad y prosperidad puede ser cultivada en tu interior mediante prácticas mentales y espirituales correctas. Con conciencia nos referimos a la incorporación interna de una idea, la imagen subjetiva de la idea, el equivalente mental y espiritual de la idea. Inducir el pensamiento. Aunque se puede inducir mecánicamente una cierta conciencia, mientras más espontaneidad pongas en la práctica mecánica, más poderosa será la palabra. Dado que todos debemos comenzar desde donde estamos, la mayoría de nosotros empezaremos con un proceso mecánico. Esto es más que fe, es el conocimiento seguro de que estamos trabajando con la ley. El principio es la realidad inmutable. Lo que llamamos personalidad es el medio a través del cual el principio opera, pero sólo opera a través del individuo que lo utiliza. No está limitado por la forma que asume, sino que siempre es libre. El principio llena todas las formas y no sólo las llena, sino que también emerge a su alrededor, está dentro y a través de ellas. El hielo es agua y el agua es cielo, de la misma manera, Dios y el hombre existen en un estado eterno de unidad. Cuando uno se da cuenta de que depende del principio, debe educarse hasta el punto de reconocer su capacidad para utilizarlo. Siempre debemos ser impersonales en el trabajo mental. No necesitamos ser impersonales en la vida, ya que estamos destinados a ser personales para disfrutar unos de otros. Pero en el trabajo mental tratamos con un principio impersonal. Opera igual de rápido para uno que para otro, porque es ley. Lo que dices se convierte en ley para lo que dices. Una sola persona en conciencia con lo infinito constituye una mayoría completa. Con esta comprensión en mente, trabaja en paz y calma, mantén la expectativa, mantén el entusiasmo, y mantén la conciencia de amor, es decir, un sentimiento radiante que fluye a través de la personalidad constantemente. Si no tienes esto, trabaja en ello hasta que lo logres, porque sin ello, la mente está enferma. Trabaja en ti mismo hasta que sientas una sensación interna de unidad con el bien en su totalidad. Existe una mente única y el impulso fundamental de esta mente es el amor. Al elegir las palabras en el proceso, utiliza cualquier expresión que fomente la actitud mental correcta. Proporcionar fórmulas es un error, porque cómo podría alguien insertar un pensamiento espontáneo en la mente de otro. Cualquiera puede estar frente a una persona muerta y decir, levántate, pero ¿quién tendrá la conciencia necesaria para hacer que esto ocurra? No limites los principios. Conoce tu propia mente, entrena tus pensamientos para que sean los que deseas tener, sé lo que deseas ser, siente lo que deseas sentir, y no pongas límites al principio. La palabra que pronuncias podría ser tan poderosa como las palabras pronunciadas por Jesús, si supieras cómo, pero conócelo desde adentro, no sólo superficialmente. Finalmente, todo lo que existe es una acción y reacción mental. Si has llegado al punto en el que la conciencia interna lo abarca todo, entonces tus palabras son simplemente anuncios de la realidad. Llegará el momento en que la demostración ya no será necesaria. Comprende que cuando das un tratamiento, el proceso tiene lugar en la mente infinita. La mente infinita es la entidad activa, y tú eres el comunicador. Si sientes un miedo vago e inconsciente, permanece tranquilo y piensa, ¿quién soy? ¿Qué soy? ¿Quién está hablando? ¿Qué es mi vida? Medita en el principio hasta que tu pensamiento vuelva a ser cristalino. Tal es el poder del pensamiento correcto que borra todo lo que no se asemeja a él. Responde a todas las preguntas, resuelve todos los problemas, es la solución a todas las dificultades. Es como la luz del sol de la verdad eterna, rompiendo las nubes de oscuridad y bañando toda la vida en esplendor. Es el absoluto con el que estás tratando, y nada menos. Resumen de la lección 2. El ser humano representa la naturaleza divina en tres planos, es consciente de sí mismo en su mente consciente, creativo a través de su mente subconsciente y posee un cuerpo. Encarna la trinidad del ser. El ser humano está perfectamente unido con el todo. Su mente consciente es su comprensión de Dios, su mente subjetiva es como utiliza el medio creativo universal, y su cuerpo es uno con el cuerpo de Dios. No existe más que una mente en el universo, y el ser humano la emplea. El ser humano es una entidad en el universo, es un centro de la conciencia de Dios. Inicialmente, ignora esto y utiliza su poder de manera incorrecta, lo que resulta en desgracias y enfermedades. El pensamiento del ser humano opera a través de la mente creativa universal. Cuando piensa en sí mismo, está pensando en la mente creadora y estableciendo la ley en movimiento. Ya que sólo hay una mente, una persona puede pensar por sí misma o en nombre de otros, y dirigir la ley para que funcione como la guía. La utilización de la mente creadora es similar al uso de la tierra fértil. El ser humano nunca crea, simplemente utiliza una ley creativa. Mente objetiva, consciente y autoconsciente son términos equivalentes, indican esa parte del ser humano que está consciente de su existencia. Subjetivo, subconsciente, inconsciente, alma y conciencia tienen significados similares, se refieren al medio creativo interno. El cuerpo, el efecto y las condiciones externas responden al pensamiento interno. El espíritu del ser humano, que es autoconocimiento, es la única parte con voluntad o elección, todo lo demás es ley automática. El pensamiento consciente del ser humano, operando a través de la ley, puede cambiar cualquier condición en su experiencia, siempre y cuando pueda imaginar claramente que esa condición puede cambiar. La ley no tiene límites. La limitación no está en la ley, sino en la capacidad del ser humano para incorporar la verdad y emplear la ley de manera constructiva. Recuerda que hay una única mente y una ley que todas las personas utilizan, ya sea consciente o inconscientemente, de manera constructiva o destructiva. Existe un espíritu, una mente, una ley y una sustancia, pero adoptan diversas formas. Si bien sólo existe una realidad última, dentro de esta realidad única se presentan muchas experiencias. El ser humano forma parte de esta unidad y extrae de ella todas las experiencias en las que deposita su creencia. Cuando el ser humano piensa, interioriza sus pensamientos y pone en marcha la ley a través del medio de la mente universal. Esta ley opera de manera automática hasta que se modifica de manera consciente. El ser humano emplea un poder que es infinitamente mayor en comparación con el poder de su pensamiento consciente. El principio divino hace referencia a la ley subjetiva universal, es el medio a través del cual se manifiestan todos los pensamientos y acciones. La libertad y la esclavitud, la salud y la enfermedad, la riqueza y la pobreza, el cielo y el infierno, lo positivo y lo negativo, lo grande y lo pequeño, la felicidad y la miseria, la paz y la confusión, la fe y el miedo, así como todas las condiciones que parecen opuestas, en realidad no son poderes enfrentados, sino formas en las que se emplea el único poder. El ser humano lleva consigo la clave de todas las situaciones, pero debe comprender su conexión con el todo. Esa relación implica una perfecta unidad. Lección 3. Curación. La curación mental implica sanar la mente. La idea de sanar dolencias físicas a través del poder del pensamiento adecuado se basa en la teoría de que estamos rodeados por una mente infinita que responde a nuestro pensamiento. Históricamente, ha habido evidencia de personas que han experimentado curación a través de la oración y la fe. Sin embargo, en un universo regido por leyes y orden, ninguna ley puede ser quebrantada. Si la curación ha ocurrido mediante la oración y la fe, debe ser porque estas personas se han alineado con una ley que existe. La idea de que Dios curaría a una persona más fácilmente que a otra implicaría que Dios es humano y está sujeto a emociones cambiantes. Creer que el poder divino operaría para unos y no para otros sería concebir a un Dios más humano que el propio hombre. A pesar de esto, es innegable que muchas veces la oración ha conducido a la curación. Esto puede deberse a que quienes oraron creyeron y alcanzaron una cierta actitud mental. La oración es, en última instancia, una forma de pensar y creer. Algunas oraciones llegan a un nivel de creencia más profundo que otras. Por lo tanto, la respuesta a la oración parece estar en la actitud mental con la que se realiza. La verdadera oración fomenta una creencia en el bien que puede inducir a la curación. Se reconoce el valor de diversas formas de curación, ya sea a través de la medicina o la oración. No se rechazan los métodos médicos ni se generan controversias sobre la curación. Se entiende que la vida del ser humano abarca los planos físico, mental y espiritual. Todos estos aspectos son relevantes y complementarios, y ninguno se excluye. Si bien no se discuten teologías, se afirma la creencia en Dios. Sin embargo, no se permitirá que nadie imponga como adorar a Dios. Se rechaza la idea de que toda la verdad ya ha sido revelada, y se espera seguir aprendiendo y comprendiendo más sobre la verdad a lo largo del tiempo. En el ámbito de la curación, se reconoce que la salud es principalmente un estado mental. Sanar la mente es crucial para sanar el cuerpo. Se entiende que la dualidad ha afectado la salud del hombre y que la comprensión de la unidad con Dios es esencial para la curación espiritual y mental. Los pensamientos son considerados como entidades con poder propio que pueden objetivarse. La creencia refuerza la potencia del pensamiento. Se reconoce que los pensamientos de enfermedad enferman y los pensamientos de salud curan. La presencia de Dios es vista como una influencia curativa poderosa. Aunque se reconocen diversas formas de curación, se espera que la verdad sea la respuesta última a todas las necesidades. Mientras tanto, se utiliza el mejor conocimiento disponible para ayudar a quienes buscan curación. La comprensión de la ley y la creencia en ella son fundamentales para que ésta funcione en favor del individuo. Se espera que el día llegue en que la verdad sea la única necesidad, y se trabaja para que esa realidad sea una experiencia tangible. La vida humana participa en la naturaleza divina, y este concepto puede aplicarse de manera individual o universal. Nuestra mente consciente es una fracción de la mente consciente universal. La naturaleza completa de Dios se refleja en el ser humano, quien opera según la misma ley que Dios, ya que sólo existe una ley, así como un solo espíritu. Tanto Dios como el ser humano utilizan el mismo entorno creativo, es decir, la subjetividad universal. Esta es la ley que rige todo pensamiento y acción. Las manifestaciones provienen de una única fuente a través de una ley común y un medio creativo común. Concebimos nuestras vidas como una con el todo en los tres niveles de expresión. Somos uno con la mente consciente, uno con la ley creativa y, en nuestros cuerpos, uno con toda la materia. Indistintamente del tema que abordemos o la intención que tengamos, la ley universal es el medio subyacente de todo pensamiento. Esta ley se materializa mediante el poder de la palabra expresada. Únicamente la palabra es consciente. La ley opera automáticamente y la forma carece de autodeterminación. Salud mando. Todo lo que existe debe originarse de un pensamiento claro en la mente de Dios o del absoluto, que es la causa de todo. Si vemos al ser humano como una manifestación de Dios, una emanación divina o un reflejo de Dios, es necesario comprender que Dios, o la primera causa, mantiene al ser humano en su conciencia como un ser perfecto, ya que una mente perfecta no puede concebir algo imperfecto. Sin embargo, si consideramos al ser humano como una parte de Dios, como algunas corrientes de pensamiento enseñan, entonces debemos entender que como parte del ser divino, el ser humano debe ser inherentemente perfecto. Esta conclusión es inevitable. A pesar de ello, el ser humano no parece ser perfecto, claramente experimenta muchas situaciones que están lejos de ser ideales. Es innegable que los seres humanos sufren, se enferman, sienten dolor y eventualmente mueren. Negar esto sería cuestionar la única cualidad que tenemos para considerarnos seres conscientes. Por lo tanto, debemos reconciliar nuestra noción de perfección con una experiencia que parece ser imperfecta. Individualidad. Aunque el ser humano debe ser, y es, una manifestación divina o una idea perfecta, también enfrenta sufrimiento y enfermedad. La respuesta a esto es la misma que se puede proporcionar filosóficamente para abordar el problema del mal en general, el ser humano es un individuo y crea su propia realidad. Las escrituras afirman, Dios creó al ser humano recto, pero ellos buscaron muchas invenciones. La individualidad no puede surgir de manera automática, debe ser espontánea. No sería verdadera individualidad si el ser humano no tuviera la capacidad de pensar según su elección, y esta capacidad de elección debe ser respaldada por un poder que haga que esta elección se materialice. Si las elecciones del ser humano no tuvieran ningún efecto, viviríamos en un mundo de sueños donde nuestras ideas nunca se manifestarían. Sería un mundo ilusorio. Sin embargo, el ser humano tiene la capacidad de elegir y está unido a una ley que hace que esas elecciones se manifiesten automáticamente, aunque no puede destruir la idea de sí mismo, si puede distorsionarla y hacer que parezca discordante, pero no puede eliminar la imagen divina. Vivimos en un universo de amor y de ley. Estos dos aspectos se complementan mutuamente, el universo del amor, lleno de sentimientos y emociones, y el universo de la ley, que ejecuta esos sentimientos y emociones. Al explorar nuevamente este tema de la curación, recordemos que detrás de la apariencia del ser humano se encuentra la imagen divina. Existe un concepto perfecto que ya está realizado en la mente del universo, pero el ser humano está sujeto a la ley de su propia individualidad. Volviendo a la ley y observando lo que se expone en el cuadro 3, se establece que el ser humano es mente consciente o espíritu, esto representa su facultad objetiva. La mente objetiva del ser humano es su reconocimiento consciente de la vida, es la única característica del ser humano que tiene voluntad propia o capacidad de elección. Por lo tanto, es lo que hace al ser humano espiritual. La mente consciente del ser humano es como un espejo, un reflejo. El universo surge de la reflexión de la mente divina, o el Espíritu Santo, que es Dios. Dios crea al contemplar su propio yo soy nosotros, esta contemplación, a través de la ley, se convierte en la manifestación de la autorrealización de la mente infinita. El ser humano refleja a Dios. La naturaleza divina se manifiesta en el ser humano, somos mente y espíritu conscientes, y al contemplar, reflejamos nuestros pensamientos en la realidad universal, que luego actúa sobre ellos. Cuando la mente, o alma, acepta estas imágenes mentales, trabaja con la sustancia informe y la moldea en una forma definida, que es una forma inconsciente. Aunque la forma se vuelve definida, carece de conciencia porque está hecha de una sustancia inmaterial. El cuerpo por sí solo, sin la mente, no tiene conciencia ni voluntad. Sin la mente, el cuerpo no piensa, ve, oye, siente, toca ni saborea. Elimina la mente y el cuerpo se convierte en un cadáver. Al carecer de inteligencia consciente, comienza a desintegrarse y regresar a la sustancia universal, la materia informe de la que proviene. El pensamiento consciente, o contemplación, actúa como un espejo que refleja a través de la mente en la materia, las formas que la conciencia alberga. A pesar de que el ser humano es inherentemente una idea perfecta, la individualidad cubre esta idea con formas de pensamiento que el ser humano imagina. Estas formas de pensamiento pueden o no ser conscientes. Al ingresar a esta vida, el ser humano trae consigo la conciencia de la raza y una creencia en su entorno, a medida que desarrolla su propia personalidad, comienza a generar pensamientos subjetivos nuevos. Piensa, observa, saca conclusiones y las incorpora en su mente, hasta que finalmente se convierten en parte de la causa relativa de su existencia objetiva. La curación se logra al descubrir, neutralizar y eliminar las imágenes mentales erróneas, permitiendo que la idea perfecta o ideal se refleje a través de la mente subjetiva en el cuerpo. Al comprender que todo es mente y que nada se mueve excepto la mente, y que el único instrumento de la mente es el pensamiento, que toma la forma de contemplación de diversas maneras, veremos que la única curación verdadera y permanente proviene del pensamiento correcto. Esta es la única forma de curación permanente conocida, la curación mental y espiritual. El poder sin límites de la mente. Cuando comprendemos que el pensamiento consciente opera a través de un poder infinito, nos damos cuenta de que no existen límites para el poder de sanar, excepto aquellos que están definidos por nuestra capacidad para concebir ese poder como curativo. Nuestras limitaciones no son impuestas por un principio, sino por nuestra habilidad para imaginar la perfección. Nuestro pensamiento puede crear una condición tan perfecta como podamos imaginar. Por lo tanto, aquel cuyo pensamiento se asemeje más al de Dios será un sanador más efectivo. Es por esto por lo que no podemos separar la curación mental genuina del auténtico trabajo espiritual. Quien posea un pensamiento más similar al de Dios, es decir, más verdadero, más elevado, más noble, más completo y más pacífico, será el mejor sanador, ya que su pensamiento reflejará una mayor perfección. A medida que el pensamiento alcance niveles más elevados de perfección, se promoverá un mayor desarrollo, en consonancia con la evolución y despliegue de la conciencia de la humanidad. La realidad del tratamiento mental. Nunca debemos olvidar que la mente consciente es el único agente en el universo y en el ser humano. La mente inconsciente o subjetiva está destinada a aceptar debido a su naturaleza, nunca a rechazar. El cuerpo es un efecto sin su propia inteligencia. Ahora comprendemos que el tratamiento mental es una acción real, concreta y específica, que opera en total concordancia con la ley científica. Cuando un practicante trata a alguien, no sólo espera la mejoría del paciente, ni pide ni simplemente desea la curación. Está ocupado realizando un trabajo mental definido, generando en su propia conciencia, en su mente autocontemplativa y consciente, la comprensión de que el paciente está curado y es perfecto. El tratamiento implica inducir un pensamiento en la mente del practicante que percibirá el cuerpo del paciente como una idea divina, espiritual y perfecta. El tratamiento no necesariamente se enfoca en cada órgano específico del cuerpo, pero declara que el cuerpo está en armonía y que cada idea dentro de él es armoniosa. Posteriormente, se presta atención particular a lo que parece ser el desequilibrio físico. El resultado de este tratamiento es que la mente subjetiva, que es universal y omnipresente, acepta las imágenes generadas por el pensamiento del practicante y las refleja según su dirección. No se trata de enviar, mantener o sugerir un pensamiento. Es crucial diferenciar entre la sugerencia, que está bien en su medida, pero es limitada y la verdadera curación metafísica. En la curación metafísica, somos conscientes de que trabajamos con un principio universal o ley que toma la impresión de nuestro pensamiento y actúa sobre ella. Nada puede detenerlo. Llegará un día en que comprenderemos que ni siquiera el pensamiento del paciente puede detenerlo y ese debate llegará a su fin. Estamos tratando con algo que no puede ser detenido ni puede responder o discutir. Lo dirigimos con propósitos específicos, indicándole que realice ciertas acciones. Esto es lo que sucede al aplicar un tratamiento. Dado que la ley es infinita, no existe enfermedad incurable, solo enfermedades que pueden ser tratadas. La ley no tiene conocimiento de las enfermedades, simplemente actúa. El practicante afirma, mi palabra es la presencia, el poder y la actividad de la verdad que reside en mí, que es todopoderosa y que es Dios. No hay otra. Esta palabra se convierte entonces en la ley que gobierna sobre aquello de lo que se habla y posee en sí misma la capacidad, el poder y la inteligencia para manifestarse a través de la gran ley de toda vida. Esta palabra, al ser el reconocimiento espontáneo del espíritu viviente, infinito, siempre presente y activo, se manifiesta plenamente en y a través de la persona o cosa sobre la cual el practicante está enfocado. La evolución a través de la subjetividad. Al nacer, el ser humano pasa de la pura subjetividad a la objetividad. De un estado subjetivo de conciencia a un estado objetivo y gradualmente crece en un entendimiento inteligente, autoconsciente y objetivo. Cuando un bebé llega a este mundo, es puramente subjetivo, no tiene el conocimiento necesario para alimentarse por sí mismo, carece de facultades objetivas, juicio o procesos de pensamiento. Sin embargo, desde el momento en que nace, comienza a desarrollar la objetividad a través de la observación. Aunque a los bebés les lleva más tiempo desarrollarla en comparación con otros animales debido a su vulnerabilidad. Algunos niños pueden tardar más en adquirir sus facultades objetivas e incluso algunos nunca llegan a hacerlo en esta vida. Las personas irresponsables a menudo no logran desarrollar completamente su objetividad en este plano, siguen siendo principalmente subjetivas por instinto. Nacimientos sin defectos. Dado que los bebés provienen de la subjetividad, en su mayoría nacen en un estado de perfección. Notarás que prácticamente todo lo que llega al mundo lo hace en una condición perfecta, posteriormente, adquiere objetividad y trae consigo ciertas tendencias subjetivas. Rara vez viene con enfermedades. Aunque mucha gente afirme que se heredan problemas cardíacos, tuberculosis y otros, en realidad, la mayoría de las enfermedades no son heredadas de esta manera. Lo que se hereda es una predisposición subjetiva hacia estas cuestiones y una creencia en ellas. Al inicio, los niños son alegres, libres y espontáneos. Es por eso que nos atraen, actúan por instinto. A medida que crecen, sus emociones se vuelven más complejas y comienzan a reaccionar subjetivamente a temas como la muerte, los problemas, el divorcio, el amor y el matrimonio, así como a todo lo que se considera bueno, malo o indiferente. Cualquier cosa que perturbe la armonía y la unidad espontánea tendrá un impacto perjudicial en la salud del niño, tarde o temprano. La parte heredada es simplemente una inclinación subjetiva heredada. La impersonalidad de la enfermedad. La enfermedad es una fuerza de pensamiento impersonal que opera a través de las personas, sin pertenecerles en absoluto. Reconoce que no tiene entidad, lugar ni fundamento, que es cobarde y se aleja ante la verdad, que es la única realidad. El ser humano no tiene limitaciones impuestas en ningún sentido. Debes saber que el poder que empleas es definido, científico, dinámico, espiritual, absoluto y completo, y que funcionará. No dejes espacio para el miedo en tu mente. Recuerda que nada puede manifestarse en la realidad objetiva a través de la conciencia, excepto los pensamientos que afirmas. Aquel que ha comprendido de manera clara y subjetiva la unidad de la mente, la unidad del bien, la presencia de Dios, la totalidad de su propio ser y la plenitud de todas las cosas existentes en el punto de su personalidad, está protegido contra la sugestión mental. Puede rodearse de una armadura de protección para impedir que las sugestiones falsas entren. De hecho, casi todo el mundo está influenciado por el concepto de raza y nuestro objetivo es liberarlo de esa influencia. ¿Cómo lograr la curación? La enfermedad es contagiosa en el ámbito mental debido a la sugestión. Por lo tanto, debemos rodear a nuestros pacientes con un aura o atmósfera de protección. Esto se trata simplemente de reconocer la presencia y el poder de Dios o del espíritu en ellos como su vida única, completa y perfecta. Primero reconoce tu propia perfección, después desarrolla la misma percepción para tu paciente. Luego, enfrenta directamente los pensamientos limitantes, reconociendo que tu palabra los desbarata y afirmándolo así. Identifica y menciona específicamente todo lo que necesita cambiar, cada ley supuestamente rota o pensamiento incorrecto. Finaliza el tratamiento con una profunda sensación de paz, tomándote un momento de silencio para reconocer internamente que está hecho, completo y perfecto. No pienses en el proceso como algo difícil, cuando comprendamos que sólo hay una mente, veremos que no puede serlo. El tratamiento mental es una declaración directa en la mente de lo que queremos que ocurra y una plena comprensión de que ya está hecho. La mente en acción. Reconocemos que todo reside en la mente y que nada se manifiesta sin que la mente lo impulse, la inteligencia es la fuerza detrás de todo, actuando a través de una corriente de pensamiento concreta, definida y real. La razón por la que mucha gente no cree en la curación mental es que no entiende la causación, no se da cuenta de que la inteligencia es el motor de todo, que sólo existe una inteligencia fundamental en el universo, una mente común a todas las personas. Lo que parecemos ser es sólo el punto donde esta mente se expresa a través de nosotros. El hombre es un centro individualizado de la conciencia de Dios. Recuerda, toda ley es la mente en acción. Toda enfermedad que experimentamos debe ser primero una imagen mental en nuestra mente subjetiva antes de manifestarse en el cuerpo. La enfermedad es una imagen mental retenida en la mente hasta que se manifiesta en el cuerpo. Esto es todo. Aunque la enfermedad es un efecto y debe tener una causa subjetiva, en nueve de cada diez casos, esta causa subjetiva no es consciente en la mente de la persona afectada. Más bien, es en gran medida el resultado de combinaciones específicas de pensamientos que, al unirse en la mente del individuo, se vuelven operativas a través de él. Ciertas combinaciones de pensamientos, al unirse, dan lugar a una manifestación clara. Entonces, aunque cada enfermedad tiene un prototipo directo en la mente subjetiva, también es cierto que, en nueve de cada diez ocasiones, la persona que la experimenta nunca pensó que desarrollaría ese tipo específico de problema. Trabajamos con ideas. Nosotros sólo nos ocupamos de las ideas. Dejamos que los médicos se encarguen de los cuerpos, si es necesario. No hay nada malo en la medicina o en los tratamientos médicos, siempre que alivien el sufrimiento, pero para evitar que el sufrimiento regrese, es necesario abordar la causa mental. Nunca le digas a los pacientes, no tomes medicamentos, porque si lo haces, los tratamientos no te ayudarán en nada, ya que esto es incorrecto. En su lugar, diles, si sientes que quieres tomar medicamentos o consultar a un médico, adelante. Si sigues este enfoque, normalmente llegará el momento en que el paciente se dará cuenta de que ya no necesita la medicación, habrá superado la enfermedad en lugar de simplemente deshacerse de ella. En realidad, nadie necesita ser curado, es decir, la salud es una realidad omnipresente, y cuando se eliminen los obstáculos que impiden la curación, se descubrirá que la salud ha estado presente todo el tiempo. Por lo tanto, en tu trabajo, no sientas que debes curar a nadie. De hecho, no asumas ninguna responsabilidad por la recuperación de nadie. Confianza sin dudas. Imagina que, al tratar a un paciente, comienzas a sentir una carga abrumadora de responsabilidad, ¿qué deberías hacer? Deberías comenzar de inmediato a tratar esa preocupación en ti mismo, ya que mientras la mantengas, obstaculizará la curación. ¿Por qué? Porque cuando investigas a fondo esa sensación de responsabilidad, te das cuenta de que es una creencia de que no puede sanar. No cedas ante esa creencia, ya que es simplemente un pensamiento que afirma que no puede sanar. Solo un pensamiento lo dice o podría decirlo. Una silla no podría decirlo, y dado que es solo un pensamiento el que lo dice, es solo un pensamiento el que puede deshacerlo. Afirmar, mi palabra tiene el poder de sanar, te ayudará a disipar las dudas. Pensando en el tratamiento. Cuando aplicas un tratamiento, estás pensando, estás identificando, contrarrestando, neutralizando, eliminando y deshaciendo cualquier supresión, miedo, duda, fracaso, emoción negativa y sensación de pérdida, independientemente del problema. Cada vez que tu pensamiento acierta directamente, se elimina tan completamente como si borraces una línea de tiza. Este es el misterio de la aparición y la desaparición. ¿Por qué Dios no nos cura? Porque somos seres independientes. Nos hemos enfermado nosotros mismos y debemos sanarnos. Durante la Gran Guerra Mundial, millones de personas sufrieron dolor, angustia y aflicción. Pero el agua seguía mojada y los pájaros seguían cantando con la misma dulzura. Nada cambió, excepto en el pensamiento y la acción humana, lucharon hasta que se cansaron de luchar, luego se detuvieron. Estaremos enfermos hasta que nos cansemos, luego investigaremos la causa, la eliminaremos y nos curaremos. No intentes ir más allá de tu comprensión. Nuestro entendimiento no es suficiente para permitirnos caminar sobre el agua, por así decirlo, por lo tanto, tomamos un bote, ya que no podemos hacerlo de otra manera. Solo podemos llegar hasta donde tenemos conocimiento. El principio es infinito, pero solo podemos demostrarlo en función de nuestro propio concepto. Si alguien lucha contra un hábito, está creando una resistencia mental, pero si no se resiste mientras lo tratas, pronto se encontrará liberado. La gente dice, no puedo dejar de usar anteojos. Bueno, úsalos, pero comienza a afirmar que hay una visión perfecta viendo a través de ti. Esta es la verdad. Cuando esta afirmación se convierta en una realización personal, te curarás y ya no necesitarás los anteojos. Si un vendaje al libia, úsalo. Si una pastilla te hace sentir mejor, tómala, pero gradualmente dirige tus pensamientos desde donde estás hacia niveles superiores de conciencia, donde ni los vendajes ni las pastillas son necesarios. Lo que debe saber un profesional. Un médico sabe que la enfermedad es de naturaleza mental. No solo tiene conocimiento de esto, también sabe que la enfermedad es simplemente una fuerza de pensamiento impersonal que opera a través de cualquier medio que encuentre. Comprende que es una manifestación directa del pensamiento, que no existe nada más en el universo que mente, nada más que se mueva aparte de la inteligencia. No está tratando con un cuerpo físico, ni tratando de curar una condición física. En este punto, permíteme mencionar que muchas personas creen que deben poner las manos sobre sus pacientes para curarlos, que haya algún tipo de magnetismo poderoso en la curación. Esto no tiene relación con el poder del que estamos hablando. La curación magnética implica transmitir energía vital de un cuerpo a otro, y esta energía se agota con rapidez. Tratamos al ser humano, no como un paciente, no como un cuerpo físico, no como una condición enferma, tampoco consideramos que la enfermedad le pertenezca, ya que hacerlo fijaría la enfermedad en él. No debemos concebir que la enfermedad esté vinculada a él o que sea parte de él. El profesional reconoce que el ser humano nace del espíritu y no de la materia. El espíritu es inmutable, perfecto, completo y, en todos los aspectos, puro, inmaculado e incontaminado. Este entendimiento se profundiza hasta que el paciente es visto como una encarnación viva de la perfección. Entonces, un profesional es aquel que, al reconocer que sólo existe la mente como motor, habla de manera definitiva, específica, concreta y consciente desde su mente objetiva hacia la subjetividad, y dirige la ley, que es el agente. Sanar es pensar con claridad. La curación es el resultado de un pensamiento claro y un razonamiento lógico que se presenta a la conciencia y sobre el cual ésta actúa. Es un proceso lógico y sistemático que desentraña la causa mental o la idea subyacente a la enfermedad y presenta la verdad sobre la naturaleza del ser humano, logrando así la curación. Por ejemplo, da it a ti mismo, Dios es la totalidad. Sólo hay una vida. Cuando estés en un proceso de tratamiento, si hay algún punto que no esté completamente claro, detente de inmediato y regresa al último análisis de la realidad última y el absoluto, construyendo todo tu argumento a partir de esto para obtener una comprensión nítida. Repite, Dios es todo. Sólo existe un poder, inteligencia y conciencia en el universo, sólo una presencia. Esta presencia única no puede cambiar. No hay nada fuera de ella que pueda cambiar, excepto en sí misma. Es inmutable y es mi vida ahora. Ahora está dentro de mí. Afirma que ninguna forma de sugestión racias, creencia en la limitación, idea subjetiva de limitación, pensamiento del karma, fatalismo, teología o infierno, horóscopo o cualquiera de esas creencias tienen poder sobre ti. No aceptes ninguna de ellas. Si alguna vez has creído en ellas, si alguna vez has creído que las estrellas te gobiernan, o que tu entorno te gobierna, o que tus oportunidades te gobiernan, si alguien alguna vez te ha convencido de que cualquiera de estas cosas te controla, reconoce que es una condición hipnótica en la que has caído y niega cada una de ellas, hasta que no quede nada en ti que crea en ellas. Este es el camino para aclarar tu conciencia. Puedes ver cómo funciona, induce una comprensión clara de la realidad que debe manifestarse a sí misma. Si sigues este proceso de pensamiento claro a diario, podrás sanar cualquier enfermedad, ya que te llevará a una plena comprensión de la vida. Una única ley. Aquello que te enferma tiene el potencial de curarte. No es necesario buscar una ley de salud que contradiga a una ley de enfermedad, pues sólo existe una ley. Esta comprensión puede brindarte un gran alivio, ya que implica que no existe ninguna fuerza opuesta a un abordaje mental correcto. A veces se suele decir a un practicante, desearía que tuvieras un pensamiento fuerte por mí. Sin embargo, este enfoque es incorrecto, ya que no hay pensamientos fuertes o débiles en este contexto. El pensamiento más poderoso es aquel que está imbuido de una profunda convicción. No retenemos pensamientos, simplemente los concebimos y permitimos que la mente actúe sobre ellos. Es común escuchar, debe ser agotador tratar a tantas personas, tu fuerza de voluntad debe debilitarse. No obstante, este pensamiento es erróneo, ya que la fuerza de voluntad no desempeña un papel en la verdadera curación mental. Utilizarla implicaría que el practicante está imponiendo su fuerza de pensamiento personal sobre el paciente, lo cual es una forma de sugestión falsa, un tipo de hipnotismo. Ausencia de sensaciones en los tratamientos. En ocasiones se cree que al dar o recibir un tratamiento es necesario experimentar alguna sensación física. Un paciente podría decir después de recibir un tratamiento, no sentí nada durante el proceso. Sin embargo, no es obligatorio que el paciente sienta algo durante el tratamiento, al igual que el profesional no necesita sentir más que la verdad en las palabras que pronuncia. Cuando sembramos una semilla en la tierra, no experimentamos una gran sensación, y es poco probable que la tierra tenga alguna sensación. No obstante, la semilla, plantada en el suelo fértil, crecerá y dará lugar a una planta. Lo que es verdadero en un nivel es verdadero en todos. Reconoce que estás llevando a cabo tus acciones con tanta determinación como un jardinero. Aquel que comprende lo que hace es quien obtiene resultados. Superando las dudas. Todos los pensamientos de duda acerca de tu capacidad para curar provienen de la creencia errónea de que es la personalidad la que realiza la curación y no la ley. Nunca afirmes, no soy lo suficientemente competente para curar, o no tengo suficiente conocimiento para curar, o no poseo la comprensión necesaria para curar. Reconoce que estás tratando con la ley y que es la ley la que actúa. Considera esos argumentos como formas de sugestión y rehúsa permitir que operen a través de ti. Eres capaz de sanar, sólo debes reconocerlo. Llegará el día en que todo el mundo aceptará la verdad debido al poder neutralizador que ejerce sobre la conciencia colectiva. La verdad se demuestra. La razón por la que las personas no obtienen mejores resultados radica en la falta de comprensión de que el principio funciona de manera independiente, la verdad se demuestra por sí misma. En lo profundo de la personalidad de cada individuo reside una mente común. Sólo existe una subjetividad en el universo, y todos la emplean. Imagina que estás en la mente de la misma manera en que una esponja está en el agua, tú estás en ella y ella está en ti. La enfermedad es de naturaleza mental. Cada enfermedad que surge en la subjetividad o se manifiesta en el cuerpo debe originarse en la mente. Los cuerpos, por sí mismos, no enferman. Por ejemplo, cuando el principio vital abandona el cuerpo, lo que llamamos un cadáver, se vuelve una entidad sin vida, ya no sufre enfermedades. Comprendemos que no podría enfermarse a menos que hubiera inteligencia presente para identificar el problema. Dado que el cuerpo, por sí solo, no puede enfermar, herirse ni adquirir una enfermedad, a menos que exista inteligencia que lo reconozca y lo sienta, la enfermedad es principalmente un asunto mental. Sin la influencia de la mentalidad, no lo sería, pero con la influencia de la mentalidad, parece serlo. Por ejemplo, una enfermedad contagiosa se propaga físicamente entre dos personas vivas, pero no entre dos personas fallecidas. Incluso en una enfermedad contagiosa, debe haber inteligencia presente en el cuerpo para contraerla. Un cadáver no puede contagiarse con vida porque la inteligencia ha desaparecido. El método de curación. Lo que siempre debes recordar es que solo existe una mente subjetiva en el universo. Esto es algo que las personas a menudo no comprenden y, debido a eso, no logran ver cómo se puede tratar a una persona sin contacto físico, o cómo se puede curar a alguien a distancia mediante un tratamiento a distancia. Si solo existe una mente subjetiva en el universo, y todos recordamos que significa mente subjetiva, es deductiva, receptiva, moldeable, neutral, impersonal y creativa. Es la sustancia de la cual se forman todas las cosas, puedes imbuirla con una cierta imagen de pensamiento o un cierto proceso de realización y obtendrás un resultado, porque es la gente. Dependencia de los principios. A través del uso adecuado de esta poderosa ley subjetiva, puedes infundir en ella una idea definida, y si no retiras esa idea por ti mismo ni la neutralizas con una idea opuesta, la ley la llevará a la manifestación. Lo que debes comprender es la ley que gobierna este principio. Cuando proporcionas un tratamiento, estás activando una ley universal que no solo debe aceptar lo que afirmas, sino también como lo afirmas. Si entregas el tratamiento con un sentido de lucha, se manifestará de esa manera, si lo haces con un sentido de paz, se manifestará en consecuencia. Recuerda que no necesitas asumir responsabilidad personal por la recuperación de tu paciente. Tu única tarea es hacer ciertas declaraciones que la mente llevará a cabo a través de ti. Aquel que comprende el uso del principio divino nunca intenta sugerir, hipnotizar o influenciar personalmente a nadie, siempre actúa de manera impersonal en su labor. Está declarando directamente en la mente lo que desea que ocurra. Cuando debas aplicarte un tratamiento a ti mismo, pronuncia tu nombre y procede con el tratamiento como si estuvieras tratando a otra persona. La curación de una enfermedad se logra al identificar y eliminar su causa raíz. Sin embargo, esto solo es posible si la persona está dispuesta a abandonar esa causa. Si el problema tiene su origen en una actitud mental que la persona no quiere cambiar, no podrás ayudarla. En tales casos, es importante descubrir y eliminar esa actitud mental errónea. El deber del profesional de la salud es reemplazar las falsas concepciones con la verdad. Si esto se logra antes de que la enfermedad cause un daño irreparable, la curación es posible. En el proceso de curación, debes reconocer que el principio es un poder absoluto y no puede ser negado. Tú eres el único que puede negar a Dios a través de tus propias acciones. No veas la enfermedad como una entidad, sino como una fuerza de pensamiento impersonal. La curación implica separar lo falso de lo verdadero. Tu trabajo debe ser definido, dinámico y siempre enfocado en un propósito claro. Si tu mente está clara y eres capaz de percibir la presencia del espíritu en el paciente, nada en la tierra podrá impedir la curación. Después de cada tratamiento, asegúrate de llegar a una conclusión completa. No cargues con los pensamientos del paciente entre tratamientos, ya que esto denota duda. Cada tratamiento es una afirmación completa de la realidad del ser. Repite el tratamiento diariamente hasta que la curación se manifieste, independientemente del tiempo que lleve. Siempre enfoca tu atención en eliminar complejos mentales negativos. Por ejemplo, si alguien constantemente ve todo como negativo, es necesario cambiar esa mentalidad. Estas emociones internas tienen un impacto en el bienestar físico y deben ser superadas. Endereza la conciencia a través del pensamiento claro. Cuando tu conciencia interior coincide con la verdad, la demostración ocurre. Identifica y corrige pensamientos equivocados utilizando el poder de tus palabras. Para aliviar el dolor, enfócate en pensamientos de paz y en la presencia de la perfección. La sensación de conflicto y miedo desaparecerá. En el caso de la fiebre, trata hasta que se disipe, generalmente se irá como el calor de una estufa. Si sufres de dolores de cabeza recurrentes, no te enfoques solo en las explicaciones físicas. Reconoce tu papel en la manifestación de estos dolores y deshaz los pensamientos erróneos. Detrás de muchos problemas de salud hay nudos mentales que deben desatarse. Un practicante debe trabajar en desenredar estos complejos. El pensamiento correcto purifica la conciencia con el tiempo. La curación es un proceso gradual, como verter agua pura en una botella con agua impura. Al tratar, proporciona una conciencia espiritual y nunca dejes al paciente sin la realización de la vida, el amor, la verdad y la sabiduría divina. Siente la presencia divina en el paciente en todo momento. ¿Cómo cambiar los hábitos? ¿Qué significa tener un hábito? Un hábito es la forma en que se manifiesta un deseo, es el anhelo por algo que proporcionará satisfacción. En el centro de cada hábito yace una raíz fundamental, el deseo de expresar la vida. Existe un impulso inherente en todas las personas para expresarse y este impulso, a través de los canales de la mente creativa, libera energía que se convierte en acción, obligando al individuo a llevar a cabo algo. Todo deseo es impulsado por el anhelo del espíritu de expresarse. En los seres humanos, este anhelo debe manifestarse en su nivel de conciencia. Para cada uno, para encontrar gozo en el trabajo y, en sus propias vidas individuales. Pintar el mundo tal como lo percibe, para el Dios de la realidad verdadera. Algunas personas expresan esto de manera constructiva, mientras que otras lo hacen de manera destructiva. Imagina que alguien que lucha con el hábito del alcohol se acerca a ti buscando ayuda. No tratarías de curar su adicción directamente, porque entiendes que estás tratando con alguien que desea expresar la vida a través de la intoxicación. Antes, creía que esa era su forma de expresión. Ahora, comprende que no es así, pero lucha por dejarlo debido a que el hábito parece tener un control absoluto sobre él. Es importante recordar que si no controlamos nuestros pensamientos, ellos nos controlarán a nosotros. Al brindarle tratamiento, primero reconoce quién es y qué representa, diciendo algo como esto, él es la manifestación completa y total de la verdad, y como tal, está libre de toda sensación de limitación. No está sujeto a engaños ni al temor del engaño. Reconoce que el espíritu de la verdad dentro de él es pleno y siempre satisfecho. Esa entidad que se hace llamar el hábito del alcohol no tiene poder sobre él y no puede actuar a través de él. Con el poder de esta afirmación, queda completamente desvanecida y eliminada para siempre. Luego, visualízalo libre y satisfecho. Permanece en ese estado hasta que estés seguro de que tus afirmaciones se han cumplido, reconociendo que el trabajo ha sido realizado. Este es el proceso de tratamiento. La semilla del pensamiento. Ya sea que veamos nuestro pensamiento como algo emitido o como operado por un principio, no cambia el hecho de que el pensamiento debe ser creado antes de que ocurra algún tipo de acción. Por ejemplo, una persona permanece enferma hasta que alguien sostiene la creencia de su bienestar. Es evidente que el pensamiento activa alguna ley. Si las palabras pronunciadas son las que curan o simplemente ponen en movimiento la ley, no es esencial. El practicante comparte la misma mente que su paciente. Dado que ambos residen en una mente unificada, el paciente está experimentando la enfermedad en el mismo contexto y, en cierto sentido, en la misma mente del practicante. Dado que esta mente es indivisible, el practicante puede, dentro de su propia conciencia, acceder al pensamiento que está causando la enfermedad del paciente. No importa si decimos que el practicante envía un pensamiento o simplemente sostiene un pensamiento. La manera más simple de describirlo es que el practicante reconoce dentro de sí mismo, en la mente única a través del medio único, dentro de la ley única. El practicante reconoce ciertas verdades en su interior, en beneficio del paciente. Al hacerlo, activa la ley en favor del paciente. El funcionamiento de esta ley puede ser comparado con cómo el agua encuentra su nivel debido a su propio peso. El practicante posee este conocimiento interno y esa autoconciencia se traslada a la conciencia del paciente. Por tanto, no es necesario preocuparse por transmitir pensamientos. Es como sembrar una semilla en la tierra, el practicante planta la semilla y la mente creativa produce el resultado. La tierra actúa sobre la semilla o la semilla actúa sobre la tierra. No lo sabemos con certeza, pero sí sabemos que cuando se coloca una semilla en la tierra, algo interactúa con ella y se produce un crecimiento, y sin sembrar la semilla, no habría ningún crecimiento. Lo que puede ser curado. ¿Qué debemos tratar mentalmente? Si sólo estuviéramos trabajando con el poder limitado de nuestros propios pensamientos, con nuestra comprensión restringida, no podríamos lograr curaciones mentales significativas. Sin embargo, al reconocer que estamos tratando con el principio universal, no hay límites para su poder. La gente enferma porque permite que pensamientos imperfectos nublen una idea perfecta, la enfermedad es el resultado de la internalización del pensamiento. Todo lo que la mente objetiva ha concebido conscientemente se ha convertido en parte de su subjetividad. Las sugerencias recibidas también han sido asimiladas en el pensamiento subjetivo, ya sea de manera consciente o no. Esto explica por qué las personas pueden enfermarse con enfermedades de las que nunca han oído hablar, en algún punto, en el plano subjetivo del pensamiento, se han activado ciertas fuerzas que, al manifestarse en el plano objetivo, resultan en condiciones específicas. ¿Por qué la fatiga se apodera? Cuando una persona se dice a sí misma, he trabajado demasiado, inmediatamente comienza a creer en la fatiga. Aquellos que constantemente se quejan de estar cansados están atrapados en esta creencia debido a la influencia de la sugestión social. Imaginemos que alguien ha permitido que complejos pensamientos se sedimenten en su mente subjetiva. Supongamos que deseos contradictorios lo han agitado y que conflictos han surgido en su vida. ¿Qué ocurre entonces? Estaría continuamente introduciendo pensamientos y conceptos contradictorios en su mente subjetiva. A medida que esta interacción mental ocurre, podría dar lugar a un cuerpo tensionado, y si la confusión es demasiado caótica, podría desencadenar lo que se conoce como agotamiento nervioso. No obstante, no sería el cuerpo en sí el que estaría enfermo, sino más bien una condición generada por un pensamiento erróneo. En este contexto, si el pensamiento subjetivo fuese ajeno a nosotros. Si no tuviéramos acceso consciente a él, no podríamos cambiarlo. Sin embargo, como es el resultado de cómo ha funcionado el pensamiento, podemos cambiarlo conscientemente. Si no fuera así, la curación mental sería imposible. Convertir la idea en realidad. La curación ocurre cuando enviamos los pensamientos adecuados a la subjetividad. Esto no significa que debamos contener pensamientos en nuestra mente. Así como no sostenemos una semilla en la mano cuando queremos plantarla, lo mismo sucede con la curación. No retenemos el pensamiento, sino que lo activamos y permitimos que funcione. Al pensar de manera consciente y profunda, implantamos la idea correcta en la mente, y la mente la materializa en el cuerpo como efecto. Debemos recordar que estamos utilizando un poder que supera ampliamente la inteligencia combinada de la humanidad. Esto no debería sorprendernos, ya que sabemos que la inteligencia humana no puede crear un solo pétalo de rosa. No obstante, cualquier jardinero puede cultivar rosas en cantidad, si sigue el proceso correcto. Debemos tener en cuenta que lo que es cierto en un plano es válido en todos los demás. La ley de causa y efecto opera en todos los niveles. El practicante introduce una idea en la mente y por lo tanto la ley opera. Si deseas tratar a un paciente, primero debes tratar a tu propio ser. A medida que te tratas a ti mismo, es decir, trabajas en tu propia mentalidad, que es solo un punto en la mente, impactas la mentalidad del paciente. El practicante no puede eliminar el pensamiento en la mente del paciente hasta que haya neutralizado primero la idea en su propio pensamiento, resolviendo a través de pensamientos. Un tratamiento es específico. Al tratar a alguien para superar la creencia en la escarlatina, utilizas tus palabras para neutralizar esa creencia. Cada tratamiento debe contener todo lo necesario para abordar el caso en cuestión. Cuando trates, resuelve todas las cosas a través del pensamiento, cuerpos, personas, objetos y todo lo demás. Al resolverlo todo en pensamientos, reconoce que la enfermedad no es una persona, un lugar ni una cosa, no tiene ubicación, no pertenece a nadie, no puede actuar a través de nadie y no es creída por nadie. Reconoce que es una creencia falsa, una imagen falsa, sin poder. Comprende que todo es de naturaleza mental, luego, desvanece esa creencia mentalmente. El camino hacia la curación de la mente. Cuando te enfrentas a alguien cuya mente parece estar desequilibrada, ten en cuenta que solo existe una mente, que es Dios y es perfecta. Esta mente única es la que existe, es la mente de tu paciente, es tu propia mente. Esta mente, que es un todo completo, perfecto e indivisible, no puede operar en base a engaños ni perder su autoconciencia en ningún momento. Una vez que comprendas esta verdad sobre la vida, también comprende que es cierta para la persona a la que estás tratando, sus pensamientos son perfectos. Si mantienes esta comprensión en tu propia mente, reconociendo que solo hay una mente, no habrá lugar para dudas ni confusiones, y la mente del paciente dejará de estar perturbada. El rol de un profesional en este proceso. Lo que realmente hace un profesional es llevar a su paciente, junto con la enfermedad y cualquier cosa que parezca estar mal, a su propia mente. Aquí es donde disuelve todas las falsas apariencias y conclusiones erróneas. Toma la condición no como una realidad, sino como una creencia, y justo en el centro de su ser, neutraliza todo pensamiento falso, logrando así la curación. El poder de la palabra en la curación. La convicción del profesional en el poder de su propia palabra tiene un impacto directo en su efectividad. Debe comprender completamente que el poder de la palabra, cuando opera como la verdad y la realidad del ser, tiene la capacidad de lograr cualquier cosa. Por lo tanto, la persona cuya conciencia es más clara y que tiene la comprensión más profunda de la vida será el sanador más competente. La verdad detrás de la apariencia. La tarea de sanar no consiste en crear un cuerpo o una idea perfecta, sino en revelar una idea que ya es perfecta. La curación no es un proceso en sí mismo, sino más bien una revelación que ocurre cuando el pensamiento del profesional se comunica con el pensamiento del paciente. Puede haber etapas en el proceso, pero la curación en sí misma no es un proceso. El proceso en la curación es el trabajo mental que el profesional realiza para convencerse de la perfección del paciente, así como el tiempo que el paciente necesita para comprender esta perfección. La importancia de ver la perfección. Cuando Jesús le dijo al hombre extiende tu mano, sin duda vio una mano perfecta. Visualizó la perfección en el aspecto exterior o en la esencia interior. Si todo es una cuestión mental y él hubiera visto una mano imperfecta en lugar de una perfecta, no habría obtenido resultados positivos según la ley de causa y efecto. Esto se aplica a cualquier demostración en el proceso de curación. Un profesional no está tratando a un individuo enfermo, si lo hiciera, no sólo no lograría la curación, sino que también podría haberse afectado negativamente. La razón es simple, entraría en la vibración del pensamiento del paciente y podría experimentar los efectos de esa vibración. Es una experiencia común al principio de la práctica, uno asume las condiciones de los pacientes. Por lo tanto, según lo que sabemos, Jesús debió haber visto solamente la mano perfecta. Aunque pudo haber reconocido la condición falsa, en lo que respecta a su palabra de curación, debió haber sido un reconocimiento de la perfección, ya que de lo contrario no habría logrado la curación. La importancia del estado subjetivo del pensamiento. Debemos considerar el estado subjetivo de nuestro pensamiento como nuestra atmósfera en la mente universal, ya que no podemos separarnos del universo. Sólo hay una mente y estamos inmersos en ella, formamos parte de ella como inteligencia. La mente universal recibe nuestro pensamiento y actúa en consecuencia. Las emociones, deseos o ideas destructivas, a menos que se neutralicen, pueden manifestarse en una condición corporal y dar lugar a enfermedades. La enfermedad es el resultado manifestado del pensamiento, sin importar la naturaleza de la enfermedad. Estamos rodeados por una inteligencia receptiva que capta la impresión de nuestro pensamiento y actúa en consecuencia. Tratamiento de problemas pulmonares. Imagina que alguien visita a un médico y comenta, «Siento que tengo tuberculosis y me siento terrible». ¿Qué significa tener tuberculosis? Es una creencia sobre un problema en los pulmones, no obstante, el pulmón mismo es una idea universal, una idea perfecta, y nunca ha estado en un estado negativo. Ha sido, es y seguirá siendo así, pero a través del poder creativo del pensamiento humano, se ha generado una manifestación de desorden y enfermedad en el pulmón. Detrás de todos estos problemas subyace una emoción intensa no expresada, un deseo profundo que consume. La sanación ocurre cuando el practicante neutraliza esta creencia y percibe la presencia de un pulmón perfecto. Reconoce que existe un cuerpo perfecto, un pulmón perfecto, un ser perfecto, un Dios perfecto, un individuo perfecto, una manifestación perfecta, debe guiar su propio pensamiento hacia esta percepción. Las palabras que pronuncia tienen poder, sabe que es lo que es. Esa es la ley del caso. Ahora entiende que sus palabras anularán y eliminarán por completo los pensamientos y condiciones falsos. Afirma, existe un cuerpo, este cuerpo es el cuerpo de lo divino, y es perfecto, su vitalidad es inagotable, nunca disminuye. No hay desgaste ni degradación de la sustancia, pues la sustancia es eterna, inmutable y perfecta. Continúa hasta que abarque lo que parece ser la raíz de la condición falsa en su propio pensamiento. Si hace esto cada día, el paciente comienza a mejorar, sin embargo, el practicante nunca piensa en su paciente, excepto cuando emite sus palabras, tampoco se pregunta si sus palabras están teniendo efecto, pues habla a la inteligencia y le permite actuar. Quizás, si el caso requiere mayor atención, lo aborda en la mañana, tarde y noche, por un corto periodo cada vez, de lo contrario, 10 o 15 minutos al día podrían ser suficientes. Nunca veas a una persona enferma simplemente como alguien con el cuerpo afectado. Si lo haces, te centrarás en tratar el cuerpo. ¿Por qué no debemos enfocarnos en el cuerpo? Porque la causa de la enfermedad no radica en el cuerpo. El cuerpo es un resultado, no una causa. Comprende que los cuerpos y las situaciones son inmutables, siempre son afectados por lo que los rodea. Una persona enferma es alguien con un pensamiento perturbado. ¿Y los accidentes? Creemos que al alinear nuestra mente armoniosamente con el universo, reduciremos las probabilidades de enfrentar accidentes. No transferimos pensamientos. En la práctica, no intentamos transmitir pensamientos a nuestros pacientes, ya que en el universo sólo existe una mente. Digamos que A es una persona enferma y B es un practicante. B piensa en la mente, no importa si decimos que piensa internamente o en otro lugar, siempre está pensando en la mente, pues está inmerso en ella. Pero, podrían decir, el paciente está pensando en su propia mente subjetiva, sí, pero su mente subjetiva sólo es su atmósfera dentro de la mente única. Debemos entender esto con claridad, de lo contrario, en algún momento, podría erigirse una barrera entre nuestro pensamiento y nuestra capacidad para sanar una situación, o entre una persona que está distante físicamente. Tanto el paciente como el practicante tienen en mente una mente universal. Por lo tanto, cuando un paciente busca sanación con un practicante, este último no trata de hipnotizarlo ni influenciarlo, sino que declara la verdad acerca de él. Siempre que haya receptividad en el pensamiento del paciente y el practicante eleve su propia conciencia para reconocer verdaderamente la perfección, ese individuo será sanado, nada lo detendrá. El practicante no trata de transferir un pensamiento o enviarlo, simplemente trata de convencerse de la perfección del paciente. No busca que su palabra opere a través del paciente, sino que busca únicamente comprender la verdad de su declaración. El paciente debe ser receptivo a la verdad y entonces la verdad lo sanará. El practicante está trabajando con la ley universal, respaldada por el poder omnipotente, que es el principio divino. Esto es a lo que Jesús se refería cuando dijo, conocerán la verdad y la verdad los liberará. Cada vez que pensamos, estamos utilizando una sustancia receptiva y moldeable que recibe la impresión de nuestro pensamiento. Cuando tomemos conciencia de los sutiles que son los pensamientos, de cuánto negativismo pensamos de manera inconsciente, de lo sencillo que es caer en la tristeza y la desmotivación, comprenderemos que cada uno está perpetuando su propia situación. De ahí que las personas pasen de una situación a otra, ya sea de peor en peor o de éxito en éxito. Perspectiva. El asunto de los ojos se relaciona con la idea de tener una visión limitada, es creer en ver de forma aislada. Dios ve, y su mente es la única que existe. Es nuestra mente, por lo tanto, el ser humano ve, sin importar si es consciente de ello. No dudes en afirmar esto, porque es la verdad. No hay obstáculos para la visión, no hay cercano ni lejano en la visión, no hay falsedad en la visión, no existe la visión débil ni borrosa. Existe una visión perfecta, que en este momento está observando a través de mí y en mí. Aliviar el estreñimiento. La constipación surge debido a la creencia de limitación o carga, y se supera al comprender que no existe restricción, inacción, ni acción limitada, no hay esclavitud, miedo ni congestión. Hacer que el pensamiento reconozca que sólo hay libertad, que toda acción es natural, armónica y perfecta. En muchas ocasiones, se pronuncian palabras de sanación que parecen no tener efecto debido a algún impedimento. Algunas personas son obstinadas, resistentes, tercas, y es necesario liberarlas de estas creencias. No existe resistencia ante la verdad, no hay pensamiento que pueda obstruir la percepción consciente de la verdad. Cualquiera que sea la falsa condición, enfrenta la mentalmente desde otro ángulo. Gira el pensamiento repetidamente hasta que, ya sea por razonamiento o por casualidad, encuentres el aspecto incorrecto. Cualquier persona puede sanar si realiza este proceso, al igual que cualquiera, al sembrar semillas en el jardín, verá crecer las plantas. Cualquier individuo puede curar si logra distanciarse del efecto el tiempo suficiente para percibir una causa diferente. En todo tratamiento, es esencial abordar siempre el pensamiento del miedo. Es necesario reconocer que no hay miedo, nada que temer, el miedo no puede operar a través del ser humano. La enfermedad no tiene entidad propia. El ser humano es intrínsecamente perfecto. Esta es nuestra premisa fundamental. Dios es perfecto, el hombre es perfecto, el ser es perfecto. Esta es toda la base del argumento. Siempre separa la enfermedad de la persona que la experimenta. Repite con frecuencia que la enfermedad no es una entidad, no tiene ubicación, ni forma de manifestarse, ni expresión, no necesita a alguien para expresarse. Nunca sitúes la enfermedad en un lugar específico, porque los pensamientos tienen influencia y si se localizan, tendrán efecto. Siempre distingue la creencia del creyente, ya que nada afecta al ser real, nada lo ha afectado ni lo afectará jamás. Problemas en la garganta. Al tratar problemas en la garganta, el enfoque debe estar en la sensibilidad. Nadie padecería problemas en la garganta si sus sentimientos nunca fueran heridos. Se cura la sensibilidad de una persona al enseñarle que nadie desea lastimarla y que nadie podría hacerlo aunque lo intentara. Cuando uno realmente se individualiza, sus sentimientos no pueden ser heridos, porque se siente pleno en sí mismo. Congestión. En casos de resfriados, congestión y afecciones similares, el pensamiento a abordar es la confusión. Debería existir una conciencia de equilibrio, un reconocimiento de la paz. Cuando esto se integra en la experiencia del individuo, los resfriados ya no serán un problema. Parálisis. Es posible sanar todas las formas de parálisis al eliminar la creencia en la esclavitud. Utiliza el pensamiento de que la vida no puede quedar paralizada o inactiva. Al igual que en el estreñimiento, hay una noción de restricción subyacente en el pensamiento de la parálisis, a menudo también hay una naturaleza muy emocional que abordar, y en ocasiones, aunque no siempre, existe una gran obstinación y resistencia hacia la sanación. Crecimiento. Si logramos eliminar el concepto de crecimientos falsos, podremos sanar la manifestación. Di lo siguiente, cualquier planta que no haya sido sembrada por mi Padre Celestial, será arrancada de raíz. El Padre Celestial es la verdad del ser humano y es la presencia eterna y la perfección misma. Disuelve la noción de crecimientos falsos, comprendiendo que no tienen base en la que puedan nutrirse. Suprime la creencia de esos pensamientos en tu propia mente y se disiparán tanto en tu mente como en la de tu paciente, posibilitando así la sanación de su cuerpo. Tratando a los niños. En el caso de los niños, ten en cuenta que los pensamientos de los padres influyen en ellos. Imaginemos que la madre del niño repite constantemente, pobre niño, está tan enfermo. Desde una perspectiva humana, esto es natural, pero al mismo tiempo contribuye a que el niño se enferme aún más, a pesar del cariño que se le tenga. Esto se denomina una práctica errónea inconsciente o inocente. Es incorrecta porque implica un uso inapropiado del pensamiento, es inocente porque no se busca hacer daño, es inconsciente porque se desconoce lo que se está generando, es ignorante porque no se comprenden las consecuencias de esa acción mental. En tales casos, el practicante debe reconocer que no hay influencia mental operando en el niño, excepto la creencia en la perfección. El poder de las palabras. Sé específico en el tratamiento, define claramente y aborda de manera directa tus procesos mentales. Estás trabajando con la inteligencia, así que aborda la situación con inteligencia. El tratamiento debe reconocer que el paciente es perfecto, debe comprender que las palabras poseen poder, debe entender que estas palabras anulan cualquier ley creada por el ser humano y la expulsan. Son la ley de la armonía y el reconocimiento de la presencia del bien, dentro de sí mismo, uno es ilimitado y tiene la capacidad de autorregularse, y debe saber que lo hará. Es crucial comprender que no hay nada que pueda cambiarlo, ninguna creencia puede obstruirlo, no puede ser revertido, desviado, desordenado, neutralizado ni destruido por ninguna fuerza opuesta, sino que actúa de acuerdo a lo que debe realizar. Y es importante entender que es constante y seguirá funcionando hasta cumplir con su propósito. Jesús expresó, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no desaparecerán. Isaías entendió parte de esto cuando dijo, así será mi palabra, que sale de mi boca, no volverá a mi vacía. Atemporalidad. Existen ciertos pensamientos que siempre deben ser abordados, como los pensamientos de su gestión racias, las tendencias heredadas, las condiciones prenatales, el entorno y las influencias mentales y su gestiones. Un tratamiento debe ser formulado de manera que se comprenda que sólo hay una mente, por lo tanto, ningún pensamiento puede fluir a través de ella que traiga consigo depresión, miedo o sugerencia de imperfección. El ser humano es un espíritu sin inicio, sin fin, sin edad, y ésta debe ser la conciencia en la que basemos nuestro trabajo. Esto elimina la idea de nacimiento, madurez, declive y muerte. Cuando esta comprensión esté arraigada en la conciencia colectiva, la gente ya no envejecerá. La vida no puede envejecer, es siempre constante. Memoria. Lack, en su obra Ensayo sobre el Entendimiento Humano, define la memoria como, la facultad de revivir en nuestras mentes aquellas ideas que, habiendo sido impresas, han desaparecido, o han sido, por así decirlo, apartadas de la vista. La memoria es la habilidad de recordar cosas que han sucedido, por lo tanto, si algo ocurrió hace dos años y no lo estamos pensando en este momento, aún podemos recordarlo, ya que está en nuestro pensamiento subjetivo. Decimos que estamos olvidadizos cuando no podemos recordar pensamientos. Uno puede liberarse de esta creencia al comprender que la única mente nunca se olvida de sí misma. Esta mente es nuestra mente en el presente. Guía para el tratamiento. Si, al tratar, sientes que es difícil determinar qué pensamiento abordar, es beneficioso detenerse y confiar en que la inteligencia interior te indicará qué decir y cómo expresarlo. Al hacer esto, te llegará alguna idea y descubrirás que, al usarla, alcanzarás la solución para el caso. ¿Cómo lograr la curación? Nunca afirmes, tengo que curar a este paciente, porque si mantienes esta perspectiva, ¿cómo podrás lograrlo? Si ves a alguien enfermo y solo puedes ver la enfermedad, seguirá estando enfermo en tu percepción, no puedes curar si sigues viendo la enfermedad. La enfermedad no es una persona, un lugar ni una cosa, nadie cree en ella, carece de acción y reacción, no es causa ni efecto, no posee leyes que la respalden ni opera a través de ningún intermediario, nadie habla de ella ni cree en ella. No tienes relación alguna con los pensamientos del paciente como una personalidad independiente, ya que al aclarar tu propio pensamiento, lograrás su sanación. Al proporcionar un tratamiento, primero elimina cualquier duda o temor de tu propio pensamiento. Reconoce que eres una idea divina y que tu palabra es la ley para aquello a lo que se dirige. Esto es lo que dotó a Jesús de su poder, porque enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas lo hacen. Eliminar la incertidumbre. Supongamos que un aprendiz no logra convencerse completamente de la verdad de las declaraciones que realiza, como llegará al punto de creer. Repetir la declaración, reflexionar sobre su significado, meditar en el significado espiritual hasta que el estado subjetivo de su pensamiento se aclare. Esta es la única razón para repetir los enfoques, ya que un enfoque curaría cualquier cosa si no hubiera dudas. Las repeticiones de los enfoques establecen en la mente una idea definida de un hecho ya establecido, incluso si el hecho aún no se ha materializado, por eso, la curación mental es una ciencia. No hay lugar para la duda en un enfoque. Date cuenta de que estás trabajando con tu comprensión a través de la ley. Nunca digas, no tengo suficiente habilidad para realizar un enfoque. No hay bueno, mejor y mejor, esto es engañoso, porque uno es tan hábil como otro en la verdad. No te dejes llevar por la superstición, ya que se trata de una ley normal y natural en el mundo mental y espiritual. Esta ley es tan real como cualquier otra ley conocida. No digas, no estoy seguro de tener el poder suficiente para realizar un enfoque, no puedes curar con esta actitud mental. Di, al liberar las formas de mi pensamiento, los principios en los que creo toman acción. Esta es la ley de Dios, la ley del ser humano y la ley del universo. Nunca digas, esta enfermedad es difícil de curar, mientras que otra es fácil. Si llegas a decir esto, cámbialo de inmediato. Esto proviene de la creencia de que estamos tratando con un poder limitado. Sin temor. Supongamos que cuando empiezas a realizar un enfoque, un gran miedo te invade e intenta persuadirte de que no puedes realizar un buen enfoque. Lo que debes hacer es abordar este miedo como una sugerencia sin poder, que no puede convencerte de que careces del poder para sanar. Di, no hay nada en mí que pueda cuestionar mi habilidad para sanar. Esto neutralizará el miedo y liberará el esfuerzo para cumplir con el enfoque. ¿Cómo sabemos cuando hemos realizado suficientes enfoques para un paciente? Cuando esté bien, no necesitará más enfoques. Hasta que llegue ese momento, realiza el enfoque todos los días para alcanzar la perfección. ¿Cambia algo si el paciente toma medicamentos o no? En absoluto. Si este método de curación le proporciona alivio, que lo continúe. Todos necesitamos todo el alivio posible. El paciente está curado cuando ya no necesita medicamentos. Olvídate de los medicamentos si realiza la curación mental y ya no necesitará pastillas. Algunos creen que deshonran a Dios al tomar una píldora. Dios no tiene relación con las pastillas, esto es superstición, simple y llana, principalmente simple. Descarta todos esos pensamientos y enfoca toda tu atención en lograr la perfección para tu paciente. La curación no se logra mediante la fuerza de voluntad, sino a través del conocimiento de la verdad. Esta verdad es que el ser humano ya es perfecto, sin importar la apariencia. Mantener los pensamientos no tiene relación con el enfoque. Si al comenzar a realizar enfoques encuentras que te duele la cabeza, debes saber que estás trabajando en el plano mental y no a través de una realización espiritual. Un enfoque debe dejar al practicante en un estado mejor que antes de realizarlo, de lo contrario, no es efectivo. Uno podría preguntarse, ¿toda enfermedad es un pensamiento sostenido en la mente consciente del paciente? No, no necesariamente. Puede tratarse de un pensamiento en el subconsciente, o puede ser el resultado de varios pensamientos que, combinados, generan un resultado específico. Terapia psicoanalítica. Puede ser necesario que el médico evalúe los pensamientos de su paciente, de hecho, esto es fundamental en el proceso de curación. Hablamos aquí de terapia psicoanalítica, psico de mente o alma. La terapia psicoanalítica consiste en analizar el alma o mente subjetiva. Su premisa es que todos los pensamientos tienen su origen en el alma o mente subjetiva, y que muchos problemas físicos del ser humano se derivan de conflictos emocionales y de la voluntad. La mente consciente, al desear cosas que no puede obtener, genera deseos opuestos en la mente subjetiva, generando así conflicto interno que se refleja en el cuerpo como enfermedad. Se sostiene que el 70% de las enfermedades se deben a emociones reprimidas, que no necesariamente son de naturaleza sexual, sino que abarcan cualquier deseo no expresado. Estas emociones reprimidas resultan en lo que se conoce como complejos. Es plausible que cuando Jesús perdonó los pecados del hombre, se percató de la existencia de un complejo de condena arraigado en su ser. La carga autoimpuesta de condena que la humanidad lleva consigo debe ser liberada. Esto puede explicar por qué Jesús dijo, tus pecados te son perdonados. El dolor radica en el sentimiento. El individuo reflexivo analiza las situaciones, resuelve las partes en su totalidad y evita la formación de complejos. Se ha dicho, la vida es una comedia para quien razona y una tragedia para quien siente. El terapeuta dialoga con el paciente, introduce la ley de la mente, guía en el proceso, evalúa los pensamientos, resalta cómo ciertas actitudes mentales producen resultados físicos específicos, enseña a mantener la armonía en el pensamiento, a encontrar la paz, a confiar y creer en el bien. Eleva la mente y el espíritu del paciente y respalda su desarrollo hasta que pueda hacerlo por sí mismo. El terapeuta debe poseer una compasión divina, un arraigado sentido de unidad y simpatía, de lo contrario, su impacto será limitado. Sin embargo, esta simpatía no debe extenderse a la enfermedad. La manifestación de nuestra divinidad radica en cómo se expresa a través de nuestra humanidad. Por ende, un alma iluminada comprende la importancia de la simpatía, pero sin caer en la morbosidad. Foco en los pensamientos. En la terapia mental, el profesional se ocupa de los pensamientos y no interviene en los cuerpos ni en las condiciones físicas. No recurre a manipulaciones ni necesita contacto físico con el paciente. No induce hipnosis, ni le importa el lugar o la actividad del paciente durante la terapia, ya que esto sería limitar el enfoque. El trabajo del terapeuta tiene lugar dentro de su propia conciencia. Tratamiento del nerviosismo. Cuando se aborda el nerviosismo, se enfatiza la paz, la serenidad y el empoderamiento en los pensamientos. No existe tensión nerviosa ni lucha en el universo. Todo fluye en armonía, calma y normalidad. Esta es la esencia de la vida y es la verdad que se busca transmitir. La duración del tratamiento se extiende hasta que el terapeuta está convencido de la veracidad de lo que afirma, pudiendo ser breve o prolongado. Superando la tartamudez. En el tratamiento de la tartamudez, se aborda la idea de la comunicación fluida. El habla es la manifestación de la palabra de Dios y no puede degradarse, debe fluir como la expresión de esa vida única que se comprende a sí misma por lo que es. El habla es perfecta. Rol de la argumentación en el tratamiento. Es importante mencionar la argumentación en el tratamiento, no se argumenta para activar el principio, sino para persuadir a nuestro propio pensamiento de que dicho principio ya está en funcionamiento. Para resumir la idea de tratamiento, podríamos decir lo siguiente, tú eres una mente consciente y tu paciente también lo es. El ha concebido, está pensando o ha interiorizado de alguna manera, ya sea consciente o inconscientemente, la noción de imperfección. Tu labor como mente consciente es eliminar esa idea que sugiere que él es imperfecto. El proceso de tratamiento ocurre íntegramente dentro de tu propia mentalidad. Debes abordar el caso de manera completa, sin dejar espacio para elementos que causen enfermedad, limitación o declive. Así es como el tratamiento se vuelve efectivo. Durante el proceso de tratamiento, es beneficioso practicar la meditación y mantener una alta receptividad hacia el espíritu. Esto conduce consistentemente a resultados positivos. Al interiorizar profundamente la unidad de toda vida, uno puede sentir que la gran mente consciente y el espíritu del universo o fluyen a través de su mente. Esta presencia es el poder de una vida, verdad y amor infinitos. Es crucial comprender que detrás de cada palabra que pronunciamos yace el poder del universo, listo para expresarse. Por lo tanto, cuando pronuncies una palabra, hazlo con plena conciencia, reconociendo que estás estableciendo una ley. Recapitulando la lección 3. La enfermedad es una experiencia, pero no representa una realidad última. Es un efecto, no una causa. El cuerpo, carente de mentalidad, no puede tener sensaciones ni experiencias, es meramente un efecto. El cuerpo está compuesto de la misma materia insensible que conforma toda la creación. El hombre instintivo es en sí perfecto, pero su interpretación individual de la vida y la ley permite ocultar una idea perfecta bajo una apariencia aparentemente imperfecta. Cuando el individuo entra en la objetividad, lleva consigo las tendencias raciales previamente internalizadas, debido a la sugestión racias. La raza cree en la enfermedad y la limitación, y esta sugestión afecta a todas las personas de manera más o menos activa. Esta sugestión opera a través del campo del estado subjetivo del pensamiento de la raza y puede influir en cualquiera que sea receptivo a ella. A medida que el individuo se vuelve más único, comienza a pensar conscientemente y a introducir sugerencias en su pensamiento subjetivo, que actúa como el constructor silencioso del cuerpo físico. A través del campo de la subjetividad, el pensamiento siempre llega a una conclusión lógica. El individuo no necesariamente piensa conscientemente que experimentará un problema físico específico, pero la manifestación física correspondiente es un resultado lógico de su pensamiento. La enfermedad en sí misma no es una entidad personal, un lugar ni un objeto, es una representación mental, ya sea consciente o inconscientemente retenida en algún nivel de la mente y que se manifestará siempre que encuentre una vía de expresión. La enfermedad tiene un origen completamente mental, ya que nadie podría estar enfermo sin poseer inteligencia, es el resultado de pensar y creer en la dualidad, en un poder separado de Dios. La curación de la enfermedad implica cambiar el pensamiento y regresar a una realización espiritual de la vida. Es imposible separar la verdadera curación mental de la verdadera realización espiritual, ya que Dios lo abarca todo. El uso del argumento mental en la curación se basa en la idea de que estamos inmersos en una mente universal que responde a nuestro pensamiento. Una práctica mental adecuada implica utilizar la mente de manera constructiva, presentando argumentos mentales con el propósito de exponer la verdad espiritual acerca del individuo. Una práctica mental incorrecta consiste en utilizar la mente de manera destructiva, presentando argumentos mentales con la intención de afirmar falsedades sobre el individuo. La práctica mental adecuada se conoce como el Espíritu de Cristo. La práctica mental incorrecta se denomina Espíritu del Anticristo, es una práctica perjudicial y puede ser consciente o inconsciente. Pensar negativamente acerca de alguien es una forma de práctica mental perjudicial. Esta práctica puede ser ignorante, inocente o maliciosa, pero siempre se trata de algún tipo de sugestión. La mente identifica al individuo por el nombre que lleva, y cualquier afirmación hecha en la mente sobre su nombre provocará una reacción a través de la ley. Este es el fundamento de toda curación mental. Un practicante es aquel que reconoce que el hombre es una realidad espiritual. Dado que sólo existe una mente, el practicante realiza este reconocimiento internamente. A través de la mente única, estas afirmaciones se convierten en condiciones objetivas en el paciente, dependiendo de la creencia del practicante y de la capacidad del paciente para recibir la verdad. La curación se logra al poner en movimiento la ley subjetiva. Cuanto más espiritual y divina sea la mentalidad del practicante, más poderoso será el tratamiento. El proceso de tratamiento mental se origina y culmina en el pensamiento del practicante, ya que éste reside en la misma mente que su paciente. El tratamiento consiste en instilar conceptos correctos en la esfera subjetiva de la vida. Los tratamientos a distancia y en persona son iguales, ya que no hay ausencia en la única presencia. Las enfermedades se curarían con facilidad si el pensamiento estuviera igual de seguro en un caso como en otro. No se necesita asumir responsabilidad personal en la curación, el practicante simplemente dirige el poder y permite que funcione. No es necesario mantener pensamientos acerca de la curación mental, los pensamientos se pierden. Un practicante no intenta sugerir, hipnotizar o influir mentalmente, simplemente sabe que el ser humano es ahora un ser espiritual y sostiene esa creencia, sin importar cómo parezca. El tratamiento mental correcto no agota a quien lo administra. El magnetismo personal no está relacionado con la curación mental. La base de la posibilidad de la curación mental descansa en la premisa de que todos vivimos en una mente creativa que responde a nuestras creencias. Es como si hubiera un oído universal que escucha y capta todo lo que decimos, sentimos o pensamos, y responde en consecuencia. La curación no es un proceso, sino una revelación, porque la revelación del ser humano perfecto siempre conlleva curación. El proceso es el tiempo y la reflexión necesarios para llegar a la comprensión correcta del estado perfecto del ser humano en el espíritu. Cualquier persona puede curar si cree que puede hacerlo y se toma el tiempo necesario para activar esa creencia a través de la ley. Ver diariamente al ser humano perfecto y afirmar a diario su apariencia objetiva es una práctica mental adecuada y conducirá a la sanación. Un tratamiento reconoce que todo es mente y que todo es de naturaleza mental, resuelve cualquier enfermedad en el pensamiento, neutraliza el pensamiento falso y reconoce el verdadero. Nada puede obstruir su funcionamiento, excepto la falta de fe en la realidad de la verdad y en la capacidad del ser humano para emplearla. Al realizar un tratamiento mental, el practicante primero toma conciencia de su propio ser como espiritual, luego reconoce el estado perfecto del ser de su paciente, después desafía la afirmación falsa y presenta pruebas de la verdad para contrarrestarla, pensando de tal manera que desintegre por completo la afirmación falsa y manifieste la verdad. Lección 4. La ciencia mental no se trata de enriquecerse rápidamente ni de obtener algo sin esfuerzo. Sin embargo, promete que aquellos que sigan sus enseñanzas podrán integrar en sus vidas y experimentar mayores posibilidades y condiciones más felices. La base de la ciencia de la mente es la creencia de que estamos rodeados por una mente universal en la que pensamos. Esta mente, en su estado original, llena todo el espacio con su presencia. Llena el espacio que utilizamos en el universo, tanto dentro como fuera de nosotros. Cuando pensamos en esta mente universal, activamos una ley creadora que contiene posibilidades ilimitadas. La ley es infinita. La ley a través de la cual opera el ser humano es infinita, aunque aún no hemos evolucionado lo suficiente para comprenderla plenamente. Nos desarrollamos a partir de un potencial ilimitado, pero sólo experimentamos lo que podemos concebir. A medida que nuestra comprensión crezca, nuestras posibilidades aumentarán. Es un error decir, toma lo que quieras, porque puedes tener lo que desees. No tomamos lo que queremos, sino que atraemos hacia nosotros lo que se asemeja a nuestro pensamiento. Si deseamos más en la vida, debemos crecer interiormente. No debemos engañarnos pensando que sólo necesitamos afirmar que todo es nuestro. Aunque es verdad en esencia, depende de nuestra acción. Creamos el molde para la ley creativa, y si no lo expandimos, la sustancia en nuestra experiencia tampoco aumentará, ya que la ciencia mental no reemplaza la necesidad de obedecer la ley. La ley es una ley de libertad, no de libertinaje. Es precisa y rigurosa. Para beneficiarnos realmente, debemos alinearnos con su naturaleza y trabajar con ella. Cada uno debe pagar el precio por lo que recibe, en términos de pensamiento y espíritu. Para que la ley nos libere, debe haber una vía a través de la cual pueda operar como una ley de libertad. No se trata de complacer a la ley, ya que es impersonal y no le importa quién la usa ni con qué propósito. Sin embargo, por su naturaleza, devuelve al pensador lo que piensa en ella. La ley de los equivalentes mentales es infalible, lo que siembres, cosecharás. Las posibilidades de la ley. Las posibilidades de la ley son infinitas, y nuestras posibilidades de usarlas son ilimitadas. Podemos y debemos recibir todos los beneficios en la medida en que la comprendamos y usemos correctamente. Existe una ley de desarrollo que establece que sólo avanzamos desde donde estamos hacia donde queremos estar. Esto no se debe a limitaciones de la ley, sino a su naturaleza. A medida que crecemos mentalmente, la ley reacciona a nosotros. La clave es comenzar desde donde estamos y, a través de la aplicación constante de la verdad, aumentar gradualmente en sabiduría y comprensión. Así es como obtenemos resultados positivos. Si diariamente ganamos más comprensión y claridad en nuestro pensamiento, estamos en el camino correcto hacia la libertad. Espíritu y ley mental. No se puede separar la comprensión espiritual del uso adecuado de la ley mental. El espíritu en nosotros es Dios, y nuestro éxito radica en escuchar y obedecer este espíritu. La ley es una fuerza imparcial, y para usarla correctamente, debemos ser constructivos. La ley es absoluta, y podemos confiar en su acción impersonal. Hace lo que concebimos que hace. Es la ley de la libertad para quienes creen en ella y la siguen. El reconocimiento de la omnipresencia del espíritu es la realización más alta. Esto desencadenará mayores posibilidades y un concepto más amplio de la vida. Debemos entrenar nuestro pensamiento para reconocer al espíritu en todo lo que hacemos, decimos o pensamos. No hay otro camino. Intentar otro camino sería un fracaso. Da al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Una realización constante del espíritu trae un sentido de compañía divina. ¿Por qué no tomarlo mejor? Dios es, y debemos darnos cuenta y usarlo. Reconociendo que Dios es, podemos dirigirnos a la ley y pedir lo que necesitamos. Jesús nunca pidió a Dios que hiciera cosas por él, daba gracias y ordenaba a la ley que actuara. Es la forma correcta de acercarse al espíritu y la ley. Esto no es superstición, es un hecho. La ley está sujeta al espíritu y es su servidora. Hasta que sepamos esto, solo usamos la ley parcialmente por falta de comprensión. Demostración o realización de hechos. No debatimos la posibilidad de demostrar la ley. Existe la ley universal, y podemos usarla si cumplimos con su naturaleza. Sabemos, no discutimos. Muchas personas demuestran esta ley, y con el tiempo, todos comprenderán la verdad. Podemos demostrar hasta nuestro nivel de conocimiento. No podemos ir más allá, pero constantemente aumentamos en conocimiento y comprensión, lo que nos permite utilizar mejor la ley. Con el tiempo, nos liberamos a través de ella. Es una maravillosa aventura usar conscientemente la ley y ver cómo nuestras ideas toman forma. Diariamente, visualizamos nuestra vida como deseamos que sea. Transferimos esta imagen a la ley, confiando en que en el plano invisible algo está sucediendo. No hay prisa ni preocupación, solo una sensación tranquila de realidad. Dejamos que la ley trabaje a través de la experiencia. No hay compulsión. Con alegría compartimos nuestros deseos y confiamos en que la ley se manifieste. Nuestra parte. Estamos listos para ser guiados hacia la verdad y la libertad. Si demostrar la ley requiere cambiar nuestra vida, la ley guiará y nosotros seguiremos. Elegir correctamente cumple con la ley. La duda y el miedo desaparecen, la fe y la confianza llegan. El espíritu nos guía hacia el bien. Tratamiento. El tratamiento no busca forzar que las cosas ocurran. Su propósito es crear una vía interna por la cual las cosas puedan ocurrir naturalmente. El tratamiento despeja las sendas del pensamiento, amplía la conciencia y permite que la realidad fluya, aclara la mente, elimina obstáculos mentales y permite que la luz entre. Vivimos en un universo perfecto, pero debe ser concebido mentalmente antes de ser parte de nuestra vivencia. El tratamiento disipa la incertidumbre y el miedo, permite el reconocimiento de la presencia del espíritu y es crucial cuando enfrentamos bloqueos u obstáculos. Cualquier problema es principalmente de naturaleza mental y la respuesta radica en las realizaciones espirituales. El puente entre el ser humano y su manifestación. El estado subjetivo del pensamiento del ser humano determina lo que le sucederá. Ese estado subjetivo es la suma total de sus pensamientos y conocimientos, es el enlace entre lo relativo y lo absoluto, entre lo ilimitado y lo condicionado. Así, el tratamiento es el acto, arte y ciencia de cultivar de manera sistemática y consciente los pensamientos que deseamos ver materializados. Cuando ya no hay resistencia interna que contradiga nuestras palabras, se manifiesta lo deseado, nada puede detenerlo, pues la ley es inmutable. Podríamos preguntar, si esto es cierto, ¿por qué no afirmar simplemente lo que deseamos y dejarlo así? Aunque esto es válido en teoría, en la práctica sólo funciona hasta donde tengamos un entendimiento de la verdad. Por lo tanto, debemos empezar con lo que sabemos y desde allí expandir nuestro conocimiento. Es esencial abordar la ley con naturalidad y tranquilidad. Esto no es nada extraño ni peculiar, es una ley natural, que opera de manera común y debe ser considerada desde esa perspectiva. Debemos aprender a ver la ley y el espíritu como aliados y pensar en ellos de esa manera, así progresaremos de lo bueno a lo mejor y de la paz a una paz más profunda. Este desarrollo natural de la realidad a través del ser humano implica esperar lo mejor y vivir de forma que lo mejor forme parte de nuestra vivencia. Gobernando las condiciones. Cuando abordamos este tema, debemos entender claramente que no hay separación entre la mente consciente y el espíritu, son uno. El espíritu de inteligencia, es decir, Dios, para obrar a través de nosotros, debe hacerlo en conjunto con nosotros, y lo que debe acontecer primero debe ser parte de nuestra mente antes de que podamos vivenciarlo individualmente. Nuestras mentes son la manifestación del espíritu trabajando a través de cada uno de nosotros como individuos. En las nuevas corrientes de pensamiento, algunos pretenden demostrar sólo a través del espíritu, otros, sólo a través de la mente. Esta distinción es supuesta y no real, es inviable, pues si hubiera dos poderes, habría dualidad y se contradiría nuestra filosofía de unidad. Sólo existe una inteligencia activa, ya sea la inteligencia universal o el espíritu universal individualizado en nosotros. Sin embargo, distinguimos entre la fase consciente de la mente y la fase inconsciente o subjetiva, como ya se ha explicado. Cuando demostramos condiciones, las únicas preguntas relevantes son, ¿nuestros deseos siguen un enfoque constructivo? ¿Expresan una vida más plena, no restan, no generan ilusiones, sino que permiten un mayor grado de vivencia? Si es así, todo el poder del universo respalda esos deseos. Ya sea dinero, automóviles, hogares, tierras, inversiones, ropa o cualquier cosa, todos provienen de la misma fuente. Por lo tanto, nada, ni la ley ni el espíritu detrás de la ley, niega nuestro derecho a experimentar la vida en su máxima expresión. Por lo tanto, no hay motivo para vacilar en aplicar la ley por razones personales, tenemos todo el derecho de hacerlo. Es positivo que cada uno exprese sus deseos, siempre que no menoscabe la independencia de otros. Ley de los reflejos. Cuando te refieres a esta ley, ten en cuenta que es una ley de reflexión. La vida es el espejo del rey y del esclavo, esto es, existen dos mundos. El mundo del pensamiento es donde reside nuestra individualidad, es la parte que sabe. El otro lado es el mundo del alma o la receptividad y de los reflejos. En el pensamiento se encuentra la causa que refleja el efecto, la creencia que refleja la correspondencia. Aquí está la imagen y aquí está la forma. Aquí se encuentra el pensamiento limitado, cuyo resultado refleja la escasez. Aquí está el pensamiento liberado, cuyo resultado refleja la abundancia. Aquí, un pensamiento de paz refleja la paz. Aquí hay una oración y su respuesta, la respuesta a la oración ya está en la oración cuando se pronuncia, y es igual a la oración. Aquí está el sí y aquí está el sí, y aquí está el no y aquí está el no. ¿Por qué? Porque la ley nos responde según nuestra propia valoración. Si decimos sí, responde sí, y si decimos no, responde no, ya que sólo puede reflejar, no puede iniciar nada. Así que aquí está la amistad y aquí está la amistad. Emerson dijo, si quieres un amigo, sé un amigo, y de esta manera, cuando la idea de amistad emerge en la conciencia, la ley de atracción genera amigos, porque una es la imagen y la otra es la realidad. Esta es la gran enseñanza de la involución y la evolución, el pensamiento implicado y el resultado desarrollado, uno es el tratamiento y el otro es la demostración. Entendemos por demostración traer a nuestra experiencia algo que no habíamos experimentado antes, lograrlo como resultado del pensamiento consciente, y si esto no es posible, toda la ciencia es errónea y engañosa. A menos que haya un principio divino, una alma universal o una subjetividad, o un medio que, por sí mismo, sin ayuda o asistencia externa, pueda crear cosas, y una voluntad, entonces esta enseñanza carece de fundamento. Pero el principio divino existe, y lo que hace por nosotros, debe hacerlo a través de nosotros. Nuestra parte en la demostración es poner en movimiento la palabra, lo que fuerza, mediante la ley de la subjetividad, la manifestación del resultado. Atraer amigos. Cuando se trata de la causalidad, nos referimos a lo que ya ha contenido en sí mismo cada efecto, a medida que se desarrolla. Podemos permitir que sea la ley la que guíe la acción adecuada. Con esto en mente, avancemos hacia el proceso de tratamiento. Supongamos que deseamos atraer amigos. Debemos comenzar a imaginar relaciones ideales, ya sean sociales u otras, sentir y percibir la presencia de amigos, disfrutar de ellos en nuestra mente, no como ilusiones sino como realidades, no como sueños, sino como experiencias, declarar que su presencia ya está aquí, que ellos lo saben y nosotros también. Sin embargo, nunca debemos buscar evidencia de su presencia, ya que eso conlleva dudas y anula nuestra palabra. Podemos atraer el tipo de amigos que deseamos si especificamos claramente el tipo, pero no debemos pensar en personas específicas, ni que una persona en particular deba ser uno de ellos, ya que eso sería limitante. Solo pensar en la idea atraerá el tipo correcto de amigos. Para que esta amistad sea duradera, auténtica y significativa, debemos cultivar una actitud de amistad hacia todo y todos. El principio de la prosperidad. Nos rodea una subjetividad universal, una conciencia subjetiva y creativa, receptiva y neutral, siempre recibiendo las impresiones de nuestros pensamientos y que no tiene más opción que actuar sobre ellos directamente, dando forma a las cosas que pensamos. Cada uno debe darse cuenta de que no hay nada en su interior que contradiga lo que desea. Nuestra unidad con el bien no se establece mientras haya algo en nosotros que lo contradiga. La gente suele preguntar, ¿cómo sabré cuando lo sabré? Si ya lo supieran, no harían esa pregunta, el hecho de que puedan hacerla demuestra que no lo saben, porque cuando uno realmente sabe, se puede demostrar a través de la acción. El pensamiento pone en movimiento una fuerza específica en la mente relacionada con el individuo que piensa. Por ejemplo, en mi conciencia, soy conocido como Honest Holmes, ya que ese es mi nombre, y cada afirmación que acepto opera a través de las vías de la actividad mental y regresa a mí como una condición. En la práctica, siempre olvida las limitaciones de la individualidad. Cada tratamiento debe incorporar el reconocimiento del todo, porque está en todas partes. Tratamos con lo absoluto. Tratamos con el absoluto, esta es la actitud que debemos adoptar. Lo que necesitamos es conocer la verdad. Esto no significa que no debamos actuar, por supuesto, debemos actuar, pero no necesitamos forzar las cosas a ocurrir. Una demostración exitosa ocurre cuando la verdad, reuniendo su propia energía, te saca de tu situación. Hasta que llegue ese momento, debes permanecer donde estás, para saber cuándo has logrado la demostración. No es una buena demostración si, después de realizar tus tratamientos, tienes que luchar de la misma manera que antes. El principio es absoluto, y en la medida en que cualquier individuo pueda verdaderamente inducir, en su conciencia, una aceptación clara y concreta de su deseo sobre el principio, ese deseo se manifestará, incluso si todos los pensamientos en la tierra tuvieran que cambiar para que sucediera. Si se tratara de información conocida sólo por una persona en el mundo, incluso si esa persona estuviera en el centro de África, se manifestaría. La oración es su propia respuesta. Causa y efecto son simplemente dos aspectos del pensamiento, y el espíritu es tanto causa como efecto. La oración es su propia respuesta. Ahora bien, si el que reza sólo cree parcialmente, entonces se activa una idea, si al día siguiente duda completamente, esa idea debe ser eliminada. Cuando tratamos con la mente, estamos tratando con una fuerza que no puede ser engañada. Podemos engañarnos a nosotros mismos, podemos engañar a los demás, pero no podemos engañar al principio con ni siquiera la sombra más tenue de nuestro pensamiento más sutil, eso es imposible. La mano escribe y pasa, pero la escritura permanece, y sólo puede ser borrada por una escritura diferente. Debemos superar todo lo que ha ocurrido antes, trascendiéndolo, neutralizándolo con un estado opuesto de conciencia o resistiéndolo. Desarrolla un sentido de autodominio, de estar a la altura de cada ocasión. Nada es demasiado grande, no hay obstáculo insuperable, no existe bloqueo que no puedas disipar mediante el poder de la verdad, siempre que tu comprensión de la verdad sea lo suficientemente clara y dinámica, y estés plenamente comprometido con ello. Si lo sabe. Si estás consciente de que estás tratando con un poder que es el principio y no una personalidad, si sabes y crees que la mente es el único actor, causa, efecto, sustancia, inteligencia, verdad y poder que existe, y si tienes una manifestación real de tus deseos, entonces puedes demostrarlo. Si experimentas carencias, pobreza, falta de amigos u oportunidades, no te enfrentes a esas circunstancias, pero asegúrate de eliminar de tu mente cualquier sensación de escasez. Elimina un pensamiento de la mente al introducir un pensamiento opuesto, este pensamiento contrario se encuentra con el original y lo neutraliza, como cuando borramos una marca de tiza de una pizarra. Adopta una actitud mental coherente, positiva y decidida basada en la verdad. La naturaleza avanza al caer hacia adelante, el agua fluye por su propio peso, los planetas están constantemente en movimiento a través del espacio, porque todo se mantiene por sí mismo en la naturaleza. La limitación del ser humano surge de no permitir que la vida instintiva fluya a través de él. Esta posibilidad existe porque su propia individualidad divina, una vez evolucionada, generó la aparición de la dualidad en su experiencia, ya que creía en ella. No asumas responsabilidad personal por hacer que algo ocurra. Envía tu palabra a la mente, y ten la certeza de que la mente la recibe, la cree, la acepta, actúa en consecuencia y la materializa. Sin carga personal de responsabilidad. No importa cuán grande sea la tarea por hacer, nunca permitas que el peso de la responsabilidad repose en tus pensamientos, ya que lo que la mente crea es, y toda idea está destinada a causar un efecto igual a su causa. Cuando hagamos una demostración, debemos aceptar lo que conlleva. Por lo tanto, todas las demostraciones deben realizarse con paz, confianza y alegría, reconociendo que el amor divino y la perfección lo impregnan todo. Esto es evidente porque estamos operando bajo la ley de causa y efecto. No confiamos en el azar, sino en la ley. Debemos entender que estamos tratando con la sustancia de la que están hechas todas las cosas, personas, cerebros, animales, todo lo que existe. Nada se mueve excepto la mente, y estamos tratando con la mente que es el impulsor, el creador, la causa de todo lo que eso será. Ayudar a un inventor. Imagina que un inventor se acerca a ti y dice, estoy intentando mejorar una pieza de maquinaria pero no he encontrado el plan adecuado. Te sientas con él para ayudar, concentrándote en la mente para inspirar la idea que necesita. Sabes que todas las ideas provienen de la mente y que ésta está constantemente manifestando sus ideas a través del ser humano. Dices, Juan Pérez es un inventor, una idea específica está tratando de manifestarse a través de él y no hay nada en el que la obstruya. Luego afirmas que esta idea existe en la mente y fluye a través de él. Si haces esto con claridad, nuevas ideas comenzarán a surgir en su mente y descubrirá lo que necesita. Enfócate solo en lo que deseas. Nunca te concentres en lo que no deseas experimentar. No importa cuál sea la falsa situación, debes ser refutada. La negación adecuada se basa en reconocer que en realidad no hay limitación, la mente puede crear un planeta tan fácilmente como cualquier otra cosa. El infinito no distingue entre un millón de dólares y un centavo. Solo sabe qué es. Demostrar un millón de dólares sería igual de factible que demostrar diez centavos, si la concepción mental incorpora la idea del millón de dólares. Es la conciencia detrás de la palabra la que da forma a la palabra. La conciencia implica internalizar una idea a través del reconocimiento de la verdad y la conexión directa con lo divino. El maestro más grande que existió fue el más espiritual, ya que a medida que el pensamiento se vuelve más universal y abarcador, se asemeja más a Dios. Un tratamiento efectivo siempre reconoce la presencia de Dios o el bien. Incluso en cuestiones espirituales, seguimos operando bajo la ley de causa y efecto, ya que Dios es ley. Cuanto más elevado sea el pensamiento, más divino, ilimitado y semejante a Dios o a Cristo será, y por lo tanto, más poder tendrá. De esta forma, el más grande maestro también sería un salvador, porque no podría ser de otra manera. Un gran maestro debe convertirse en un salvador. Plan definitivo. Imaginemos a cuatro hombres, A, B, C y D. A gana 15 pesos a la semana, B gana 50 pesos, C gana 75 pesos y D gana 100 pesos. Ninguno tiene empleo y buscan ayuda de un practicante para un tratamiento mental. El practicante adopta el pensamiento de que sólo existe actividad en su mente, neutraliza cualquier creencia en la inactividad y afirma que cada uno de los cuatro hombres está activo y ocupado de manera divina. Esto establece una ley que responderá y reflejará algo para cada uno de ellos. Supongamos que el tratamiento es efectivo, ellos lo reciben y, como resultado, cada uno obtiene un empleo. Se observa que no todos reciben la misma compensación, ya que es probable que reciba 15 pesos por semana, B 50 pesos, C 75 pesos y D 100 pesos. Alguien podría preguntar, pero usó las mismas palabras para todos, ¿por qué no recibieron todos 100 pesos por semana? Esto se debe a que, aunque usó las mismas palabras para cada uno, cada uno sólo puede recibir según su capacidad mental. Cada uno está lleno y desbordante, pero los moldes proporcionados por sus percepciones limitan lo que pueden recibir del bien universal. Cada uno atrae lo que puede comprender. Esto se basa en la afirmación de que el lago encuentra su nivel por su propio peso, sin esfuerzo. Por lo tanto, un tratamiento sólo se nivelará en el mundo objetivo al nivel de pensamiento y comprensión subjetivos. Esto no significa que cada uno de estos hombres deba siempre recibir la misma compensación, ya que con una conciencia expandida, recibirían más. Atracción. Cada uno atrae hacia sí mismo automáticamente lo que es propio, y puedes entender que estás justo donde perteneces, sin importar cuán difícil sea la situación. No existe en el universo un poder que pueda sacarte de aquí, excepto tu propio poder. Aunque alguien pueda apoyarte en tu camino hacia la realización, la sustancia y la permanencia sólo pueden surgir de tu propia conciencia y pensamientos. Debes llevarte a un lugar donde no haya desgracia, calamidad, accidentes, problemas ni confusión. Un lugar donde la abundancia, la paz, el poder, la vida y la verdad sean todo lo que exista. Es necesario afirmar diariamente, usando tu propio nombre, la verdad sobre ti mismo. Debes darte cuenta de que tus afirmaciones se reflejan en tu conciencia y serán efectivas a través de ella. En el misticismo, esto se llama alta invocación, es decir, llamar a la mente divina y plantar en ella semillas de pensamiento acerca de uno mismo. Es por eso que algunos antiguos maestros enseñaban a sus discípulos a cruzar las manos sobre el pecho y decir, maravilloso, maravilloso, maravilloso yo, para mostrarles que como se sostienen a sí mismos, así serán sostenidos. Actúa como si yo fuera y yo seré. Un antiguo dicho dice, para aquel que puede practicar la inacción perfecta, todo es posible. Esto parece una contradicción hasta que se exploran las enseñanzas más profundas, porque sólo cuando uno abraza completamente la inacción, llega al corazón de la verdadera acción. Se da cuenta de que el acto y el actor son uno, que la causa y el efecto son lo mismo. Es otra forma de decir, conoce la verdad y la verdad te hará libre. Para simplificar, todo lo que reflejas en tu mente se manifestará. Cómo realizar una demostración. Imagina que quieres manifestar una casa. Diariamente, visualízala en tu mente exactamente como deseas que sea, haciendo la imagen lo más clara posible, ya que la falta de claridad de pensamiento obstaculiza la manifestación. Luego, siéntate durante unos 10 minutos repitiendo, es, 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 es. Es posible que surjan pensamientos contrarios, pero no les prestes atención. Vuelve a tu meditación y visualiza la imagen claramente, repitiendo, es, es, es. No te esfuerces, simplemente mantén la imagen clara y declara su presencia. Nunca busques resultados de tus esfuerzos, ya que al hacerlo, no los encontrarás. Esto se debe a que si buscas algo, estás reconociendo que no lo tienes y tratas de engañarte pensando que lo tienes. El proceso no es hipnosis, sino autoconocimiento. Si realmente sabes, tendrás la certeza de que se manifestará. El proceso es el arte y la ciencia de implantar sistemáticamente en tu conciencia conceptos de deseos concretos como realidades y experiencias ya cumplidas en la vida. No resistir. Cuando Jesús dijo no resistas al mal, se refería a que ignorar el mal es la única manera de evitarlo. Esto es válido según la ley de causa y efecto, lo que reconocemos, persiste. Lo que no reconocemos, se neutraliza y deja de existir para nosotros. Al hacer una demostración, no intentes forzarla, ya que las manifestaciones no ocurren a través del esfuerzo. Esto está en línea con uno de los principios fundamentales del universo, la causalidad y la autoexistencia. Nada puede venir antes de lo que es, todo surge de lo que es. La posibilidad inherente de lo que será ya reside en lo que es. Todo existe como potencialidad, como posibilidad, en este momento. Yo soy el principio y el fin. Reconoce tu deseo y entrégaselo a la mente para que opere. Sabes que ya es un hecho y repite en voz baja, cada vez que el pensamiento venga a tu mente, ya está hecho. Cuanto más ligero sea el pensamiento, menos te preocupes por él, mejor. El mejor trabajo se logra cuando abandonas por completo la lucha. Sanar un malentendido. Imagina que dices, he tenido un gran malentendido con un amigo y hemos dejado de hablarnos por completo. ¿Cuál es el error subyacente que ha causado esta situación? Es la falta de comprensión de la unidad de toda vida, la creencia en la dualidad. Rompe esta creencia en la dualidad. Reconoce que sólo hay una mente, ve a Dios en cada ser y el problema se resolverá. Todos vivimos en la única mente de Dios. El destino. Si crees en el destino, es importante liberarte de ese pensamiento, ya que en realidad no existe tal cosa. También, es crucial liberarte de la idea de que las fuerzas planetarias influyen en tu vida. La única fuerza verdadera y perfecta es aquella que no depende de lugares, personas, condiciones, épocas del año ni nada más que de sí misma. La verdadera demostración proviene directamente de la verdad. Si deseas hacer una demostración, primero debes aclarar tu propio estado mental. Esto se debe a que a veces hacemos afirmaciones objetivas que entran en conflicto con nuestras creencias subjetivas, lo que anula el efecto de nuestras palabras. El tratamiento es un proceso científico que consiste en introducir ideas en tu mente subjetiva para neutralizar imágenes falsas y permitir que la verdad se manifieste. La razón detrás de esto es que nuestra fe no es perfecta. Si lo fuera, habríamos purificado nuestros pensamientos subjetivos y no habría dudas. Hasta que puedas llegar al punto en el que puedas decir a los enfermos levántate y anda y lo logren, o afirmar hay dinero y verlo aparecer, debes seguir induciendo pensamientos para construir una creencia subjetiva en lo que deseas. Esta creencia, una vez consolidada, se convierte en la demostración. Recuerda que la demostración ocurre en tu interior, no en el exterior. Atracción de la personalidad. Podrías pensar, no tengo la personalidad necesaria para atraer a la gente. Pero en realidad, solo existe una personalidad que se manifiesta a través de cada ser vivo. Esta personalidad es radiante, vibrante, dinámica y completa. Aquellos a quienes nos sentimos más atraídos no son necesariamente los más bellos físicamente, sino aquellos de quienes percibimos una emanación sutil, algo que no se muestra exteriormente sino que surge desde el interior. Es el reconocimiento interno de la realidad. Ver la vida expresada. Es esencial que te examines a ti mismo y te preguntes, ¿veo mi vida desde una perspectiva limitante? ¿Considero la vida como una repetición constante de levantarme, trabajar, comer, dormir y repetir? Rompe esos patrones y visualiza la vida como una expresión continua del ser infinito. A medida que esta perspectiva se arraigue en tu mente, verás cambios en tus circunstancias externas. Si estás haciendo el trabajo que debes hacer, no te cansarás, ya que la energía que mantiene el universo en equilibrio es inagotable. El cansancio surge de pensamientos conflictivos. El tratamiento científico consiste en introducir conceptos en la mente para manifestarlos en la realidad externa, al igual que se mantiene una imagen en la mente. Durante este proceso, entramos en contacto con las fuerzas mentales opuestas y las neutralizamos, permitiendo que nuestro bienestar prevalezca. No limites tu visión de la vida en función de tus logros o los de otros. La posibilidad de la vida está en la capacidad de imaginar respaldada por el poder de hacer esa imaginación realidad. No se trata de éxito o fracaso, sino de aferrarse a una idea hasta que se materialice. La ilusión radica en cómo miramos las cosas. A veces vemos algo como negativo, pero debemos esforzarnos por verlo positivamente. Observamos enfermedad en otros, pero debemos enfocarnos en su salud. Hemos presenciado discordia, ahora debemos enfocarnos en la armonía. Si observamos armonía, la gente se volverá armoniosa. Hemos prestado atención a la pobreza y la miseria, es hora de centrarnos en la abundancia, la prosperidad, la paz y las acciones correctas hasta que se manifiesten en nuestra realidad. Echa un vistazo al final. Cuando tratamos algo, comprendemos la última parte de la idea, pero nunca el proceso completo. No llegamos a tratar un proceso en sí, rara vez lo buscamos. Imagina que plantamos una semilla, y en esa pequeña semilla yace, operando a través del suelo fértil de la creatividad, todo lo que sucederá hasta que brote, se despliegue y genere una planta. El último resultado ya está potencialmente contenido en la causa inicial. Esto es lo que las palabras místicas yo soy el principio y el fin realmente significan. Nuestra palabra debe abarcar tanto el inicio como el fin de lo que pensamos. Causa y efecto residen en el espíritu. Están unidos en una totalidad indivisible. Uno es el interior, el otro es el exterior, pero ambos son partes de la misma realidad. Una vez que clavas un estaca en el suelo, aférrate a ella. No permitas que nada te haga dudar de tu capacidad para demostrar la verdad. Visualiza tu palabra como la propia realidad. Considera el deseo como un hecho ya consumado y confía en plenitud, paz y certeza, sin buscar resultados, sin cuestionarte, sin angustiarte, sin prisas ni preocupaciones. Aquellos que no entienden esta actitud podrían pensar que estás inactivo, pero recuerda, para quien puede dominar la inacción perfecta, todas las cosas son posibles. Evita los errores. En el trabajo mental, es esencial reconocer que existe una mente infinita que dirige conscientemente nuestro destino. Afirma cada día que no he cometido errores, no cometo errores y no cometeré errores. Declarando, existe una inteligencia suprema que gobierna, guía y cuida, me indica cuándo y cómo actuar. Luego, actúa con total confianza. Asegura, todo lo necesario para expresar plenamente una experiencia, alegría y vida ilimitadas, ya está presente. Conócelo, siéntelo y se uno con ello, dedica unos minutos a esto diariamente. Todos deberíamos hacerlo hasta que llegue el momento en que ya no sea necesario. Lo sabremos porque nuestras manifestaciones serán la prueba. Supongamos alguien dice, he cometido muchos errores en mi vida. Dejé pasar oportunidades. Esto asume que sólo hay una oportunidad en la vida, y si se pierde, no habrá más. Implica una creencia en oportunidades limitadas, pero esto debe ser negado categóricamente. Vivimos en un mundo de oportunidades infinitas, siempre buscando expresarse a través de nosotros. Reconoce y acepta esto. No hay condena, porque la condena sólo existe si creemos en ella. Elimina cualquier pensamiento que imponga limitaciones o esclavitud en una situación o condición. Déjalo ir. Háblate a ti mismo, no al mundo. Sólo existe un diálogo interior porque todas las experiencias ocurren dentro de nosotros. Las condiciones reflejan nuestras propias meditaciones, y nada más. Sólo hay una mente que piensa, una entidad que puede pensar, esa mente es la nuestra ahora. No piensa en confusión, conoce sus deseos y cómo lograrlos. Es lo que desea. Causas y efectos. Durante una demostración, no te enfoques en lo que ocurre en el mundo exterior. Interpretamos las causas por las condiciones, sólo cuando comprendemos que una condición debe reflejar la naturaleza de su causa. Si hay confusión en una condición, debe haber surgido de un pensamiento confuso. No prestes atención a la manifestación externa mientras mantengas el reconocimiento interno correcto. Resuelve los problemas de manera científica al considerarlos diariamente en tus pensamientos, como si ya fueran realidades en tu experiencia. Concibe que el deseo ya existe en lo absoluto. Para hacerlo, debes creer en la realidad, nada menos que lo absoluto. Si irradiamos pensamientos hacia la mente divina, ¿qué podría detenerla? Nada, ya que no reconoce obstáculos. Asegúrate de que no haya elementos destructivos en la reacción, ya que no deben estar presentes en nuestro trabajo. Mantén tu deseo diariamente como algo ya realizado y continúa tu labor con alegría, paz y confianza serena. Entonces, la ley actuará con seguridad. Pueden surgir eventos que parezcan destructivos, pero si llegas al punto en que estos no te perturban, has encontrado el secreto. Siguiendo el consejo de Jesús, no juzgues por las apariencias, sino juzga con justicia, recordando que lo que se ve no se hizo de lo que se ve. De cualquier caos podemos extraer armonía, siempre que mantengamos firmes nuestros pensamientos. La respuesta a la oración ya está presente en la propia oración. Acción perfecta. Imagina un caso en el que se busca mejorar la prosperidad. Supongamos que alguien se acerca a ti y comenta, las cosas van mal en los negocios, no hay movimiento. ¿Cómo lo abordarás? ¿Te centrarás en el movimiento comercial, los clientes, las condiciones u otra cosa? En realidad, solo hay una cosa que debes abordar y es tu propia persona. Al igual que un médico se cuida a sí mismo, ya que la mente de su paciente y la suya propia están conectadas en una mente universal. Solo existe una actividad y es perfecta. No ha experimentado ninguna alteración, nada puede detenerla, está en constante funcionamiento. No hay espacio para la creencia en la inactividad. ¿Qué propósito tiene esta afirmación? Sirve para neutralizar la creencia en la inactividad. Un pensamiento expresado en la mente alcanzará su propio nivel en el mundo real debido a su propio peso, tal como en la física sabemos que el agua alcanza su nivel debido a su peso. Es crucial eliminar los pensamientos de inactividad. Si uno comprende que solo existe una mente que puede ser conscientemente utilizada, no se sentirá desanimado ni temeroso. El individuo auténtico no conoce el desaliento, no experimenta el miedo y carece de incredulidad. Aquel que planta una semilla bajo el césped y espera a ver cómo la tierra se aparta, tiene fe en Dios. Y quien comprende el poder con el que está trabajando, y siembra una semilla de pensamiento en la subjetividad, sabe que esta semilla brotará y dará frutos. Introduce la noción de sustancia. Di a la conciencia hacia la comprensión de que la sustancia es espíritu, que el espíritu es Dios, y que Dios es todo lo que existe. Una vez que familiarices la conciencia con esta noción, quedará arraigada en el poder creativo que se manifiesta en tu vida. Equivalentes mentales. La ley es infinita y perfecta, pero para demostrar algo, primero necesitamos tener un equivalente mental de aquello que deseamos. Por lo tanto, nuestras posibilidades actuales no se extienden más allá de nuestros conceptos actuales. A medida que adquirimos una visión más amplia, podemos formar conceptos aún más amplios y, así, experimentar más en nuestra vida. Así es como ocurre un crecimiento y desarrollo continuos. No debemos esperar aplicar un enfoque hoy y obtener un millón de dólares mañana. No obstante, gradualmente podemos expandir nuestra conciencia al adquirir equivalentes mentales cada vez más grandes, hasta que finalmente alcancemos la libertad. La manera correcta de proceder es comenzar desde donde estamos. No es lógico intentar comenzar en otro lugar, sería caótico. Aquel que comprende el uso sistemático de la ley se da cuenta de que está en su posición debido a lo que es, en cambio, no dirá, debo estar aquí debido a lo que soy. En su lugar, empezará a negar lo que parece ser. A medida que sus afirmaciones debiliten las tendencias subjetivas erróneas y la falsa mentalidad, reemplazándolas por un concepto correcto de la vida y la realidad, será elevado de sus circunstancias automáticamente. Fuerzas impulsoras, que arrasarán con todo, lo liberarán, si confía en el Espíritu y en nada más. Permanece unido a lo único y nunca te apartes de ello, ni siquiera por un instante. Nada puede compararse con esta actitud. Abandonar la verdad cuando se necesita más es demostrar que no comprendemos realmente la verdad. Cuando las cosas parecen empeorar, es el momento supremo para demostrar que no hay obstáculos. Cuando las cosas parecen empeorar, es el mejor momento para trabajar, el más gratificante. Aquella persona que puede sumergirse completamente en ese mar infinito de la receptividad, liberándose de todas las ataduras aparentes, es quien siempre obtendrá las recompensas más grandes. Gestión de la actividad. Imagina que posees una tienda y deseas atraer clientes, lo que implica movimiento en este tipo de negocio. Visualiza el local lleno de personas cada día. Piensa en ello. Estás interactuando con la inteligencia, así que trabaja de manera inteligente. Pide lo que quieres y recíbelo. Si estuvieras manejando la actividad en una tienda en Boston, no estarías abordando la misma actividad en Calemesú. Recuerda que estás tratando con la inteligencia, va a desarrollar tu concepto de acuerdo a cómo lo involucres. Si pudiéramos capturar una imagen de tus circunstancias objetivas y de tu mentalidad subjetiva, veríamos que son idénticas, una es la causa de la otra, una es la representación y la otra es el reflejo de esa representación. Obtención de información. Digamos que deseamos obtener información específica, debemos declarar, deseo conocer esta cosa y ya lo sé. Cualquier herramienta necesaria para presentármelo está actualmente en pleno funcionamiento. Esto es una afirmación directa de que tenemos el conocimiento que deseamos, que sabemos lo que deseamos saber. Dijéramos, el espíritu de inteligencia dentro de mí me revela lo que debo saber, carita sorprendida todo lo que necesito saber, lo sé. No importa cómo lleguemos a este conocimiento, no importa si lo leemos en un letrero, en el diccionario, si nos lo comunican de palabra, o si nos llega de alguna manera, lo crucial es que consideremos que la demostración está completa una vez que lo hayamos recibido. Dij, todo lo requerido para lograr plenamente esta idea está actualmente en marcha, y lo acepto. Sin fracasos. Si parece que hemos tenido un fracaso, debemos entender que no existen fracasos en el universo. Debemos erradicar por completo la noción de fracaso afirmando que no hay fracasos. Si creemos que fallamos el año pasado, es probable que volvamos a fallar este año, a menos que eliminemos ese pensamiento erróneo. Aquí es donde podría parecer que estamos engañándonos a nosotros mismos, pero no es así, porque estamos declarando la verdad sobre el espíritu que reside en nosotros, este espíritu nunca falla. Afirma, esta afirmación borra de mi memoria cualquier sensación de carencia, limitación, necesidad o temor al fracaso. No hay fracaso, no hay individuo que fracase, el fracaso no es una persona, ni un lugar, ni un objeto, es un pensamiento falso y carece de verdad, es una creencia en la carestía y no hay carestía, es una creencia en una limitación que en realidad no existe. El pensamiento es sutil y a veces podrías encontrar, mientras haces tal declaración, que surgen argumentos en contra. Detente en ese momento y enfrenta esos argumentos, rechaza aceptarlos. Oportunidad. Imagina que estás manejando tu negocio y surge un pensamiento interno que dice, hay demasiada competencia en este negocio, aborda ese pensamiento de competencia de inmediato, di, no hay competencia ni monopolio. Debes hacer algo para liberar el esfuerzo y permitir la expresión. El tratamiento es una entidad en sí mismo, es una presencia de inteligencia, vida y acción infinitas, y nada puede obstruir su funcionamiento excepto la incredulidad o la falta de conceptos mentales apropiados. No pudieron entrar debido a su incredulidad y pusieron a prueba a Dios y limitaron al santo de Israel. Nunca te apoyes en las personas, ni afirmes que las cosas deben venir de una fuente específica. No importa de dónde provengan las cosas. Afirma que simplemente son y permíteles venir de donde sea, luego, si algo sugiere que provienen de cierto lugar, es válido decir, si este es el lugar, entonces nada puede obstaculizarlo. Esto no es hipnosis, simplemente estás protegiéndote contra la posibilidad de que algún pensamiento falso ingrese y entorpezca tu demostración. Nada se mueve excepto la mente. Dios crea cosas al convertirse directamente en las cosas que crea. Nosotros hacemos lo mismo, ya que nuestros pensamientos se convierten en las cosas pensadas. El pensamiento y la cosa son uno en realidad. Lo que un individuo tiene, así como lo que es, resulta del estado subjetivo de su pensamiento. Continúa subjetivando el pensamiento hasta que la balanza de tu conciencia se incline hacia lo afirmativo y nada puede evitar su manifestación. Esto es inevitable, ya que así opera la ley. En relación a los errores, simplemente afirmo que no existen, que nunca han existido y que nunca existirán. Digo, yo represento la verdad en su totalidad y nada más que la verdad, es infalible y nunca se equivoca. No hay errores en el plan divino para mí, no hay espacio para el miedo, la limitación, la pobreza, la necesidad ni la carencia. Siempre estoy rodeado de oportunidades eternas que constantemente me presentan evidencias de su expresión completa. Mi ser irradia alegría, paz y felicidad. Soy el espíritu de la alegría en mi interior, el espíritu de la paz y la seguridad, y el espíritu de la felicidad en mí. Irradio vida, soy la vida misma. Existe una única vida, vida, esa vida es ahora mi propia vida. No es suficiente decir, hay una única vida y esa vida es Dios. Necesitamos ampliar esa afirmación diciendo, esa vida es mi vida en este momento, ya que debemos fusionar esa vida con la nuestra para poder manifestarla. No estamos transformándonos en esta vida, sino que somos, en este mismo instante, parte y parcela de esta vida. No hay ninguna otra forma de vida. Dios no está en proceso de transformación, Dios simplemente es. Dios no está en proceso de crecimiento, Dios es ya completo. Dios no necesita descubrir algo, Dios ya posee el conocimiento absoluto. La evolución no es la manifestación de un Dios que está evolucionando, sino simplemente una de las formas en que un Dios que ya es expresa. De igual manera, es el resultado lógico de la involución y está en constante progreso. Pruebas concretas. Si uno se encuentra en una situación incómoda, sometido a circunstancias que aparentemente escapan a su control en ese momento, ¿cómo debe proceder? No debe abandonar su posición actual hasta que su pensamiento lo guíe hacia una situación mejor. Cuando hacemos una manifestación, no debemos forzar nada a nuestro paso ni llevar cargas innecesarias. Debemos permanecer en nuestro lugar actual hasta que nuestras palabras nos conduzcan a un lugar nuevo. Esta es la única manera de demostrar que hemos tenido éxito. Gestión de un salón de clases. Un profesor, al tratar con los pensamientos de sus alumnos, debe considerarlos como una entidad unificada. La colectividad en el aula, a la que cada estudiante pertenece, representa una idea perfecta. Una mente única opera en, alrededor y a través de todos los estudiantes, guiándolos, dirigiéndolos e inspirándolos. Aquí reina la paz, la serenidad, la satisfacción y la iluminación. Reconoce la presencia activa de la mente única que trabaja en, alrededor y a través de todos, y encontrarás que esto armonizará incluso las circunstancias más discordantes, siempre y cuando el maestro, aquel que está pensando, comprenda la verdad de manera profunda. La ley de correspondencia. Nuestra capacidad de demostración está limitada por nuestra capacidad de generar un equivalente mental de nuestro deseo, ya que la ley de correspondencia opera desde la creencia hacia la manifestación. No obstante, podemos alcanzar un equivalente mental más amplio al expandir nuestra conciencia. Este crecimiento interno eventualmente nos conducirá hacia la libertad. Lo que logramos demostrar hoy, mañana o pasado mañana, no es tan crucial como la dirección en la que se está moviendo nuestro pensamiento. Si cada día experimentamos mejoras en nuestras vidas, si cada día es un poco más feliz, armonioso y saludable, si cada día estamos más llenos de vida, entonces estamos avanzando por el camino correcto. Así que, dedicamos tiempo cada día a reflexionar sobre el universo de todo bien, ese infinito espíritu interior que llamamos Dios, el Padre, encarnado en el ser humano. Intentamos captar y sentir este bien interior como el principio activo en nuestras vidas. Esto es lo que los místicos describen como el ser del corazón o el ángel de la presencia divina. Esto se debe a que siempre existen dos aspectos, lo que parecemos ser y lo que realmente somos. A medida que nos conectamos con este principio superior dentro de nosotros mismos, que es perfecto y completo, que carece de necesidades, deseos y conocimiento, y que experimenta plenitud y felicidad. Al meditar diariamente en este Dios interior, desarrollamos un equivalente mental más profundo. Para aquellos que han estado limitados por pensamientos pequeños durante toda su vida, una práctica valiosa es contemplar la inmensidad del universo. Piensa en la cantidad de estrellas que existen, considera la abundancia de peces en el océano y la cantidad de granos de arena en la playa. Reflexiona sobre la vastedad del océano y el espacio infinito. Obliga, incluso de manera mecánica si es necesario, a tu mente a reconocer la realidad. Exige que tu conciencia acepte la verdad a través de la razón pura si no llega a otro tipo de convicción. Visualiza, percibe y siente la actividad vital. Irradia vida. Siente que eres el centro y la circunferencia de un universo en el que estás inmerso. El universo es el resultado de la autocontemplación del Ser Supremo. Nuestras vidas son el resultado de nuestras propias reflexiones y se llenan con las manifestaciones de nuestros pensamientos e ideas. Acepta esto sin cuestionar, porque es la verdad. Nada adquiere realidad para nosotros a menos que le concedamos esa realidad. Nada nos puede afectar a menos que permitamos que nos afecte. Rechaza ser herido emocionalmente. No permitas que la crítica de los demás te afecte. En la independencia de tu propia mentalidad, cree y siente que eres excepcional. Esto no es arrogancia, es la verdad. ¿Qué podría ser más excepcional que la manifestación de la mente infinita? Despierta, amigo que reposa en el sueño, y levántate de entre los que ya no sienten vida. Entonces, la luz de Cristo iluminará tu sendero. Haz la prueba ahora mismo, así me dice el Señor de los ejércitos, y observa cómo abriré las ventanas del cielo para derramar sobre ti bendiciones sin medida, tanto que no habrá espacio suficiente para contenerlas. Mantente firme y te volverás inquebrantable. Obras como si yo estuviera aquí y en verdad estaré a tu lado. Contempla a la divinidad y la divinidad te devolverá la mirada. Tal como creas, así se materializará. Solicita y te será concedido. Y así será mi palabra, la que sale de mi boca, prosperidad asegurada. Resumen de la lección número 4. La limitación y la pobreza no son entidades en sí, sino resultados de un pensamiento restringido. Nos rodea una inteligencia subjetiva que recoge nuestras ideas y actúa en función de ellas. Esta inteligencia es una ley natural en el mundo mental, no conlleva juicios de valor. Solo podemos decir que es y podemos usarla de manera consciente. Esta ley es una ley de reflexión. La vida actúa como un espejo, reflejando nuestras imágenes mentales como condiciones. Todo pensamiento tiende a manifestarse en la experiencia. La mente universal es el medio de todo pensamiento, una ley impersonal, neutral, receptiva y reactiva. Sentirse separado del bien nos restringe. Sentirnos unidos al bien cambia las causas y trae experiencias más felices. Todo en el universo material es un efecto, resultado de imágenes mentales. La individualidad humana le permite usar la ley a su voluntad. No está atado por limitaciones, sino por pensamientos limitados. El mismo poder que lo ata lo liberará cuando comprenda que la ley es libertad, no esclavitud. Este poder puede liberarlo de condiciones desagradables al entender y aplicar correctamente la ley. La ley de la mente, el medio de la acción, es una ley de equilibrio. El mundo objetivo equilibra las imágenes del mundo subjetivo. La conciencia se manifiesta según su nivel. Causa y efecto son dos caras de lo mismo, imagen mental y condición objetiva. El universo es el resultado de la autocontemplación divina. Las circunstancias humanas son resultado de su autocontemplación. Al entender esto, se revierte la situación. Conocer la verdad no requiere esfuerzo. La acción correcta surge del conocimiento correcto. La verdad nos impulsa a actuar bien. Atracción y repulsión son cualidades mentales. Atraemos desde fuera según nuestras actitudes internas. Actitudes internas cambian con pensamientos y conocimientos correctos. El pensamiento consciente controla al subconsciente y, a su vez, el subconsciente controla las condiciones. Visualizar la acción correcta influye en los asuntos externos. La ley opera según nuestra creencia, afirmemos o no. La demostración ocurre en la mente universal, la ley efectúa el resultado. Evita pensar o hablar de limitación o pobreza. La vida refleja lo que pensamos en ella. El plan divino para el ser humano es perfecto. Harmonizándonos con él, nos liberamos. Pensamiento más espiritual trae mayor manifestación. Pensamiento espiritual implica creer firmemente en la verdad. Amor y ley están entrelazados. El amor impulsa, la ley ejecuta. El ser humano es centro de la conciencia divina. Puede bloquear la expresión total. Volverse al uno con confianza completa trae salvación, ayuda y prosperidad. Existe una mente infinita de donde provienen todas las cosas. Esta mente se encuentra en, alrededor y dentro del ser humano. Es la única mente que existe, y cada vez que una persona piensa, la está utilizando. También hay un espíritu infinito, cuando alguien dice yo soy, está declarándolo. Una sustancia infinita está presente, cada movimiento que realiza una persona lo hace dentro de esta sustancia. Existe una ley infinita, y cada vez que alguien piensa, la pone en acción. Además, hay un Dios infinito, y cuando alguien se comunica con este Dios, recibe una respuesta directa. Uno en todo sentido. Yo soy Dios, y no hay otro. Una vida ilimitada está presente, devolviendo al pensador lo que éste piensa en ella. En todo, por encima de todo y a través de todo. Habla, vive, actúa, cree y ten la certeza de que eres un centro en el uno. Todo el poder, la presencia, el amor, la paz y el bien que existen, y el único Dios que es, se encuentran en todas partes, por lo tanto, lo infinito está dentro del ser humano y en todas las cosas. Compórtate como si yo estuviera aquí, y yo estaré. Lección 5. Un místico no es un ser enigmático, sino alguien que siente profundamente en su interior la vida y la unidad con todo lo existente, el misticismo y el misterio son dos conceptos completamente distintos, uno es real, mientras que el otro puede ser o no una ilusión. No existe nada enigmático en la verdad, en la medida en que se comprende, sin embargo, todas las cosas son enigmas hasta que las comprendemos. Un místico es aquel que capta intuitivamente la verdad y que, sin recurrir al pensamiento, alcanza realizaciones espirituales. De las enseñanzas de los grandes místicos proviene lo más destacado de la filosofía mundial. La civilización actual se basa en las enseñanzas de unos pocos individuos que han intuido la verdad espiritual de manera innata. Moisés nos brindó nuestro marco legal fundamental, al percibir mediante su sentido místico que vivimos en un universo regido por leyes. Nuestro código ético más elevado fue transmitido a través de la visión de los profetas, culminando en enseñanzas como las de Jesús y Buda. ¿Quiénes podrían haberlos instruido? ¿A través de qué proceso mental llegaron a estas profundas conclusiones? Debemos admitir que sólo el espíritu fue su maestro, verdaderamente, fueron instruidos por lo divino. El místico intuye la realidad y conoce instintivamente la verdad, así han surgido los más grandes logros en literatura, música y arte. Nuestras grandes religiones han sido aportadas por unos pocos que han alcanzado alturas de visión espiritual y han vislumbrado fugazmente la realidad última. Ninguna persona viva podría haberles enseñado lo que sabían, y es cuestionable si incluso ellos mismos entendían por qué lo sabían. Los grandes poetas han sido auténticos místicos y han revelado, a través de sus versos, la presencia de lo divino. Individuos como Robert Brunning, Tennyson, Wordsworth, Homero, Walt Whitman, Edward Roland Sell y otros de su calaña nos han entregado poesía imperecedera, porque poseían un sentido místico de la vida, la percepción de una presencia viva. Todos los verdaderos filósofos son místicos, los antiguos profetas eran místicos, David, Salomón, Jesús, Platón, Buda, Plotino, Emerson y una veintena más, todos compartieron la misma experiencia, la sensación de una presencia viva. Las composiciones más sublimes de la música fueron creadas por manos de místicos, y lo mejor y más elevado del arte provino de la misma fuente. El ser humano ha doblegado a la naturaleza para que obedezca sus mandatos, ha aprovechado la energía eléctrica, ha capturado el viento, ha dominado el vapor y ha subyugado todo para su voluntad. Ha inventado máquinas que ejecutan el trabajo de multitudes, ha cubierto el globo con sus redes de comunicación y ha edificado una civilización asombrosa, sin embargo, en escasas ocasiones ha conquistado su propio ser. Lo más valioso y elevado en nuestras civilizaciones es el resultado del sentido místico percibido por unos pocos en cada era. Todo lo que los dispositivos e invenciones modernas nos brindan en términos de confort y lujo, por más útiles y necesarios que sean, palidece en comparación con las enseñanzas de Jesús. Con esto no pretendemos desestimar la civilización moderna, la educación o cualquier otro elemento que la conforma, pues creemos firmemente en todo lo que enriquece y da valor a la vida. Creemos en la ciencia, en el arte, en la religión, en la educación, en el comercio, en el gobierno, en la industria, en la agricultura y en todo lo que contribuye a una experiencia plena de la vida. El místico ha desvelado verdades que no son como barcos en la oscuridad de la noche, ha revelado verdades eternas y nos ha enseñado de manera clara que existe una presencia viva que habita en todo. La auténtica mística y la percepción psíquica. Existe una gran diferencia entre el misticismo y el psiquismo, entre un místico y un psíquico común. La capacidad psíquica será profundamente explorada en la lección 6 y el lector recordará que se trata de la habilidad de leer subjetivamente, puede ser tanto una realidad como una ilusión. El psíquico promedio debe adentrarse en cierta medida en lo subjetivo para realizar un buen trabajo. Incluso en el mejor de los casos, cuando se encuentra en un estado mental normal, sólo puede leer imágenes y corrientes subjetivas, en la mayoría de los casos, está lidiando con el pensamiento humano. Si lograra adentrarse en ese pensamiento, entonces se convertiría en un místico. Un místico no lee el pensamiento humano, sino que percibe el pensamiento de lo divino. Podría preguntarse, ¿cómo sabemos que percibe el pensamiento de lo divino? Porque los místicos de todas las épocas han visto, sentido y enseñado la misma verdad. Las experiencias psíquicas tienden a contradecirse entre sí, ya que cada psíquico visualiza un tipo diferente de imagen mental, en cambio, las experiencias místicas a lo largo del tiempo han revelado una única y misma verdad. Lo que los místicos han enseñado. Sin excepción, todos los místicos han compartido la enseñanza de que sólo existe una realidad última. Afirmaban que esta realidad última está presente aquí y ahora, esperando ser percibida si pudiéramos simplemente abrir los ojos para verla. Resulta curioso que todos los grandes místicos hayan mantenido la creencia en un Dios personal. No se referían a un Dios con forma humana, pero sí a un Dios consciente que actúa a través de la humanidad. Adoraban y honraban a este Dios que estaba en conexión con cada creyente. Los místicos, al experimentar la iluminación, lograban vislumbrar más allá de la realidad material y percibían el universo espiritual. Enseñaban que el reino de Dios ya existe y sólo necesita ser realizado. Además, intuían que este reino está dentro de nosotros. En contraste, un psíquico ve el mundo a través de su propia mentalidad subjetiva y lo que observa está influenciado por sus pensamientos. Esto los lleva a tener percepciones coloreadas por su mente y a menudo sufren alucinaciones y falsas impresiones. Por eso, no hay dos psíquicos que compartan la misma visión. Los místicos, en cambio, comparten una visión coherente porque el espíritu que reside en ellos da testimonio de la verdad. La inexistencia del mal supremo. Uno de los aprendizajes más reveladores de la mística es que el mal no representa una realidad última. Más bien, es una experiencia del alma en su viaje hacia la realidad. No es una entidad en sí misma, sino una etapa necesaria para el crecimiento personal. El mal desaparecerá cuando dejemos de darle importancia. Sólo podemos dejar de creer en el al no complacernos en sus obras. Por eso, los místicos instaban a la humanidad a alejarse del mal y hacer el bien. La redención definitiva de todos. Los místicos han compartido la enseñanza de la redención final de todas las personas y la inmortalidad de todas las almas. Sostenían que la inmortalidad es una realidad presente aquí y ahora, si tan sólo despertáramos a este hecho. Amados, ahora somos hijos de Dios. Dado que cada alma forma parte del todo, resulta imposible que alguna se pierda. Dios no es el Dios de los muertos, sino de los vivos. El concepto de condenación era ajeno al pensamiento de los místicos, igual de ajeno que la creencia en el mal lo es para la mente divina. Liberación de las cargas. Los grandes místicos sostenían que los seres humanos no deberían llevar cargas, y éstas desaparecerían si nos volvemos hacia el uno. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. Jesús debió haber comprendido que no todos podrían acudir a él físicamente, por lo que su mensaje implicaba acercarse a su comprensión de la vida y la realidad, es decir, acercarse al gran Dios. Llegará el día en que aprendamos a depositar nuestras preocupaciones en el altar del amor, donde serán consumidas por la llama de la fe en el espíritu viviente. Siempre que nos volvamos hacia el uno, el ser humano no cargará con pesos innecesarios. Unidad de todos. Jesús rezó por la percepción de la unidad de la vida. Que todos sean uno, así como nosotros somos uno, fue su plegaria mientras se acercaba al clímax de su obra en este mundo. Los místicos compartían la sensación de vivir en una vida. Porque en el vivimos, nos movemos y existimos. El descubrimiento de la unidad del bien resulta una revelación crucial, ya que nos muestra que todos somos uno con el todo y, a su vez, uno entre nosotros. Solo esta comprensión puede resolver la cuestión de la desigualdad entre los seres humanos. La auténtica relación de paternidad entre Dios y la auténtica fraternidad humana se manifestarán en la tierra cuando las personas comprendan esta verdadera unidad. Realización de la individualidad. No hay ningún místico prominente que haya negado la realidad de la individualidad. A medida que se profundiza en la verdad, se comprende mejor la unicidad de la personalidad y el carácter individuales. El yo real es un regalo divino que no puede ser negado. Es el punto en el que Dios se expresa de manera individualizada y personificada y debe considerarse bajo esta perspectiva. Yo soy la luz del mundo. Normalidad. Todos los místicos han sido individuos comunes y corrientes, es decir, vivían como cualquier otra persona. La única diferencia radica en que ellos experimentaban una realidad más profunda, la presencia del espíritu viviente. A lo largo de la historia, los verdaderos místicos se han involucrado en asuntos mundanos y han compartido la vida con los demás, a veces como maestros y otras en las rutinas cotidianas, pero siempre de manera natural. No hay nada extraño ni misterioso en un auténtico místico. Aquellos que se rodean de un aura de misterio no son verdaderos místicos, más bien, operan bajo ilusiones mentales y alucinaciones subjetivas. Aunque pueden ser sinceros en sus creencias, sus métodos están desencaminados. Resulta válido cuestionar si un verdadero místico es consciente de su condición. Lo más probable es que simplemente se considere alguien que entiende su unidad con el todo. La gran iluminación. Quizás sea imposible describir con palabras o por escrito lo que a veces un místico percibe. Es tan difícil creerlo como expresarlo con palabras. Pero hay un cierto sentido interno que, en ocasiones, vislumbra la realidad en un destello que inunda todo el ser con un torrente de luz intenso. Esto podría parecer una ilusión, a menos que se cuente con un testimonio completo, porque todos los místicos han tenido esta experiencia en algún momento, aunque algunos la han vivido de manera más profunda que otros. Jesús fue el místico más sobresaliente de todos, y al menos en una ocasión, después de un periodo de iluminación, su rostro irradiaba una luminosidad tan intensa que sus seguidores no podían mirarlo directamente. En los momentos de mayor trascendencia, los grandes místicos han percibido que una vida fluye a través de todo, y que todos formamos parte intrínseca de esa vida. Han vislumbrado también una sustancia, una especie de materia fina, blanca y brillante, que siempre está presente en todo, una sustancia indestructible y eterna. En ocasiones, la comprensión ha sido tan profunda que la luz los ha cegado temporalmente. Hay casos en los que durante varios días después de tal vivencia, la persona que la experimentó no podía ver en el plano físico, esto se debía a que había contemplado la luz interior. Importante recordar que todo esto sucede en un estado mental perfectamente normal y no está relacionado con estados psíquicos. No es una ilusión, sino una realidad, y es durante estos periodos cuando se produce una revelación auténtica. Una analogía podría ser imaginar a un grupo de personas en una habitación, sin embargo, sin ser conscientes de la presencia de los demás, cada uno inmerso en sus propias ocupaciones. Imaginemos que la sala está en penumbra si, en ese instante, alguien entra y toma una fotografía con un destello de luz. Si mostráramos esa fotografía a alguien que estuvo en la sala antes de que se tomara la imagen, podría resultarle difícil creer que todos los objetos de la foto estaban realmente allí. Esta es una comparación simplificada, pero ayuda a aclarar el punto. En esos momentos de iluminación, los inspirados han vislumbrado el corazón mismo de la realidad y han capturado una impresión de lo que vieron y sintieron. Nuevamente, sabemos que esto no es una ilusión o simplemente una experiencia subjetiva, ya que en cada época han existido místicos y todos han llegado a los mismos resultados. El testimonio es unánime y la evidencia es irrefutable. Las enseñanzas de los místicos sobre el individuo. Los grandes místicos han compartido esencialmente la misma enseñanza. Todos han coincidido en que el alma está en un viaje de experiencia, es decir, de autodescubrimiento, está en camino de regresar a la casa de su padre, y cada alma finalmente alcanzará su hogar celestial. Han enseñado la divinidad dentro del hombre. He dicho, ustedes son como dioses, todos son hijos del Altísimo. Nos han transmitido que el destino humano es divino y seguro, y que la creación es completa y perfecta en este mismo instante. Los grandes místicos han concordado en que la vida de una persona le pertenece para que haga con ella lo que desee, pero cuando uno se vuelve hacia el Uno, siempre recibirá inspiración desde lo alto. Han compartido la maravillosa relación existente entre Dios y el ser humano, una unión profunda que no puede ser quebrantada, y los más notables místicos han caminado conscientemente con Dios y han mantenido diálogos con Él, de la misma manera en que nos comunicamos entre nosotros. Es difícil comprender cómo esto puede ser posible, es complicado entender cómo un ser tan universal como Dios podría conversar con el ser humano. Aquí es donde el sentido místico revela la verdad más grande y comprende que, aunque el ser divino es infinito, sigue siendo personal para todos los que creen en su presencia. Es completamente factible que un individuo dialogue con el espíritu, ya que el espíritu reside en el ser humano y aquel que creó los oídos puede escuchar. El instinto y la intuición. Llamamos instinto a esa cualidad que guía a los animales en su búsqueda de comida y refugio. Es como si fueran omniscientes en su mundo. Esta misma capacidad, más desarrollada, también aparece en los seres humanos y la llamamos intuición. La intuición podría considerarse como la forma en que Dios se manifiesta en nosotros, revelándonos aspectos fundamentales de la existencia. Así como el instinto guía a los animales, la intuición podría ser una guía para los humanos si la permitiéramos operar en nosotros. Sin embargo, es importante distinguir entre una impresión psíquica y una impresión intuitiva. Las impresiones psíquicas intentan controlarnos, mientras que la intuición espera pacientemente a ser reconocida. Está como esperando a ser invitada a entrar. Cuando el ser humano alcanza un nivel de autoconocimiento, cesa el control arbitrario sobre él. A partir de ese momento, debe descubrirse a sí mismo. La intuición, que es una especie de presencia divina en el hombre, espera ser reconocida y colaborar con nosotros en silencio. El espíritu siempre está ahí, solo tenemos que aprender a sentir su presencia. Los místicos han experimentado este poder maravilloso operando desde adentro y han respondido a él. Como una confirmación de que no estaban siendo engañados, todos han sentido lo mismo. Si fueran solo impresiones psíquicas, cada uno habría experimentado algo diferente, ya que habrían estado viendo a través de la oscuridad de sus propias mentes subjetivas. Iluminación y conciencia cósmica La iluminación y la conciencia cósmica son experiencias reales, pero no son misterios. Son más bien un autoconocimiento de la conexión entre el ser humano y lo divino. Cuanto más plenamente opera este poder, más consciente se vuelve el individuo. Los iluminados no se convierten en menos ellos mismos, sino más auténticos. A medida que la conciencia de Dios aumenta, la realización de nuestro verdadero ser, nuestra verdadera naturaleza divina, también se profundiza. La iluminación llega a medida que el ser humano comprende cada vez más su unidad con el universo y se esfuerza por permitir que la verdad fluya a través de él. Sin embargo, dado que todo el universo se encuentra en el ámbito de la mente interna, es en este espacio donde nos conectamos con ello. Aquí es donde esa voz interior puede hablarnos. El único Dios que el ser humano puede conocer es el Dios que reside en su interior. Suponer que se puede conocer a un Dios externo es como suponer que se puede conocer algo de lo que no somos conscientes. Esto no significa que el ser humano sea Dios, sino que el único Dios que puede conocer está dentro de él. El lugar donde nos encontramos con Dios es en nuestro interior, y nuestra vida misma proviene de este lugar interno. Dios no es algo externo, sino una presencia interior, en el centro mismo de nuestra existencia. Por eso Jesús afirmó que el reino de los cielos está dentro de nosotros, y por eso rezó, Padre nuestro que estás en los cielos. La práctica mental más elevada es escuchar esa voz interior y reconocer su presencia. Cuanto más conscientes somos de esta presencia interna, más poder obtendremos. Esta práctica no nos llevará a la ilusión, sino siempre a la realidad. Todas las almas excepcionales han entendido esto y han trabajado constantemente para permitir que la mente divina se exprese a través de ellas. El Padre que habita en mí, Él hace las obras, declaró el gran Maestro, y esta afirmación debería ser también la nuestra. No una comprensión limitada de la vida, sino una comprensión ilimitada. El poder de Jesús. El significado profundo del poder de Jesús se aclara cuando examinamos su enfoque. Consideremos el episodio de la resurrección de Lázaro. Jesús se detuvo frente a la tumba y expresó gratitud, lo cual fue un reconocimiento. Luego dijo, siempre supe que me escuchabas, estableciendo una unión, después dijo, Lázaro, ven afuera, lo que representó una orden. Este enfoque es perfecto y sería sabio estudiarlo y seguirlo. Este método es aplicable en cualquier situación. Primero, reconoce la presencia del poder divino, luego, único con ese poder y, finalmente, habla como alguien que posee autoridad, porque la ley es el sirviente del Espíritu Eterno a lo largo de todas las edades. Volvamos hacia adentro. Deberíamos dirigir nuestra atención hacia nuestro interior, al igual que lo hicieron esas almas excepcionales que han dejado su huella en el mundo, deberíamos mirar hacia nuestro interior y encontrar a Dios. Sentir la inclinación natural de conectarnos con la gran fuerza que está detrás de todo, considerar como algo común creer en esta fuerza, y experimentar la presencia tangible al dirigirnos hacia el único poder que impregna todo el universo. Este enfoque resulta ser el más efectivo con diferencia. Proporciona una sensación de fortaleza que ningún otro aspecto puede otorgar y, de este modo, demuestra su autenticidad. Sería un experimento asombroso si el mundo intentara resolver sus problemas a través del poder espiritual. De hecho, llegará el momento en que todos lo hagamos, desde el más alto hasta el más bajo. El alma que comprende su unidad con el gran todo sólo puede experimentar una auténtica sensación de plenitud. El ser humano nunca hallará verdadera satisfacción hasta que su ser completo responda a esta idea y, entonces, en verdad, Dios surgirá nuevamente en la creación. A aquellos que creyeron, se les concedió el poder. La totalidad perfecta La creación implica dar forma a la sustancia del espíritu. El espíritu, siendo todo y único, no tiene nada más en lo que pueda transformarse excepto en sí mismo, por lo tanto, es lo inmutable, en donde todo cambio o manifestación de sí mismo debe ocurrir. El cambio es simplemente movimiento dentro de la vida. El infinito, por sí mismo, carece de forma, pero en él están contenidas todas las formas que representan las expresiones o contornos de sus experiencias. El espíritu es lo ilimitado, dentro de lo cual reside todo el espacio. El espíritu es lo atemporal, en donde reside todo el tiempo. El tiempo es la secuencia de eventos en un todo unitario. La creación y la experiencia continúan eternamente, pero una experiencia específica se mide por el tiempo y tiene un inicio y un final. Lección 5 El ser humano existe en el todo unitario, que es indivisible, y, por tanto, debe aceptar que su vida es Dios o espíritu. Sin embargo, afirmar que el ser humano es Dios sería contradictorio y limitaría la idea ilimitada, ya que equivaldría a decir que una parte es igual al todo. Lo apropiado es decir que somos uno con el todo. Estamos simultáneamente dentro y fuera de él. De manera más amplia, podríamos decir que el ser humano está inmerso en Dios y saturado de Dios. Dios impregna toda la vida, y en el ser humano, la mente o inteligencia infinita alcanza la autoconciencia individualizada. Teóricamente, creemos que la personalidad que poseemos está en un camino de autodescubrimiento. Todo respalda esta creencia. En cuanto descubrimos una verdad, está disponible para su uso. No creamos la verdad, la descubrimos y la aplicamos. Creemos que al desplegar nuestra personalidad, descubriremos capacidades latentes que nunca habíamos imaginado. En términos de evolución continua, dado que toda nuestra vida es una manifestación de la inteligencia según la ley, evolucionamos al reconocer mayores posibilidades. No podría ser de otra manera. La evolución arbitraría cesó cuando nos convertimos en individuos. Cualquier evolución posterior se basará en el autorreconocimiento. Detrás de nosotros, toda la vida surge para expresarse. Esto se llama el impulso divino, el yo soy instintivo y omnisciente en nosotros, siempre impulsándonos hacia adelante y hacia arriba. Sin embargo, sólo se expresará a través de nosotros. Aquel que más poder tiene es aquel que se reconoce más plenamente como uno con esta mente infinita. Por eso Jesús dijo, no hablo por mí mismo, no desde esta individualidad, sino el Padre que habita en mí, es decir, Dios, nuestro Padre en los cielos, Él realiza las obras. La evolución del ser humano, el despliegue del espíritu a través de nuestra personalidad, será más completa cuando nuestras facultades objetivas y subjetivas estén en equilibrio perfecto. Necesitamos tener control consciente sobre las fuerzas espirituales que buscan expresarse en nosotros. Las tendencias subjetivas que impiden que el todo se conecte conscientemente deben neutralizarse. Esto conducirá a la iluminación o la conciencia de nuestra unidad con el todo. En el proceso de tratamiento, trabajamos para penetrar en el falso pensamiento interno y llegar a la realidad. La inteligencia infinita y la ley infinita no tienen límites. Toda limitación que experimentamos no es una realidad ni entidad en sí misma, sino simplemente una forma dentro de lo informe que estamos delineando. La verdad es conocida. Nuestra inteligencia consciente equivale a la vida que comprendemos. Hemos dejado de buscar el espíritu porque ya lo hemos encontrado. Es lo que tú y yo somos, y no podríamos ser otra cosa si lo intentáramos. Aquello que buscamos es lo que hemos estado buscando. Por eso se dice, yo dije, sois dioses, y todos vosotros sois hijos del Altísimo. Hemos cesado en nuestra búsqueda de la ley, porque la hemos encontrado. En el universo, le llamamos subjetividad universal o alma, en nuestra propia experiencia, lo denominamos el estado subjetivo de nuestro pensamiento, que es nuestro uso individual de la ley universal. Hemos hallado la ley y la hemos demostrado. Hemos descubierto que tanto la ley como el espíritu son infinitos. Nunca deberíamos dudar en afirmar que conocemos la verdad, porque la conocemos, ya que la realización de la unidad entre Dios y el hombre es la verdad. Solamente necesitamos una mayor toma de conciencia de ello. ¿Cómo lo lograremos? Penetrando más y más profundamente en nuestra propia naturaleza divina, adentrándonos más y más en el infinito. ¿Dónde debemos hacerlo? Solo podemos hacerlo en nuestro interior. ¿Quién lo hará por nosotros? Nadie. Nadie más puede hacerlo. Las personas pueden sanarnos, pueden poner en acción la ley en nuestro favor y ayudarnos a prosperar. Eso es beneficioso y útil. Sin embargo, la evolución individual, el desarrollo de la personalidad, la iluminación del alma, la iluminación del espíritu, solo pueden ocurrir en la medida en que el individuo mismo decida permitir que la vida actúe a través de él. Tengan en ustedes la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Esta es la mente de Dios, la única mente, la suprema inteligencia del universo. La respuesta reside en el ser humano. La solución a cada pregunta está dentro del ser humano, porque el ser humano está dentro del espíritu y el espíritu es un todo indivisible. La resolución de todo problema se encuentra dentro del ser humano, la curación de toda enfermedad reside en el ser humano, el perdón de todo pecado está en el ser humano, la resurrección de los fallecidos es inherente al ser humano, el cielo está dentro del ser humano. Por eso, Jesús oró al yo soy interno y dijo, nuestro Padre que estás en los cielos. También declaró, el reino de Dios está dentro de ustedes. Así que cada uno de nosotros representa al todo. ¿Cómo deberíamos sentirnos en relación con el todo? En el antiguo paradigma, concebíamos el todo como una especie de poder dominante, un gobierno autocrático, un Dios arbitrario que enviaba a algunos al cielo y a otros al infierno, todo para su gloria. Ahora estamos mucho más iluminados y entendemos que tal ser divino no puede existir. Hemos reflexionado sobre la inmensidad del universo de la ley y hemos afirmado, Dios es ley, hay un principio divino que es Dios. En el nuevo enfoque, podríamos caer en un error tan grande como el del antiguo pensamiento, a menos que profundicemos mucho más allá de concebir a Dios meramente como un principio. Dios es más que ley o principio. Dios es el espíritu infinito, la vida consciente e ilimitada del universo, la única e infinita persona en la que habitan todos los seres humanos. La ley es simplemente una fuerza. Dios, personalidad infinita. Dios o espíritu es la personalidad suprema, infinita e ilimitada. Y debemos considerar al ser divino como tal, completamente receptivo a todo lo que hacemos. Deberíamos sentir una comunión, un sentido espontáneo de unión irresistible. Si tuviéramos eso, nos manifestaríamos instantáneamente. Un alma evolucionada siempre adora a Dios. Adora a Dios en todo, porque Dios está en todo. Dios no sólo está en todo, sino que trasciende todo en lo que está presente. Ustedes son la luz del mundo, es decir, Dios en nosotros. Todo lo que somos es Dios, sin embargo, Dios es más que todo lo que somos. Los ángeles esperan a aquellos individuos que perciben los propósitos y poderes cósmicos, ya que todo converge en su expresión. Cuando un ser humano reconoce un propósito cósmico, que es la manifestación de la vida, la verdad y el amor, y permite que su pensamiento se eleve hacia la realización más elevada y grandiosa de la vida, automáticamente se vuelve más poderoso. El proceso de curación y demostración es, al principio, mecánico y científico, luego se agrega el fuego del espíritu para hacerlo genuino. Una parte es la técnica, la otra es la vida pulsante y el esplendor. Necesitamos el reconocimiento del amor, unido a una comprensión científica de lo que estamos haciendo. Los pensamientos son entidades tangibles, y las enfermedades son el resultado directo de patrones de pensamiento específicos en algún rincón de la conciencia. La pobreza es el resultado directo de un estado subjetivo de pensamiento limitante. Cada vida se manifiesta desde lo invisible a lo visible, en un proceso tranquilo y sin esfuerzo de realización espiritual. Debemos unirnos en nuestras mentes con el Espíritu puro. Para cada uno de nosotros, Dios o el Espíritu representa la suprema personalidad del universo, la suprema personalidad de lo que somos. A medida que nuestra relación con esta Deidad se fortalece, ganamos conciencia de nuestro poder. Siempre debemos reconocer la unidad absoluta entre Dios y el hombre, la unicidad, la inseparabilidad, la indivisibilidad, la inmaterialidad. Dios es como un gran círculo y el hombre es como un pequeño círculo. El hombre existe en Dios y Dios existe en el hombre, así como una gota de agua está en el océano y el océano está en la gota de agua. Jesús expresó este reconocimiento al decir, yo y mi Padre somos uno. Hay una perfecta unión y a medida que tomamos conciencia de ella, infundimos esa conciencia en nuestras palabras. Nuestras palabras tienen el poder que les otorgamos, ni más ni menos. Dentro de la mente infinita, cada individuo existe, no como una entidad separada, sino como una parte inseparable. Somos puntos en la conciencia universal que es Dios, y Dios es nuestra vida, espíritu, mente e inteligencia. No estamos separados de la vida, ni la vida está separada de nosotros. Somos centros individualizados de la conciencia de Dios. Provenimos de la vida y estamos inmersos en ella, por lo tanto, somos uno con la vida. La vida instintiva en nuestro interior nos ha llevado al punto de autorreconocimiento y aún comprende la razón y el propósito detrás de todo. Sabemos que no hay miedo, duda ni confusión en nosotros que puedan bloquear el flujo de la realidad en nuestro reconocimiento. Somos guiados diariamente por la inteligencia divina hacia caminos de paz, donde el alma reconoce su fuente y se une gozosamente con ella. Mantenerse en lo positivo tiene un poder notable. El pensamiento claro elimina obstáculos, ya que todo es conciencia, todo es mente. La idea es la herramienta de la mente. Observa con claridad y no te desanimes ni te dejes vencer por la limitación. Recuerda que estás tratando con una verdad absoluta. Todo Dios, toda verdad, todo lo que existe está dentro del reconocimiento humano. En cada tratamiento y en todo momento, mantén esto presente en tu mente. No luches nunca. Afirma, no hay nada por lo que luchar, todo es mío por derecho divino. La inteligencia infinita es mi inteligencia, el amor divino es mi amor, la libertad ilimitada es mi libertad, la alegría perfecta es mi alegría, la vida ilimitada es mi energía. En la medida de lo posible, ignora la negación. No hables, pienses ni leas sobre cosas destructivas, como guerra, enfermedades o limitaciones. Desde un punto de vista práctico, solo hay ganancias al seguir esta práctica. Siempre se trata de la causa primera. La satisfacción más profunda proviene de percibirse a uno mismo, desde la calma del alma y la actividad del pensamiento propio, logrando un cambio sin depender de instrumentos visibles. No hay mayor satisfacción que sanar una enfermedad solo con el poder del pensamiento. Esto demuestra que estamos tratando con la causa primaria. Neutraliza la confusión y la duda de manera definitiva. Tómate un tiempo cada día para visualizarte como tranquilo, poderoso y siempre en control. Imagina la imagen más elevada de lo divino. No dudes en ver esto en ti mismo. Los sabios solían enseñar a sus alumnos a repetirse a sí mismos, maravilloso, maravilloso, maravilloso yo, hasta que se perdían en la noción de sí mismos y se veían como realidades divinas. Cuando regresaban a su objetividad, llevaban consigo el poder sutil del crecimiento espiritual, la atmósfera de la realidad. El infinito tiene un significado personal para cada uno. Sin duda, el poder de Jesús radicaba en su reconocimiento de la persona infinita como una realidad viva, consciente y receptiva, al mismo tiempo, percibía la ley como una fuerza arbitraria, obligada a obedecer su voluntad. Logró un equilibrio entre los aspectos personales e impersonales de la vida, formando una armonía perfecta. El infinito tiene un significado personal para toda persona que cree en él. Cometemos un error al abstraer tanto el principio que olvidamos su presencia viva, es la combinación de ambos aspectos la que potencia el trabajo. Cristo ¿Quién es el ser humano? Es el Cristo. ¿Y quién es el Cristo? El Hijo, engendrado por el único Padre, no el Hijo unigénito de Dios. Cristo representa la idea universal de la filiación, de la cual cada individuo es un miembro. Por esta razón, se nos describe como miembros de ese cuerpo único, y se nos exhorta a tener la misma mente que estaba en Cristo Jesús. Cada uno participa en la naturaleza crística en la medida en que el Cristo se manifiesta a través de él, y es en esa medida que se convierte en el Cristo. Debemos dirigirnos hacia esa presencia viva interna, el Padre Celestial, reconocerla como el único poder en el universo, unirnos a ella, declarar que nuestra palabra es la presencia, el poder y la actividad de esa presencia, y pronunciar la palabra con auténtica creencia, ya que la ley está al servicio del Espíritu. Si pudiéramos apartarnos y permitir que la única vida perfecta fluya a través de nosotros, podríamos contribuir a la sanación de otros. Esta es la forma más elevada de curación. Hemos transitado por todos los procesos abstractos de razonamiento y hemos comprendido qué es la ley y cómo opera, ahora podemos dejar todo de lado y saber que sólo la palabra importa, la ley funcionará automáticamente. Debemos olvidar todo lo demás y permitir que nuestra palabra sea pronunciada con una profunda sensación interna de amor, belleza, paz, equilibrio, poder y de la gran presencia de la vida en nuestro propio ser consciente. Realización. No nos atrevemos a sumergirnos en lo desconocido con abandono, sin embargo, si lo hiciéramos, encontraríamos que estamos enraizados firmemente en una base sólida. Existe un punto en la mente, en sus más altos logros, donde uno se lanza con total entrega al centro del universo. En el momento supremo de la realización, el individuo se fusiona con el universo, sin perder su individualidad, aquí se experimenta un sentido de unidad con toda la vida, sin sensación de separación. Es aquí donde la mente logra lo que parecen ser milagros, porque nada impide que el todo se manifieste. Esto lo logramos generando las grandes equivalencias mentales de la vida, morando y reflexionando sobre la inmensidad de la vida, y aunque sea vasta, inmensa e ilimitada, la totalidad de la vida se concentra en nuestro propio ser consciente, consciente. Comprendemos el infinito sólo en la medida en que se expresa a través de nosotros, convirtiéndose en lo que creemos que es. Así que practicamos diariamente en nuestras meditaciones las realizaciones de la vida, espíritu infinito, presente en mí, Dios todopoderoso en mí, paz perfecta en mí, plenitud total en mí, sustancia real en mí, lo que es la verdad en mí. Jesús dijo, yo soy la verdad. Él afirmó, yo soy el camino, yo soy la vida, nadie llega al Padre sino a través de mí. Esto es completamente cierto. No podemos conectarnos con el Padre Celestial sino a través de nuestra propia naturaleza. Aquí mismo, a través de nuestra propia naturaleza, se encuentra la puerta y el sendero que gradualmente nos conduce hacia la iluminación, la realización, la inspiración y la percepción intuitiva de todo. La facultad más elevada del ser humano es la intuición, y a veces alcanza un punto en el que, sin proceso de razonamiento alguno, comprende la verdad intuitivamente. Por eso es crucial meditar a diario, especialmente si estamos practicando de manera correcta. Meditar. Cada día, es importante que te tomes un tiempo para reflexionar en tu interior, para reconocer que las palabras que pronuncias son palabras de verdad. Al ser palabras de verdad, no pueden dejar de cumplirse, son una ley en sí mismas dentro de la gran ley. Sabes que son tal como son. Son inalterables, irresistibles, invulnerables, son eternas e íntegras, poseen inteligencia, conocimiento y comprensión en sí mismas. Cada tratamiento debe ser completo por sí mismo. Es una afirmación absoluta del ser y no presta atención a las apariencias. Si lo hiciera, perdería su efectividad. Se eleva por encima de cualquier apariencia y puede contradecir todas las experiencias que ha tenido la humanidad, pero aún así, es real. El tratamiento comienza y termina en la mente de quien lo ofrece, y la demostración ocurre en la mente de quien la ofrece, y, en la medida en que ocurre allí, es un buen tratamiento y será una buena demostración. Si tienes un paciente que dice, estoy enfermo, y logras neutralizar tu creencia en ese individuo como enfermo, o en cualquier individuo como enfermo, y puedes verlo como perfecto, él vendrá a ti y te dirá, estoy curado. Debes saberlo en tu interior como practicante. Nunca debes pensar en proyectar tus pensamientos, enviarlos o retenerlos. Simplemente tomas toda la condición y la llevas a la gran realización de la vida. Afirma, la vida perfecta dentro de mí, Dios dentro de mí, espíritu dentro de mí, el bien dentro de mí, omnipotencia dentro de mí, inteligencia amorosa dentro de mí, paz, serenidad, poder, felicidad y alegría dentro de mí, vida, verdad y amor dentro de mí, instinto omnisciente yo soy dentro de mí, Dios todopoderoso dentro de mí. No es suficiente decir que Dios existe. Debes llevar ese concepto a la mente del individuo y unirlo con ella, para que se exprese a través de él. Si necesitas mejorar tu situación financiera, debes decir, la sustancia infinita dentro de mí, la actividad infinita dentro de mí, fluyendo a través de mí en todo lo que hago, digo o pienso, acelerando la acción de todas las cosas que mi mente toca, la actividad infinita dentro de mí, infalible, siempre haciéndolo correcto en el momento adecuado, siempre sabiendo qué hacer, cómo hacerlo y haciéndolo. El poder ejecutivo infinito dentro de mí, el gran ejecutivo, el gran yo soy, el que todo lo sabe y todo lo ve, la sabiduría total dentro de mí, la sustancia infinita dentro de mí, expresándose siempre a través de mí, el suministro infinito fluyendo a través de mí y hacia mí, suministro inquebrantable, suministro incansable, sin límites. Mientras dices esto, haz una pausa y visualiza las cosas que deseas, viéndolas como realidades, del mismo modo en que contemplarías cuadros en una pared. Repite, la sustancia infinita dentro de mí, el suministro infinito fluyendo a través de mí y hacia mí, la actividad infinita a mi alrededor y dentro de mí, la inteligencia infinita dentro de mí, guiándome, protegiéndome, gobernándome, controlándome, el único y único dentro de mí y a través de mí, es decir, el Dios todopoderoso dentro de mí. No hay otro, ni al lado del cual haya otro. El amor infinito dentro de mí, viendo todo, conociendo todo, amando todo, unidad en y a través de todo. Mantén este concepto hasta que veas que vives en todos y todos viven en ti. Luego continúa, el infinito uno, comprendiendo, viendo, conociendo, entendiendo, viviendo en y abarcando el todo, dentro de mí. Reflexiona sobre lo que esto implica. Soy uno con todas las personas. No hay enemigos. Solo existe el uno, en todos y a través de todos. Si en lugar de dedicar tanto tiempo a quejarnos, buscar culpables, sentir tristeza y lamentarnos por nosotros mismos, destináramos la mitad de ese tiempo a buscar soluciones, encontraríamos curación más pronto. Piensa en esto, sabiduría infinita dentro de mí. Esto significa la inteligencia que supera en todo, tanto lo visible como lo invisible. Sabiduría infinita dentro de mí, inteligencia infinita dentro de mí, poder infinito dentro de mí. Siente el significado de esto, el poder que mantiene a los planetas en su lugar, un poder ante el cual la fuerza combinada de la humanidad es insignificante. Infinita inteligencia e infinito poder dentro de mí, el gran ejecutor, infinita energía y sabiduría dentro de mí, la mente infalible del universo, infinita paz dentro de mí, una paz imperturbable e inalterable, infinita vida, infinita paz dentro de mí. Esto indica ausencia de perturbación, conmoción y problemas. Solo existe paz infinita, el mismo poder que calmó las olas y ordenó a los vientos que se aquietaran es el poder con el que tratamos. Paz infinita dentro de mí, alegría infinita dentro de mí, la alegría que hace que las hojas de los árboles aplaudan. Es la alegría que canta en el arroyo, la música de las esferas, la alegría del sentido de plenitud. Alegría infinita dentro de mí, no en otro lugar, sino dentro de mí, es el bien que se manifiesta en cada acto humano o humanitario. Lo vemos en la mano que da y en cada acto humano. Es el bien infinito que está dentro de mí, infinito en todas las circunstancias. Reflexiona sobre la esencia abstracta y luego condúcela a un punto concreto en tu propia mente para comprender lo que significa cuando se manifiesta al declarar que es así. Esta enseñanza ilumina el camino hacia la libertad de manera clara. Es un sendero que se despliega constantemente desde una fuente ilimitada hacia otra fuente ilimitada. Levántate, brilla, porque ha llegado tu luz. Yo soy el que soy. Nota, lee y estudia conciencia cósmica de Bach, 12 lecciones de misticismo de Hopkins, la vida impersonal y el proceso creativo en el individuo de te, trobar, misterio y significado de la Biblia de te, trobar, dichos de Jesús, testamento de letras rojas. Lección 6. La ley de los fenómenos psíquicos. Es asumido que la gente actual está bastante familiarizada con los hechos relacionados a los fenómenos mentales. Sería inútil en un curso como este intentar investigaciones exhaustivas, ya que eso ya ha sido realizado por aquellos altamente capacitados para proporcionar los datos necesarios. Dentro del ser humano reside un poder capaz de comunicarse sin palabras, oír sin necesidad del oído, ver sin el uso del ojo, hablar sin la boca, mover objetos sin necesidad de las manos, y realizar muchas otras habilidades que normalmente asociamos con el cuerpo físico. Estos fenómenos han sido plenamente demostrados, y ya no hace falta presentar pruebas adicionales para confirmarlos. Aunque todos estos hechos han sido comprobados, no se ha discutido con tanto detalle ni de manera lógica su razón de ser. El propósito de este artículo es explicar las razones fundamentales detrás de la ley que rige la acción mental conocida como psíquica. Si algo ocurre, debe existir una razón para ello y una ley mediante la cual opera. La única justificación para abordar este tema en un curso sobre ciencia mental es que, siendo un fenómeno de la mente, encaja en la categoría de acciones mentales reconocidas. Fenómenos psíquicos e inmortalidad. Los fenómenos psíquicos están estrechamente relacionados con la idea de la inmortalidad en la mente de las personas. Esto se debe a que se ocupan de esos poderes invisibles que consideramos atributos del alma, y también porque muchas personas han atribuido estos fenómenos en gran medida a la influencia de espíritus que han dejado su cuerpo físico. Sin excusas. No es necesario disculparse por las siguientes páginas. Es importante señalar que muchos de los científicos más prominentes del mundo han investigado los temas que se tratarán a continuación, y hasta la fecha de mi conocimiento, ninguno de ellos ha refutado los hechos que se presentan. Los poderes que se manifiestan a través de la vida psíquica son reales y existen dentro de cada ser humano. En algún momento, la humanidad hará uso consciente de estos poderes y se beneficiará en gran medida. Mientras tanto, se insta a todos a acercarse a este tema con precaución. Un conocimiento superficial puede ser peligroso, y es lamentable que muy pocas personas que exhiben poderes psíquicos parezcan entender la ley que subyace en estos fenómenos. Muchos se desvían debido a la ignorancia, por lo que es importante ser cauteloso al tratar este tema. Sin embargo, como ya se ha mencionado, dado que cae dentro de las leyes reconocidas de la acción mental, es necesario abordarlo. Dios nos ha otorgado una mente para conocer y un poder para discernir la verdad, y sería un grave error abusar de este poder. El propósito último de la evolución es crear un ser humano que, en su estado autoconsciente, pueda reflejar la naturaleza divina. Esto sólo puede lograrse si permanecemos auténticos en todo momento. Abordaremos el estudio de este tema de la misma manera en que abordaríamos el estudio de cualquier otra ley, con una mente abierta, sin supersticiones y liberados de cualquier noción de lo antinatural. La naturaleza siempre es natural, y sólo las cosas que no comprendemos se vuelven misteriosas. Fenómenos psíquicos. La palabra psique significa alma, por lo tanto, los fenómenos psíquicos son aquellos del alma. Ya vimos que el término alma es realmente la parte subjetiva en nosotros. No tenemos dos mentes, sino una dualidad en la mentalidad, lo que conocemos como las facetas objetiva y subjetiva de la mente. La mente objetiva es la parte consciente de la mente, la parte que nos conocemos realmente, y sin ella no seríamos seres conscientes reales. La mente subjetiva. Nuestra mente subjetiva es nuestra expresión mental en la subjetividad universal. Es nuestra interpretación individual de la ley mental. También actúa como el medio a través del cual el hombre instintivo trabaja, dirigiendo las funciones del cuerpo, es el constructor silencioso del cuerpo. La mente subjetiva individual es el campo de acción del hombre instintivo dentro de nosotros, además de todas nuestras experiencias conscientes y subconscientes. Sede de la memoria. La mente subjetiva es el almacén de la memoria y las emociones instintivas. Al ser el asiento de la memoria, contiene el recuerdo de todas las vivencias del individuo. Esta memoria es completa y retiene cada experiencia de la vida personal. También contiene muchas características heredadas y culturales que hemos vivido. Estas memorias se guardan en parte como imágenes o impresiones mentales. Esto se evidencia por la capacidad de capturar imágenes del pensamiento subjetivo y convertirlas en contornos claros. No significa necesariamente que todas las impresiones se conserven como imágenes mentales, pero es probable que todo lo que nuestros ojos hayan visto quede registrado como una imagen más o menos nítida. La mente subjetiva es como una galería de cuadros, donde los muros están cubiertos con las imágenes de las personas que hemos conocido y los eventos que hemos experimentado. Sugestión y subjetividad. La mente subjetiva, al ser deductiva en sus capacidades de razonamiento, está obligada a retener todas las impresiones mentales que ha recibido. Por lo tanto, contiene mucho que la mente consciente nunca ha percibido de manera consciente. Esto implica que hay una unidad subjetiva entre las personas y que las mentalidades individuales en sintonía pueden mezclarse y recibir sugerencias unas de otras. Esto es lo que realmente significa la influencia mental, algo tangible. También indica que la mente subjetiva recibe sugerencias de la cultura y el entorno, en su mayoría en el lado silente de la vida y en su mayoría desconocidas para el receptor. La sugestión cultural es una realidad palpable, y cada individuo lleva consigo, escritas en su mente, impresiones que nunca fueron pensadas o experimentadas conscientemente. Esto sucede constantemente entre las personas, bajo esta ley. Comunicación subjetiva. Es altamente probable que entre amigos haya una comunicación silente constante, una especie de charla mental inconsciente en la dimensión subjetiva. Cuando esta comunicación emerge a la superficie de la conciencia, la llamamos telepatía mental. Esta comunicación con otros ocurre en todo momento, independientemente de que la mente consciente lo perciba o no. Siempre estamos recibiendo impresiones vagas o no tan claras, que rara vez llegan a la superficie, sin embargo, están presentes y poco a poco van construyendo en nuestras mentes impresiones y formas de pensamiento, percibidas de manera inconsciente y silente. La mente subjetiva y la fuente de la inspiración. La mente subjetiva almacena la memoria, guarda todo lo que hemos visto, oído y concebido. Contiene mucho de lo que nunca hemos conocido conscientemente y es el reservorio de conocimiento de la humanidad. A través de la comunicación inconsciente, posee un conocimiento que supera a nuestras facultades objetivas. Lo que simpatizamos o vibramos, lo subjetivo lo atrae. Si conectamos con el pensamiento de la sociedad, podemos captar sus emociones y experiencias y si las sacamos a la superficie, podemos expresarlas conscientemente. Oradores, actores y escritores han logrado esto, explicando su a veces errática conducta, influenciados por las emociones con las que entran en contacto. Los grandes oradores se conectan con la mentalidad de su público, no sólo comunicándoles lo que quieren oír, sino también transmitiendo vibraciones que impactan en ellos. Algunos oradores pueden incluso controlar completamente la mente de su audiencia. Napoleón parecía tener este don, lo que explicaría su tremenda influencia. Cantantes y poetas se sumergen en un estado subjetivo mientras crean. Esto les permite responder y reflejar las emociones de su audiencia. También pueden despertar emociones en los demás, esto es el temperamento, esencial para el éxito. Los escritores pueden entrar en el pensamiento colectivo y describir emociones y esfuerzos compartidos. Los poetas, en particular, son buenos ejemplos, la poesía es el lenguaje del alma y requiere que el alma emerja. No hay poesía grandiosa escrita mecánicamente. Los artistas y músicos también se sumergen en su trabajo, esto es inspiración. En la predicación, el orador del púlpito conecta con los anhelos del corazón, describiendo pensamientos y emociones compartidos, dando origen a discursos inspirados. Aquellos que se conectan con el lado subjetivo de la mente colectiva pueden acceder a un conocimiento que supera años de estudio. Sin embargo, si se pierde la individualidad en el proceso, es preferible la ignorancia. Hemos hablado lo suficiente para entender la fuente de la inspiración humana. Existe una fuente aún más profunda, el espíritu. Pero el contacto directo con él es iluminación, algo raro. Aquellos que lo han logrado han enriquecido el mundo con literatura, religión y ley extraordinarias. Mentes en sintonía. Cada persona tiene una especie de aura mental que se forma por todo lo que ha pensado, dicho, hecho y percibido, tanto consciente como inconscientemente. Esta aura mental es real y ejerce una influencia sutil que es lo que realmente hace que seamos atractivos para los demás. La atracción no se basa tanto en la apariencia, es algo más profundo y subjetivo. Esto explica por qué nos llevamos bien o mal con las personas que conocemos en nuestro día a día. A veces, conocemos a alguien y de inmediato sentimos la necesidad de alejarnos sin decir nada, mientras que otras personas nos atraen sin una razón aparente. Esto se debe a su aura mental o su vibración de pensamiento. Las palabras que pronunciamos son importantes, pero lo que realmente comunica lo que somos es nuestra energía interna, y a menudo, lo no dicho es más relevante que lo que decimos en voz alta. Como decía Emerson, tu verdadero ser habla tan fuerte que no puedo oír lo que dices. Cuando interactuamos con la gente, sentimos una atracción o repulsión instantánea según las vibraciones que percibimos. Si alguien tiene un aura de amor y positividad, si es naturalmente feliz y vive en un ambiente saludable y libre, atraerá a amigos de manera natural. Los niños son muy sensibles a las auras mentales y se sienten atraídos hacia aquellos que emanan buenas vibraciones, mientras que evitan a los que proyectan negatividad. Se dice que las personas que no caen bien a los niños y a los perros son aquellas con las que debemos tener cuidado. Los animales son sumamente sensibles y captan las auras mentales de manera más aguda que la mayoría de las personas. Un perro puede sentir intuitivamente la actitud de una persona hacia él, y su respuesta inmediata será de amistad o de precaución. Las auras personales varían en intensidad y diversidad, ya que cada individuo crea su propia energía mental. Cómo cultivar un carisma personal. Puedes desarrollar carisma personal fácilmente al aprender a amar a todos y no odiar a nadie. Emerson tenía razón cuando dijo, si deseas tener un amigo, actúa como un amigo. Si buscas amistades, necesitas ser amigable, si anhelas amor, debes aprender a amar. No hay razón para carecer de poder de atracción, ya que es una cualidad mental que puede ser cultivada conscientemente con práctica adecuada. Las auras de los lugares. Así como las personas tienen auras mentales, los lugares también tienen las suyas. Las auras de los lugares son el resultado de los pensamientos que han sido impregnados en ellos por las personas que los han habitado. Los lugares están impregnados de la energía mental de quienes los han vivido, creando así una atmósfera que puede sentirse al entrar en contacto con ellos. ¿Cuántas veces has entrado a un lugar y has sentido que no eras bienvenido, sintiéndote incómodo al punto de querer irte de inmediato? ¿Y cuántas veces has ingresado a un lugar donde sentiste calidez y una energía interna positiva que te hizo querer quedarte? Esto es el resultado de la aura mental que rodea el lugar o la habitación. Por eso valoramos tanto nuestros hogares, están llenos de amor y cariño, y nos sentimos en paz dentro de sus paredes. Es por eso que anhelamos regresar a casa después de un largo día de trabajo, porque es un refugio del mundo con todas sus preocupaciones y tensiones. Una pareja sabia entiende esta ley y mantiene un ambiente hogareño agradable. Rara vez perderán el afecto del otro, ya que lo retendrán con los fuertes lazos de amor y cariño que impregnan su hogar. Muchos hogares infelices podrían transformarse si se comprendiera y practicara esta ley de manera más consciente. El ambiente hogareño nunca debe verse afectado por las inseguridades del mundo exterior. Aquí, en el santuario del amor humano, todo lo demás debería quedar atrás, y debería prevalecer un ambiente que sea un escape del mundo. El amor debe ser la emoción dominante y la armonía debe reinar supremamente. Aquí, por encima de cualquier otro lugar, el reino de la bondad debe establecerse, permitiendo que las familias vivan en paz y alegría. Con demasiada frecuencia, los celos y el engaño arruinan la alegría del hogar, mientras que la desconfianza y las dudas lo convierten en un lugar difícil de habitar. Pero todo esto se puede cambiar al transformar los pensamientos erróneos en pensamientos de amor y ternura hacia los demás. Todo parece tener su propia energía. Incluso las cosas más simples parecen tener su propia esencia o aura. ¿Cuántas veces vemos un abrigo o un sombrero colgando en una percha, y sentimos que reflejan a la persona que los usa, parecen llevar su esencia, y en realidad lo hacen, ya que retienen la energía de su aura y están impregnados con su personalidad? Todo emite una energía que percibimos y a la que reaccionamos, si es agradable, nos gusta, y si es desagradable, nos causa rechazo. La mente colectiva. Así como cada persona, lugar o cosa tiene su propia energía o esencia, lo mismo ocurre con grupos más grandes como ciudades o naciones. Algunas ciudades están llenas de vitalidad y acción, mientras que otras parecen carecer de vida, algunas están impregnadas de un espíritu cultural, mientras que en otras prevalece un ambiente de competencia comercial. Esto es el resultado de las mentalidades de quienes habitan esos lugares. Una ciudad que valora las aspiraciones más elevadas emitirá una energía de cultura y refinamiento, mientras que una ciudad obsesionada con la acumulación de riqueza proyectará una energía de afán y codicia. Esto es algo definitivo y todos los que ingresan en esos lugares pueden sentirlo. Lo mismo ocurre a nivel nacional, ya que una nación está compuesta por sus ciudadanos. La combinación de las energías mentales de todas las personas que viven en una nación crea una mentalidad colectiva que llamamos psicología nacional. La historia en la mente. Cuando entendamos que la mente subjetiva es una fuerza universal, llegaremos a comprender que la historia de la humanidad está grabada en la atmósfera mental de nuestro mundo. En otras palabras, todo lo que ha sucedido en este planeta ha dejado su marca en el continuum del tiempo. Imagina caminar por los pasillos del tiempo y leer sus registros, estaríamos leyendo la historia de la humanidad. Esto se hace más claro cuando consideramos cómo las vibraciones del habla humana pueden ser almacenadas en discos fonográficos y luego reproducidas a voluntad. Si grabáramos la voz de alguien en uno de estos discos y lo dejáramos durante un millón de años, seguiría reproduciendo la voz original. De manera similar, no es difícil concebir cómo las paredes del tiempo podrían tener imágenes de los eventos humanos y cómo alguien que las observa podría leer la historia de la humanidad. Telepatía. La telepatía, o la transmisión de pensamientos, es un fenómeno ampliamente conocido que vale la pena analizar de cerca. Un hecho fundamental a destacar es que la telepatía no sería posible sin un medio a través del cual operar. Ese medio es la mente universal, a través del cual ocurre toda transmisión de pensamientos o telepatía. Aunque las formas materiales y los objetos sólidos pueden ocupar espacios definidos, el pensamiento es más fluido. La telepatía implica leer pensamientos objetivos o recibir pensamientos conscientes sin necesidad de palabras audibles. Sin embargo, es esencial sintonizarse mentalmente, de manera similar a ajustar una radio. Nuestro entorno está lleno de diversas vibraciones y, para captar una de ellas de manera clara, necesitamos sintonizar como lo haríamos con una emisora de radio. Sin embargo, muchas veces hay interferencias y no siempre recibimos los mensajes de manera nítida. En ocasiones, recibimos señales incorrectas y, en otros momentos, varias vibraciones se entremezclan, generando un murmullo sin sentido aparente. Sólo cuando sintonizamos correctamente con una vibración específica podemos recibir un mensaje claro. Este mismo principio se aplica a la telepatía mental, que involucra la transmisión de pensamientos. El receptor debe sintonizarse con el emisor, similar a cómo se sintoniza una radio. Sin embargo, esto no significa que el emisor sea consciente de estar siendo sintonizado. En otras palabras, uno puede captar pensamientos de manera similar a recibir señales de radio. Al igual que una emisora de radio no sabe quiénes están escuchando, el emisor de pensamientos no necesariamente sabe quién los recibe. Afortunadamente, sólo unas pocas personas pueden recibir pensamientos de esta manera y estas personas sólo lo logran con éxito parcial. Sería abrumador tener que escuchar todos los pensamientos flotando en el ambiente. Afortunadamente, sólo captamos los mensajes con los que estamos en sintonía, lo que depende de nuestra elección personal. Somos individuos en el mundo mental al igual que en el físico, y una persona sabia se protegerá mentalmente de la misma manera en que se protegería físicamente. Sintonizando con el pensamiento. Hay quienes tienen la habilidad de conectar con el pensamiento y leerlo como si fuera un libro. A estas personas se les llama psíquicos, pero en realidad todos tenemos esa capacidad, ya que todos poseemos un alma o mente subjetiva. La idea es que un psíquico o médium es alguien capaz de hacer objetivo lo que es subjetivo, trayendo a la superficie de la mente consciente lo que está debajo del umbral de la mente externa. El médium lee de un libro de recuerdos, y el alcance de este libro es asombroso. Imágenes en la mente. Puesto que todo debe existir en el mundo subjetivo antes de manifestarse en el mundo objetivo, y debe existir como una imagen mental. Se infiere que cualquier evento que haya tenido lugar en este planeta está presente en su atmósfera subjetiva. En otras palabras, las experiencias de las personas que han vivido aquí se encuentran en esta atmósfera. Estas imágenes están como colgadas en las paredes del tiempo y pueden ser claramente percibidas por aquellos que pueden interpretarlas. Dado que la subjetividad universal es una unidad indivisible, todas estas imágenes existen simultáneamente en cualquier punto dentro de ella. Podemos conectar con cualquier cosa que esté dentro de esa subjetividad en cualquier punto, ya que todo está presente en cada punto. De este modo, podemos acceder, en nuestra propia mente subjetiva, que es un punto en la mente subjetiva universal, a cualquier suceso que haya ocurrido en este planeta. Incluso podemos ver una imagen que se representó hace dos mil años en una arena romana, ya que la atmósfera está llena de tales imágenes. A esto se le ha llamado la ilusión de la mente, el mar psíquico. Esto no significa que la mente sea una ilusión, sino que podríamos malinterpretar lo que vemos si no somos cuidadosos para discernir entre formas reales e imágenes. Es importante entender esto, cada individuo en su estado objetivo es un centro único e individualizado en la mente universal. Sin embargo, en su estado subjetivo, cada uno, en su corriente de conciencia o tasa de vibración, es universal debido a la indivisibilidad de la mente. Cuando dos individuos entran en contacto en el lado subjetivo de la vida, si son psíquicos y pueden objetivar la subjetividad, pueden ver una forma de pensamiento de la otra persona. No obstante, esto no implica necesariamente que estén viendo a la persona en sí. Condiciones para mejores resultados. Para lograr los mejores resultados en el trabajo psíquico, son necesarias la fe y la expectación, ya que lo subjetivo responde a la fe y puede verse oscurecido por las dudas. La duda actúa como una cortina de polvo en los ojos, mientras que la fe comprensiva y la creencia consciente reducen ese velo y hacen que los mensajes sean más claros. Esta es la razón por la cual muchos investigadores escépticos no obtienen los resultados deseados y concluyen que todo es un engaño. Si cual sea la naturaleza de lo subjetivo, no podemos cambiarla. Debemos usar esta fuerza, al igual que todas las fuerzas naturales, siguiendo sus propias leyes y no nuestras expectativas sobre cómo debería funcionar. Se ha demostrado que la mentalidad subjetiva responde mejor cuando se cree en ella plenamente. Quienes deseen explorar la vida psíquica harían bien en aceptar este hecho y actuar en consecuencia en lugar de debatirlo sin obtener resultados. Si seguimos la ley, los resultados serán seguros. Diversas formas de percepción. Algunos psíquicos entran en trance mientras realizan lecturas subjetivas, mientras que otros pueden hacerlo en su estado normal. El trance varía desde una ligera subjetividad hasta una inmersión total en la mente subjetiva. Esto va desde sintonizarse con el pensamiento mientras se está consciente hasta sumergirse completamente en un estado inconsciente para conectarse con el pensamiento. Si bien es importante no perder el autocontrol, muchas personas lo hacen y, al hacerlo, han demostrado las capacidades asombrosas de la mente interior. Comunicación telepática profunda. En ocasiones, un psíquico puede relatar a alguien la mayoría de los acontecimientos en su vida y hablar también de sus amigos y sus experiencias. Esto se logra al adentrarse en el reino subjetivo de la persona y leer los pensamientos y las imágenes mentales que están almacenadas en la memoria. Al describir los amigos de alguien, el psíquico accede a través de vibraciones simpáticas a los pensamientos que esa persona está emitiendo. Siempre estamos conectados mentalmente con nuestros amigos en el lado subjetivo de la vida. Un psíquico, al sintonizar estas vibraciones, puede leer los pensamientos que viajan por la red mental inalámbrica, descifrando la historia individual. Con frecuencia, un psíquico entra en la mente de una persona y presenta un relato bastante completo de su pasado y su linaje, a veces remontándose a varias generaciones atrás. Incluso puede mencionar a los antepasados y las cosas que capturaron su atención durante su vida en la tierra. En esencia, está leyendo los registros de lo que ya ha sucedido, una memoria subjetiva de su familia. Por ejemplo, a menudo me han dicho, he visto a Emerson detrás de ti esta mañana. Claro está que no vieron a Emerson en persona, lo que percibieron fue una imagen mental de él. Esto sucede porque soy un estudiante de Emerson y cada individuo está rodeado de las formas mentales de las personas que conoce y de aquellos cuyo pensamiento explora. Lecturas personales. Es sorprendente cuando uno va a un medium y le dicen su nombre, e incluso el de su madre, y el medium afirma que la madre está presente junto a uno. A veces, el medium incluso describe cómo era esa persona en vida. No obstante, la veracidad de lo que dice el medium puede ser cuestionable, ya que aunque esa personalidad podría estar cercana de manera consciente, es más probable que no lo esté. Es posible que el medium simplemente esté visualizando una imagen de esa persona tal como era en vida. Un medium podría, al leer la subjetividad de uno, tener la capacidad de decir cosas sobre personas que no están presentes en ese momento. Esto es posible debido a que cada individuo está conectado a través de una vibración simpática del pensamiento con las emanaciones subjetivas de aquellos que les agradan, con quienes están relacionados o hacia quienes sienten afinidad. Estas personas pueden estar vivas o no. La lectura personal parece restringirse al individuo presente o a alguien con quien uno está en contacto. El valor de la lectura subjetiva de la mente es incierto en su mayoría. Por lo general, lo que un psíquico puede decir se refiere a algo que ya ha ocurrido o a algo que podría ocurrir como resultado de una tendencia subjetiva que ya está en marcha. Sin embargo, hay mensajes más profundos que van más allá de esto. Corrientes de conciencia. Cada persona, siendo una identidad individual en la mente, es conocida por su nombre y la vibración que emite. A pesar de que todos somos uno en mente y espíritu, cada uno posee una personalidad separada e individualizada. Esto es esencial para que el espíritu pueda manifestarse de manera única, permitiendo que muchos coexistan en la unidad. Cada individuo está representado por su corriente de conciencia, y cada uno, operando de manera constante en la mente, construye a su alrededor un aura o atmósfera mental. Esta, a su vez, fluye constantemente hacia el exterior como una corriente de conciencia. Debido a la unidad de la mente, cada individuo es parte del todo, y cuando entra en contacto con el todo, se convierte en algo universal. Esto es fácil de entender si consideramos que el ser humano siempre emplea la mente única. Él está inmerso en ella y piensa en ella. Dado que es universal, su pensamiento puede ser captado por cualquiera que pueda sintonizar con ese pensamiento, similar a cómo captamos señales de radio. Una emisión de radio desde Nueva York se hace presente en todo el mundo de inmediato. Aunque pueda ser difícil comprender este concepto, sabemos que es verídico. Si cambiamos nuestra perspectiva a la mentalidad, vemos que ocurre lo mismo cuando pensamos. Pensamos en la mente única y ese pensamiento se manifiesta de inmediato en todas partes. Es en este sentido que cada individuo es universal. De acuerdo a la unidad de la mente, el pensamiento está presente en todas partes y mientras persista, seguirá estándolo. Aquello que es conocido en un lugar puede ser conocido en todos los lugares. Eliminando barreras al pensamiento. La mente y el pensamiento no se ven limitados por el tiempo, el espacio ni los obstáculos. Esto lleva a la conclusión de que cualquiera que sintonice con nuestra forma de pensar se conectará con nuestra corriente de conciencia, sin importar nuestra ubicación. Incluso después de que el cuerpo haya enfrentado la muerte física, esta ley debe mantener su validez, ya que en la mente el pasado y el presente son una entidad única. El tiempo solo es la medida de una experiencia, y el espacio no está separado de la mente, sino que existe dentro de ella. Entrando en la corriente del pensamiento. Un individuo psíquico puede acceder a la corriente de pensamiento de cualquier persona cuyas vibraciones puedan ser contactadas mentalmente, sin importar si esa persona está viva o no. Dado que todos poseemos habilidades psíquicas, todos compartimos una parte del alma y, por lo tanto, nos comunicamos entre nosotros en la medida en que nuestras vibraciones se conectan de manera simpática. Este concepto explica cómo funciona el tratamiento a distancia. No todos somos capaces de dar forma a las impresiones psíquicas de manera objetiva y a menudo permanecen en un nivel subconsciente. Sin embargo, estas impresiones están presentes de todos modos. Esto explica por qué a veces nos sentimos incómodos en presencia de ciertas personas o cuando nos conectamos mentalmente con ciertas situaciones, experimentando una inquietud interna sin razón aparente. La vibración de la lectura. A medida que leemos y estudiamos los pensamientos de otras personas, gradualmente nos sumergimos en su corriente de conciencia y comenzamos a comprender más allá de las palabras. De manera inconsciente, accedemos a sus mentalidades internas. Por eso disfrutamos tanto leyendo las ideas de grandes mentes a lo largo de la historia. Captamos más allá de lo que las palabras simples podrían transmitir. El porqué de las visiones de Jesús por parte de los santos. Muchos santos han experimentado visiones de Jesús de esta manera. A través del estudio de sus palabras y acciones, se han conectado profundamente con su forma de pensar, lo que les ha permitido vislumbrar una imagen de Él. Esto se debe a que las imágenes de todas las cosas y seres están presentes en las dimensiones del tiempo, y cualquiera que entre en esa dimensión puede acceder a estas imágenes. No se trata de que los santos hayan visto directamente a Jesús, sino que han percibido una representación de su imagen, o lo que el mundo considera que es su imagen, en el tejido del tiempo. Cuando observamos un retrato, no estamos viendo directamente a la persona, sino a una representación visual de ella. Las muchas imágenes mentales. Estamos constantemente rodeados por imágenes mentales, y un médium competente puede ver estas imágenes con claridad y leer nuestros pensamientos a través de la telepatía. El buen médium tiene la habilidad de sacar estas imágenes y pensamientos a la superficie y hacerlos objetivos de alguna manera. Sin embargo, esto no implica necesariamente que estén comunicándose directamente con las personas cuyas imágenes visualizan. El aura humana. Cada individuo emite constantemente ciertas vibraciones y, en consecuencia, está rodeado por una especie de atmósfera mental. Esta envoltura se llama aura y se extiende desde unos pocos centímetros hasta varios metros fuera del cuerpo, e incluso más allá en algunos casos. El color y la densidad del aura varían según el nivel de conciencia de la persona. Durante momentos de realización espiritual, el aura puede ser de un brillante tono amarillo que se funde en un blanco casi puro. En momentos de ira, puede verse oscura y turbia. El aura adopta una variedad de colores en correspondencia con los diferentes grados de actividad mental. El resplandor. El halo que los artistas han representado alrededor de las cabezas de los santos tiene un fundamento real y no es una mera invención artística. Hay una emanación más fuerte alrededor de la cabeza que en cualquier otra parte del cuerpo, debido a que el pensamiento opera principalmente a través del cerebro en comparación con otras partes del cuerpo humano. Se cuenta que en ocasiones el rostro de Jesús brillaba intensamente, al punto de que sus discípulos no podían mirarlo sin ser deslumbrados por su radiante resplandor. Atmósferas desfavorables. Durante un conflicto de voluntades, el ambiente puede parecer estar cargado de chispas, como si una batalla estuviera ocurriendo en el lado subjetivo de la vida. Las personas desagradables siempre proyectan una atmósfera negativa, mientras que las personas morbosas suelen generar una sensación de tristeza. Aquellos que llevan una vida normal y feliz, en paz consigo mismos, irradian un aura luminosa y positiva. Hábitos. Los hábitos se forman primero al pensar conscientemente y luego al actuar inconscientemente. Pero pocos se dan cuenta de que cuando uno piensa conscientemente, algo debe ocurrir con sus pensamientos. Lo que piensas hoy, será parte de tu memoria mañana, y como la memoria es activa, lo que piensas hoy conscientemente, estará sumergido mañana pero como pensamiento activo. Así es como se crea un hábito. Primero hay un deseo, luego viene la expresión de ese deseo, después el deseo se vuelve subjetivo y la acción subconsciente del pensamiento hace que se realice automáticamente. Al principio controlamos el pensamiento, luego el pensamiento nos controla a nosotros. Primero el hombre toma un sorbo. Luego se bebe un trago. Después la bebida domina al hombre. La repetición constante gradualmente forma una fuerza de pensamiento en el lado subjetivo de la vida, y esa misma fuerza creada, a su vez, controla a quien la creó. Debemos tener mucho cuidado con lo que dejamos entrar en las corrientes más profundas de nuestra mente. Todos los hábitos se forman de la misma manera, al principio son conscientes, luego se vuelven inconscientes o subconscientes. Una persona puede desarrollar un deseo tan fuerte que lo lleve a ponerlo en práctica, esto se llama manía. Manía. En términos simples, la manía es un deseo tan fuerte que no puede ser controlado. Hablamos de alguien que tiene manía por ciertas cosas, es decir, ha enfocado tanto su deseo en una dirección particular que es controlado por el mismo poder que puso en movimiento. Las personas con tendencias mórbidas son más propensas a esto que las que tienen una mentalidad normal. Por ejemplo, si una persona sensible se siente deprimida, puede considerar el suicidio. Al principio, este pensamiento puede ser rechazado como inadecuado, pero a medida que regresa, recibe más atención, hasta que finalmente puede volverse tan fuerte que resulta irresistible. La mayoría de los asesinatos se cometen desde esta actitud mental, y la mayoría de los asesinos son personas con problemas mentales. En algún momento, se comprenderá mejor esto, esas personas serán vistas como enfermas y recibirán tratamiento mental. Esto demuestra lo importante que es controlar nuestros pensamientos, evitando que la mente conciba ideas que no queremos ver convertidas en realidad. En última instancia, se trata de actitudes mentales, y la mejor manera de curarlas es a través de terapias mentales. Obsesión. La obsesión es otra forma de control mental y puede ser consciente o no al inicio. Las personas pueden obsesionarse con deseos, pensamientos, ambiciones, hábitos, sugerencias u otras influencias mentales, y si las energías de entidades poco desarrolladas están presentes, es totalmente posible que las personas se obsesionen con ellas. La obsesión de un deseo produce una manía por expresar ese deseo, porque el pensamiento busca una salida. Algunos están tan obsesionados con sus ambiciones que constantemente sienten la necesidad de perseguirlas. Otros pueden estar obsesionados con las sugerencias de su entorno, ya que la atmósfera mental de los lugares a menudo influye en las personas, haciéndoles actuar de ciertas formas sin razón aparente. Al analizar un caso de obsesión, es importante considerar todos los hechos y razonar desde el efecto hasta la causa. Influencia personal y obsesión. A veces, las personas se obsesionan ligeramente con las mentalidades de quienes les rodean, esto se llama contagio personal. Muchos adoptan la mentalidad de su entorno, y debemos ser conscientes de esto, ya que es una forma suave de hipnotismo. Esto ocurre a través del poder sugestivo de la acción mental inconsciente, y puede ser malicioso o no. Nunca debemos permitir que algo nos controle si no lo hemos permitido conscientemente en nuestros pensamientos. Si sentimos una influencia que busca atención, debemos afirmar de inmediato que no hay poder, dentro o fuera de nosotros, que pueda controlarnos, excepto, por supuesto, la única mente perfecta. Influencia de los espíritus sin cuerpo. Si nos rodean espíritus que no están en cuerpos, podrían influir en nosotros mediante sugerencias, siempre y cuando les demos permiso. Si ellos dirigen sus pensamientos hacia nosotros con fuerza, podrían insertar esas ideas en nuestra mente subjetiva. Esto podría llevarnos a hacer cosas que no habíamos considerado conscientemente. En esencia, esto es una forma de hipnosis, pero toda influencia mental tiene elementos de hipnosis en diferentes grados. Si aceptamos la idea de que los espíritus sin cuerpo nos rodean, lo cual parece probable, debemos cuidarnos de no ser influenciados por ellos. Al afirmar que sólo nuestra mente consciente tiene control, nos protegeremos de influencias mentales erróneas, ya sean de individuos encarnados o no. Concepto general de obsesión e influencia mental. Toda obsesión, sin importar su naturaleza, es una manifestación de influencia mental y puede eliminarse efectivamente al hacer la declaración mencionada anteriormente. No debemos permitir que las sugerencias de otras mentes controlen la nuestra, ni siquiera por un instante. Llegará un momento en el que las personas seleccionarán sus pensamientos con la misma precaución con la que eligen su comida. Mantenernos cerca de los pensamientos de la mente única nos resguarda de influencias mentales equivocadas. Locura. La locura es cuando la mente inconsciente o subjetiva controla por completo la mente consciente. Pasar demasiado tiempo rumiando sobre una idea o experimentar un shock repentino a menudo puede llevar a este estado. Se cura al comprender que sólo existe una mente y que no puede olvidarse de sí misma. La mente de Dios es la misma que la nuestra en este momento. Control del poder psíquico. El poder psíquico debe estar siempre bajo el control total de la mente consciente. De lo contrario, podríamos estar expuestos a diversas influencias que, haciéndose pasar por entidades reales, pueden tomar el control de quien las acepta. Cuando el poder psíquico es dominado por la mente consciente, se convierte en un tesoro de conocimiento. Puesto que alberga la memoria individual y de la humanidad, contiene información que aún no conocemos conscientemente. Estar o normal. Un estado normal implica un equilibrio perfecto entre las mentes objetiva y subjetiva. Esto nos daría acceso directo a la sabiduría humana e incluso podría expandirse más allá, abriendo puertas hacia niveles superiores que actualmente están bloqueados por sugestiones contrapuestas. El lado subjetivo del pensamiento actúa como un puente entre lo relativo y lo absoluto. Si pudiéramos controlar completamente nuestra mentalidad interna, podríamos entrar en el absoluto de inmediato y nuestras palabras tendrían un gran impacto. Jesús era un ejemplo de esto. En nuestra búsqueda por lograr esto, sólo debemos estar bajo la guía de nuestro ser interior y superior, cualquier otra influencia es peligrosa. Muchos confunden el estar bajo control con estar en sintonía con el poder espiritual. Esta es una suposición errónea. Jesús, quien estaba plenamente iluminado, siempre mantuvo un estado de pensamiento consciente y voluntad personal. El propósito de la evolución. La evolución busca crear un ser humano que, en su propia autodeterminación, pueda manifestar plenamente la vida interior del espíritu. Ni siquiera el espíritu intenta controlarnos, en cambio, nos deja libres para descubrirnos a nosotros mismos. La individualidad es el tesoro más preciado del ser humano, de hecho, es lo único que realmente poseemos o somos. Permitir que influencias externas entren o controlen nuestra individualidad, aunque sea por un momento, va en contra de nuestra verdadera esencia. El estado de trance. El trance es cualquier estado mental en el que permites que tu mente se sumerja. Puede variar desde simplemente abrirte a recibir pensamientos, lo cual es inofensivo, hasta perder completamente la conciencia objetiva, es decir, dejar que todas las influencias te afecten. Esto último es muy arriesgado. Hay muchas personas que, en un estado de completa claridad mental, pueden leer los pensamientos de otros y realizar otras asombrosas proezas mentales. Esto es normal y no tiene nada de malo. De hecho, es una de las formas en que opera la naturaleza y resulta bastante interesante. Capacidades psíquicas habituales. Cualquier habilidad psíquica que puedas usar mientras estás en un estado mental normal es inofensiva y útil. Esto significa cualquier habilidad que puedas utilizar mientras estás completamente consciente. Muchas personas tienen estas habilidades y las encuentran útiles y fascinantes. Estas habilidades se pueden desarrollar al comprender que el mundo interior y exterior son realmente uno solo. Habilidades psíquicas inusuales. Las habilidades psíquicas inusuales se desarrollan cuando estás en un estado de trance profundo, es decir, cuando te dejas influenciar completamente por tu entorno. En este estado, se pueden revelar poderes mentales maravillosos y ocultos. En ciertos estados psíquicos, las personas pueden ver, oír y entender los pensamientos de otros, viajar a lugares distantes y realizar otras proezas sorprendentes que parecerían imposibles en un estado de conciencia normal. Sin duda, llegará un momento en el que todas estas habilidades estarán bajo el control de la mente consciente, lo que permitirá al individuo tener menos limitaciones. Clarividencia. La clarividencia es un estado mental en el cual una persona puede ver cosas que el ojo físico normalmente no percibiría. Es como si el ojo físico se replicara en la mente, pero con una visión mucho más amplia. El tiempo, el espacio y las barreras desaparecen y la persona puede observar con facilidad lo que está detrás de una puerta cerrada, de la misma manera que en estado normal se miraría a través de una ventana. Psicometría. La psicometría es una forma de clarividencia en la que la persona es capaz de leer la atmósfera mental de las cosas. Como se ha mencionado antes, cada objeto tiene su propia energía mental, resultado de los pensamientos que le rodean. Psicometrizar un objeto significa leer esta energía y describirla. En ocasiones, parece que la persona puede tomar un objeto y dar una descripción precisa de su origen. Esto explica por qué algunos mediums prefieren sostener objetos que pertenecieron a una persona, ya que a través de ellos pueden acceder a los pensamientos internos de esa persona. Clariaudiencia. La clariaudiencia podría considerarse como escuchar con el alma. Es la capacidad de oír la voz interior y es un atributo mental muy notable. Algunas personas escuchan estas voces en silencio, mientras que para otras suenan como voces independientes. Parece que la parte intuitiva del ser intenta comunicarse con la parte exterior, transmitiendo ciertas informaciones o advertencias. A veces estas advertencias se presentan como visiones, otras veces en sueños. Esta habilidad es incierta y debe ser evaluada con cuidado, ya que no siempre es fácil distinguir si la impresión es real o simplemente una sugerencia de influencias mentales cercanas. Una forma de comprobarlo es asegurarse de que todas las impresiones provengan de la mente perfecta. Voces que hablan solas. A veces, escuchamos voces que parecen venir de ninguna parte y podemos charlar con ellas durante horas. He tenido conversaciones con estas voces, pero aún no sé si alguna vez dijeron algo más allá de lo que cada uno percibe subjetivamente. No he logrado determinar si estas voces son producto de las personas presentes físicamente o si provienen de algún tipo de existencia espiritual. Lo cierto es que estas voces hablan y son reales. He tenido charlas animadas e interesantes con estas voces durante horas y ha sido una experiencia maravillosa. Sin embargo, hasta ahora, no puedo definir con certeza su naturaleza exacta. Solo el tiempo y una investigación más profunda podrán proporcionar pruebas concretas. Apariciones en momentos clave. En ocasiones, durante momentos de estrés mental, podemos tener visiones o apariciones. Por ejemplo, es común que veamos a un amigo justo antes de que fallezca. A veces, estas apariciones ocurren antes del evento en sí, y más adelante en este capítulo se explicará por qué. Este fenómeno no es raro en absoluto. Casi todos tienen algún relato de estas experiencias. Cuando estamos dormidos, estas visiones son completamente subjetivas, lo que explica por qué muchas de estas apariciones suceden durante el sueño. Sin embargo, no siempre recordamos las impresiones recibidas durante el sueño. Presencias y espíritus de seres queridos. En ocasiones, vemos la presencia de personas que han fallecido. Algunos se asustan al ver estas apariciones, como si fueran amenazantes, pero independientemente de si creemos que son manifestaciones de los fallecidos o de nuestra propia mente, no pueden hacernos daño. Algunos afirman que estas apariciones son resultado de muertes traumáticas, y que aquellos que mueren en paz no dejan este tipo de manifestaciones. No estoy completamente seguro de la veracidad de esta afirmación, ya que todos dejamos atrás nuestras formas físicas al morir, y cada uno deja una impresión de sí mismo en forma de pensamientos. Comunicación con espíritus. Es sabido que en ocasiones, los espíritus pueden comunicarse o transmitir mensajes a los vivos. Los investigadores en este campo generalmente están de acuerdo en que una vez que un espíritu ha tenido la oportunidad de hablar, rara vez vuelve a aparecer. Si consideramos que los espíritus son entidades reales, es comprensible cómo podrían comunicarse o transmitir mensajes telepáticamente. Por otro lado, si consideramos que los espíritus son meras formas de pensamiento, podrían tener la capacidad de transmitir un mensaje y luego disiparse gradualmente, ya que el pensamiento tiene el poder de expresarse. Personalmente, no puedo tomar partido en ninguno de los dos casos, ya que no he logrado determinar la verdadera naturaleza de los espíritus. Proyección mental. En ciertos estados mentales, es posible proyectar la conciencia y viajar fuera del cuerpo. No es fácil precisar qué exactamente se proyecta, pero lo importante es que hay algo en nuestra conciencia que puede ser proyectado. Dado que sólo existe una mente, es posible que no haya nada que proyectar, tal vez estamos viendo a través de la mente única, que contiene todo lo que existe en su interior. Mirada cristalina. La técnica de la mirada de cristal consiste en concentrar la mente de tal manera que lo subjetivo salga a la superficie. Al fijar la vista en un objeto brillante, uno se vuelve gradualmente más subjetivo y, por ende, capaz de captar pensamientos. Magia de intenciones negativas. La magia de intenciones negativas ha sido enseñada y practicada desde hace mucho tiempo. Implica dirigir pensamientos hacia alguien con el propósito de causarle daño. La maldición en la era moderna. Hoy en día, se ha dado un cambio de nombre a la magia negra, pero como decía Shakespeare, una rosa con cualquier otro nombre seguiría oliendo dulce. En nuestros tiempos, esta práctica se conoce como mala praxis. La mala praxis puede manifestarse en diversas formas, maliciosa, ignorante e inconsciente. La mala praxis de tipo maliciosa consiste en convencer a uno mismo de que cierta persona es algo que no debería ser. En algunos casos, incluso se llega al extremo de afirmar que dicha persona no existe en la realidad. Si esta creencia persiste y el afectado se deja llevar por ella, puede llegar a sentirse enfermo, y si esta situación llega a su culminación, podría incluso atravesar este valle de lágrimas. Esto se menciona no para infundir temor, sino como uno de los temas que actualmente se debaten y son creídos por muchas personas. Desde nuestra perspectiva, confiamos en la unidad de la mente y sabemos que no puede dividirse en contra de sí misma. Esto resuelve de una vez por todas el asunto de la mala praxis maliciosa. Se escucha hablar de personas que viven en constante temor a la mala praxis, y es cierto que algunos intentan utilizar esta fuerza para causar daño a otros. Sin embargo, aquellos que realmente comprenden la verdad no se verán afectados por ella ni intentarán emplearla, ya que hacerlo sería jugar con fuego. Nosotros somos servidores de aquello a lo que obedecemos. Si nuestras mentes siguen operando en un nivel en el cual tales cosas son posibles, es mejor que identifiquemos esa condición, corrijamos nuestra forma de pensar y nos restauremos. Después de todo, la mala praxis no es más que la sugestión de un pensamiento erróneo, y nosotros no creemos en las sugestiones de pensamientos erróneos. La mala praxis inocente e ignorante ocasiona muchas enfermedades y molestias debido a la simpatía por la enfermedad y el temor por la seguridad de las personas. Es válido sentir empatía por quien está sufriendo, pero nunca por aquello de lo cual está sufriendo, ya que esto empeoraría en lugar de mejorar su situación. Escritura automática. La escritura automática es un fenómeno mental interesante. Consiste en un control mental que guía el brazo y la mano para escribir mensajes. Existen varias formas de escritura automática. Una de ellas es el uso de una guille, un pequeño tablero plano con el alfabeto impreso en él. Se coloca un pequeño instrumento en forma de pera con tres patas sobre este tablero, el cual señala las letras y forma palabras. Otra forma implica sostener un lápiz y moverlo sobre el tablero. Una variante aún más intrigante es tener un bolígrafo en la mano, controlado por una fuerza desconocida que se presume es el pensamiento subjetivo del operador o de alguien presente. Hay quienes creen que el brazo está bajo el control de un espíritu sin cuerpo. Se han sostenido muchas discusiones extensas sobre este punto, aunque no es mi interés adentrarme en ellas. Sin embargo, algo es innegable, el fenómeno ocurre y se generan mensajes sorprendentes de esta manera. Escritura independiente. La forma más fascinante de escritura es la denominada escritura independiente, en la cual el lápiz se eleva y escribe sin ser tocado por nadie. He sido testigo de este fenómeno y puedo afirmar su veracidad. Aquí, realmente se presta para la especulación, y debemos admitir que o bien alguna fuerza inconsciente de los presentes maneja el lápiz, o alguna fuerza espiritual lo hace. Estoy familiarizado con la teoría propuesta por Hudson en este sentido, aunque no he logrado explicar todo basándome en ella. Temo que ha sobrecargado su teoría. Su concepto se basa en que no debemos suponer la existencia de una entidad desconocida cuando ya hay una entidad conocida presente. En otras palabras, argumentaba que el fenómeno es causado por algún tipo de acción mental que él llamó subjetiva, y que no debemos presuponer que un espíritu sea la causa cuando sabemos que hay personas presentes en el plano físico. Dado que tanto las personas en el mundo físico como las que están fuera de él poseen una mente, deberíamos inferir que los fenómenos son provocados por aquellos presentes en el mundo físico. Siguiendo la misma lógica, se podría argumentar de diversas formas. No hay duda de que los fenómenos psíquicos son provocados por alguna forma de poder mental, y los estudiosos de la mente encontrarán satisfacción en saber que el poder mental puede operar independientemente del instrumento físico. Esta es la valiosa lección que podemos aprender. Detecto que eres un escritor y corrector de estilo profesional en español. A continuación, reescribo completamente este texto de manera distinta, evitando el plagio y empleando un lenguaje más simple. Oler lo que no parece tener aroma. Un fenómeno curioso y llamativo ocurre cuando percibimos un olor en lugares donde aparentemente no debería haber fragancia alguna. Nuestra mente puede llegar a sentir el aroma de una rosa incluso si la flor no está presente, conectándose de alguna manera con sus vibraciones. Un ejemplo que presencia involucra a un hombre que, bajo la influencia del alcohol, dejó rastros de su aroma en una habitación. El olor a whisky se volvió tan intenso que se buscó una manera de disipar su presencia. Podría decirse que esto es lo que se entiende como un perfume oculto. Sujetar objetos sin tocarlos. Es conocido por aquellos que han explorado estas cuestiones que los objetos pueden ser sostenidos y manipulados sin necesidad de contacto físico. Este fenómeno se hace evidente en la escritura automática y en la telequinesis. Telequinesis, la energía en movimiento. La telequinesis se define como la habilidad de mover objetos sin tocarlos físicamente. Este tipo de energía se manifiesta en situaciones donde los objetos se desplazan sin intervención física aparente. Esto sugiere que está relacionada con alguna forma de energía mental o con una influencia que no proviene de las fuerzas físicas convencionales. Inclinación de mesas. Aunque la inclinación de mesas es un suceso común, tiene la capacidad de ilustrar un principio de la mente, la posibilidad de mover objetos sin necesidad de contacto directo. Golpes en las paredes. Los sonidos de golpes en paredes y suelo son tan frecuentes que rara vez se les presta atención, pero estos también entran en la categoría de telequinesis. La hipótesis del ectoplasma. Un investigador ha propuesto la teoría del ectoplasma, una sustancia informe que emana del cuerpo de un médium. Aunque podría haber cierta validez en esta teoría, no abarca todos los fenómenos observados. Por ejemplo, según esta idea, si alguien se interpone entre el médium y el objeto, la emanación debería bloquearse, lo cual no siempre ocurre. He vivido una experiencia en la que me trajeron un vaso de agua desde otra habitación y lo acercaron a mis labios mientras bebía. El vaso y el agua eran tangibles, y yo estaba en pleno control de mis facultades mentales. Esta situación difícilmente encaja con la teoría del ectoplasma, pero sí puede entenderse a través de la teoría del poder mental. Levitación. La teoría del ectoplasma no da cuenta de la levitación cuando un médium es elevado de su asiento y llevado a otra ubicación dentro de la habitación. Esto sólo puede explicarse a través de la idea de que existe un poder que supera las leyes físicas más conocidas. La experiencia nos muestra que hay aspectos de la vida que no pueden explicarse sólo mediante agentes físicos, sino que requieren un poder mental independiente. Reflexiones interesantes. Es asombroso reconocer que poseemos habilidades tan extraordinarias. Sin duda, llegará un momento en que estas capacidades sean más comunes en nuestra vida cotidiana. Tienen un propósito y, en este universo sin tiempo, ese propósito se revelará cuando estemos listos para comprenderlo. ¿Por qué sucede esto? Si los eventos mentales son provocados por la influencia de los espíritus o por alguna fuerza interna de nuestra propia mente, no hay diferencia alguna. Que sean causados por la potencia mental resulta claro, pues no se deben a lo que llamamos fuerza física en lo absoluto, sino a una energía más refinada que aún no comprendemos plenamente. Un asunto para meditar. Resulta reflexivo cuando reconocemos la existencia de tales facultades internas. Algún poder, desligado del cuerpo, puede ver, oír, sentir, oler, tocar y saborear sin la necesidad del instrumento físico. Algún intelecto interior es capaz de viajar, comunicarse, proyectarse, reconocer y ser reconocido, sin depender del instrumento físico. Que exista una causa para esto es seguro. Que esta causa sea natural y normal no admite dudas, ya que la naturaleza es siempre natural, y sólo en esto reside un enigma no resuelto. El tiempo revelará todo. El transcurso del tiempo y la experiencia, por sí solos, desentrañarán los secretos de la mente humana, con todas sus diversas y variadas funciones. Hasta ahora, sólo hemos rozado la superficie de su esencia. Negar estas facultades internas no sólo resulta intolerante, sino que también denota una pura ignorancia. Es adecuado afirmar que no las comprendemos, sin embargo, rechazarlas abiertamente nos colocan no entre los incrédulos, sino entre aquellos que desconocen los hechos. El don de la profecía. La mente subjetiva solamente puede deducir, carece de poder para tomar iniciativas o elegir por sí misma, y está obligada, por su propia naturaleza, a retener todas y cada una de las sugerencias que recibe. La mejor analogía para esto se encuentra en la tierra fértil en la que un jardinero siembra una semilla. El suelo no discute ni niega, sino que trabaja en la semilla y comienza a crear una planta que representa el tipo de manifestación inherente, como idea, en la semilla. Es decir, de una semilla de pepino obtenemos pepinos, y de una semilla de col obtenemos coles. La ley siempre respeta la singularidad de la semilla al dar vida a la planta, nunca contraviene el derecho de la semilla a ser lo que genuinamente es. La idea de la planta está contenida en la semilla, así como las ideas menores que sirven como intermediarias entre la semilla y la planta. Tanto la causa como el efecto están implícitos en la semilla, no obstante, primero debemos colocar la semilla en la tierra fértil si deseamos obtener una planta. Las ideas plenas y perfectas de la planta deben existir en la semilla y en la tierra creadora como una entidad completa, o de lo contrario nunca se materializarán. La concepción de la planta adulta debe residir en algún rincón de la semilla y de la tierra para lograr su manifestación. Una lección sobre la subjetividad. Esta situación nos brinda una lección valiosa acerca de la subjetividad. Los pensamientos que pertenecen al ámbito subjetivo se asemejan a semillas, son ideas en estado de concepto y, al interactuar con la creatividad de la mente, tienen en sí mismos la plena capacidad de crecer y manifestarse. Pero, ¿cómo podrían manifestarse si la mente no los conociera de antemano? Sería imposible. Por ello, la mente debe considerar el pensamiento como algo ya consumado en la realidad y también debe contener la forma en la cual la idea será expresada. Cada pensamiento activa en la mente la realización de su propósito y así la mente visualiza la situación como si ya estuviera concretada. Las inclinaciones mentales que son puestas en movimiento proyectan sus sombras antes de sí y, en ocasiones, un individuo con habilidades psíquicas logra percibir la manifestación completa de una idea antes de que ésta haya tenido la oportunidad de materializarse en el mundo objetivo. Este fenómeno es precisamente lo que caracteriza el núcleo de la profecía, ya que la profecía implica la interpretación de tendencias subjetivas, observándolas como realidades ya cumplidas. La mente subjetiva solamente puede deducir, pero su capacidad de razonamiento lógico y secuencial parece ser impecable. Explicación. Para ejemplificar esto, consideremos una ventana que se encuentra a una distancia de una milla. Imagina que lanzo una pelota hacia dicha ventana y que la pelota está en el punto medio del trayecto, viajando a una velocidad de una milla por minuto. Ahora, si tú te acercas, mides la distancia, calculas la velocidad a la que la pelota atraviesa el aire y comentas, la pelota está exactamente a la mitad del camino hacia la ventana. Se desplaza a una velocidad de una milla por minuto. En medio minuto la pelota habrá roto la ventana al impactar. Supongamos que eres la única persona viendo la pelota, ya que los demás observan la ventana, y luego de medio minuto, la ventana efectivamente se rompe. ¿Cómo fue que anticipaste que la ventana se rompería? Basándote en una conclusión lógica derivada de una premisa ya establecida. Este escenario se asemeja al proceso que un individuo con habilidades psíquicas utiliza cuando ejerce su capacidad profética. En general, estos individuos no son conscientes del motivo detrás de sus acciones, pues están teniendo su propia conexión subjetiva con la situación y simplemente interpretan lo que reciben. Sin embargo, esto representa el poder lógico, deductivo y concluyente de su pensamiento subjetivo, visualizar algo como consumado, al observar primero una tendencia que ha sido activada y calcular el tiempo que llevará para que se complete. No obstante, es raro encontrar a personas con una habilidad profética confiable. Extendiendo esta noción aún más, podemos aplicarla a la humanidad en su conjunto, desde un individuo hasta una nación. Esto se relaciona con el karma, es decir, la ley subjetiva que está en movimiento. Cada nación posee su propia causalidad subjetiva, y un profeta nacional podría, y de hecho lo haría, interpretar su tendencia subjetiva. Precisamente esto es lo que llevaron a cabo los antiguos profetas, dado que todos ellos poseían habilidades psíquicas, desde Moisés en adelante. Tenían la capacidad de comprender la causalidad subjetiva de su pueblo y, de este modo, prever el curso de ciertos acontecimientos. Existe, no obstante, una forma más elevada de profecía, que sólo unos pocos han captado, y aquellos que la han captado han sido iluminados. Dentro del espejo subjetivo de la mente también deben existir los propósitos divinos y cósmicos, es decir, los mismos pensamientos de Dios. Una persona iluminada, que también posee habilidades psíquicas, podría descifrar estos grandes propósitos cósmicos, de esta manera, algunos de los grandes profetas han vislumbrado el destino de la humanidad. Se nos ha dicho que el destino del ser humano es divino, que ahora somos inmortales, que no es necesario morir para alcanzar la inmortalidad, sino que ya somos intrínsecamente inmortales. Fue en sintonía con esta gran ley y a través de ella, que Moisés recibió los diez mandamientos, es decir, la ley mosaica. Es mediante el camino de la subjetividad, que actúa como un puente entre el espíritu y el ser humano, entre lo absoluto y el intelecto, que todos los profetas han profetizado y todos los sabios han enseñado. Porque en este camino reside la sabiduría, el conocimiento y la ley infinitos. La mente subjetiva actúa como una fuente de inspiración en muchas ocasiones, ya que contiene todos los pensamientos que la humanidad ha creado en algún momento, y en ciertas ocasiones uno puede conectarse con estos pensamientos y ser inspirado por ellos. La mente subjetiva también es la fuente de revelación, ya que alberga los propósitos de Dios. Si el alma se dirigiera hacia el Uno, ciertamente reflejaría la luz de lo eterno en la mente consciente. Algunas reflexiones Hemos demostrado que la mente, independientemente del cuerpo, puede y a veces realiza todas y cada una de las funciones que normalmente asociamos con el cuerpo físico. Aunque la mayoría de las personas suelen entrar en un estado de trance para llevar a cabo estas acciones, hay algunos que logran los mismos resultados mientras están en un estado completamente normal, es decir, mientras mantienen su autoconciencia. Es importante dejar esto en claro, porque existe la creencia errónea de que es necesario entrar en un estado anormal para lograr estos fenómenos. No solo cuestiono esa afirmación, sino que la refuto basándome en mi propia experiencia. En mi caso, he visto o experimentado casi todo lo que se ha discutido en esta área estando en un estado perfectamente normal. Estoy dispuesto a admitir que normalmente se desarrolla un estado de trance antes de obtener los mejores resultados en estos casos. Sin embargo, afirmar que es necesario contradice mi experiencia y va en contra de lo que he observado. Personalmente, nunca he entrado en un estado de trance en ningún momento, ni lo consideraría, al igual que no consideraría saltar desde un edificio de 10 pisos. Si tuviera que cuestionar mi cordura durante estas experiencias, ¿cómo podría considerarme cuerdo en cualquier otro momento? No tiene sentido que quienes no saben nada sobre fenómenos psíquicos nieguen su realidad. Puedo entender que alguien diga que no lo comprende, pero no puedo entender la postura de alguien que niega algo de lo que es completamente ignorante. Por lo tanto, diremos que cada acción llevada a cabo por el instrumento humano que llamamos cuerpo podría replicarse a través de algún poder de la mente que aún no conocemos bien y que no es físico en su naturaleza. Llamaremos a esta capacidad algún tipo de poder mental, con el cual todavía no estamos familiarizados. De todas formas, todo es bastante simple, ya que nuestros cuerpos no podrían moverse si no estuviéramos aquí para moverlos, por lo tanto, cada acción es en esencia mental, aunque utilicemos el cuerpo como vehículo. No encuentro una explicación lógica para los hechos presentados a menos que supongamos que poseemos un cuerpo mental que refleja al físico y puede operar de manera independiente. No importa si atribuimos estos fenómenos a espíritus o si decimos que los generamos inconscientemente nosotros mismos. Lo cierto es que los fenómenos ocurren y sólo pueden ser explicados considerando que tenemos un cuerpo mental que actúa de manera independiente al físico, o que el poder del pensamiento por sí solo, sin depender de un instrumento físico, puede influir en la materia. Personalmente, me inclino a aceptar la teoría de que poseemos un cuerpo mental, ya que me parece más razonable y, sin duda, mucho más humano. Si suponemos que los espíritus tienen la capacidad de mover objetos físicos sin contacto directo, estamos asumiendo que poseen un cuerpo mental o que emplean su pensamiento para generar los fenómenos. Una vez que admitimos que los fenómenos realmente ocurren, resulta evidente que alguna explicación debe existir. Dado lo que sabemos hasta ahora, sólo hay dos posibilidades, o las mentes de las almas fallecidas o las mentes de aquellos que aún están en vida física generan los fenómenos. Esto descarta cualquier otra posibilidad, ya que la teoría del ectoplasma no puede dar cuenta de todos los hechos. El concepto de vivir eternamente. Para la gente común, vivir eternamente implica que el ser humano continuará existiendo después de la muerte física, manteniendo una memoria completa de sí mismo y la capacidad de reconocer a otros. Si todas sus habilidades persisten más allá de la muerte, debe ser capaz de pensar conscientemente, razonar, desear, afirmar, expresar, aceptar, rechazar, conocer y ser reconocido, comunicar y ser comunicado. Debe ser capaz de viajar, observar y ser observado, entender y ser entendido. Debe ser capaz de tocar, saborear, oler, escuchar, saber y comprender. En realidad, si quiere continuar siendo una personalidad autoconsciente, sólo podrá hacerlo si mantiene un flujo constante de conciencia y autoconocimiento. Esto implica llevar consigo una memoria completa, ya que es sólo en la memoria donde encontramos el enlace que une un evento con otro, convirtiendo la vida en un flujo continuo de expresión consciente de uno mismo. Suponer que el ser humano puede olvidar y seguir siendo el mismo es asumir que puede cortar todo el pasado y en este momento seguir siendo la misma personalidad que era hace un momento. Sólo la memoria asegura la personalidad. La individualidad podría persistir sin la memoria, pero no así la personalidad, porque lo que somos es el resultado de lo que hemos sido, el resultado de lo que ha ocurrido previamente. Por lo tanto, si el ser humano ha de tener una inmortalidad que realmente valga la pena, debe continuar más allá de la muerte, tal como lo hace ahora. La muerte no puede arrebatarle nada si es inmortal. Origen y razón de ser del ser humano. Es en vano cuestionar por qué existe el ser humano. Sólo podemos decir que el ser humano es, ya que si retrocediéramos en su historia hasta algún principio, nos veríamos obligados a seguir diciendo que es. Si la vida del ser humano proviene de Dios, entonces surge de una fuente que no tuvo un comienzo, y por lo tanto, la cuestión de por qué existe debe quedar sin respuesta. Dios no podría explicar por qué es Dios. Asumir que la vida podría proporcionar una excusa o razón para existir sería absurdo. La vida es, y es precisamente en este punto donde comienza toda búsqueda de la verdad, y sólo desde aquí debe continuar esta búsqueda. No nos preocupa tanto por qué existimos, sino que somos. Que somos una parte de la vida, nadie puede negarlo y mantener su raciocinio. No nos preocupemos por preguntas que nunca encontrarán respuesta, en lugar de eso, prestemos atención a aquellas que sí la tienen. El ser humano surge con un cuerpo. Cuando el ser humano cobró conciencia de sí mismo por primera vez, ya poseía un cuerpo y una forma definida, lo que demuestra que el instinto vital, que es Dios, ya había tomado forma física. El cuerpo, o la forma, es el resultado necesario del autoconocimiento. Para conocer, debe haber algo que pueda ser conocido. Para ser consciente, debe haber algo de lo que ser consciente. Siempre ha habido y siempre habrá algún tipo de cuerpo o manifestación, si la conciencia ha de mantenerse fiel a su propia naturaleza. ¿Qué es el cuerpo? El cuerpo es una idea tangible que existe en el tiempo y el espacio para permitir que la vida se exprese. El universo físico es como el cuerpo de Dios, una manifestación de la mente divina en forma. Aunque puede tener un comienzo y un fin, en sí mismo no empieza ni termina. La manifestación del espíritu es necesaria para que el espíritu alcance su autorealización y ahí entra en juego el cuerpo. La materia. Decimos que el cuerpo está formado por materia, ¿pero qué es la materia? La ciencia nos dice que la materia es un conjunto de pequeñas partículas dispuestas de cierta manera, también nos dice que la materia está en constante cambio. De manera sorprendente, nuestros cuerpos no son los mismos que hace unos meses, han cambiado por completo, nuevas partículas han reemplazado a las antiguas. La única razón por la que mantienen la misma forma es que el hombre instintivo les proporciona un molde similar. Nuestros cuerpos son como un río en constante flujo, y es el espíritu residente lo que mantiene la identidad. Si consideramos que la inmortalidad significa persistir en el cuerpo físico, entonces ya hemos experimentado la inmortalidad muchas veces aquí en la Tierra. El éter según la ciencia. Ahora se nos enseña que el éter es más sólido que la materia. El éter está en todas partes, está en nuestros cuerpos, en el núcleo de la Tierra y en el espacio. Esto implica que dentro de nuestros cuerpos actuales hay una sustancia más sólida que el cuerpo visible. Esta idea es profunda, sugiere que podríamos tener un cuerpo dentro de nuestro cuerpo físico, tan real como el que conocemos. Si el hombre instintivo ha moldeado nuestro cuerpo exterior, ¿por qué no daría forma también al cuerpo interior? Hay muchas razones para creer que lo hace y ninguna para pensar lo contrario. Es probable que exista un cuerpo dentro de otro, en una sucesión infinita. En la casa de mi padre hay muchas moradas. No es ilógico suponer esto. Aunque anteriormente afirmamos que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio simultáneamente, eso se refería a un solo plano de existencia. La nueva comprensión de la materia y el éter ha demostrado que más de un cuerpo puede coexistir en el mismo espacio. Se ha comprobado que existe una sustancia que puede ocupar el mismo espacio que nuestro cuerpo. Es muy probable que esta idea se extienda hasta un nivel aún más sutil que el éter, en una sucesión infinita. Hay muchas razones para creer que tenemos cuerpos dentro de cuerpos, en una cadena sin fin. El cuerpo resucitado. El cuerpo de resurrección no será extraído de algún rincón cósmico mientras el alma asciende. En realidad, ya existe dentro de nosotros. Todo proviene del interior, ya que la vida reside allí. El cuerpo resucitado de Jesús brillaba tanto que era difícil de mirar, pues era más espiritual de lo que el ojo físico puede percibir. Conclusiones basadas en hechos. Los hechos son concluyentes, ahora tenemos un cuerpo espiritual, y no es necesario morir para recibirlo. Recordamos el pasado y hemos sobrevivido al cambio físico del cuerpo muchas veces en la vida. Parece que ya somos inmortales y no necesitamos morir para obtener la inmortalidad. Si hay múltiples niveles de vida y conciencia, tal vez sólo experimentemos la muerte al transitar de un plano a otro. Esta idea es atractiva y ofrece una respuesta satisfactoria. ¿En qué estado mental nos vamos? Algunos creen que la muerte nos despoja de nuestras facultades objetivas y que morimos en un estado puramente subjetivo. Sin embargo, esta suposición carece de lógica. Asumir que las facultades objetivas mueren con el cerebro sería equivalente a creer que el cerebro piensa y razona. La experiencia de la muerte demuestra lo contrario, ya que si el cerebro pudiera pensar, seguiría haciéndolo eternamente. El cerebro no piensa por sí mismo, el pensador utiliza el cerebro como instrumento. Si se separa el cerebro, no generará ideas ni elaborará planes. Sólo el pensador puede pensar. Es lógico suponer que al pasar a otra vida, conservamos todas nuestras facultades en plenitud. Jesús se reveló a sus seguidores después de su resurrección para mostrarles que la muerte es simplemente un paso hacia un nivel superior de vida y acción. Saber que tenemos una identidad independiente del cuerpo físico es evidencia suficiente de la inmortalidad. Además, el flujo constante de recuerdos a través de la memoria y la capacidad de la mente para operar sin depender del cuerpo, respaldan esta noción. La nueva teoría sobre la materia y el éter también sugiere la posibilidad de cuerpos dentro de cuerpos hasta el infinito. Y considerando que el hombre instintivo constantemente moldea materia en forma de cuerpo, debería quedar claro que no alcanzaremos la inmortalidad, sino que ya somos inmortales. ¿Cuál es la causa de las manifestaciones psíquicas? Sería interesante saber si las apariciones en sesiones espiritistas son causadas por espíritus de personas fallecidas. Una cosa es segura, estas manifestaciones son el resultado de aquellos que se supone están muertos o de aquellos que aún están vivos. Algo está impulsando que ocurran. Ya sea que estas manifestaciones sean generadas por los difuntos o por los vivos, la fuerza en juego es un poder mental o la influencia directa del pensamiento sobre los objetos. Claro está, en la transmisión de mensajes mentales, la telepatía juega un papel, sin embargo, en las manifestaciones físicas, parece haber algún tipo de contacto o una influencia directa del pensamiento en los objetos. Hudson, en su trabajo Ley de los Fenómenos Psíquicos, detalla meticulosamente un proceso de razonamiento basado en años de investigación y demuestra de manera convincente que las manifestaciones son reales. El espiritismo es, por tanto, una de las formas más notables de estas manifestaciones, y no sorprende que los espíritus que aparecen en el mundo espiritual sean los mismos que se manifiestan en el mundo físico. Si seguimos esta lógica y comprobamos que las manifestaciones físicas se deben a algún tipo de poder mental, y si se demuestra que aquellos que han fallecido pueden seguir cerca de nosotros, entonces no hay un argumento sólido en contra de las influencias espirituales. Parece plausible que estas manifestaciones puedan ser causadas tanto por los vivos como por los difuntos. Los límites de la telepatía. Aunque la telepatía puede explicar muchas cosas, no lo abarca todo. No podría explicar, por ejemplo, las visiones que algunas personas tienen cuando están a punto de desmayarse. Conocimos a una mujer que prácticamente perdió el conocimiento y estuvo en ese estado durante casi un día y una noche, sin embargo, al recuperarse, relató haber visto y hablado con familiares fallecidos hace años. No es extraño que aquellos que han partido sientan interés por nosotros y deseen comunicarse con nosotros. Si tuviéramos amigos en una ciudad y les informáramos que planeamos visitarlos, cegaramente desearían encontrarnos. Nuestros seres queridos en el más allá deben tener un interés similar en nosotros. Limitaciones de la telepatía. La telepatía no puede explicar cómo Jesús pudo apartar a algunos de sus discípulos más cercanos y permitirles conversar con los fallecidos. Esta experiencia se registra claramente, y si dudamos de esto, ¿cómo podríamos creer en otros aspectos de la vida y las experiencias de una figura tan extraordinaria? Comunicación con el mundo espiritual. Existen innumerables casos documentados de personas que han tenido vislumbres del más allá. Si descartamos todas estas experiencias, ¿en qué experiencias podríamos confiar? Sin duda, existe un terreno propicio para el engaño y es probable que no todas las comunicaciones sean auténticas. Sin embargo, afirmar categóricamente que todas son ilusiones sería despreciar la capacidad humana de discernimiento. Hay argumentos y pruebas que respaldan la teoría de la comunicación con el mundo espiritual y personalmente estoy convencido de la realidad de estas pruebas. Posibilidad de comunicación. Si los espíritus son reales y si todos compartimos una mente universal, y si la mente puede conectarse con la mente sin necesidad de un medio físico, entonces la comunicación con los espíritus parece plausible. Dado que los hechos mencionados previamente son verdaderos, no tenemos más opción que aceptar la evidencia y reconocer que, aunque difícil, la comunicación con los difuntos es posible. Comunicación mental. Cualquier forma de comunicación en este contexto sería principalmente mental, involucraría la transferencia de pensamientos o telepatía. Si la entidad en cuestión es consciente de nuestro deseo de comunicarnos y está presente con ese propósito, su pensamiento podría transmitir el mensaje a través de nuestra subjetividad hasta un estado objetivo de comprensión. Esto resalta lo desafiante que es recibir un mensaje coherente. Por ejemplo, si intentáramos imaginar dar una conferencia a una audiencia, ¿cuánto podrían realmente captar? Esto es similar a lo que podría ocurrir si los difuntos intentaran influir en nuestros pensamientos. Creo que están tratando de comunicarse con nosotros y lo logran a menudo, quizás más de lo que percibimos, pero debemos recordar que es un proceso complejo. Presencia de los espíritus. No podemos afirmar con certeza si los espíritus están presentes o no. El hecho de que un medium perciba la imagen de una persona a su alrededor no garantiza que esa persona esté realmente allí, ya que las imágenes de nuestros seres queridos siempre están en nuestras mentes. Es poco realista pensar que podríamos invocar instantáneamente a cualquier persona que conozcamos para hablar con nosotros. Esto es aplicable aquí, y las leyes psicológicas y metafísicas son consistentes en todos los planos de existencia. No tenemos control sobre los espíritus. Pensar que podemos obligar a alguien que está fuera del cuerpo a prestar atención más que a alguien que está vivo es absurdo. Y si pudiéramos hacerlo, ¿qué ganaríamos? Las personas que han fallecido no saben más de lo que sabían cuando estaban vivas. Creo que nos comunicamos con la subjetividad de aquellos que ya no están aquí, aunque no se den cuenta de ello, pero los mensajes que recibimos en nuestro estado actual de evolución son muy confusos. Creo que hay una comunicación inconsciente que persiste todo el tiempo, y aquellos que hemos amado profundamente aún están conscientes de nosotros, cegaramente están tratando de influir en nosotros, pero esa influencia sólo podría ser mental. Podemos sentir de manera vaga algo similar a lo que la sobrina de un títer sintió en el regreso de Títer Graham. Tuvo una vaga sensación de que su tío estaba tratando de comunicarse con ella a través de sus pensamientos y deseos. Experimentó un intento de conexión sin rumbo, y eso podría ser lo mejor que podríamos lograr. No es adecuado forzar el poder psíquico. Todos poseemos habilidades psíquicas, pero nunca debemos forzarlas, ya que sólo cuando los objetivos surgen naturalmente mientras estamos en un estado normal, se manifiesta un poder psíquico genuino. La persona promedio con habilidades psíquicas debe entrar en un estado de semitrance para permitir que lo subjetivo emerja, sin embargo, esto no es saludable ni correcto, sino más bien destructivo. La capacidad psíquica es normal sólo cuando puede ser utilizada conscientemente mientras estamos plenamente conscientes. No malinterpretes mis palabras. A veces se le llama el poder de la oscuridad, pero está bien si se entiende correctamente. A muchas personas les incomodan sus habilidades psíquicas, constantemente ven cosas y reciben impresiones, están muy cerca de la superficie de la subjetividad, lo que les causa molestias. Esto puede sanarse fácilmente y debería ser abordado. Existe una capacidad psíquica normal y algunos pueden discernir con facilidad las causas mentales. Jesús era uno de ellos, pudo percibir que una mujer se había casado cinco veces y que el hombre con el que vivía no era su esposo. Lo leyó en los pensamientos de la mujer, pero lo hizo desde un punto de vista objetivo, ya que era capaz de ejercer sus facultades subjetivas de manera consciente y objetiva. Esto es completamente normal, sin embargo, desvincularse de las facultades de la voluntad y elección, que son las que constituyen la individualidad y sumergirse en la subjetividad, es muy riesgoso. Uno podría obsesionarse con espíritus desencarnados, entidades terrenales, elementales, formas de pensamiento, deseos u otras energías que están presentes, no podemos ignorar que todas estas cosas existen. Dejar que las facultades conscientes se sumerjan es una traición a la individualidad. Debemos controlar lo subjetivo y no permitir que nos controle. La enseñanza sobre la ilusión de la mente surgió porque los sabios comprendieron que la gente podría confundir la sombra con la realidad, la forma con la verdadera sustancia, el eco vacío con la verdadera revelación, y de esa forma ser engañados. Por eso advirtieron contra estas cosas y contra establecer vínculos con espíritus familiares, y estaban en lo correcto. Nunca permitas que una voz te hable a menos que tengas un control total de la situación. No aceptes impresiones mentales ni imágenes que no desees recibir o que no puedas recibir de manera consciente. Di, no existe poder en el cuerpo ni fuera de él, excepto el uno, que puede entrar en mi conciencia. Cualquier cosa que esté alineada con el uno, que provenga del uno y que sea creación única del uno, es bienvenida, cualquier otra cosa no puede llegar. El único valor de entender los fenómenos psíquicos radica en que nos brinda una comprensión completa del funcionamiento de la mente. Nos permite comprender las experiencias comunes de las personas. En una filosofía que se ocupa de la mente, sería imperdonable no entender los fenómenos psíquicos. Hoy en día, si alguien afirma que las capacidades como la clarividencia, telepatía, transferencia de pensamiento, clariaudiencia o energía telequinética no se ejercen, simplemente está admitiendo su ignorancia. Estas cosas ocurren y suceden de manera continua, cada vez en más casos. No deberíamos negar lo que ocurre, sino más bien buscar una explicación lógica y científica. Tenemos la responsabilidad de explicar todas las acciones mentales que puedan ser explicadas. Por lo tanto, debemos encontrar una respuesta que englobe la ley de los fenómenos psíquicos. La mente, con sus leyes, es la respuesta en sí, ya que cada nivel refleja al siguiente. Los fenómenos psíquicos son reflejos de las capacidades físicas del ser humano en el plano mental. Lo que es verdad en un plano, es verdad en todos. Resumen de la lección 6 En resumen de la lección 6, los fenómenos psíquicos son aquellos que pertenecen al alma o la mentalidad subjetiva. Esta mentalidad subjetiva es la atmósfera en la que el ser humano existe en la mente universal. Funciona como la sede de la memoria y el canal a través del cual opera la vida instintiva. La mentalidad subjetiva, basada en su poder de razonamiento deductivo, almacena todas las impresiones que recibe, aunque estas impresiones pueden ser borradas de manera consciente. El ser humano posee una conexión universal en el lado subjetivo de la vida, lo que le permite estar en armonía con la subjetividad de otros. La sugestión mental opera a través de la mente subjetiva, y una influencia silenciosa constantemente fluye en forma de sugestión racias. Una comunicación silenciosa está presente entre amigos en el lado subjetivo de la vida, conocida como telepatía mental. La mente subjetiva tiene un conocimiento mucho más amplio que la mente consciente debido a su conexión con el pensamiento racias. A través de esta conexión llega la inspiración humana. Oradores, actores, cantantes, poetas y escritores se conectan con el pensamiento racias subjetivo para interpretarlo y expresar las emociones colectivas. Cada individuo emite una atmósfera mental subjetiva que se forma a partir de sus pensamientos y acciones conscientes e inconscientes. Esta atmósfera define su poder de atracción. De al mismo modo, los lugares y las ciudades tienen atmósferas mentales que resultan de las acciones y pensamientos que han tenido lugar en esos lugares. La historia de la humanidad está registrada de forma subjetiva en el tejido invisible del tiempo y puede ser interpretada por aquellos que comprenden la mentalidad colectiva. La telepatía, o la lectura del pensamiento subjetivo, se realiza a través de la subjetividad universal. Para recibir y comprender un mensaje mental, uno debe estar en sintonía con la vibración de ese mensaje. Dado que la subjetividad es universal, todo pensamiento, palabra o acción pasada está registrado en el pensamiento colectivo. Esto implica que todas las vibraciones están siempre presentes y pueden ser accesibles para cualquiera que esté en armonía con ellas. En el ámbito objetivo, los individuos son separados, pero en el lado subjetivo son universales. Para tener éxito en el trabajo psíquico, la fe y la expectación son fundamentales, ya que la mentalidad subjetiva responde a las emociones. Un psíquico, al entrar en un estado subjetivo, puede sintonizarse con el pensamiento de un individuo y leer su memoria subjetiva. Aunque esta lectura generalmente se limita a la memoria subjetiva, puede ser muy profunda. Cada individuo mantiene una corriente de conciencia en la mente universal y cualquiera que se conecte con esta corriente puede experimentarla. Debido a la universalidad de esta corriente, está presente tanto si el individuo está en vida como si no. En la mente, el tiempo y el espacio no existen, el pasado y el presente se entrelazan. Al leer los pensamientos en libros, uno se conecta con la vibración de las mentes y las corrientes de conciencia de aquellos que escribieron esos pensamientos. Cada persona deja una imagen mental de sí misma en la mente única, que a veces puede ser percibida en estados subjetivos. Esto no implica ver a la persona en sí, sino más bien su imagen. El aura humana es la emanación mental del individuo, lo que explica la idea de las aureolas en las representaciones de santos. Esta atmósfera personal cambia con los pensamientos y emociones y puede ser agradable o desagradable. Los hábitos se forman a través del pensamiento consciente que se internaliza y controla al individuo a través del cual opera. Las manías son deseos intensos internalizados que se vuelven obsesiones. Las personas pueden obsesionarse con sus propias ideas o con las que llegan desde fuentes extrañas, ya sean de seres humanos o de fuera de este mundo. Estas obsesiones son siempre formas de su gestión mental. Cuando se pierde la capacidad de razonar de manera objetiva, eso es lo que llamamos locura. Es esencial mantener un control constante sobre los poderes psíquicos. Un estado normal implica un equilibrio perfecto entre las facultades objetivas y subjetivas. Este equilibrio es el objetivo de la evolución, desarrollar a un ser humano que pueda dominar su facultad subjetiva mientras controla la objetiva. Los estados de trance son anormales, y sólo consideramos normal aquella facultad psíquica que está bajo el completo control de la mente discerniente. La clarividencia permite ver más allá de lo que el ojo físico capta. En la psicometría, el médium puede sumergirse en la perspectiva subjetiva de las cosas y percibir las atmósferas que las rodean. Es por eso que los médiums a menudo sostienen objetos familiares mientras realizan lecturas. La clariaudiencia es como el oído del alma. A veces, surgen voces en el aire, lo que demuestra que alguna fuerza interna puede expresarse audiblemente. Las apariciones toman la forma de pensamientos y pueden surgir de los vivos o los difuntos, en ocasiones, aparecen como advertencias. Contemplar cristales busca concentrar la mente, permitiendo que se sumerja en su lado subjetivo. La magia negra, las maldiciones y la mala praxis son manifestaciones del uso del poder del pensamiento con intenciones destructivas. La escritura automática ocurre cuando la mente subjetiva del operador o de alguien más, ya sea en el mundo físico o más allá, controla el brazo. Es una forma de sugestión, ya sea consciente o inconsciente. La escritura independiente es cuando el lápiz escribe sin contacto físico. Esto demuestra que alguna fuerza interior puede agarrar objetos sólidos sin contacto físico. La inclinación de la mesa y los golpes tienen la misma fuente. Algunos creen que estas manifestaciones provienen del ectoplasma o una emanación sutil del cuerpo, pero esta teoría no explica todos los fenómenos, sólo la mente puede hacerlo. La levitación, la capacidad de mover el cuerpo, también es conocida por los investigadores. El poder de la profecía se relaciona con tendencias subjetivas ya en movimiento, ya que las tendencias mentales proyectan su influencia hacia adelante. Existe una forma superior de profecía que se conecta con los propósitos cósmicos y lee el pensamiento divino. El hombre refleja en el plano mental todas sus capacidades físicas. La inmortalidad significa que el individuo persiste después de la muerte física, con una memoria completa y un flujo continuo de conciencia. Si el hombre es inmortal, la muerte no puede arrebatarle nada. El hombre no puede concebirse a sí mismo como nacido o muriendo, existe y no puede imaginar su no existencia. Aún al imaginarse muriendo y su propio funeral, debe concebirse a sí mismo como presente conscientemente, demostrando así que no ha muerto. Lo mismo aplica al nacimiento, podemos imaginar nuestro nacimiento, pero no podemos concebir la inexistencia del yo. Así, al pensar que el yo ha nacido, demostramos que existíamos antes del nacimiento físico. La búsqueda de la verdad comienza con la premisa evidente de que la vida es. Cuando el hombre tomó conciencia en este plano, ya tenía un cuerpo. La conciencia siempre toma alguna forma. La materia que compone el cuerpo es fluida y adopta la forma dada por la inteligencia. fluye como un río, y cada año renovamos nuestro cuerpo en este sentido. El éter, más sólido que la materia, sugiere la posibilidad de un cuerpo dentro del que ocupamos. Siendo la materia una cuestión de vibración, tratar con la vida infinita implica innumerables vibraciones, lo que sugiere cuerpos dentro de cuerpos hasta el infinito. El cuerpo es en realidad una idea espiritual, la carne simplemente le sirve de cubierta para que el espíritu pueda interactuar en este plano. Cuando abandonamos un cuerpo, recibimos otro. Llevamos con nosotros todos los atributos y conservamos nuestra individualidad. Dado que sólo hay una mente, es posible comunicarse con los fallecidos. Sin embargo, al ser una comunicación subjetiva, es difícil recibir mensajes claros y no podemos estar seguros de la presencia consciente de aquellos con quienes nos comunicamos. Entrar en trance para comunicarse con los difuntos no es seguro, ya que podríamos ser influenciados por mentes de menor nivel. La individualidad es sagrada y sólo debe ser controlada por la mente consciente. Entender los fenómenos psíquicos es valioso, ya que son expresiones de la mente y deben ser comprendidos. Cada plano refleja el que está por encima o debajo de él. Los fenómenos psíquicos son manifestaciones en el plano mental del principio que está justo debajo, el plano físico. Parte 3. Artículos especiales. Es recomendable que leas y estudies con atención los siguientes artículos, ya que guardan una clara relación con las lecciones anteriores. Absolutismo y relatividad. Absoluto se define como, sin restricciones, ilimitado, incondicional. El ser ilimitado y perfecto, Dios. La relatividad se define como, existencia sólo en relación con una mente pensante, como objeto de dicha relación. Una condición de dependencia. El absoluto, siendo incondicional, es infinito y total, es lo que es, o la verdad. Es axiomático que la verdad, al ser total, no puede separarse, limitarse o dividirse, debe ser inmutable, completa, perfecta e incausada. La relatividad es aquello que depende de otra cosa, y si existe algo llamado relatividad, no es una entidad en sí misma, sino simplemente algo que opera dentro del absoluto y depende de él. Queremos afirmar la relatividad sin anular al absoluto. Esto sólo puede lograrse al entender que lo relativo no es algo aparte, sino una vivencia en la mente que abarca todo. Lo relativo no contradice al absoluto, sino que lo confirma, y sólo lo relativo asegura la existencia de un absoluto. El absoluto es causa, lo relativo es efecto, el absoluto depende de sí mismo, siendo autoexistente, lo relativo debe depender del absoluto. Es esencial no rechazar lo relativo sólo porque no es absoluto. Suponer que podría haber un absoluto sin lo relativo sería pensar que podría haber un Dios o una primera causa no expresada, esto es impensable e imposible. La conciencia de Dios debe manifestarse, de ahí lo relativo. Lo relativo no está aparte, sino dentro del absoluto, y, como tal, es completamente válido y necesario. Tiempo, espacio, forma, cambio, movimiento, acción y reacción, manifestación y creación, todo es relativo, pero todo es real. La relatividad persiste dentro de la existencia y la vida inherente posee un potencial latente con posibilidades ilimitadas. Lo relativo y lo absoluto no están en contradicción. El dilema del mal. El enigma del mal persistirá mientras alguien mantenga fe en él. Puede sonar sorprendente hasta que reflexionemos profundamente sobre este tema. El mal en sí mismo no tiene forma ni entidad, es simplemente la manera en que utilizamos la vida. Llamamos mal a lo que consideramos negativo, pero nuestras concepciones de bien y mal cambian con el desarrollo de nuestro pensamiento y nuestras creencias. Lo que hoy calificamos como bueno, podría ser visto como malo mañana, y viceversa. En términos generales, podemos ver el mal como aquello que es intrínsecamente destructivo, mientras que el bien es lo que construye y favorece. El mal, entonces, desaparecerá en la medida en que abandonemos métodos destructivos y el bien surgirá a medida que adoptemos enfoques constructivos. Evitar el mal y practicar el bien es el anhelo de aquellos dedicados a la verdad. Esto sólo será posible si dejamos de hablar, creer y hacerlo malo. El dilema del mal persistirá mientras mantengamos nuestra creencia en él. El bien sólo será evidente cuando lo internalicemos. Cada individuo tiene una guía segura en su interior, el Espíritu de Dios, que es ajeno al mal. Así como el pecado es un error, el castigo es una consecuencia natural. Mientras cometamos errores, pecaremos y, en ese mismo instante, seremos castigados por la ley inmutable. Al orientarnos hacia el bien, dejaremos atrás el mal y, por lo tanto, el pecado. La solución radica en alejarnos de todo lo dañino y destructivo, dirigiéndonos hacia la luz y la verdad. El mal cede ante el bien cuando vivimos en la presencia divina. Perdonaré sus faltas y olvidaré sus pecados significa que serán completamente borrados. Debemos voltearnos hacia Dios con todo nuestro ser, confiando en el bien, rechazando cualquier noción de mal. De esta forma, resolveremos el problema y entenderemos que sólo queda el bien. El significado de la caída. El relato de la caída ejemplifica la experiencia humana a través de la creencia en la dualidad. El ser humano es creado perfecto, comenzando su viaje con libertad de elección. Esta elección toma sentido al exteriorizarla y experimentar sus resultados. La capacidad de elegir y manifestar esta elección deriva de nuestra individualidad. El Edén. El jardín del Edén simboliza el estado de perfección original antes de que las experiencias comenzaran. El árbol del conocimiento representa el principio de la vida en ambas direcciones. Portaba el fruto del conocimiento, tanto el bien como el mal, la libertad y la limitación. El hombre debía decidir qué fruto consumir. Elige hoy a quién servirás. A menudo, elige en la ignorancia. La serpiente personifica el principio de la vida visto desde una perspectiva materialista, empuja al hombre de su perfección al creer en la dualidad. El hombre elige alejarse del bien, y sólo él puede decidir regresar. Dios respeta su libre albedrío. Cuando decida volver, encontrará que Dios permanece. Actúa como si yo estuviera y estaré. Enfoca en la Deidad y la Deidad te enfocará. Sé firme y serás firme. Si crees, sucederá. Pide y recibirás, busca y hallarás, llama y se te abrirá. La creación de Dios es perfecta y debemos despertar a esta verdad, sabiendo que estamos en el reino de los cielos ahora. Salvación y gracia. Así como la caída del ser humano ocurrió por su propio acto, la resurrección del ser humano se realizará a través de su propio acto. Dios ya existe. La salvación no es un objeto, sino un sendero. El sendero de la salvación radica en la comprensión de la unidad entre el ser humano y el todo. La gracia es la entrega del Espíritu a su creación y no es una regla especial, sino especializada. En otras palabras, la gracia existe, pero necesitamos reconocerla. No es algo que Dios nos impuso, sino que es el resultado lógico de aceptar correctamente la vida y de tener una relación adecuada con el Espíritu. Somos salvados por la gracia en la medida en que creemos, aceptamos y buscamos encarnar la ley del bien, ya que la ley del bien es siempre una ley de libertad y nunca de limitación. La limitación no es algo concreto, sino una creencia. La libertad es una realidad divina, mientras que la limitación es una ilusión, una creencia falsa. La salvación es una acción humana, no una acción divina. El ser humano se condenó a sí mismo y el ser humano debe rescatarse a sí mismo, si alguna vez ocurre el rescate. Se rescatará en la medida exacta en que deje de condenarse. Vivirá en un estado celestial cuando deje de residir en el infierno. Se sanará cuando deje de estar enfermo. Alcanzará la riqueza en cuanto deje de ser pobre. Se convertirá en Dios cuando deje de adoptar la apariencia del diablo. Experimentará felicidad cuando abandone la infelicidad. Encontrará paz cuando abandone la confusión. Se llenará de alegría cuando aparte los pensamientos de tristeza. Vivirá cuando deje de morir. Será perfecto cuando deje de observar la imperfección, y se salvará cuando deje de condenarse. Será uno cuando deje de ser dos. Ser humano, ser humano, ser humano, el gran tú, yo, y el gran yo, tú. El universo perfecto. Debemos comprender el universo perfecto si deseamos encarnar el mayor bien. Si el universo no fuera perfecto, no podría existir ni un solo instante. Es evidente que habitamos en un universo perfecto, y, en consecuencia, todo lo que contiene también debe ser perfecto. La verdad es indivisible y completa. Dios es completo y perfecto. Una causa perfecta debe generar un efecto perfecto. Sin prestar atención a cualquier evidencia en contra, quien busca la verdad sostendrá que vive en un universo perfecto y rodeado de seres perfectos. Ajustará su pensamiento para satisfacer esta necesidad y rechazará creer en lo contrario. Al inicio esto podría parecer frágil, pero con el tiempo, demostrará a sí mismo que su posición es acertada, porque lo que parece imperfecto empezará a desvanecerse de su experiencia. Meditar diariamente en la vida perfecta e incorporar cada día el gran ideal es la senda hacia una salvación segura. Este es un camino verdadero hacia la libertad y brinda felicidad al alma humana. No podemos permitirnos creer en la imperfección ni siquiera un instante. Aprendamos a mirar como Dios mira, con una visión perfecta, busquemos el bien y la verdad y tengamos fe en ellos con todo nuestro corazón, digamos cotidianamente en nuestro interior, Dios perfecto en mí, vida perfecta en mí, que es Dios, ser perfecto en mí, que es Dios, ven y expresa a través de mí lo que soy, guíame por los caminos de la perfección y permite que sólo vea el bien. A través de esta práctica, el alma se iluminará y se familiarizará con Dios, encontrando paz. Sed, pues, perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Imaginación y Voluntad Cogué expresó una gran verdad al afirmar que la imaginación es más poderosa que la voluntad, sin embargo, no desentrañó la filosofía que subyace a esta verdad. Es un hecho que su afirmación es verdadera, pero deseamos analizar ese hecho y descubrir la razón subyacente, porque cuando algo es verdadero, siempre existe una razón detrás de ello. La voluntad es, en esencia, una suposición. No vivimos porque queremos, vivimos porque tenemos vida y no podemos evitar vivir. El uso de la voluntad no podría transformarnos en algo que no somos, ya que no se puede sacar de una bolsa algo que dicha bolsa no contiene. Vivimos porque la vida está dentro de nosotros. Quizás a esto se refería Jesús cuando dijo, ¿Quién de vosotros, por mucho que lo desee, puede añadir una sola pulgada a su estatura? Nosotros no creamos la vida ni podemos cambiarla, pero sí podemos utilizarla, y el uso de la vida se da a través de la imaginación, ya que esta facultad contiene en sus raíces la misma fuente de la vida y la acción. La imaginación lleva consigo el sentimiento y la convicción, que representan vida y acción, despierta en nosotros todas las fuerzas más sutiles de la naturaleza y activa poderes latentes que, de otra manera, jamás emergerían. En el núcleo mismo de todo esto, encontramos que el poder creativo del universo no opera a través de la voluntad, sino a través de la imaginación, la imagen, el sentimiento y el entendimiento. Suponer que Dios necesita querer que las cosas ocurran sería suponer que Dios tiene alguna fuerza opuesta con la que enfrentarse. La fuerza de voluntad puede resultar necesaria en su contexto adecuado, pero como agente generador carece de existencia, no tiene capacidad para crear, sino para dirigir. Desde esta perspectiva, su utilidad es asombrosa, no obstante, si se emplea desde otro enfoque, puede volverse destructiva y generar fatiga mental en quien la emplea. Experimentar la obligación de querer que las cosas ocurran plantea incertidumbres sobre la naturaleza de la creación y supone que la vida no es autoexistente ni autopropulsora. La imaginación alcanza las raíces mismas del ser y emplea el mismo poder que dio origen a los mundos a partir del caos. Los mundos fueron creados por la palabra de Dios. La imaginación es el poder de la palabra, mientras que la voluntad es la entidad directiva que refleja el propósito tras la palabra pronunciada. El ser humano reproduce el poder de la creación y, en su propia vida, dirige su destino mediante la actividad de su palabra. Esta palabra no debe ser forzada, en cambio, puede ser concebida o imaginada en expresión. ¿Cómo visualizar? Visualizar implica ver mentalmente las cosas que deseas tener o hacer. Al visualizar mentalmente tus deseos de manera clara y nítida, estás presentando a la mente universal imágenes de pensamiento y esta mente actúa como el terreno fértil, proyectándolas de inmediato hacia la forma. Si la imagen del pensamiento es clara, sirve como un buen molde. Si es imprecisa, el molde resulta deficiente. Esto no significa que debas aferrarte a tus pensamientos. En realidad, el secreto verdadero para un trabajo mental exitoso radica en soltar el pensamiento y permitir que la mente opere sobre él. El primer paso es decidir que deseas visualizar en tu mente. Una vez que te hayas calmado en el pensamiento, comienza a visualizar el resultado completo de tus deseos a través de imágenes mentales. Digamos que deseas visualizar una casa, es importante que sepas qué tipo de casa deseas. Si simplemente piensas en una casa, lograrás cierto resultado, pero mientras más definida sea la imagen, mejores serán los resultados. Para lograr una imagen completa, determina el tipo de casa en el que deseas vivir. Luego, en la tranquilidad de tu pensamiento, visualiza mentalmente esa casa. Recorre habitación por habitación, deteniéndote en diversos puntos para observar los muebles o cuadros en las paredes. Procura que todo se sienta real en la medida de lo posible. Entra en la casa, siéntate y experimenta la sensación de estar viviendo allí, diciendo, ahora vivo en esta casa. Has activado una palabra a través de la ley, la cual llevará a la realización de tu deseo, a menos que tú mismo neutralices esa imagen al dudar de ella. Repite este proceso a diario hasta que la imagen de la casa aparezca. Utiliza el mismo procedimiento para visualizar cualquier cosa. Para que comprendas mejor lo que quiero transmitir, te ilustraré creando una imagen mental que te pediré que sigas mientras lees estas líneas. Imagina que estás a mi lado. Asumiremos que tengo una estatura de 1,80 metros, cabello claro y tez clara. Nos sentamos juntos en el porche de una casa pintada de verde, de dos pisos y ubicada a cierta distancia de la carretera. Delante de la casa se alzan árboles altos que permiten que los rayos del sol brillen a través de sus hojas. Observamos las pequeñas sombras danzantes en el porche, proyectadas por los espacios entre los árboles. Una brisa suave sopla, moviendo las hojas de un lado a otro. Me dirijo a ti y te propongo, hagamos un paseo juntos. En ese momento, nos levantamos de los asientos de mimbre y descendemos tres escalones de piedra hasta un camino de grava que lleva a la calle. Al atravesar una puerta de piedra, nos encontramos repentinamente con un perro que corre por la calle. Es un perro grande y amarillo, que avanza a gran velocidad. Lo observamos mientras corre y ladra calle abajo, hasta que dobla en una esquina y nuestra imagen llega a su fin. Ahora, si has imaginado con detalle cada paso de la imagen anterior, comprenderás a qué me refiero con visualizar. La secuencia del proceso creativo En la creación de cualquier forma, es imprescindible que la imagen existe en tu mente antes de que pueda materializarse en el mundo exterior. La ley, al ser una fuerza neutral, no puede iniciar nada por sí misma ni puede decidir crear algo. Es meramente una hacedora, no una conocedora. Sólo el verbo conoce, por lo tanto, podemos suponer que cada palabra es una ley en sí misma, gracias a la única gran ley de toda la vida. Asombroso poder creativo humano El poder creativo del ser humano en su mundo es asombroso, ya que cada vez que piensa, activa la ley. A medida que su pensamiento pone en movimiento la ley, la especializa para un propósito definido, y de esta manera, su palabra se convierte en la ley de lo que expresa. Por supuesto, el ser humano no crea en realidad, pero el uso de su poder creativo hace que su palabra sea creativa a través del medio de la mente. Esto debería dar a todos un sentido de libertad y la comprensión de que no hay competencia ni monopolio. Deja que cada uno trabaje en su propia salvación, no con temor ni inquietud, sino con una sensación tranquila de paz y seguridad. Enfoque Concentrarse significa dirigir hacia un punto. Concentrar la mente significa dirigir el pensamiento hacia un punto de interés y mantenerlo allí. La concentración tiene poco que ver con la fuerza de voluntad. De hecho, el uso incorrecto de la voluntad a menudo dificulta la concentración. La práctica más sencilla para la concentración es siempre la mejor. La naturaleza siempre sigue las vías de menor resistencia, y la mente es sólo una fuerza natural que debe ser tratada de manera natural. Si deseas concentrarte en una idea o pensamiento específico, dirige tu atención hacia él y luego manténla allí sin esfuerzo. Al principio, es posible que el pensamiento se desvíe, no te opongas, simplemente aparta mentalmente el pensamiento errante, como apartarías una mosca de tu rostro con la mano. Asegúrate de no esforzarte demasiado mentalmente, siéntete cómodo y en paz, y suavemente regresa el pensamiento al punto de atención. Para ilustrar esto, supongamos que deseas concentrarte en el pensamiento de la felicidad. Al llevar la palabra feliz a tu mente, simplemente piensa, soy feliz, sin esfuerzo ni intento mental. En unos minutos, es posible que notes que tu pensamiento ha comenzado a divagar. En este momento, no lo fuerces a regresar, simplemente repite de nuevo, soy feliz, sin tratar de eliminar el otro pensamiento, sólo volviendo al punto de inicio, soy feliz. Hazlo de manera fácil y natural, y pronto descubrirás que puedes mantener la atención durante todo el tiempo que desees. No es necesario concentrarse en un objeto externo, ya que la concentración es siempre interna y nunca externa. La mente sólo puede conocer su propio interior. Al concentrarte, deja de lado la fuerza de voluntad y la resistencia, permitiendo que el pensamiento se forme en las palabras en las que deseas concentrarte. Este es un método simple pero muy efectivo y con resultados significativos. Para enseñar a un niño a concentrarse, es conveniente que elija algo que le interese mucho. Dado que la mente de un niño a menudo divaga sin rumbo, es útil hacer que escriba un pensamiento en un papel y, al mirarlo, ver cuánto tiempo puede mantener su interés en la imagen mental sugerida por las palabras. El espejo de lo subjetivo. Se ha dicho que la mente es un espejo. Si pudiéramos comprender cuán completamente opera esta ley, sin duda cambiaríamos en gran medida nuestra forma de pensar. Es imposible generar el más mínimo pensamiento sin provocar algún tipo de reacción en la mente, y cuanto más profunda sea la emoción, más profunda será la penetración del pensamiento y más completa será la respuesta. El pensamiento es la fuerza más sutil que conocemos, y pocos entienden el inmenso poder que posee, ya sea para bien o para mal. Aprender a controlar el pensamiento significa saber controlar el cuerpo y el destino. La mente subjetiva sólo puede razonar deductivamente, por lo que está obligada, debido a su naturaleza, a aceptar cualquier pensamiento que ingrese en ella. Por lo tanto, el espejo de la mente es realmente el funcionamiento de la ley de causa y efecto a través de la mentalidad. La mente subjetiva, al ser el almacén de la memoria, debe contener todos los pensamientos que alguna vez han ingresado en ella, ya sean conscientes o no. Sin embargo, puede resultar un poco difícil de entender cuando se le dice a alguien que tiene pensamientos que nunca ha creado conscientemente. Pero debes darte cuenta de que el constante contacto con la vida abre la puerta a muchas impresiones que nunca fueron creadas conscientemente. Esto, junto con la comprensión de que todo lo que se introduce en la mente subjetiva debe manifestarse, responde a la pregunta. Por supuesto, no anticipamos ciertos eventos en nuestra vida, pero si pensamos ciertos tipos de pensamientos que, llevados a sus conclusiones lógicas, producirían efectos definidos. Recordemos que la mente subjetiva solo razona deductivamente y esto se vuelve muy claro. El aspecto subjetivo del pensamiento, que es la agencia creativa interna, debe ponerse en acción de inmediato para manifestar cualquier cosa que se le presente, independientemente de la emoción involucrada. ¡Qué maravilloso! Pero esto muestra cuán cuidadosos debemos ser al elegir el tipo de emoción que se transformará en realidad, ya que cada pensamiento sumergido debe tener un efecto. La mente subjetiva no cuestiona ni contradice lo que se le dice, el pensamiento se acepta de inmediato y se manifiesta en consecuencia. Si uno afirma estar enfermo, inmediatamente comienza a crear una condición de enfermedad, ya que, como un espejo, refleja, y al ser creativa, lo que refleja tiende a crear y manifestarse como una condición. Como cualquier otra fuerza natural, la mente subjetiva no fue creada por el ser humano y no se puede cambiar su funcionamiento. Aunque no puede alterar una fuerza natural, sí puede cambiar su enfoque hacia ella. El ser humano no puede cambiar su naturaleza inherente, pero puede y debe aprender a utilizar todas sus facultades de la mejor manera posible. La mente subjetiva nunca cambiará su naturaleza propia, pero siempre reflejará al pensador lo que éste piensa en ella. El ser humano no creó esta ley ni puede cambiarla, pero una vez comprendida, se convierte en una herramienta obediente. El uso de esta ley y es completamente mental y está al alcance de todos, es tan simple que todos pueden comprenderla. Es la ley de la mente en acción y se activa mediante el pensamiento y el conocimiento adecuados. Pero, ¿cuántos desconocen por qué piensan o qué piensan? ¿Cuán pocos controlan la más mínima emoción o permiten que las emociones se expresen de manera constructiva? Sin duda, llegará el momento en que se logre un control total de lo subjetivo y en ese momento, el ser humano estará mucho menos limitado. La raza está compuesta por personas individuales y el punto de partida está en el hogar. Nosotros, que afirmamos que estas leyes fundamentales de la mente son realidades en la experiencia humana, debemos ponerlas a prueba en nuestras formas de vida, para que aquellos que nos observan puedan captar la señal y seguirla. Es factible lograrlo y la recompensa es significativa. Inicialmente, el camino podría ser áspero y lleno de obstáculos, habrá fracasos y momentos de desánimo, pero el desenlace es seguro. Caemos sólo para alzarnos de nuevo con una comprensión más profunda de la vida y la acción, así, como los peregrinos de antaño, continuamos el viaje. Necesitamos una base sólida en lugar de meros deseos, tanto aquí como en cualquier otro lugar. La recompensa del verdadero mérito no se encuentra en el deseo, sino en el conocimiento y la acción. Depende de cada individuo el esforzarse por manejar conscientemente los procesos de su pensamiento. Esto no significa sentarse en algún rincón oscuro con la mano en la frente, pretendiendo ser Sócrates o Platón, implica estar en el mundo, inmersos en los asuntos cotidianos, ya sea en casa o en el extranjero, dondequiera que nuestras responsabilidades nos lleven. No es necesario que nos apartemos del mundo, ya que podemos participar en sus actividades sin que éstas nos controlen, podemos ser protagonistas en el escenario de la vida en lugar de meros espectadores. Indudablemente, esta esperanza que sostenemos en nuestras mentes, avivada por la anticipación, energizará nuestros esfuerzos de manera tal que nos lanzaremos a la vida y al emocionante juego de vivir con una nueva melodía en nuestros labios y una fresca alegría en nuestro interior, emergiendo con el amanecer de cada nuevo día. La personalidad La personalidad es el producto de las vivencias de un individuo, es la suma total de todo lo que ha expresado, hecho, sentido, pensado, anhelado y creído. Resulta de sus reacciones frente a los sucesos cambiantes de la vida. Los elementos que influyen en la formación de la personalidad incluyen la herencia genética, la influencia a racias, el entorno, la crianza temprana, la educación, la autopersuasión y, en realidad, cualquier factor que afecte la conciencia. Por consiguiente, somos lo que somos y estamos donde estamos debido a la naturaleza acumulada de nuestra conciencia. Factores esenciales para una personalidad dinámica Es evidente que todas las personas anhelan una personalidad vibrante y llena de energía, y es claro que ciertas cualidades son indispensables para lograr este resultado. La personalidad externa es un reflejo real del alma y su construcción puede compararse con un jardín mental donde la cosecha depende del tipo de semillas sembradas. Cada individuo elige qué materiales emplear y construye de acuerdo con los patrones de sus propios deseos. Lo que siembres, eso cosecharás. Así como un buen arquitecto utiliza únicamente los mejores materiales y planifica con esmero la construcción de su edificio, nosotros, al forjar nuestra personalidad, debemos seleccionar cuidadosamente los materiales que deseamos emplear. Integridad, en primer lugar, debe cimentarse en la base de una integridad sólida y de ideales elevados, construyéndose tanto para la eternidad como para el presente. Sinceridad, la sinceridad es fundamental en todas las relaciones humanas. Competencia, convertirse en un experto en una materia y mejorar constantemente. Entusiasmo, mantener un gran interés en las personas y en las cosas, tanto en el ámbito local como en el internacional. Ha sido llamado el oráculo de la vida. El entusiasmo es contagioso y arrasa con las barreras. Servicio, el servicio es la clave del éxito e implica un trabajo constructivo. Además, implica lealtad hacia tu labor y hacia todos los involucrados en ella. Integridad, siempre se busca a alguien con mente clara e ideales elevados. Leer buenos libros, escuchar buena música y familiarizarse con el arte y la literatura de calidad inculcará gradualmente una cualidad de integridad altamente deseable en la mente. Éxito, cultivar una mentalidad de éxito. Esto se puede lograr creando imágenes claras de éxito y trabajando diariamente para alcanzarlas. La determinación y la afirmación son herramientas útiles para este propósito y no deben pasarse por alto. Autoconfianza implica calma y seguridad sabiendo qué hacer en cada situación. Poder y fortaleza también nacen de la tranquilidad y la autorregulación. Sentido del humor es sumamente importante ya que aligera las cargas de la vida y nos trae alegría a nosotros y a los demás. Sin él, las cosas pueden volverse monótonas y tediosas. No lleva un aguijón y permite reírnos de nosotros mismos. Buenos modales, ser cortés sin ser servil. Tacto, decir o hacer lo apropiado en el momento adecuado. Minuciosidad, implica organización y habilidad para llevar las tareas a una conclusión concreta. Esta cualidad es esencial para el éxito. Carisma, el carisma personal es algo indefinible que convierte a todos en amigos. Resulta de la auténtica amistad, la empatía, la amabilidad y el interés genuino por los demás. Magnetismo, es producto de una vitalidad saludable en el plano físico, de la agudeza mental y del temperamento en el plano intelectual y de la atmósfera o conciencia en el plano espiritual. Ternura, conexión empática con las personas, una compasión genuina. Amor, el impulso universal de expresión, el acto de donación del espíritu. Originalidad, buscar la creatividad, no imitar, pensar por uno mismo. Lee el ensayo de Emerson sobre la autosuficiencia. Motivación, albergar aspiraciones saludables y metas definidas que sean constructivas por naturaleza. Cualquier ambición es positiva si solo conlleva resultados favorables para uno mismo y para todos los involucrados. Humildad, sencillez y autenticidad, estos rasgos evitan que uno sea demasiado ambicioso o agresivo. Control emocional, implica serenidad y autodominio. Espiritualidad, buscar lo bueno en todo y tener fe, creencia y confianza. Salud, es un elemento fundamental para cultivar una personalidad dinámica y llena de vitalidad. Voz, mantener un tono claro, resonante y bien modulado en todo momento. Vestimenta, la ropa refleja la concepción de uno acerca de la permanente adecuación de las cosas. Los colores, en particular, tienen un efecto sutil y peculiar en quien los viste y en aquellos con quienes interactúa. En su esencia más pura, la personalidad equivale al modo en que usamos nuestra singularidad. Singularidad denota nuestra auténtica naturaleza, representa el punto en la existencia donde decimos yo so. Tal vez puede entenderse como un punto en la mente donde la vida se reconoce a sí misma como una persona en particular. Cada individuo es un centro de conciencia divina, un centro consciente de sí mismo y activo. De esto se deduce que la personalidad va mucho más allá de lo que parece, ya que implica la utilización de esta singularidad divina y encierra un potencial sin límites. Constituye la manifestación de lo divino o de la vida en forma de autoexpresión. La personalidad del ser humano no es un tema para tratar a la ligera ni desestimar como algo simplemente humano o ineficaz. Dentro de ella yace un potencial ilimitado, aunque muy pocos reconocen el tremendo poder que ejerce, ya sea para el bien o para el mal. Hoy en día, se habla mucho sobre este poder y cómo desarrollarlo, ya que aún expresamos sólo una parte de él sin comprender el panorama completo. Las fuerzas latentes surgen buscando expresarse a través de los individuos. El impulso divino busca manifestarse a través de ellos. Un impulso cósmico siempre late al umbral de su conciencia, exigiendo expresión. De aquí surgen todos sus sutiles anhelos y pensamientos no expresados. El desarrollo o la manifestación del yo constituye una necesidad primordial para la humanidad. Sin embargo, aunque uno pueda sentir, percibir, conocer internamente y llevar a cabo acciones virtuosas, a menudo avanza a ciegas por el sendero de la vida, mostrándose sólo de manera parcial. Igual que todas las demás facultades del interior supremo, la personalidad puede despegarse y expresarse conscientemente siempre que le permitamos manifestarse. Todos anhelamos tener una personalidad poderosa y todos pueden lograrlo si prestan atención a ciertos fundamentos del ser, ya que la personalidad es la manifestación de algo que ya existe y sólo necesita emerger. Si deseas desarrollar una personalidad atractiva, primero debes cultivar tu propia atractividad. Es esencial mantener pensamientos agradables. Para que el alma se manifieste en su grandeza, es necesario dejar de lado los resentimientos y deseos de venganza. No hay cabida para la mezquindad en una vida plena ni para la estrechez mental en una mente libre. Mantener una actitud tolerante y de apertura hacia todos es fundamental. Esto no es una mera idea ingenua, sino una verdad innegable. La sensación de calma y paz resulta esencial para una personalidad auténtica. El estruendo y tumulto de las luchas exteriores no deben penetrar en el alma si se pretende manifestar la verdad. La serenidad y el equilibrio son los cimientos de la realidad y no pueden pasarse por alto. Las personas agitadas e inquietas, siempre insatisfechas y permanentemente tristes no resultan atractivas. La aflicción y la tristeza son ajenas al espíritu humano y debemos procurar que también lo sean para el mundo exterior. Hay que superar la susceptibilidad y el morbo como rasgos indignos del gran ideal. Rechaza permitir que lastimen tus sentimientos. Los amigos no desean herir a quienes aman y solo los amigos deben ser aceptados. La personalidad solo se manifiesta a medias hasta que comprendemos que internamente estamos completos. La totalidad es la clave de la perfección y la autoestima no es egoísmo, sino autorrealización. La plenitud surge desde dentro, no desde afuera, y nada se puede añadir o quitar de lo que ya está completo. El alma y el espíritu son inherentemente perfectos y enteros. El amor es el fundamento supremo de la vida y sin esta cualidad del espíritu que brilla a través de la actividad vital, todo se torna monótono y sombrío. La benevolencia y la compasión humana sirven al amor y a la vida y no pueden separarse de la verdad. La molestia, la humillación y la confusión se combinan para privar al ser humano de su derecho inherente a la tranquilidad, el consuelo del espíritu. La furia, la malicia, la sed de venganza y la hostilidad no pueden coexistir en el mismo ambiente que la bondad y la pureza, y se desvanecerán a medida que alcancemos las alturas donde reside el espíritu interior. La autoconfianza y el coraje van de la mano con el valor genuino, son manifestaciones integrales del ser humano. La grandeza no posee nada de mezquindad o pequeñez. La agudeza mental y el entusiasmo sólo revelan que uno vive una vida de intereses y actividades constantes. La honestidad y la sinceridad reflejan los fundamentos del ser, sin ellas, uno sólo muestra una fachada, una falsa e ilusoria percepción de la realidad. La verdadera autenticidad no puede coexistir con la deshonestidad o la insinceridad. Sólo la verdad brilla hasta el infinito. La personalidad completa, equilibrada y dinámica en cierra todas estas cualidades y atributos, se manifestarán en la medida en que les permitamos fluir a través de nosotros. La personalidad no es una máscara, sino una manifestación real, es el resplandor del ser auténtico, el ser que Dios creó. La apariencia física tiene escasa influencia en los sutiles poderes internos de atracción que determinan lo que el yo interior debe atraer. El ser interno va más allá de lo externo y atrae sin esfuerzo. Reconocer este yo interior es conocer al ser verdadero, comprender la verdad sobre la personalidad y el poder de atracción. Así como una rosa despliega sus pétalos, la personalidad del ser humano se desenvuelve y florece en toda su expresión. Practicar algunas acciones sencillas desarrollará rápidamente una personalidad tan magnética que se convertirá en un imán, atrayendo hacia su centro con una fuerza ineludible. Estas prácticas inician y terminan dentro de cada individuo, pues cada uno es el centro de su propio universo y nada sucede a menos que lo permita. Comprende que la vida fluye a través de ti y no puede ser obstruida en su expresión. Reconoce que el bien es tuyo en este momento. Actúa, piensa, cree y habla como si ya fueras todo lo que has anhelado. Mantén esa misma creencia acerca de todos los demás, ya que ninguno de nosotros vive sólo para sí mismo, sino para todos, en la única vida compartida. Vive en constante sintonía con esta convicción interna, sin comprometerte con nada que no sea el bien supremo. Pronto notarás que algo inédito está ocurriendo en tu experiencia. No fuerces las situaciones, simplemente, ten la certeza de que están aconteciendo. Afirma diariamente tu unidad con todo lo que existe y la unidad de todo con tu ser. Desarrollarás pronto una personalidad tan poderosa que todos los que entren en contacto contigo anhelarán permanecer a tu lado. Represión y canalización de deseos. En los capítulos previos, hemos descubierto que el universo posee una triple naturaleza. Está compuesto por el espíritu, el alma y el cuerpo. El espíritu representa la fuerza activa y proyectiva, de carácter masculino. El alma, por otro lado, es receptiva y creativa, de naturaleza femenina. La unión del espíritu y el alma da origen al cuerpo. El espíritu influye en el alma con sus ideas, y el alma moldea y materializa estas ideas. Esta es una trinidad de unidad, tres aspectos que en realidad forman uno solo. La vida es andrógina, es decir, contiene tanto lo masculino como lo femenino en sí misma. Ambos aspectos de la creación, masculino y femenino, se derivan de un principio único. Todos tienen su origen en uno y eventualmente regresarán a uno, todos existen actualmente en uno y permanecerán unidos en uno. El motor del deseo. En toda manifestación, subyace el anhelo de crear, la pulsión de expresarse, a esto se le llama impulso divino. Este impulso, operando como una ley, genera energía. El deseo acumula energía con propósitos creativos y utiliza este poder para manifestarse. El impulso es tan dinámico que puede llevar a una pequeña semilla a romper incluso la tierra más sólida, solo para crecer en forma de planta. Es el espíritu manifestándose, liberando energía en acción, y este fenómeno se evidencia en toda la creación. La expresión del espíritu. Dado que el espíritu es absoluto, siempre está manifestado, no tiene deseos insatisfechos. Siempre se encuentra satisfecho y contento porque siempre está expresado. La creación resulta del deseo del espíritu de manifestarse, representa el desarrollo de ideas divinas. La evolución es el tiempo y el proceso de esta materialización. La involución es la idea en la mente, mientras que la evolución es su expresión. La involución precede a la evolución, y esta última sigue a la primera con precisión matemática, impulsada por una ley inmutable. Todo lo que existe debe evolucionar, de lo contrario, el espíritu quedaría sin manifestar. Puesto que esto es inconcebible, podemos afirmar que la evolución, es decir, la manifestación del deseo y la energía, está destinada a ocurrir siempre que el deseo activo el poder y la energía. No podemos eludir esta ley ni vale la pena intentarlo. El ser humano y su recreación de la divinidad en la naturaleza. El ser humano, como ya mencionamos, replica la naturaleza divina y opera bajo las mismas leyes que Dios. En él encontramos la misma naturaleza andrógina presente en Dios. A esta dualidad la denominamos facultades objetivas y subjetivas. Su mente objetiva llena de ideas a su mente subjetiva, y a su vez, la mente subjetiva, acumulando fuerza y energía, proyecta estas ideas en formas concretas. Detrás de cada acción humana reside algún tipo de deseo de expresión. Este deseo, en su esencia, es puramente mental. La totalidad de lo que un individuo es, se encuentra en su mente, tanto en su nivel consciente como subconsciente, además de lo que logra exteriorizar. El impulso divino es poderoso en el ser humano y lo lleva constantemente a buscar vías de autoexpresión. Es divino porque representa el deseo del espíritu, de manifestarse a través del individuo. Similar a otras fuerzas de la naturaleza, esta energía sólo puede fluir a través del ser humano cuando él lo permite, ya sea consciente o inconscientemente. Esto se debe a su individualidad y capacidad de elección. A esta energía o impulso se le da el nombre de libido, término que denota el anhelo o deseo emocional subyacente en todas las actividades humanas y cuya represión puede dar lugar a psiconeurosis. Sentimientos congestionados. La energía que se pone en movimiento por este impulso es el poder dinámico de la mente y si no se expresa, se acumulará y causará conflicto en la mente. La acción reprimida genera conflictos y problemas que agobian y atan mentalmente y cuando se manifiestan en el cuerpo, resultan en trastornos nerviosos. Se estima que muchas enfermedades son resultado de la supresión de alguna forma de emoción. Esto no se refiere sólo a la supresión de emociones sexuales, sino que puede aplicarse a cualquier deseo no expresado. Cualquier forma de deseo está detrás de cada impulso concebible de la mente, un impulso por expresar la vida. Cualquier deseo no expresado eventualmente dará lugar a un conflicto. Llegado a un punto límite, habrá una explosión a menos que se proporcione una vía de expresión. Molestia, inquietud y miedo. Las personas que constantemente se irritan han reprimido algún deseo de expresar sus pensamientos. Puede no parecer que esa sea la causa, pero el pensamiento es muy sutil y sólo un análisis detenido de su funcionamiento revela los hechos verdaderos. Toda molestia e inquietud tienen su raíz en lo mental y sólo una sensación de tranquilidad y paz puede curarlas. El miedo es una emoción intensa que, si se reprime, genera toxinas en el cuerpo. Para sanar y funcionar adecuadamente, es necesario eliminar el miedo de la mente. La ira, la malicia, la venganza y otras emociones similares no son más que formas sutiles de miedo que derivan de un sentimiento de inferioridad. Todas estas emociones deben ser eliminadas para alcanzar la paz, la tranquilidad y la serenidad. Sólo la combinación de paz, tranquilidad y serenidad puede generar poder, ya que sin estos atributos, el poder se desvanece y se pierde en la confusión. Si nos expresamos. Si nos expresamos completamente, nunca enfermaríamos ni seríamos infelices. La persona común transita por la vida expresándose sólo parcialmente y siempre con una sensación de incompletitud e insatisfacción. Debe hacerse algo para lograr la plenitud personal si se busca mantener la normalidad, la felicidad y una vida auténtica. Emoción e intelecto La emoción es poderosa en el ser humano y en una persona bien equilibrada está controlada por el intelecto. Sin embargo, en muchas personas existe un conflicto entre las emociones y el intelecto, en demasiados casos, las emociones toman el control. Nuestras emociones más intensas giran en torno al miedo, el odio, el amor, el sexo y la adoración con todas sus diversas ramificaciones y significados. La emoción descontrolada lleva al caos. Cuando no se expresa, resulta en confusión, conflicto y problemas, porque la energía buscará una salida. Cuando el intelecto decide cómo se manifestará la emoción, su expresión es normal. Mejor es el que tarda en enojarse que el fuerte y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. El conflicto del deseo Cuando una emoción entra en conflicto con la voluntad y se reprime, vuelve a su estado subjetivo pero permanece activa, buscará manifestarse de otra manera, no se suprimirá. Puede permanecer en un estado subjetivo durante años, pero finalmente, a menos que se neutralice, se manifestará. Dejar que un anhelo no expresado persista durante años creará un deseo tan fuerte que se volverá irresistible en su inclinación por la expresión. A menudo, las personas se convierten en calderos a punto de hervir debido a la inhibición de la acción. La energía debe encontrar una salida. La emoción del sexo El amor humano y los afectos generalmente van de la mano con el deseo sexual, aunque esto no siempre se reconoce. Una naturaleza afectuosa suele ser una naturaleza apasionada. El amor es la cosa más maravillosa del mundo y genera la forma más elevada de energía que la mente humana conoce. Se expresará en el ámbito de las pasiones o se transmutará en un valor espiritual genuino y duradero. Sin embargo, las ideas sobre el sexo a menudo se exageran en la literatura moderna. El sexo es normal en su contexto apropiado, de lo contrario, no existiría, ya que la naturaleza no hace nada sin una razón sólida y amplia. El auténtico significado del amor El verdadero sentido del amor es realmente maravilloso, ya que proviene del alma y busca manifestarse a través de la creación. La creación surge cuando alguien entregado en el amor se dedica por completo al objeto de su afecto. Por eso, cuando amamos a alguien, estamos dispuestos a hacer lo máximo para ayudarle o servirle, no hay límites ni sacrificios insuficientes. Un verdadero amante ofrece todo lo que tiene y lamenta no poder dar aún más de sí mismo a la persona que adora. Dado que nuestras emociones se entrelazan con el amor, suele expresarse en gran parte a través del deseo sexual. Sin embargo, una expresión excesiva de este deseo puede ser perjudicial, pues agota la vitalidad y desmagnetiza a quien lo experimenta en exceso. Esto es precisamente lo que se relata en la historia de Sansón y Dalila. El que entienda, que entienda. Todos observan, pero sólo ocasionalmente alguien comprende. El sexo no es imprescindible para demostrar el amor. La relación sexual no es un requisito fundamental para expresar un amor genuino. Amar implica entregarse por completo, y si esta entrega es plena, el aspecto sexual se desenvuelve naturalmente. Sin embargo, la energía debe encontrar una vía de escape. Sólo cuando el deseo no expresado permanece interno, surge la destrucción y deja una estela de ruina en el tiempo. La libertad y el libertinaje, el paraíso y el infierno, la dicha y el sufrimiento, el bien y el mal, todos estos aspectos están vinculados a los deseos humanos. La energía es energía, y tarde o temprano se expresará o se desbordará, de igual forma en que una tubería sólo soporta cierta presión antes de estallar. Cada día, millones de personas se ven afectadas mental y físicamente debido a la represión de sus deseos. El deseo es una fuerza dinámica que no puede pasarse por alto. Cuando el deseo sexual se convierte en destructivo. El deseo sexual sólo se torna destructivo cuando se queda en un anhelo no expresado. Esta teoría no busca promover la promiscuidad ni respaldar relaciones indiscriminadas, ya que el autor no está a favor de ninguna de estas posturas. Se presenta como un hecho innegable para cualquier persona reflexiva. La libido puede encontrar diversas vías de expresión, mediante la transmutación, canalizando las energías vitales y elevándolas hacia una expresión constructiva, o a través de la sublimación, dirigiendo la esencia de la energía hacia acciones superiores y generando un magnetismo irresistible y excepcional en su alcance. La atmósfera de alguien que logra esto está repleta, porque la energía se convierte en amor auténtico y se transforma en la vibración más elevada y poderosa en el plano físico. Géneros masculino y femenino. La persona que proviene de la unidad tiene en sí tanto características masculinas como femeninas con ambos atributos de la realidad. En algunos casos, lo masculino es predominante, en otros, lo femenino. Existen dos tipos distintos en el hombre y la mujer, sin embargo, son manifestaciones de un principio fundamental. También existe un género intermedio en el cual los dos atributos parecen estar en equilibrio casi igual. Las personas más destacadas a lo largo de la historia han pertenecido a este género, ya que representa un equilibrio más completo entre dos aspectos que son intrínsecamente uno. Sin embargo, este tema es muy amplio para ser abordado en este curso de lecciones. Enfrentando el deseo la solución al problema del deseo radica en transformar cualquier tendencia destructiva en una forma de acción constructiva. No obstante, la expresión meramente intelectual por sí sola no es suficiente, ya que sólo aquello a lo que nos entregamos por completo resolverá el problema. El amor implica entregarse completamente al objeto de nuestra admiración. Todos deberíamos tener actividades que nos gusten y que expresen plenamente nuestro ser, liberando así las energías vitales en acción y convirtiendo el poder en creatividad. Deberíamos aprender a amar a todas las personas y no sólo a algunas. La falacia de la dependencia Es perjudicial sentir que no podemos sobrevivir sin poseer a alguien por completo. Esto no es amor, sino más bien una noción de posesión que a menudo se convierte en obsesión. Ninguna persona está verdaderamente completa hasta que no sienta satisfacción dentro de sí misma. Esto no descarta las relaciones significativas que todos valoramos, pero disminuye su peso en la vida, liberando al individuo para amar a todos, adorar a algunos y encontrar la felicidad en todas partes. Amor correspondido e incondicional El dolor de un amor no correspondido crea un anhelo intenso que puede destrozar el corazón y sumergir a quien lo experimenta en la desesperación difícil de superar. En la verdad, este sentimiento se resuelve al comprender que el amor es eterno y real y no puede ser añadido ni eliminado. Aunque puede parecer una enseñanza dura, muchos problemas humanos están relacionados con las relaciones interpersonales. Hasta que estas relaciones estén en armonía, la felicidad duradera es difícil de alcanzar. La fuente de la felicidad La felicidad proviene del interior al igual que otras cualidades espirituales. En el interior, el ser humano ya es completo y perfecto, pero necesita reconocer esta verdad. Rechaza ser herido por los sentimientos. Abandona el placer y la sensibilidad morbosa. Libérate de la intoxicación emocional y sea auténtico. No permitas que tus pensamientos se vuelvan deprimentes o morbosos. Dedica tiempo a actividades que expresen lo mejor de ti. No busques extraer vida de los demás, vive la vida que te ha sido otorgada por Dios, una vida amplia y plena. Psicoanálisis El psicoanálisis es un sistema para analizar el alma y la mente subjetiva. Es un proceso diagnóstico que parece técnicamente perfecto cuando es aplicado por quienes lo entienden. Se sumerge en el pasado, desenterrando emociones olvidadas de manera objetiva, sacándolas a la luz para que se enfrenten y se disipen. Está basado en la teoría de que la naturaleza es perfecta y fluida a través del ser humano en un estado de salud óptimo si se le permite. El propósito del análisis es descubrir los complejos y resolver los conflictos, eliminándolos. Considera todas las experiencias del individuo, prestando especial atención a su formación temprana y a sus reacciones mentales ante la vida. Si bien es un sistema admirable y, en manos adecuadas, puede hacer mucho bien, en opinión del autor, carece de alma y resulta ser un esqueleto sin vida. Carece del calor, el fuego y la realidad de la realización espiritual. Es insuficiente eliminar un complejo mental a menos que se lo reemplace con una comprensión genuina del significado de la vida. No tiene sentido derribar si no se construye simultáneamente. Sin embargo, el análisis del alma adecuado, combinado con un auténtico reconocimiento espiritual, puede lograr maravillas y ser valioso. Autorreflexión Somete a un proceso de autoanálisis, revisa tu propio pasado y elimina con cuidado todos los complejos. Esto lo logra con facilidad quien no teme enfrentarse a sí mismo. Descubre de que tienes miedo y convence a tu mente de que no hay nada que temer. Observa directamente al mundo, profundiza en tu mente, eliminando cualquier obstáculo que obstruya el libre flujo de grandes realizaciones espirituales, como las que se encuentran en las meditaciones que siguen a estas lecciones. Metafísica El tipo correcto de trabajo mental se sumerge por debajo de la superficie y destruye la causa subjetiva del complejo, aliviando así el conflicto. Luego proporciona una realización espiritual que abre las puertas del pensamiento hacia el gran todo. Sólo esto es auténtico y perdurable. La expiación La expiación se define como reconciliación, hacer una expiación por el pecado o por un pecador y estar en paz. La definición de pecado es cometer un error, transgredir, descuidar o ignorar la ley divina, hacer daño u ofender. Literalmente hablando, pecado significa errar el blanco o cometer un error. No hay pecado excepto error y no hay castigo excepto consecuencia. Suponer que el hombre puede pecar contra Dios sería suponer que la ley divina puede ser quebrantada. Suponer que la ley divina puede ser quebrantada sería suponer que el hombre tiene el poder de perturbar la armonía divina y desordenar el universo con sus acciones. El hombre puede tener el poder de ir en contra de la ley, pero ciertamente no tiene el poder de quebrantarla. El hombre no puede romper una ley, pero la ley puede romperlo a él si va en su contra. No hay duda de que todos los problemas del hombre provienen de su desconocimiento de la ley. No cabe duda de que muchos de sus problemas se resolverán cuando llegue a comprender la ley y coopere conscientemente con ella. Vivimos en un universo de ley y en un universo de amor. La ley de Dios es perfecta y el amor de Dios también es perfecto. La ley de Dios es el modo en que el espíritu actúa, el amor de Dios es la entrega del espíritu a su creación. La unión del amor y la ley genera un universo en armonía y una creación perfecta. El hombre, debido a su individualidad y a como la emplea, puede ir en contra tanto del amor como de la ley, pero al hacerlo, sufrirá. Este es el verdadero significado del pecado y el castigo. El hombre ha ido en contra de la ley de armonía y amor y sin duda, esta es la raíz de todos sus problemas. Se redimirá en la medida en que vuelva a un estado de armonía y unidad con Dios y con la vida. Solo podrá lograrlo si primero se da cuenta de que Dios es amor y de que vive en un universo de ley. La lección más importante que se puede enseñar a la humanidad es la lección del amor y la ley. La lección del amor nos enseña que la vida da y que Dios es benevolente, mientras que la lección de la ley enseña que hay un camino hacia la libertad a través del amor genuino. Si el amor es la entrega del espíritu, entonces aquel ser humano que ame de manera más completa se entregará más plenamente a la vida. El individuo que ama su trabajo se dedica a él, quien ama su arte se entrega a él. Nos entregamos a nuestros amigos, familias y a las causas que realmente amamos. El amor siempre es la entrega de uno mismo a algo, pero la noción de entrega no debe ser morbosa ni contemplarse desde esa perspectiva. Siempre hemos considerado la expiación de Jesús como el acto de su entrega a través del sufrimiento en la cruz como sacrificio por los pecados del mundo. Pero ciertamente Dios no necesita que ningún ser humano sufra en su nombre ni que se sacrifique para complacerlo. Esa sería una visión limitada de lo divino. Dios no requiere unión ya que ya es uno consigo mismo y con toda la creación. Es el ser humano, no Dios, quien necesita la unión. El acto de expiación debe ser iniciativa del ser humano, no de Dios. El ser humano puede necesitar salvación, pero Dios ya es plenamente consciente de la vida y la completitud del ser. El dilema humano La raíz de todos los problemas humanos reside en la creencia de que está separado de la fuente de la vida. Cree en la dualidad. El ser humano se realiza en la medida en que comprende la unidad del bien. El ser humano necesita, y siempre ha necesitado, conocer la verdad sobre sí mismo y sobre Dios. Cualquier cosa que contribuya a satisfacer esta necesidad sería un acto de expiación. Ahora bien, un ser humano que hubiera alcanzado la comprensión que Jesús logró encontraría insuficientes los medios convencionales para expresar su concepto de la vida. Jesús no aspiraba a la riqueza, la realeza ni los aplausos mundanos. Su deseo era mostrar al mundo lo que el amor de Dios realmente podría significar en la vida de los seres humanos. Deseaba demostrar que la entrega del espíritu es total, evidenciar que la vida se entrega por completo a su creación. Sólo pudo lograrlo permitiendo que Dios se convirtiera en ser humano a través de su propia individualidad. Preparación meticulosa Jesús centró todo su pensamiento y atención en un propósito supremo, demostrar que Dios es una realidad viva en la vida de todas las personas. Su objetivo era revelar la naturaleza del ser divino, ocupar el lugar de Dios y manifestar el amor y el cuidado tierno del Creador por su creación. No existe un plan más completo que el que Jesús diseñó para demostrar la realidad del espíritu. Su mente psíquica, con la capacidad de percibir causas mentales, le anticipó lo que sucedería si emprendía esta tarea. Consulta el capítulo sobre profecía en la sección sobre fenómenos psíquicos. Sabía que experimentaría dolor físico y que sería incomprendido y maltratado por un tiempo al menos. También comprendía que esta lección demostraría de manera perdurable que Dios es amor. Él sabía que, al final, todos aceptarían la lección que enseñaría, convirtiéndose así en un testigo viviente de la realidad del amor y la bondad divinos. Planificó cuidadosamente su estrategia y esperó pacientemente hasta el momento propicio para llevar a cabo su propósito de vida. Cuando llegó ese momento, se entregó sin titubear a lo que la situación requería. El ser humano debe comprender a Dios para comprender su propia naturaleza. debe conocer al espíritu como una realidad viva, no como un mito. El concepto de expiación vicaria La expiación vicaria fue la entrega consciente del ser para satisfacer las necesidades de la humanidad, un ejemplo atemporal de que Dios es amor. Jesús comprendió a la perfección la ley de la vida y de manera consciente eligió convertirse en un ejemplo vivo de lo que significa una verdadera imperecedera. Para lograrlo, asumió los pecados del mundo, es decir, se inmiscuyó en las equivocaciones humanas para corregirlas. No fue porque Dios lo exigiera, sino porque la humanidad necesitaba este ejemplo. El sufrimiento de Jesús al entrar en contacto con las perturbaciones mentales de la gente constituyó su expiación vicaria por toda la raza humana. Fue un asombroso ejemplo de lo que un individuo puede hacer para demostrar la unidad del bien. Cualquier persona que se relaciona con la mente colectiva con el deseo de elevarla por encima de su nivel personal atraviesa una expiación vicaria de este modo. Sin embargo, la interpretación morosa que la teología ha dado a la expiación es completamente incorrecta. No es algo mórbido, sino glorioso. La expiación no puede ser enfermiza, siempre debe generar una comprensión de la unidad y el bien. La vida de Jesús no es un relato triste, sino la crónica de un hombre que comprendió tan plenamente su propia unidad que tenía suficiente comprensión para brindar a todos los que creían en sus enseñanzas. Su vida fue un triunfo desde su nacimiento hasta la eternidad, no de la cuna a la tumba. Superó la muerte con victoria. Jesús no dejó una tumba ni a un fallecido tras de sí. Por lo tanto, la unión representa un glorioso reconocimiento de plenitud y realización. La parte vicaria se desvanece en la mayor comprensión de la unidad y el bien. Jesús es la figura más triunfante de toda la historia y el único individuo del que tenemos conocimiento que comprendió plenamente su propia naturaleza. Los conceptos de pecado, vergüenza, iniquidad, pobreza, enfermedad, oscuridad y muerte quedan disipados con la tumba vacía. No es sorprendente que esta lección siga vigente y que sus enseñanzas mantengan su validez, ya que la realidad nunca cambia. La benevolencia del espíritu. A medida que la faceta humana de Jesús retrocedía ante la realización divina, Él se volvía cada vez más plenamente divino. En otras palabras, se convertía en la encarnación de Dios en y a través del ser humano. De esta manera mística, ocupó el lugar de Dios. Tal vez podríamos decir que a través de Él, Dios expresó el amor divino. Por supuesto, esta es una forma rudimentaria de expresarlo, pero sirve para resaltar una lección y quizás sea la mejor manera en que podamos comprender la lección más grande de la historia en su conjunto. El sufrimiento ha sido el maestro del mundo. El mundo ha aprendido sus lecciones a través del sufrimiento. Dios no pide que los seres humanos sufran, más bien, el sufrimiento surge por la falta de comprensión de su propia naturaleza y por el abuso de su poder. Jesús reveló la verdad y partió de este mundo con alegría, habiendo cumplido su sagrada misión. La enseñanza ha sido compartida y la prueba está completa. La victoria de la vida y el amor ha engullido la tumba y ésta permanece vacía para siempre. ¿Por qué buscar entre los muertos al que está vivo? Ahora es tiempo de regocijo en lugar de tristeza de abrazar la paz prometida. Os dejo mi paz. Ya no hay razón para lamentar ni llorar, pues la realidad ha sido descubierta. La vida triunfa y el amor reina supremo. Nuestro rol en la reconciliación. La expiación vicaria ha llegado a su fin, pero apenas estamos comenzando a comprender el verdadero significado del amor y la vida. Cada vez que nos entregamos a ayudar a los demás a superar sus problemas, estamos manifestando unidad, estamos demostrando la unión del bien. La naturaleza divina de Dios. En nuestras reflexiones metafísicas, hemos llegado a la conclusión de que Dios, la primera causa, debe ser infinito. Sin embargo, es complicado conciliar como un poder infinito puede ser también personal. No obstante, el alma anhela un universo que responda y el corazón anhela un Dios que atienda los deseos humanos. Dejar de concebir a Dios únicamente como una inteligencia que responde personalmente y reducirlo a una ley fría e insensible, sería privar al individuo de su mayor derecho inherente y abandonarlo, desnudo y despojado. En una eternidad sin atractivo alguno. Contemplar el universo sólo en términos de ley es convertir a Dios en una infinita entidad, un principio gélido y amargo, carente del calor y color que anhela el alma. Esta complejidad se disipa cuando reconocemos que la ley de la mente es como cualquier otra ley, una fuerza natural que debe ser comprendida desde esa perspectiva. Sin embargo, detrás de esta ley y trabajando a través de ella, existe una inteligencia que responde y un espíritu consciente que es Dios, el padre de todos, el que atiende a todos. Podemos considerar la mente como ley y a Dios como amor. Utilizamos la ley y amamos al espíritu a través de y desde la ley. De esta manera, no perdemos nada, sino que comprendemos que el camino hacia la libertad es a través del amor y por medio de la ley. El papel salvador de Jesús Jesús resalta en la historia humana como la figura más grandiosa de todos los tiempos. Sus enseñanzas contienen la lección más profunda dada a la humanidad y su vida y acciones mientras estuvo en la tierra ofrecen el ejemplo más elevado otorgado al ser humano. En el pensamiento superior, no se busca restar grandeza a Jesús ni refutar sus enseñanzas. De hecho, el movimiento del pensamiento superior se basa en las palabras y acciones de esta figura excepcional, la personalidad más destacada que haya iluminado nuestro planeta. Hasta que surja alguien mayor, Jesús continuará siendo el gran guía de la humanidad, el gran salvador de la raza. Por lo tanto, no perdamos tiempo en discusiones teológicas infructuosas, sino que, siguiendo su ejemplo, realicemos las obras que Él hizo. Las obras que hago, Él las hará también, y mayores aún hará, porque yo voy al Padre. La existencia por sí misma. Lo más importante para cualquier estudiante de la verdad es comprender el verdadero significado de la autoexistencia. Sea cual sea la naturaleza de la causa primera, debe ser autoexistente, ya que de lo contrario no podría existir en absoluto. Puede que resulte difícil entender que debe haber, y de hecho hay, un poder que simplemente existe porque es lo que es, sin embargo, este es el fundamento central de todo trabajo y esfuerzo metafísico adecuado. Debemos llegar a creer y confiar en ese poder de vida e inteligencia que es Dios o la primera causa. Debemos comprender que estamos tratando con la primera causa en cada pensamiento, en cualquier momento y en todos los momentos. Si necesitáramos reunir energía para dar vida al principio creativo de la vida, ¿dónde deberíamos acudir para obtener esa energía? Siempre regresamos a la premisa fundamental de que la vida ya es, y que estamos utilizando un poder que ya es. Por lo tanto, lancemos sin vacilación ni miedo nuestras palabras a esa gran receptividad y confiemos en que ella llevará a cabo el trabajo. La afirmación máxima. Aunque parezca extraño, el pensamiento humano sólo puede afirmar, nunca puede negar, incluso en el acto de negación, en realidad está afirmando la presencia de aquello que niega. Hablamos de negaciones y afirmaciones como si fueran opuestas, pero no lo son. El miedo y la fe son simplemente formas diferentes de expresar creencias positivas sobre algo. El miedo es una creencia positiva de que experimentaremos algo que no deseamos que ocurra, mientras que la fe es una creencia positiva de que experimentaremos algo que deseamos que ocurra. La naturaleza del ser es tal que la negación real es imposible, porque sólo hay una mente en el universo y siempre es un sí y un amén. Estamos constantemente confirmando nuestro camino en la vida y dado que la afirmación es la única acción mental posible, nos corresponde encontrar la afirmación más poderosa y utilizarla. La afirmación máxima es yo soy y, como tal, fue entregada a Moisés. Esta afirmación siempre nos acompaña y cada vez que hablamos la estamos utilizando de alguna manera. Sin embargo, debemos tener cuidado de usarla sólo como una fuerza constructiva. Cristo y el anticristo El espíritu de Cristo es el espíritu de aquel que comprende la ley y la utiliza sólo con fines constructivos. El espíritu del anticristo es el espíritu de aquel que, aunque comprende la ley, la utiliza con fines destructivos. La ley en sí misma no es ni buena ni mala, sino una fuerza neutral que obedece a todos y puede ser utilizada para cualquier propósito. Pero aquellos verdaderamente educados en la ley nunca intentarán usarla de manera destructiva, porque comprenderán que al hacerlo se someterían al mismo poder que han puesto en movimiento. Hay un poder que nos rodea y puede ser utilizado de cualquier manera, ya sea constructiva o destructivamente, sin embargo, aquellos instruidos en la verdad usarán este poder sólo para el bien de todos. Se advierte enfáticamente a cualquiera que sea lo suficientemente imprudente como para mal utilizar su poder. Si mantenemos nuestros pensamientos cerca del bien, del amor y del espíritu, y si nunca deseamos hacer algo que no sea constructivo, no habrá peligro. La ley está disponible para ser utilizada y es una ley de libertad para todos aquellos que la aborden de manera constructiva. Todo lo que contribuya a una mayor expresión de la vida, ya sea para el individuo o para la humanidad y que no contenga ningún elemento destructivo, es bueno. No debemos dudar en utilizar la ley en beneficio de nuestros asuntos personales, de nuestros amigos o de cualquier persona que nos pida ayuda, sin embargo, debemos ser muy cautelosos al utilizarla de manera constructiva. Transformación Todo surge de aquel que está siempre presente en su ser y cuya vida, adoptando múltiples formas, se manifiesta en toda la creación. La creación emerge lógicamente como la expresión de la vida en sí misma. Es el surgimiento del espíritu en la manifestación, la proyección de una idea interna a través de la materialización de una imagen subjetiva. El uno fluye a través de todo, derramándose en incontables formas y figuras. Estas formas, impulsadas por un divino impulso generador, buscan una expresión aún más profunda gracias a la fuerza dinámica que las anima. Este es el auténtico sentido de la evolución, ya que la evolución es un efecto de la inteligencia y no su causa. Cada entidad en evolución contiene en sí misma un impulso implantado por la divinidad. Puesto que la divinidad es infinita y perfecta, este impulso finalmente llevará a toda la creación hacia un estado de manifestación perfecta. Lo que para la percepción humana parece imperfecto en realidad lo es porque la vista humana es limitada y parcial. En otras palabras, el ser humano no capta la auténtica idea detrás de la apariencia externa. Existe una filosofía que defiende la noción de un dios en proceso de convertirse, tratando de respaldar esta idea mediante la evolución. No obstante, esta filosofía contradice la verdadera naturaleza de la realidad. Si la realidad última estuviera en un estado de devenir, ¿de dónde obtendría su impulso para llegar a ser y de qué fuente sacaría su poder para manifestarse? Un dios que deviene o evoluciona, o que es la primera causa, no se ajusta a una filosofía auténtica, en contraste, un dios que se despliega, o es la primera causa, concuerda con la realidad. Una cosa es afirmar que dios se manifiesta a través de su idea interna de sí mismo, y otra muy diferente es decir que adquiere conciencia de sí mismo. Una afirmación es verídica, mientras que la otra es falsa. Un dios que deviene implica un estado de imperfección o un estado de ser que no reconoce su perfección en la esencia misma de todo ser. Un dios que se despliega implica un espíritu que fluye constantemente y una deidad o primera causa que nunca cesa de manifestarse. El desarrollo de esta primera causa es lo que llamamos evolución. Ya que este despliegue aún no está completo, es decir, la idea sigue en proceso de desarrollo, parece que habitamos un universo imperfecto. Para unos pocos individuos capaces de percibir más allá del velo de la materia, la idea perfecta se manifiesta claramente. Estos pocos han legado al mundo códigos de ley, moral y ética de gran magnitud. Son los grandes místicos de la humanidad y el mundo les debe una deuda que sólo se puede saldar a medida que la humanidad asimile sus enseñanzas. La evolución es el tiempo y proceso a través del cual una idea se desarrolla hacia un estado superior de manifestación. Dado que las ideas son realidades divinas, la evolución continuará eternamente. Fin